Tremor Audio Novelas capítulo 151 No olviden suscribirse al canal segundario El link está en la descripción Después de casarse con Iloin, Bernard se fue de vacaciones. Por supuesto, trató de regresar de inmediato al trabajo de farmacia, pero Iloin lo detuvo. Todos los que recordaran las abrumadoras habilidades de la novia en el salón de bodas nunca se atreverían a interferir con los recién casados. Bernard García es mío. ¿Por qué me echa para estar con un elfo? Definitivamente esto es algo que no encaja. Evan de Sherden, ¿no lo crees tú también? Es porque no eres su amo, él es tuyo. Quagy. Como resultado, Rose tuvo que quedarse con Evan por un tiempo porque la habían echado de la casa. Aunque a menudo lo veía como menos que un insecto, estaba claro que le dio un trato especial ya que era discípulo de Bernard. ¿Tratamiento especial? No es así. De los innumerables humanos con apariencia de insectos, solo Bernard García y su discípulo son realmente especiales. Si no lo creyera, no habría ordenado que lo mataran. Oh, esos murciélagos de las mazmorras. Gracias por enviarnos algunos enemigos débiles. ¿Débil y...? Al darse cuenta de que Evan estaba hablando con tanta sinceridad, Rose comenzó a sudar. Obviamente, no eran los más fuertes, pero muchos caballeros habían caído ante ellos. En particular, el que los había dirigido había sido uno de los más fuertes de los leales a ella. Actualmente, Evan solo tenía 13 años. ¿Qué tan fuerte se volvería si creciera completamente? Quizás, en este punto, él ya era más fuerte que ella. Supongo que los Magua tienen un alto nivel de experiencia. De todos modos, gracias a eso, nadie resultó herido y nuestros niveles aumentaron, así que no te sentiré resentido por eso. ¿Eran los humanos originalmente una raza tan cruel? No, definitivamente es solo este niño, ¿qué? Evan quería atormentar a la pequeña Reina Rosa por sus comentarios ejerciendo los derechos que Bernard le había dado, pero después de verificar la hora, se detuvo. No tuvo tiempo de jugar con ella. Es hora de mi clase de alquimia. Si puedes quedarte quieto, puedes seguirlo. Mira esto, ¿no estás entrenando sin pausas? Ningún ser humano que conozca vive a ta manera. No, realmente puedes llamar a esto una vida. Suenas un poco como mi madre. Aunque hubo algunos cambios menores, como el retraso de su clase de alquimia, la vida de Evan no había cambiado fundamentalmente. La única diferencia real fue que aprovechó cualquier oportunidad de aprender de otro, en lugar de angustiarse por estudiar solo. También había tomado la posición de enseñar en lugar de solo aprender. Ah, el maestro está aquí, ac, esa extraña hada también. Los humildes humanos se atreven a llorar al ver Estir. Entonces, ¿empezamos la clase? Practiquemos hoy. Evan ahora estaba enseñando alquimia a Ana en nombre de Bernard mientras él estaba de luna de miel. Práctica. Bueno, es mejor que la teoría, empecemos ahora mismo. Hoy, hagamos una bomba de acuerdo con la receta que pensaste. Si lo hace bien, le enseñaré la receta de balas que desarrollé. La receta del joven maestro y... Lo haré lo mejor que pueda. Al enseñar artes marciales a los niños, la suya se había desarrollado, por lo que Evan había podido aprender mucho mientras le enseñaba alquimia a Ana. La alquimia es bastante difícil. Está bien. Incluso si el progreso es lento, si trabaja constantemente, algún día se convertirá en un gran alquimista. ¿Cuándo diablos pasará eso? Bueno, asumiendo que vives hasta los 100 años, probablemente antes de morir. No necesitas ser tan despiadado. Sin embargo, como ella misma dijo, Evan estuvo de acuerdo en que su progreso no fue rápido. La constante de Bernard, esto no es nada, le impidió estar orgulloso de su progreso y, naturalmente, le hizo pensar que se requería más esfuerzo para aprender alquimia. Una vez que aplicó ese estricto estándar a Ana, este fue el resultado. Sin embargo, en realidad, su talento era realmente muy bueno, y en al menos 5 años, podría trabajar bajo el nombre de un alquimista con confianza. Para convertirme en un gran alquimista, primero debo extender mi vida. Trabajar duro en la mazmorra para elevar mi nivel, pero no me gusta entrar en la mazmorra. Ana murmuró y se dejó caer sobre la mesa después de completar el difícil proceso. Fue una suerte que le apasionara la alquimia. Por supuesto, Evan pensó que tenía más talento para disparar que para la alquimia. De repente curioso, decidió preguntarle algo. ¿A qué piso bajaste esta vez? El décimo piso. De alguna manera llegué al nivel 11, pero después de pelear con un tipo llamado maestro de piso, tuvimos que retroceder ya que perdí mi arma. ¿Bajaste al nivel 11 todo de una vez? ¿En realidad? Sí. Increíble, ese es el talento de un gran explorador. Evan estaba honestamente sorprendido. El maestro de piso en el décimo piso era un enemigo abrumador para los principiantes y derrotarlo significaba que podía presentarse con orgullo como un explorador de mazmorras. Serpina, una figura notable en Yomagre Atuar 4, estaba con ella, pero había demostrado claramente su propio talento. ¿De qué estás tan sorprendido cuando has bajado al piso 20? Después de luchar contra ese maestro de piso, ya no teníamos confianza. Esas trampas dan demasiado miedo, es más un problema mental que la fatiga física y bueno, puedes entrenar eso en el futuro. Si te diriges a la mazmorra unas cuantas veces más, estará bien. La única persona que puede poner en práctica esta idea es el joven maestro. Uyana tembló ante las palabras de Evan. Estaba llena de espíritu antes de entrar en la mazmorra, pero ahora que había sobrevivido allí, estaba llena de pensamientos de no regresar nunca. Pero si no lo hace, no podrá progresar. Progreso, uf, debería volver a la mazmorra. Nadie te está obligando. Pero si quieres hacerte más fuerte, debes entrar. Aquellos que desafiaron la mazmorra a menudo experimentaron la carga emocional de explorarla. Trampas y monstruos por todas partes, constantemente amenazando la vida de uno, era obvio que sería una carga para el estado mental de cualquiera. Más bien, el grupo de Evan era anormal por poder atacarlo de manera tan eficiente. Porque me acerco a la mazmorra como si fuera un juego. La mentalidad de hierro de Evan se extendió a sus seguidores para que pudieran atacar la mazmorra sin miedo. Por eso logró alcanzar un nuevo récord con los niños. Te tengo respeto, usted puede hacerlo también. Si puede comprender con precisión sus propias habilidades, tendrá la confianza para moverse de manera eficiente a través de la mazmorra. Ya veo, no estaba equivocado, pero el mismo Evan evaluó sus propias habilidades como más bajas que las de los demás. Aná se burló de sus palabras, cuya credibilidad acababa de llegar a cero, y decidió torcer un poco el tema. Escuché de Ryan que está llevando a otros caballeros de la mazmorra a la mazmorra. Correcto. Iré al día siguiente después de mi cumpleaños, como el año pasado. Exactamente dentro de un año, después de su duodécimo cumpleaños, había entrado en la mazmorra por primera vez en su vida. Han pasado muchas cosas en el año transcurrido desde entonces. Conoció a Leo, destruyó la tribu Maua, enseñó a los niños, llegó al piso 20, expandió su negocio con Ma y Bella, creó un artefacto con Horta, conoció a la reina Rosa, son más jóvenes que tú. Pero están listos. Sheena y Velois liderarán junto conmigo. No importa cuán preparados estén, un grupo de niños de 19 años entrando en la mazmorra y esta vez, había un total de 5 niños que él traería a la mazmorra. Paul, Marie, Ena, Melson y Ditto. Ciertamente, si ese hecho fuera bien conocido, podría causarle malestar. Pero eso solo significaba que tenían que evitar ser atrapados. Quizás yo también debería hacerlo, sí. Como resultado de entrar en la mazmorra a una edad temprana, Sheena y Velois habían crecido increíblemente durante el último año. Ahora querían fortalecer a los recién llegados lo antes posible. Pero maestro, ¿los niños piensan lo mismo? Qué aterradora es la mazmorra, no creo que puedan soportarlo, Ana todavía estaba preocupada después de sus propias experiencias. Sin embargo, Evan solo sonrió. Si fueran niños normales, seguro. Pero si fueran ordinarios, no podría haberlos entrenado hasta este punto. Se han preparado mentalmente, incluso antes de comenzar el entrenamiento físico. Punto 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 la terca actitud de Evan calmó a Ara, pero ella no podía estar de acuerdo con él. Si tenía razón, ¿no significaba eso que esos niños eran mentalmente más fuertes que ella? No podía entenderlo ni admitirlo fácilmente. Lea los últimos capítulos en Tremor Audio Novelas. Solo Sitio él juzga a todas las personas en este mundo según sus propios estándares, pero descubrirá que esta vez puede que no sea necesariamente ese caso. Ve Luis, Shin y Arisa eran demasiado especiales. No podría haber otros niños que pudieran atravesar el piso 20 con tanta facilidad. Creo que todo se revela en tu expresión. Y vaya, pronto averiguaremos quién tenía razón. Espero que no presiones demasiado a los niños. Por lo general, las personas que dicen cosas así se arrepienten. El viento sacudió la ventana de la habitación en la que trabajaban, presagiando una tormenta. Pronto, sabrían cuál de ellos tenía razón desde el principio. Capítulo 152 Debido a cómo fueron las cosas el año pasado, quería que fuera un poco más tranquilo esta vez. Sin embargo, todos los vasallos del marqués no dejarían de celebrar el cumpleaños de Evan a menos que murieran de una plaga. Cuando les pidió que no hicieran una fiesta, esas personas lo entendieron como pedir una fiesta sorpresa, por lo que habían planeado una sin su conocimiento. Evan, feliz cumpleaños. Joven maestro, enhorabuena por cumplir 13 años. A la llamada de la criada de que el almuerzo estaba listo, se dirigió hacia abajo con Velois para ser recibido por petardos de todos lados. Incluso Bernard e Eloy habían aparecido, a pesar de que se suponía que estaban disfrutando de su luna de miel. Feliz cumpleaños hijo. Evan, Evan. Había muchos regalos en un lado de la pared en una mesa enorme con un pastel de cumpleaños. Todos y felicitaciones por un año más, pequeña. Evan, gracias por mantenerte saludable. Seguiré estando a su lado, maestro. Evan, aquí tienes un regalo. Mientras Evan se ponía rígido, con los ojos bien abiertos, la gente venía de todas partes para darle saludos y regalos. De hecho, Evan había notado que la gente se movía afanosamente en el pasillo antes gracias a que sus sentidos se agudizaban todos los días, pero decidió fingir estar sorprendido y aceptar sus sentimientos. Gracias. Aún así, te pedí que no hablaras demasiado. ¿No es por eso que lo escondimos? Ja 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 ja. Leo rugió de risa al sorprender a Evan. Tenía una expresión pensativa en su rostro cuando notó que Evan recibía regalos de los demás. Yo también tengo que dar un regalo. ¿Sería apropiado transmitir mis propias habilidades? No creo que pueda aprenderlos, así que simplemente aceptaré la idea. No, no lo sabes a menos que lo intentes. Sí, lo que sería mejor, realmente no lo necesito. Leo ya había dejado de escuchar, sin embargo, y Evan estaba enterrado en regalos. Evan, cumpleaños. Sí, es mi cumpleaños. ¿Hablas también, Liz? Oh. Liz es buena hablando. Los sentimientos de Evan fueron sanados por Elizabeth, quien había cumplido dos años hace poco. Su habla estaba mejorando en estos días, y ella solo se estaba volviendo más linda. Me gusta Evan. A mí también me gusta mi cumpleaños. Sí, sí. Instintivamente convocó a un limo para que se la ofreciera, como solía hacer, pero su collar comenzó a brillar. Esto fue, fue un crecimiento de artefactos. Estaba tratando de convocar otro tipo de babá por primera vez. ¿No fue increíble el momento? Oh, no me dejará de tener la invocación. Lo que significa que es una élite, hasta ahora, cada vez que se invocaba una babá de élite, la princesa Serena siempre había estado cerca, pero no la había visto por un tiempo. Veamos, él conjuró el hechizo como lo había hecho antes. Yo hoy sorprendentemente, era un limo de relámpago, una especie rara entre los limos de clase alta que brillaba con una luz amarilla brillante y lanzaba chispas. Además, debido a que era un limo de élite, estaba cubierto de queratina escamosa. Oh, eso se parece a los limos que lleva la princesa. Desearía que la princesa Serena estuviera aquí y pero no lo está. No tengo otra opción para convertirlo en experiencia. Yo. A diferencia de los lobos ordinarios que se movían solo por instinto, los lobos de élite estaban llenos de ganas de vivir. Sin embargo, no es que Evan lo supiera. En el momento en que trató de agarrarlo con el pensamiento de que le daría a Elizabeth mucha experiencia, hubo un golpe cuando la puerta se abrió violentamente. Evan me llamó. ¿Qué? Yo. Evan se sorprendió, en realidad esta vez, cuando miró hacia arriba y vio que la puerta principal de la mansión se abría de repente. De pie allí había una hermosa chica con cabello y ojos rosados, definitivamente era la misma Serena. ¿Qué es esto también una sorpresa? No lo necesito. No, no preparamos esto. Shinne parecía tan asustado como Evan cuando respondió. Todos en el pasillo tenían expresiones similares, pero Serena se acercó para estirar la palma de la mano hacia Evan mientras ignoraba todas sus miradas. Vamos. Yo. Luego, la babá de relámpago saltó sobre su palma y se asentó, disparando chispas inofensivas mientras navegaba por el aire. Serena sonrió amablemente mientras lo acariciaba. Buen trabajo, Rudy. Tiene nombre. No, eso no es importante en este momento. Había sido domesticado en el momento en que apareció. Claramente había crecido como una domadora, pero Evan tenía cosas más importantes de las que preocuparse que eso. ¿Cómo estás aquí? ¿Vino el rey contigo? No, solo yo lo hice. Había viajado a la ciudad de las mazmorras, lo que le llevó algunas semanas en carruaje, sola. ¿Le estaba diciendo que creyera eso? Evan inclinó la cabeza, pero el marqués se lo explicó amablemente. En el palacio real, hay una puerta que conecta directamente aquí. En caso de emergencia, también se puede activar aquí, así que recuerda eso. O ya veo. Entonces la princesa llegó por la puerta, ¿pero cómo? Nadie puede usarlo. Ni siquiera yo sé. Así es. Serena, que estaba acariciando a su nueva mascota, habló con orgullo mientras cuadraba los hombros. Vencía a todos los que custodiaban la puerta para que vinieran aquí. Eres un criminal. Pero no podía dejarlo pasar porque te iba a ver. Nadie le había dado permiso. Pero espera, ¿les ganó a todos? ¿No serían las personas que custodiaban la puerta a las élites entre la élite? ¿Cómo lo hizo? Mientras Evan estaba considerando eso, Shine, quien tenía una relación cercana con Serena, decidió preguntarle directamente. Su majestad, ¿por qué está aquí? Eso es, hice una cita con Evan. Todos los ojos se volvieron hacia Evan, la misma pregunta en sus mentes. Se había vuelto loco y le había prometido a la princesa un reencuentro, que era como un generador de banderas de la muerte. Trató de calmarla. ¿Qué prometimos? Cuando me haga más fuerte, dijiste que podía unirme a los Dungeon Knigs, ¿verdad? Oh, la mirada de Evan se volvió distante al recordar. Había dicho algo así. No podía defenderla, así que si quería unirse a los caballeros de las mazmorras, tenía que volverse mucho más fuerte. Pero no sabía que Serena se aferraría a sus palabras. Lo dijo solo porque no podía imaginarse a la princesa entrenando con sinceridad. Parece que hay algo que el joven maestro ha recordado. Ay, es por eso que la gente debe tener cuidado con sus palabras. Evan había pensado que había tenido cuidado, pero no lo había sido en absoluto. Así que me volví muy fuerte trabajando duro con Ruby y Lucky. Reduje el sueño, los refrigerios, el estudio, y en su lugar entrené duro. No reduzcas tu estudio. Evan sintió que la ansiedad brotaba de su interior ante la confiada declaración de Serena. Lo primero que había considerado era lo fuerte que se había vuelto a pesar de tener solo 12 años, pero había domesticado a ese monstruo de inmediato. Espera, incluso si era un monstruo raro, seguía siendo un limo. Me he vuelto muy fuerte, así que me convertirás en un caballero. ¿Qué tal el vicio capitán? No dije que te convertiría en el vice capitán. Entonces, estaré satisfecho como el capitán. Había cometido otro error. Pero, no estaba implicado que ella pudiera convertirse en la capitana. Evan se apresuró a corregirse. ¿Por qué no probamos que eres más fuerte antes de eso? Entonces, lo probaré ahora. La princesa sintió felizmente como si hubiera esperado tal reacción. Iré a la mazmorra contigo para mostrar mis habilidades. Si quiero convertirme en un caballero, puedo demostrarlo así, ¿verdad? Entraste cuando solo tenías 12 años y yo tengo 12 ahora. Aprendiste solo las cosas malas correctamente. Ah, su majestad lo recordó. Estamos cosechando las semillas que sembró Evan. No, ahora no es el momento de tu admiración. Ese no sería el final. Serena era la princesa del país. ¿Qué rey permitiría que la princesa se convirtiera en un caballero de las mazmorras? Evan apeló al marqués, el único en quien podía confiar en esta situación. Padre, por favor contacte a la familia real. ¿Cuán preocupado debe estar su majestad? Y, si es posible, devuelva a la princesa al palacio de inmediato, ¿bien? No hubo contacto de ellos, pero debería hacerlo yo mismo. Tendré una conversación con ellos. Padre, muchas gracias. De verdad, eres demasiado tímido. Evan ignoró la conversación de la princesa mientras miraba desesperadamente la espalda del marqués. El marqués se fue por un rato para contactar con el palacio pero pronto regresó con una sonrisa en su rostro que alivió a Evan. Evan, vamos a rendirnos. ¿Y sí? Evan miró al marqués con incredulidad, pero se encogió de hombros. Su majestad dijo que Serena derrotó a todos los caballeros que la escoltaban con limos. En este punto, ha renunciado a controlarla. ¿Qué? Los tipos llamados caballeros de la guardia real habían sido derrotados por limos. Esta es la razón por la que Silk Line siempre fue empujada por demonios a lo largo de la serie Yo Mag Leatuar. Se dice que todos los caballeros y magos que custodiaban la puerta también fueron eliminados. Punto 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 Evan miró a Serena con incredulidad, que estaba doblando sus delicados brazos. Era como si estuviera tratando de mostrar sus bíceps, pero no tenía músculos. Quizás era cierto que se había vuelto más fuerte. Odiaba admitirlo, pero ella ya era significativamente más fuerte que antes. ¿Evan rechazaría cruelmente a una chica delicada que llegó para cumplir su promesa con él? De acuerdo, deja de hacer comentarios inútiles. Te llevaré al calabozo, así que detente. ¿Estaba realmente bien que una princesa entrara en los caballeros de las mazmorras? ¿Sería capaz de obedecerlos? ¿Qué pensarían los otros nobles o la familia real de eso? ¿Y qué pasaría con ella en Yo Mag Leatuar 4? Gracias, Evan. Desde que te escuché, quería entrar en la mazmorra. Ja, surgieron innumerables preguntas y preocupaciones, pero no importaba lo que dijera, ella no quiso escuchar. Si es así, la única forma que quedaba era hacer que se rindiera en la mazmorra. Lea los últimos capítulos entre more audionovelas. Solo sitio emocionante, ahora soy una princesa caballero. Yo. No sé lo que has estado leyendo, pero ese término es ominoso, así que no lo uses. Velois fue retirado del grupo, ingresando a las mazmorras y reemplazado por Serena en su lugar como parte de su prueba de ingreso. Velois dijo que estaba bien, pero apretaba los puños con resentimiento. Evan tuvo que calmarla prometiendo llevarle un regalo. Capítulo 153 La nueva fiesta de los caballeros de la mazmorra con Serena, a quien Evan todavía estaba planeando regresar de alguna manera, aunque todos los demás se habían rendido, entró en la mazmorra. A pesar de que la princesa que se dirigía al calabozo era prácticamente una emergencia nacional, el marqués había estado muy tranquilo. Más bien, no estaba preocupado en absoluto. Debido a los eventos de los últimos años, había una opinión generalizada de que si Evan estaba allí, funcionaría de alguna manera. Y, desafortunadamente, esa percepción fue en gran parte correcta. Hola, Velois. Solo ocho niños quedaron en el cuartel general de Dungeon Knidt. Arisa vino a ver cómo estaba Velois, quien se sentía nerviosa porque no podía ir con Evan. En su cintura estaba el estoque que Evan le había dado como regalo de cumpleaños. No se había separado de ella desde que lo consiguió. Y sí, hola. Velois, que estaba practicando solo con la lámpara en su habitación, la recibió con un rostro inexpresivo pero con una ligera irritación en su voz. A Velois no le agradaba mucho a Arisa y no tenía intención de ocultarlo. ¿Hay alguna razón para que mi señora me visite? Estoy en formación. Sé que me odias. En realidad, tú tampoco me gustas. Velois miró fijamente a Arisa, que había llegado de la nada para discutir. ¿Podría estar tratando de luchar por el rango mientras Evan no estaba? ¿O estaba eliminando competidores? De cualquier manera, estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa. Velois energizó su mano que sostenía la lámpara, pero Arisa la despidió. No. Vine porque los dos tenemos algo que discutir. Y es eso así. Por favor, sea breve. Ella, ¿no crees que es un poco peligrosa? Y había llegado al punto más rápido de lo que Velois esperaba. La razón por la que Velois estaba irritada en este momento se debía, en parte, a esa mujer. Yo también lo creo, por favor siéntate. Velois dejó escapar un suspiro y levantó una mano. La silla opuesta a la mesa se movió hacia atrás para que Arisa tomara asiento. La telequinesis era un tipo básico de magia, pero requería un delicado sentido de control para usarla correctamente. Arisa la admiró en silencio mientras se sentaba y dejaba escapar un suspiro similar. Serena L. Silcline, es la primera vez que veo a alguien acortar la distancia con Evan tan rápido. Yo también pensé lo mismo. Velois respondió con frialdad, recordando el recuerdo de cuando Arisa se unió a los caballeros de las mazmorras. He estado reflexionando sobre ello, pero si no lo hiciera, no habría tenido la oportunidad de unirme. Entonces, me gustaría que vieras un poco mi lado. Además, esa mujer es diferente a mí. Eso es, sí, pero... Velois y Arisa eran reacios a revelar su ser interior a Evan, quien siempre había tenido miedo del sexo opuesto. Tenían miedo de ser rechazados. Además, todos eran aún jóvenes. No necesitaban apresurarse, sino que podían reducir lenta y seguramente esa distancia con Evan. Pero ella tiene una forma de pensar diferente a la nuestra. Si quisiera besar, simplemente lo haría. ¿Por qué se molestaría en mirar los sentimientos de la otra persona? Esa forma de vida es criminal. Probablemente fue porque había nacido con el estatus de princesa que tuvo un enfoque tan peligroso. A primera vista, podría parecer torpe, pero ya había perfeccionado cómo usar su identidad y posición con astucia. La sirvienta Mayved es similar, pero esta es más explícita y tiene su estatus para aprovechar. ¿Significa esto que no puedes lidiar con ella? Sí, y Evan extrañamente se apartó de ella. Era estricto con quienes se le acercaban y excepto Serena. A veces siento que hay compasión en sus ojos cuando trata con ella. Sentí caridad y Evan debe sentir algo sobre su futuro. No puede tratarla con dureza. Y ella también lo sabe. Sí, no podía perdérselo. Su razonamiento fue agudo. De hecho, la incapacidad de Evan para derrotar resueltamente el avance de Serena fue influenciada por el arrepentimiento y la simpatía por ella. En lugar de dudar, lo está usando para cerrarse a él y descarado. No puedo tolerar estamos de acuerdo en esa parte. Veloiz se puso de pie. Cuando Arisa extendió la mano, Veloiz tomó su mano y la sostuvo mientras los dos intercambiaban una mirada fría. Es una alianza. Temporal. Seguro. No tengo ninguna intención de entregar a Evan a nadie. Entonces, propongamos medidas específicas a partir de ahora. Por lo tanto, los dos formaron una alianza para controlarse mutuamente. Necesitaría tiempo para ver si funcionaba, pero ahora, Evan debería tener mucho miedo. Pasaron unos días, específicamente cinco desde que entraron en la mazmorra, y el grupo de caballeros de la mazmorra liderado por Evan derrotó con éxito el décimo piso. Fue un nuevo récord. Me he acostumbrado desde que doy clases. Entonces, ¿habías esperado este resultado? Estaba claro que las habilidades de guía de Evan habían aumentado enormemente. De lo contrario, hubiera sido imposible conquistar el décimo piso en tan solo cinco días. Incluso los jefes ocultos en los pisos cinco y diez habían sido derrotados. Vaya, es confiable, ¿no? Me asombró es monstruo que soltó chispas. ¿No lo bloqueaste con una pared de tierra, Paul? Buen trabajo. Todos lucharon bien. Evan examinó el cadáver de la quimera mientras los niños se aplaudían por la batalla. Serena estaba parada allí también con tres limos en los hombros y la cabeza, haciendo una expresión extraña. No importa cuánto lo piense, la princesa es demasiado fuerte. Es el maestro quien la hizo así. Ella podría ir sola a la mazmorra. Los niños que se habían entrenado a sí mismos en consecuencia también eran fuertes, pero Serena definitivamente se había destacado más. Para ser honesto, me sorprendió. No es de extrañar que ella derrotara a los caballeros. No parecía una princesa en absoluto. En este momento, Evan dudaba un poco en enviar a los niños al piso once, pero no se trataba de Serena. Ella podría manejar hasta el piso veinte, incluso si estuviera sola. Quizás incluso podría enfrentarse al jefe oculto mientras estaba en eso. Dado que los limos tienen diferentes propiedades, la mayoría de los enemigos pueden ser atacados según sus debilidades. No es sólo eso. El relámpago todavía es débil desde que acaba de nacer, pero los lodos de fuego y hielo tienen un alto poder de defensa y ataque. La habilidad de domadora de la princesa es demasiado fuerte. Casi duplicó sus habilidades. Oh, el juicio y las instrucciones de su majestad fueron asombrosos. Se ve algo deficiente, pero creo que su inteligencia es realmente buena. A medida que su habilidad única crecía, parecía tener un efecto positivo en sus habilidades físicas. Si practica la defensa propia adecuada, debería poder protegerse a sí misma. Mientras Evan y Sheen charlaban, Evan seguía buscando una debilidad que no podía encontrar. Había una diferencia ridícula con las habilidades de la princesa en el juego original. Yo. Ya. Yoé. Todos hicieron un buen trabajo. Evan hizo una mueca al ver a Serena acariciar a los tres lodos que retozaban a su alrededor. Cuando conoció a la princesa, no sabía que ella tenía tal talento. Sin embargo, su propio esfuerzo y trucos, así como una mascota especial conocida como limo de élite, se habían combinado para crear resultados tan asombrosos. Quizás los demonios la apuntaron por ese talento. No, pero este es un gran resultado. Mi propia aptitud para domesticar monstruos es demasiado baja, esperaba haber aliviado algo del peso del destino que la esperaba. Ahora se dio cuenta de lo peligrosa que era la guía de habilidades del juego cuando se aplicaba a la realidad. Y de ahora en adelante, realmente no debería estar enseñando a nadie cómo entrenar. Solo debería enseñar a aquellos de quienes estoy seguro. Pero la princesa no es cualquiera, maestro, ya que ahora es un miembro importante de los caballeros. ¡Ey! Era algo que ya no podía refutarse. Evan estaba convencido de que una princesa que no conocía el mundo no podría sobrevivir en un entorno tan sucio y peligroso, pero se había mantenido fuerte. Ella no se quedó atrás en el poder de combate, la adaptabilidad o el juicio situacional. Si intentaba echarla ahora, los caballeros de las mazmorras no durarían. Largo. ¿He pasado? Ah, Serena, tal vez escuchando su conversación, llegó a su lado con una brillante sonrisa para Evan. Fue una expresión realmente desagradable ya que ella ya sabía la respuesta. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pasé? ¡Guau! Ella era tan hermosa que lo mareó un poco cuando se enfrentaron tan de cerca. Evan intentó dar un paso atrás, pero ella simplemente dio un paso adelante. Sí, una promesa es una promesa. ¡Viva! Te amo tanto. Al final, suspiró y le dijo a Serena la respuesta que quería escuchar. Sin embargo, sus vítores disminuyeron un momento después, ya que parecía ansiosa. Pero los caballeros recién se están formando. Es difícil esperar un trato especial. Era lo que temía. Pero he estado investigando mucho. Si los caballeros logran mucho, su rango aumentará gradualmente, ¿verdad? Y no funcionará como piensas. Y si su majestad le pide que regrese, no podemos protegerlo. No podemos luchar contra la familia real. Está bien, lo arreglaré todo. A pesar del tono algo frío de Evan, Serena parecía imperturbable. Muy bien, recuerde ser obediente al comandante. Tenga en cuenta que ahora es miembro de los caballeros que protegen la ciudad de las mazmorras. Ya no eres una princesa, sino un caballero. ¿Ok? Si rompes esa regla, no puedes unirte a nosotros. Sí. Vine porque quería, y también porque quería proteger lo que Evan quiere proteger. Y respondió Serena con los ojos encendidos. No parecía haber engaño en su corazón. Más bien, se podría decir que su mentalidad es bastante buena. Esa voluntad que surgió de su anhelo fue más firme que cualquier otra cosa. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo sitio entonces, regresemos. Debería saludar a los otros amigos como es debido. Probablemente no les gustes mucho. Está bien porque me gustan. Realmente vives como quieres. Evan suspiró cuando Serena colgó de su brazo. En primer lugar, tendría que tomar medidas para evitar el ataque a la princesa que sucedió en Yomagre Atuar 4. Bueno, a este paso, podría tener que preocuparse más por los demonios que por ella. Capítulo 154 El grupo de Evan regresó tan silenciosamente como se habían ido. Al contactar a las personas en la superficie con anticipación, fue posible especificar una hora de regreso para entrar o salir sin ser notado. Serena, a quien le gustaba llamar la atención de la gente, insistió en que debería anunciar su entrada a los caballeros de las mazmorras con confianza, pero eso era imposible. Si lo anunciamos formalmente, recibiremos una atención diferente a la que recibimos antes. Además, todos somos menores de edad excepto Ryan. Eso también despertará interés, uff. No tenía sentido que un menor entrara en la mazmorra en primer lugar, pero ahora un grupo de ellos había conquistado el décimo piso de la mazmorra. El décimo piso. Hubo innumerables exploradores a lo largo de los años que no pudieron pasar el décimo piso. Apuesto a que el mundo entero nos envidiaría. Hay muchas personas que harían del marqués su enemigo para averiguar por qué. De todos modos, había demasiados elementos en el crecimiento del caballero de las mazmorras para explicarlos. La forma en que Evan los estaba educando era demasiado arriesgada, por lo que nada de eso podía ser revelado al exterior. Dado que los caballeros de las mazmorras son personas que mantienen la ciudad, solo necesitan ser aplaudidos por ser increíbles. Pero la gente es muy rara. No se puede evitar. Cuando la mayoría de los humanos ven algo que no tienen, necesitan tomarlo o destruirlo. Incluso si se lo quitan, lo romperán. Era casi divertido, pero estaba en la naturaleza humana romper lo que no se podía tener. Serena prometió mantenerlo en secreto cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación. Parecía que había venido con un corazón firme, evidencia del hecho de que había entrenado tan duro. Hay un precedente con Arisa, entonces, ¿estará bien? Parece peligroso. No importaba cómo fueran los caballeros de las mazmorras, sino lo que pensaran los demás. Evan suspiró. Fomentar la amistad entre el marqués y la familia real, no. Estudiar en la ciudad de las mazmorras y no. Rehen de un trato con el marqués. No. De cualquier manera, Serena y yo estamos profundamente entrelazados. Necesito una excusa. Una princesa que se quedará aquí durante varios años, así que necesito una que resista el escrutinio, ¿existe tal cosa? Mientras Evan consideraba qué excusa hacer para que Serena se uniera a los caballeros de las mazmorras, llegaron frente al edificio del cuartel general. El único asís de Evan, Belois, lo estaba esperando en frente. Joven maestro. Lua, estoy de vuelta. Ah, el jefe está aquí. Detrás de Belois, Ryan y los otros niños estaban uno al lado del otro. Verlos a todos alineados así hizo que Evan se sintiera como si se hubiera convertido en el líder de los caballeros. Debes haber tenido muchos problemas. Gracias por cuidar a los niños mientras tanto, Ryan. ¿Cómo estaban todos? Estaba aburrido porque el jefe no estaba aquí. Abrázame. Evan, después de saludar a Ryan, tuvo que acariciar a Lime y Ran, que se unieron a él. Belois se inclinó cortésmente ante él una vez más. Gracias por regresar sano y salvo, maestro. Solo subimos al décimo piso. ¿Pasó algo mientras tanto? ¡Guaj! Jin, que había estado retrocediendo un poco, gimió. Cuando los ojos de Evan se entrecerraron, Belois comenzó a explicar. Jin estaba diciendo que él también entraría en la mazmorra y haría un desastre. ¡Ah, ya veo! Por supuesto. Evan comprendió de inmediato. A diferencia de Ran y Lin, que disfrutaban de su tiempo antes de entrar en los caballeros de las mazmorras, Jin tenía el claro objetivo de volverse más fuerte. Estaba a punto de cumplir los nueve años, lo que significaba que tendría la misma edad que Enna y Melson, que habían ido con Evan esta vez. Y no estaba haciendo un lío. Solo quería volverme más fuerte rápidamente y Jin bajó la mirada mientras hablaba. Evan extendió la mano y le revolvió el pelo con una sonrisa. Espera un poco más, Jin. Te llevaré antes de tu décimo cumpleaños. Cuanto más practiques, más rápido podré llevarte. Sí. Vaya, viviré aquí ahora. La princesa caballero Serena viene. No lo digas así. Serena estaba gritando frente al cuartel general mientras caminaba para saludar a los otros niños y proclamarse a sí misma como un caballero de la mazmorra. Por favor, sean buenos conmigo en el futuro, muchachos. Protejamos juntos la ciudad de las mazmorras. Princesa, gracias. Solo llámame Serena. Fue aceptada sin ninguna reticencia. Eres tan bonita. El cabello de la hermana es de un color tan bonito. Sí, siempre escucharé esas palabras. Serena se llevaba bastante bien con los niños. Eran solo Arisa y Belguis, quienes se mantuvieron firmes contra ella, con quienes tuvo dificultades con chicos, por favor también cuiden de mí. Y sí, gracias. Soy más viejo que tú. Sin embargo, a pesar de sus fríos tonos y miradas, Serena seguía sonriendo. No conozco a ninguna otra chica de mi edad, así que estoy feliz de tener dos nuevas amigas así. Además, las dos sois súper bonitas. Ah. Decirá. Los dos parecían imperturbables mientras Belois permanecía inexpresivo, y Arisa en realidad parecía estar enojada ahora. No evitaré una pelea. Será divertido en el futuro. Lo mismo es cierto para mí. Interesante, será divertido. ¿Eh? No sé de qué estás hablando, pero yo también te cuidaré. Evan decidió fingir que no escuchaba nada de lo que decían los tres. Shinne, que estaba mirando desde atrás, simplemente negó con la cabeza. Al final, Evan no tuvo que preparar ninguna excusa para que Serena se uniera. Se sabía que la primera princesa del reino Silkline llegó a la ciudad de las mazmorras y se unió a los caballeros, y rápidamente se convirtió en un tema candente. Evan de Sherden, quien declaró que sólo viviría la vida del defensor de la ciudad mazmorra, sugirió que se uniera a los caballeros como condición para su compromiso. Ese ridículo rumor se había extendido en un instante. No, un loco convirtió a su prometida en un caballero. Maestría y no estoy comprometido. Velois permaneció tranquilo junto a Evan, quien estaba gritando ante las palabras de Shinne. También hay rumores de que los caballeros de las mazmorras son en realidad tu harén, y si te unes puedes convertirte en una concubina. También existe el rumor de que amas a hombres y mujeres por igual y, ah. Evan rodó por el suelo con un grito terrible. ¿Qué pasaría si esos terribles rumores hicieran que aún más mujeres y hombres lo atacaran en el futuro? Tantas banderas de la muerte le aguardaban. Entonces, de hecho, después de que se difundieron esos rumores, la cantidad de personas que quieren unirse ha aumentado, así es. Pero no. Evan tiró las pilas de documentos que Ryan le dio, varios de los cuales eran perfiles de chicas jóvenes de familias nobles. Nunca asistió a las fiestas sociales de los nobles, por lo que algunos sólo querían verlo al menos una vez. Maldición. Los caballeros de las mazmorras no necesitan ser altamente evaluados, pero esta tontería no es buena, a través de esto. ¿Qué tal si revelamos las habilidades de la señorita Arisa y su majestad hasta cierto punto? Si lo hace, al menos algunas de las aplicaciones de tener. Entonces habrá más atención innecesaria a Arisa y Serena. Y, al final, si los caballeros de las mazmorras llaman la atención, bueno, sólo tenemos que darle la vuelta. Joven maestro, eso significa, sí. Evan asintió mientras miraba las cartas amontonadas en su escritorio. He estado evitando fiestas hasta ahora. Antes de que se difundan rumores aún más extraños, tendré que llegar a algún tipo de arreglo. Ahora era inevitable. La mejor opción ahora era que él revelara su presencia frente al público. Suspiró al ver los montones de cartas e invitaciones a fiestas, pero una en la parte superior le llamó la atención. ¿H.M.? Oh, ese es uno que llegó hoy. Evan escuchó a Sheine mientras examinaba la carta. Era una letra inusualmente colorida, con un nombre que Evan reconoció. Era un noble de Silkline. En este momento I. comprobó dos veces el nombre del remitente antes de cogerlo. ¿Es esta la fiesta a la que estoy destinado a asistir? Escuché que fue enviado por alguien de los superiores. Eh. Es uno al que debo ir. Bien hecho. Sí. Ante las palabras de Evan, las orejas de Sheine y Velois movieron. Es el momento que estaba esperando. Mostraré mis habilidades de mayordomo. No, no necesito la mayoría de esos. Solo necesita asegurarse de que la comida y la bebida estén libres de veneno. Si lo hicieran, no podría ser peor que el té venenoso que bebes. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo sitio O, eso es una tontería. Es una mezcla de veneno y medicina, por lo que no es peligroso. Evan sonrió mientras sorbía el té, del que salía humo negro. Una gota de la taza de té cayó y comenzó a derretir la esquina de la mesa. Rayan, que estaba esperando en silencio detrás de él, usando magia de purificación para anularlo. Fiesta y no hay nada de qué estar nervioso, Lua. Sí entiendo. Velois asintió suavemente ante sus palabras, pero por dentro estaba en alerta máxima. Las fiestas sociales eran el lugar donde acudían todo tipo de mujeres hermosas. Tenía que salvar a Evan de ellos. Así fue como se decidió su primera fiesta. Fue presentado por el único duque de Silkline capítulo 155 Leonine, el único duque de Silkline. Era el hermano menor del rey actual, un noble entre los nobles que poseía la sangre de la familia real. Por eso hay que portarse bien allí. Incluso si estamos con el marqués que gobierna la ciudad de las mazmorras, será difícil. Por lo menos, ¿por qué te molestaste en diferenciarlo de la familia real? Shinne inclinó la cabeza mientras Evan explicaba en el carruaje que se dirigía a su destino. Había omitido muchas cosas porque se sentía demasiado molesto para explicarlo, admitió Evan con una sonrisa amarga. El duque Leonine, que se encuentra al oeste de nuestro país, no se encuentra en un territorio que la línea de la seda controlaba hasta hace poco. Era una zona sin ley donde los monstruos aumentaban el poder de la oscuridad y vivían en armonía bajo la influencia de demonios y nativos. Era un lugar lleno de peligros en un sentido diferente al duro y frío norte. Por cierto, el actual duque, Sor de L. Silkline, era el tercer príncipe en el momento en que dirigió un ejército para conquistarlo. En reconocimiento a sus logros, se independizó al obtener el nombre de Leonine y gobernó las vastas regiones occidentales. Incluso otros países lo respetan. Escuché que su territorio está cerca de un tercio de la línea de la seda. Así es. Maestro, ¿es nuestro país bastante fuerte? Shinne preguntó, bastante inocentemente mientras escuchaba la explicación. La línea de la seda está en el centro de la cultura humana, aunque ha sido expulsada por Baipeca en el comercio, tenía una agricultura en auge. Tiene una larga historia y no ha perdido ningún poder a lo largo de los años. Los demonios que desean conquistar el mundo humano no apuntan a nuestro país primero sin ninguna razón. Ya veo, pensé que no era gran cosa, porque los limos de la princesa habían aniquilado a la guardia real. Eso es y Serena es una excepción. También viste su ridícula habilidad. Serena no estaba con ellos por el momento. Estaba ansiosa por seguirlos pero era incapaz de caminar tan obviamente en un evento tan social. Bueno, solo tenemos que adherirnos al nivel correcto de cortesía. Arisa, tú. Estoy hablando contigo. No te preocupes. Evitaré ofender a mi adorable prometida. Arisa, que había estado observando el paisaje pasar por la ventana como si no estuviera interesada en la conversación, se volvió a la llamada de Evan con una sonrisa. Sus ojos azules brillaban suavemente. Si tuviera esta sonrisa de principio a fin, no habría problema y no, espera. No soy tu prometida. Casi me engañan. Pero Evan, si quieres deshacerte de los rumores, esa es la forma más fácil. Ah. Arisa tenía un buen punto. Esa sería la mejor manera de aliviar la atención y necesaria que los caballeros de las mazmorras y Evan estaban recibiendo. Y, si tuviera vínculos con alguien, Arisa sería una mejor opción. Serena necesitaría una nueva excusa, pero al menos tendrían más tiempo para pensar en una. Un compromiso disfrazado. ¿No evitaría que otras mujeres se te acerquen? Puedes usarme como escudo, los detendré a todos y te mantendré a salvo. No, entonces, ¿cuál sería tu puesto? ¿Qué debería ser entonces, tu esposa? Eso no es camuflaje. No tenía ninguna intención de dejarlo solo como un disfraz. Evan se agarró la cabeza mientras Arisa se reía, pero era cierto que no tenían un plan mejor. Al menos eso era mejor que los rumores de que Serena se había unido como su prometida o que los caballeros eran su harén. Vaya, no es necesario que se lo confirme a nadie, todo lo que tenemos que hacer es crear una atmósfera creíble. Sí, estoy seguro de que funcionará. Arisa declaró con mucho orgullo. Como ya le agradaba a Evan, ni siquiera necesitaba actuar. Evan se limitó a sonreír con amargura, pero velo y se apretó los puños mientras juraba que su rival no estaría un paso por delante de ella. ¡Guau, hace calor hoy! Sheen ebostezó y miró por la ventana. Estaba decidido a ser el mayordomo perfecto en esa fiesta. Tres días después de salir, la fiesta llegó a Duque León Inés. El carro de artefactos del marqués fue rápido, pero el destino no estaba demasiado lejos en primer lugar. Hemos llegado, maestro. Gracias, Dain. Dain, su escolta y conductor, abrió la puerta para dejarlos salir. Evan salió primero y le ofreció la mano a Arisa para ayudarla después. Sus ojos son morados. Quizás ella sea igual a Nuestra Señora. Su rostro está brillando, él también es muy lindo. ¿Es su prometida? Era sólo una obra de teatro para apelar a la relación entre los dos, pero la apariencia de Evan acercándose a Arisa y a ellos tomados de la mano parecía natural. Mientras los sirvientes esperaban para salir a saludarlos, el que parecía estar a cargo los observaba cortésmente. Bienvenido, Evan. Mi nombre es Eren, el mayordomo. Es un honor conocerte. Es un honor conocerte también. ¿Puedo darme indicaciones para llegar a nuestro alojamiento? Sí, por supuesto. El mayordomo se cayó, ahora notando la belleza exudada por Sheena y Belguis, quienes seguían a Evan y Arisa. Si no llevarán trajes de sirviente, es posible que sin darse cuenta también se inclinaran ante ellos. Estos son mis sirvientes directos. Estos niños son como mi familia, así que sea amable. Por supuesto, entonces te guiaré. Como se esperaba del mayordomo principal, Eren guió rápidamente al grupo. Sin embargo, los otros sirvientes lucharon por calmarse al ver a Sheena y Belguis. Realmente bonito. Una sirvienta así, viviendo como una familia. Deben ser candidatas a concubina. SHH. Cuida tus palabras. Mira a ese chico. Es joven, pero sus músculos ya son tan grandes, todos los niños en la ciudad de las mazmorras son así. Él también es tan guapo. ¿Debería ir a la ciudad de las mazmorras? Los rumores sobre la fiesta de Evan se extendieron rápidamente al duque y a los que habían venido para asistir a esta fiesta. El tesoro de Sherden finalmente ha llegado. Quiero verlo una vez. Pero el amo y sus sirvientes no están saliendo de su habitación. Ja, ¿qué diablos están haciendo allí? Vi a Evan en su fiesta de cumpleaños número 12. Ha pasado un año desde entonces, así que me pregunto cómo ha crecido, por cierto, estaba comprometido con la joven de la familia Peyati? Sí. Como el grupo de Evan no apareció, los rumores crecieron gradualmente, pero a Evan no le importó. Los rumores sin sustancia no tenían sentido. Más bien, sería una tontería involucrarse con algunos nobles extraños en este momento. Lo que estaban haciendo en la sala era prepararse a fondo para la fiesta. No es Sor de quien organiza esta fiesta, sino su hijo Mateo L. Leonine. Acaba de cumplir 18 años, así que probablemente sea para celebrarlo. Evan dejó escapar un suspiro de satisfacción mientras tomaba un sorbo de té. Shinne tuvo que girar la cabeza para evitar inhalar el veneno. ¿Tiene otros hijos? Sí, pero escuché que tienen una personalidad tranquila, así que no tienes que preocuparte. El importante es Mateo, quien planeó esta fiesta. ¿Es importante? Escucha en silencio. No había nada especial en que los nobles celebraran una fiesta para celebrar la mayoría de edad de alguien. Sin embargo, el punto a tener en cuenta fue que las personas invitadas eran los niños y no los jefes de familias nobles. Todos los jóvenes nobles habían sido invitados a entablar amistades, pero Evan sabía la verdad. Está tratando de aspirar al trono e incluir a aquellos que serán su fuerza en el futuro. Ha tomado el segundo rango para la sucesión del trono, superando al segundo príncipe. ¿Sabe el duque lo que está pensando su hijo? Por supuesto, sin embargo, no lo está ayudando ni deteniendo. Él está mirando desde atrás. En realidad, esta invitación fue enviada a nombre de Mateo el de Leonine, ¿verdad? Es una prueba de que lo ha permitido. Uh, maestro, ¿por qué esta fiesta es tan importante? Al principio, habían pensado que era para aliviar las sospechas sobre Evan. Evan movió la frente de Shinne por interrumpir de nuevo. ¿Sabes que la nobleza de la ciudad mazmorra original no estuvo involucrada en las batallas por la realeza, ¿verdad? Por eso fui invitado, no el sucesor, mi hermano Eric. Por supuesto. Pero si lo piensas bien, incluso si no soy el sucesor, también soy un noble de la ciudad mazmorra. Si me está invitando, significa que está reuniendo apoyo activa y agresivamente. Por eso dijiste que era una fiesta a la que debías ir, para entender al hombre llamado Mateu, sí, Luma. Ese es mi segundo propósito al asistir. La lucha por el trono se había organizado a lo largo de las generaciones de una manera que no provocó un gran derramamiento de sangre porque había innumerables otros enemigos con los que luchar además de los humanos. Sin embargo, ¿esta vez sería diferente estás diciendo que esta carrera por el trono terminará en un derramamiento de sangre? Sí quizás. Mateu fue el maldito tipo que causó las luchas internas en el país cuando la Gran Guerra 3 de Luma estaba en pleno apogeo, empeorando la situación. Eventualmente, el país se dividió en dos, y ese daño permaneció hasta la Gran Guerra 4 de Luma. No había forma de detenerlo en la historia principal, y probablemente no sería diferente esta vez, pero decidió hacerlo. Participar para ver si al menos podía intentarlo. No, de hecho, puede que no sea más que un fanático de la serie que quiere ver la escena histórica. Evan sonrió mientras consideraba sus propios motivos. Esa lucha interna fue un evento que no se pudo evitar en el juego, pero podría eliminarse fácilmente en el escenario principal si tuviera ceroes fuertes. En última instancia, todo lo que le importaba era proteger la ciudad mazmorra, por lo que no necesitaba preocuparse por eso en primer lugar. Por eso, todos deben recopilar información y regresar de manera segura. Practica la moderación. Bueno, ya estará resuelto desde que llegaste. ¡Qué maravilloso, maestro! Seguiré tu orden. ¿Están malinterpretando algo? Los ojos de Evan se entrecerraron, pero la actitud de la fiesta no cambió. Realmente quería que dejaran de ser tan molestos. Oh, y, los nobles. ¿Quieres que averigüemos cuál de los nobles lo apoya? No, el arreglo se notará sin necesidad de reconocerlo. Lo que quería decir es que hay bastantes aristócratas que participan en esta fiesta que no quieren involucrarse. Evan sacó fotos de algunos de los nobles de sus materiales preparados y se las presentó al grupo. Estos son los nobles a los que debes tener especial cuidado de evitar. Simplemente evítelo si se vuelve molesto, y si se convierte en un problema, llámeme de inmediato. No me gusta cómo se ven. Shinne murmuró mientras miraba la lista. No es bueno juzgar por la apariencia, pero estás en lo cierto en un 99,9%. La serie Yo Mag de Atuar fue famosa por sus roles coincidentes con apariencias y su historia que tenía un mundo complejo. Si alguien tenía una apariencia sobresaliente, generalmente tenía habilidades excelentes, y si alguien parecía sospechoso, probablemente lo fuera. Entonces, ¿qué pasa con el 0,1% restante? Ese era, por supuesto, alguien como Evan, cuya belleza no se relacionaba con la habilidad. El estado de Arisa la protegerá, pero Lua y Shinne, debes tener especial cuidado. Si es posible, no te vayas de mi lado. Está bien, maestro. ¿Por qué estás tan preocupado? Shinne, no sabes cómo actuarán. Puedes matar a los enemigos que ves en la mazmorra, pero los nobles son diferentes. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo sitio los nobles eran generalmente buenos con las palabras y, como mínimo, tenían riqueza y poder desde su nacimiento. Pero, incluso entonces, había muchos de ellos que eran ignorantes o simplemente groseros. Bueno, este lugar está fuera del alcance de mi familia. Puede haber algunos que te subestimen o te molesten. Bien. Es mejor evitarlos si es posible, pero si no quiere, puede usar su fuerza. Lo averiguaré después. Gracias por su preocupación, maestro. Aunque dijo eso, Belois también se sintió ansiosa, aunque no tenía sentido ya que no tenía ninguna intención de apartarse del lado de Evan. Más bien, estaba preocupada por Arisa, quien también permanecería al lado de Evan. En secreto intercambió miradas con Arisa. Tenían diferentes posiciones, pero tenían la misma determinación de proteger a Evan. Capítulo 156 La ciudad calabozo de Sherden estaba relativamente cerca del ducado de Leonine, por lo que Evan pudo llegar a tiempo, pero los otros nobles no. Mateu L. Leonine había invitado a muchos nobles a la fiesta y había enviado las invitaciones con relativamente poca antelación. Se habían retrasado suficientes invitados y la fiesta se retrasó dos días. Haciéndome perder mi precioso tiempo, Mateu, ya puedo ver los brotes de tu rebelión. A tu edad, probablemente no haya otros nobles que valoren su tiempo tanto como tú. Shin enegó con la cabeza mientras observaba a Evan practicar el entrenamiento con limo con los dientes apretados. Aunque afirmó que había perdido el tiempo, Evan no había pasado ni un segundo allí sin dedicarse a la resistencia al veneno, la alquimia o el entrenamiento con limo. Incluso había entrenado su resistencia a las maldiciones. Se acabó el té, Shinne. Después de verter el té restante en la taza de té de Evan, Belois dejó de preparar más y le entregó una botella de agua vacía a Shinne. ¿Y qué? Vamos. Ah, Belois, a pesar de ser extremadamente devoto de Evan, en realidad no era educado con los demás. Especialmente para Shinne. Apretando la mandíbula, aceptó la botella. Entonces, volveré en un minuto, maestro. Uh, ¿vas solo? Entonces, ¿preferirías que el guardia me escoltara? No. Shinne sonrió al ver que Evan se preocupaba. No debería tener que preocuparse por él. Estaba agradecido por su preocupación, pero su maestro siempre tenía demasiado miedo. Fue un poco embarazoso. No te preocupes, me callaré. Shinne se dirigió hacia el pozo con la botella en la mano. Primero haría que Ryan lo purificara. En realidad, al nivel del maestro, puede beber con seguridad cualquier agua envenenada, o... Mientras caminaba por el pasillo y murmuraba, se cruzó en el camino de dos sirvientas que estaban limpiando las ventanas. Las criadas se acercaron a él con un escándalo. Eres de Sherden. Finalmente nos conocemos. Hola. Sí, hola. Evan y Arisa estaban atrapados en la habitación siguiendo su estrategia, y Velois se apegaba a Evan, por lo que solo se vio a Shinne salir. Gracias a eso, su rostro era muy conocido entre los sirvientes dentro del anexo de la casa del duque donde se alojaban. ¿También haces ejercicio por la noche? Si te molesta en venir a la cocina para huéspedes, podemos llevarla directamente a tu habitación, o... Agua. Puedo recogerlo. ¿Cuántos años tienes? ¿Está tan bien construida toda la gente de la ciudad de las mazmorras? Shinne solo tenía 13 años, pero medía más de 170 centímetros debido a sus esfuerzos para subir de nivel y entrenar. Tenía la edad de un estudiante de secundaria, por lo que definitivamente era un niño en lugar de un adulto. Las personas en la ciudad de las mazmorras lo sabían y estaban restringidas, pero eso no funcionaría ya que estas personas no lo sabían y probablemente no lo creerían. En otras palabras, ella estaba activamente tratando de coquetear con Shinne. Es un desperdicio taparlos. Mira estos músculos del brazo. ¿Los que tienen este tipo de talento se convierten en mayordomos? Ja ja ja, Shinne respondió con una sonrisa ambigua ante el excesivo interés de estas señoras mayores en él. Estábamos a punto de regresar después de limpiar, pero tomemos un descanso. Hay refrescos que solo se sirven al maestro, pero creo que nos queda un poco. Sí, ¿está un poco bien? De todos modos, parece que el maestro de Sherden no saldrá. Uh, las criadas se acerraban a él y trataban de apartarlo. Solo será un rato. Vaya, tus brazos son más sólidos que incluso los de los guardias. No, estoy siguiendo las instrucciones de mi maestro ahora mismo, solo un momento. No te haremos daño. Shinne, a quien nunca antes se había acercado tan agresivamente, estaba siendo arrastrado a un lugar que no conocía. Sin embargo, justo antes de que pudieran llevarlo a su habitación, apareció una distorsión translúcida en el medio del pasillo oscurecido, y todos escucharon un zumbido agudo en sus oídos. Ese hombre es mi amor. Ah. Un fantasma. ¿Qué? Las sirvientas gritaron y huyeron. Shinne también se asustó y cayó con un grito. Sin embargo, la distorsión se movió silenciosamente por el aire y se detuvo justo delante de él. ¿Eri? Incluso en medio de su miedo, sintió cierta familialidad. Desapareció justo después, revelando a una hermosa niña. Era el fantasma de la noble en su brazalete. No, no debería sorprenderse. Eres tú. Por supuesto que es. Tenía miedo de que fuera un fantasma diferente. Shinne se puso de pie y se quejó ante el fantasma que tenía delante. Al mirar hacia abajo, se alegró de ver que la botella no se había roto en el encuentro. Incluso estaba un poco orgulloso de ello. Te estaba salvando de esa crisis. Ah bien. Gracias. Estaba tan asustado que lo había olvidado. De verdad, esa cara es un desperdicio, el fantasma negó con la cabeza y extendió la mano. El polvo de su ropa se desvaneció en un instante. Era un tipo de telequínesis mucho más poderosa de lo que incluso Belois podía hacer. Shinne estaba un poco sorprendido, pero le agradeció en voz baja con los brazos cruzados. Gracias por salvarme. Esos dos eran realmente agresivos, no sé cómo tratar con gente así. ¿Qué quieres decir? Lo que quieren decir es, así, has estado ardiendo de pasión desde la infancia, así que sabes lo que es, pero yo no. Shinne respondió sin rodeos al fantasma, que estaba haciendo movimientos extraños con las manos. Ni siquiera sabía dónde había terminado en confusión, pero tenía que estar en algún lugar del anexo. ¿Estás buscando un pozo? Puedo guiarte. ¿Y conoces este lugar? ¿Hm, sí? Espera, ¿cómo conozco este lugar? El fantasma pareció sorprendido de sí misma. Ante la expresión de incredulidad de Shinne, tosió con torpeza. Sabes que los recuerdos de mi vida anterior están incompletos, ¿verdad? No me di cuenta hasta ahora, pero siento que he estado aquí cuando estaba vivo. ¿En la mansión del duque? ¿Existió este lugar cuando estabas vivo? Tan sospechoso, no te preocupes. Confía y sígueme. No se puede evitar. Bueno, no tenía otra opción. Si se encontraba con otro sirviente, entonces podría pedir direcciones. ¿Dónde estamos? No deberíamos estar lejos. El fantasma lo condujo por pasillos oscuros sin toparse con ningún otro sirviente. ¿Estás tratando de arrastrarme a algo extraño? No, lo juro, si caminas un poco más, llegaremos allí. El fantasma lo guió, cada vez más enojado por sus dudas. Sentía que lo estaban engañando, pero no tenía confianza para encontrar su propio camino. Tada. Punto 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 Shine se quedó atónito ante el exuberante jardín verde que tenía ante él. Era un jardín de flores en plena floración. No tenía claro dónde estaba el pozo, pero era una vista muy hermosa. Mira, un pozo. No, eso es una fuente. Ah, es así. Aún así, agua limpia. Puedes beberlo. Había una fuente grande y colorida en el centro del jardín de flores con agua limpia brotando, tal como dijo el fantasma. Parece el tipo de lugar donde los forasteros no deberían estar. Si Evan estuviera aquí, se habría escapado. No es que Evan hubiera terminado en esta situación en primer lugar. Sin embargo, se habría sorprendido. El jardín de flores se parecía al del interior del castillo Silk Line. Entonces, vayamos una vez que tengamos el agua. ¿Cómo estás tan tranquilo? Si alguien nos encuentra aquí, no solo yo, sino el maestro, ¿y quién está ahí? En ese mismo momento, la voz de una mujer delicada sonó desde algún lugar del jardín. Shine dejó escapar un profundo suspiro y miró al fantasma que lo llevó hasta aquí, que ya se había escondido en el brazalete. ¿Quién está ahí? Bien, seamos honestos y digamos que estamos perdidos. Shine decidió que confesar sería la mejor opción. Soy sirviente del segundo hijo del marqués de Sherden, Evan de Sherden. A sus órdenes, traté de encontrar un pozo para recoger agua. Me disculpo profundamente por perturbar tu descanso y, si me lo permites, me retiraré de inmediato para no molestarte más. ¿Y agua? Un ramo de flores comenzó a temblar y apareció una cara de mujer. Tenía el pelo largo y ondulado de color negro como la boca del lobo y ojos morados. Ah, punto 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 Shine se quedó sin habla. No fue solo su belleza lo que hizo que él se alejara. Cabello oscuro, no, no puedo confirmarlo, pero sus ojos son del mismo color que la maestra. ¿Es esto una coincidencia? ¿Qué pasó? ¿Viniste aquí a buscar agua? Mientras Shine permanecía confundida, habló con voz delicada. Sus ojos morados brillaron soñadores mientras miraba a Shine. Era una voz tan débil que podría desaparecer en cualquier momento. Shine se puso rígido de nuevo al recordar la enseñanza de Evan de que cuanto más hermosa era una mujer, más peligrosa era. Gracias a su entrenamiento, pudo hablar con calma, como mínimo. Sí, lo siento. Volveré inmediatamente. Esta fuente de agua, puedes tomar un poco. Ella no parecía tener la menor intención de reprenderlo, pero aún no podía sentirse aliviado. Mientras Shine tragaba saliva, se escondió en la hierba una vez más. En cambio, déjame saber quién eres, este no es un lugar al que la gente pueda entrar. Yo estaba perdido y ya escuché eso. Shine se estremeció de nuevo, pero no parecía enfadada. Así que dime algo más, algo de lo que no haya oído hablar todavía. Parecía haberlo juzgado a salvo y pronto se puso de pie. Shine era más de 5 centímetros más baja que Shine, pero era bastante alta para ser mujer. Al verla, un rayo de intuición golpeó a Shine. ¿Anastasia L. Leonine? ¿Y sí? Lea los últimos capítulos en Tremor Audio y novelas. Solo sitio Anastasia L. Leonine. Shine no era tonto. ¿Se dio cuenta de que era hija del duque y media hermana de Mateu? ¿Su nombre es Sí? Los ojos violetas que se parecían a los de Evan miraron directamente a Shine. Sudor frío comenzó a formarse en su espalda. Pensó que debería haber huido, pero era demasiado tarde. Se desplomó. Es Shine, soy un mayordomo de la familia Sherden capítulo 157 por eso disfruté de una fiesta de té con una princesa. Lo siento, maestro. Lo siento, maestro. Oh y no, mira. Fue inesperado, pero este y Evan dejó escapar un profundo suspiro mientras dejaba el té hecho con el agua de la fuente que Shine había encontrado. Ya escuchó a Shine explicar toda la historia del encuentro, que nadie había esperado. De ninguna manera, pensar que habría una reunión con Anastasia L. Leonine, quien apareció una vez como un CG independiente. En primer lugar, debe haber sido un jardín con barreras, entonces, ¿cómo lo lograste? El encuentro de Shine fue un evento oculto en el juego que ningún otro jugador había experimentado. La clave debe haber sido el fantasma que guiaba a Shine, sin embargo, el fantasma simplemente se rió oscuramente ante la mirada aguda de Evan. No sé. Estás muy orgulloso de ello. En Jomagre Atuar 2, solo había alguna información de que la familia de esta mujer se había derrumbado debido a algún pecado de parte de su madre, pero no se sabía mucho más de su pasado. Al final, ella era solo un personaje extra, por lo que no había considerado que hubiera circunstancias más profundas, pero tal vez las hubiera. Si recuerdas algo más tarde, dímelo de inmediato. Ok, lo tengo. Tan brillante. ¿Hiciste algo grosero? Evan se volvió hacia Shine, que se encogía de hombros. Aprendí la etiqueta básica y ella tampoco era una mala persona. Ella solo preguntó por mí y la ciudad de las mazmorras. ¿Algo sobre los caballeros de las mazmorras o nuestro entrenamiento? Por supuesto que lo mantuve oculto y pero pensé que noté algo. Parecía un alma gentil, pero había algo allí que me recordaba a ti. Bueno, seguro que tienes similitudes conmigo. Ambos somos extras y en Jomagre Atuar 4, el ducado fue completamente destruido, con las muertes de Sorde y Mateo representadas con gran detalle, pero no hubo menciones de Anastasia. Ella fue completamente olvidada. Shine parecía insatisfecho con el silencioso murmullo de Evan. No, no hablemos de eso ahora mismo, ¿te dijo algo extraño? Oh, ella me pidió que volviera por la noche. Y Evan hizo una pausa y miró hacia el fantasma, quien asintió con confianza. ¿Pareces estar feliz por eso? Nuestro brillo es muy útil. Bien. Buen trabajo, Shine. ¿Sí? Hay momentos en los que un tonto como Shine puede ayudar. Uh, es interesante. ¿Qué? Shine estaba avergonzado por la reacción de la fiesta. No hay nada malo en acercarse a un aristócrata mayor. Hazlo bien, Shine. En cambio, no coquetes demasiado obviamente. No estoy coqueteando. En realidad, no tiene nada que ver con eso. Así que ten más cuidado y Evan sonaba vagamente apenado por eso. Shine se vio obligado a sentir frente a los ojos observadores de Evan. Seré cuidadoso. Sí, eso está bien. Evan palmeó el hombro de Shine y bebió un sorbo de té. De esta manera, pudieron entablar una amistad inesperada con la influyente fuerza del duque. No importaba si era un extra, era una niña que había heredado la sangre del duque. Como prometió, Shine visitó a Anastasia L. Leonine esa noche. Ella lo saludó con naturalidad y le ofreció refrescos. Gracias por venir y bueno, sí, gracias por invitarme. Eh. Ahora no te metas con ella. Shine suspiró y aceptó en silencio el té que le ofrecieron, ignorando lo que decía el fantasma. Aunque parecía extraño, no había sirvientes alrededor a pesar de su estatus noble. Tenía sentido considerando que este era un lugar secreto. Bueno, quizás no pudieron entrar. Pero como diablos terminé aquí. Ciudad de las mazmorras, quiero escuchar más historias al respecto. Shine levantó la cabeza ante sus palabras, sacudiendo sus pensamientos sobre el fantasma. Ah, sí. Todo lo que puedo decirte. La cultura de la ciudad. Bueno, comencemos con el entorno de vida. Shine había nacido en la ciudad de las mazmorras y había vivido allí los 13 años de su vida. Tenía muchas historias que contar de la gente humilde en la parte inferior hasta los nobles en la parte superior, incluido Evan, a quien estaba sirviendo actualmente. Suena peligroso. Es una ciudad donde viven exploradores, la tasa de mortalidad es bastante alta en comparación con otras ciudades, ya que hay muchos que desafían la mazmorra sin estar preparados. Escuché de mi padre, ¿de verdad comes carne de monstruo allí? Mi maestro, Evan, ha creado un restaurante que se especializa en carne de monstruo. Es muy delicioso. El nombre Evan no podía separarse de su historia, aunque tuvo cuidado de no hablar de sus secretos. Oh, el tiempo ha volado, las historias de Shine continuaron durante bastante tiempo. Después de un rato, notaron que el té ya se había enfriado. Es muy tarde. ¿Estás bien, princesa? Estoy bien. ¿Ustedes sí? Debido a que me dijiste que viniera, probablemente esté bien regresar un poco tarde, sí, entonces, cuéntame más. Shine se retiró levemente, sintiendo la mirada firme de Anastasia pegada a él. La expresión soñadora le sentaba mejor. Incluso cuando se miró a sí misma, parecía estar viendo algo más allá de todo. Realmente se sentía como si estuviera tratando con Evan. ¿Tu maestro es un caballero de las mazmorras? Sí, princesa. Lo declaró en su cumpleaños el año pasado. Anastasia escuchaba principalmente su historia, pero de vez en cuando intervenía con preguntas. La mayoría de ellos eran sobre cambios recientes en la ciudad de las mazmorras, y cuando trató de explicarlos, la historia de Evan salió a la luz de forma natural. Y recuerdo que el país se puso bullicioso el año pasado. Eso fue por tu maestro. Pensando en ello, se ha vuelto más ruidoso de nuevo, si estás hablando de la farmacia, probablemente se deba a nuestro maestro. Oh, Bernard también tuvo cierta influencia. Shine lo dijo con orgullo. El servicio gratuito del templo también es un cambio dirigido por el maestro Evan, ha cambiado muchas partes de la ciudad para convertirla en un lugar donde cualquiera puede tener la esperanza de vivir. Ah. Anastasia se rió un poco cuando vio el rostro de Shine parpadear mientras hablaba de Evan. Tenía una linda sonrisa de ardilla. Te gusta mucho tu maestro. Él es quien me salvó cuando era un esclavo humilde y débil y proclamaba que tenía talento. Además, me dio una forma de demostrar mi talento. No puedo evitar agradarme. Entonces, ¿le demostraste tu talento? Sí. Shine tenía una sonrisa juvenil en su rostro ante su pregunta. Hubo un tiempo en que todo lo que tenía era su propia debilidad. Por supuesto, en comparación con el maestro, todavía me queda un largo camino por recorrer. Estoy trabajando duro ahora y seguiré haciéndolo. Mi objetivo es alcanzarlo algún día. Genial y Shine fue realmente ridículo. Su habilidad podría convertirlo en un guerrero de primera clase a pesar de tener solo 13 años. Sus habilidades habían comenzado a crecer aún más rápido ahora que estaba entrenando con Leo. ¿Tu maestro es mucho más fuerte que tú? Sí. De hecho, está en una liga completamente diferente a la mía. A pesar de que tiene la misma edad que tú. Dirige a otras personas. Sí. Gracias a él, la vida de muchas personas ha cambiado, ¿por qué? ¿Podría ser que ella estuviera interesada en Evan? Desde su punto de vista, estaría agradecido si esta princesa estuviera más interesada en Evan que en él. De hecho, por eso hablaba tanto de él, aunque planeaba mantenerlo en secreto. ¿Tu maestro, puedo encontrarme con él una vez? Ok. Estaré feliz de presentarte. Shine sintió que su plan tuvo éxito cuando vio el brillo en sus ojos. Sí, entonces, mañana por la tarde. Le diré. Ok y esto le permitiría enviar a Evan a su manera. Fue su momento de liberación de esta pesada y onerosa misión. Si lo atrapaban, Velois lo regañaría. Sin embargo, Anastasia parecía un poco molesta. Me siento mal por alguna razón por tu reacción. ¿Sí? ¿Hice algo mal? No, no lo hiciste, pero se siente mal. Anastasia lo miró con expresión insatisfecha antes de tocar la tetera con un dedo delgado. Luego, para su sorpresa, la tetera se puso roja al calentarse. ¿Eres un mago? Shine se sorprendió por el vapor que ahora salía de la tetera. Detectaba una buena cantidad de maná. Debe haber sido una maga talentosa. Algo así y pero eso es suficientemente bueno por ahora. Brilla, dime más. Puedes hablar con tu maestro mañana, así que déjalo a un lado y cuéntame sobre ti. Si quieres hablar de mí, debes preguntarle a mi maestro. Sigues enfatizando innecesariamente a esa persona. Lo habían atrapado. El sudor frío le corría por la espalda. Una vez más, esta mujer era demasiado similar a Evan. Ella miró directamente a través de una persona. Pero es una cobardía escucharte unilateralmente, así que esta vez hablaré de mí mismo. Es así. Te escucharé. No es necesario, solo quiero hablar. Los dos compartieron una leve sonrisa antes de que ella continuara. ¿Sabías que soy hijo de alguien que no sea el sucesor de este patrimonio? ¿Está bien que me digas esto? Es una historia que todo el mundo conoce de todos modos. Si es así, Shinne estaba confundido acerca de por qué le estaba diciendo esto, pero no tuvo más remedio que escuchar en silencio. La historia duró mucho, mucho tiempo, y al final, apenas había logrado escapar al amanecer. Estaba completamente enamorada de ti. Lea los últimos capítulos en tremor audionovelas. ¿Solo sitio no estaba simplemente aburrida? Sí, sí, todavía no lo sabes. Ella se acerraba a ti porque no quería que te fueras. Shinne ha vuelto. No sé lo que has estado haciendo, pero gran trabajo. Evan, sin dudarlo, le dio a Shinne un pulgar hacia arriba después de regresar a la habitación mientras conversaba con el fantasma. Después de explicar, Shinne fue golpeada. Capítulo 158 A la tarde siguiente, Evan se dirigió al jardín secreto con Shinne y Belois. Se encontrarían con ella en la fiesta que se celebraría pronto, pero estaba bastante agradecido de que tuvieran la oportunidad de hablar con ella a solas. Sabía lo que Shinne estaba pensando, pero las cosas no saldrían como él quería. Princesa, he traído al maestro. Shinne, estás aquí. Y, ah. Cabello negro y ojos morados. Una hermosa niña que daba la impresión de ser delicada lo esperaba en el jardín de flores como prometió. Encantado de conocerte, princesa Anastasia. Soy Evan de Sherden, el segundo hijo de la familia Sherden. Evan la saludó con calma, pero su interior estaba revoloteando. Su entrenamiento hasta ahora parecía haber funcionado para mantener su rostro serio. Un placer conocerte. Soy Anastasia L. Leonine. Gracias por invitarnos a la fiesta del té. Ah, y gracias por cuidar de Shinne. No, fui yo quien fue atendido. Las flores y la fuente en el centro del jardín eran vibrantes y coloridas. Se colocó una mesa blanca a poca distancia para que el agua no le salpique, y ella estaba sentada frente a ella. Parecía el retrato de un hada, con esta misteriosa belleza sentada al frente y al centro de este jardín mágico. Ah, por favor siéntate. Sí. Las sillas eran de un blanco puro, muy parecido a la mesa de malera. Yo, esto. Pero tan pronto como Evan se sentó, Anastasia le entregó una nota con cuidado. Lo habían doblado con cuidado dos o tres veces, por lo que no podía comprobar lo que había dentro. ¿Qué es esto? Ahora, ¿puedes confirmarlo? Evan se encogió de hombros y Anastasia tenía una expresión desesperada en su rostro. Por otro lado, Sheena solo miró sin comprender desde su asiento. Quería que Anastasia dirigiera su atención hacia Evan en lugar de hacia él mismo, pero ella había preparado una nota de antemano. Por supuesto, eso lo haría sentir un poco raro. Entonces, veamos. Con ambos ojos en él, Evan desdobló la nota de modo que solo él pudiera ver la tensa escritura en su interior. Dame brillo. No. Tan pronto como Evan lo leyó, farfulló en voz alta. Se alegraba de no haber tocado la taza de té todavía. ¿Qué inocente es todavía este? Será difícil para ella en el futuro. No pudo evitar sorprenderse. ¿Cómo fue la educación de este niño? Solo a través de esa frase, pudo sentir el corazón puro que la había escrito. Bien. Y respuesta. Evan la miró distante, luego se rió de Sheena, que estaba inflando. Quería mostrarle a Sheena lo que decía la nota, pero si lo hacía, la princesa se pondría furiosa. Volviendo a dejar la nota, se enfrentó a la princesa de frente. Lo siento, pero nunca podré dártelo. Su voz era firme. Ah, la princesa estaba claramente desanimada. Pase lo que pase, la respuesta será la misma. Es mío y no se lo puedo dar a nadie. Y lo siento. Fue una solicitud de mala educación. No, entiendo tu corazón. Ante la suave respuesta de Evan, la princesa se sonrojó e inclinó la cabeza. Sheena estaba aún más insegura de lo que había pedido. Era tan divertido que resultaba difícil no reírse de él. Entonces, incluso si pudiéramos intercambiar en el futuro, si eso es lo que quieres, no tengo derecho a detenerlo. Siéntete libre de escribir una carta o venir directamente a la ciudad de las mazmorras. Eres bienvenido en cualquier momento. Ah. El rostro de la princesa se iluminó de nuevo. Era tan hermosa que el mundo parecía iluminarse con ella cuando sonreía. Eso no fue todo. Las flores a su alrededor estaban en plena floración, el agua de la fuente se elevó más alto, y ahora las mariposas se estaban juntando a su alrededor y espera. Eres un druida. Uh, ¿cómo lo supiste? Lo estaba escondiendo. Cuando Evan se puso de pie y gritó, la princesa se asustó. Sin embargo, Evan fue el que quedó atónico. Solo un druida puede cambiar el entorno natural de acuerdo con sus emociones. Parece que ni siquiera estás tratando de ocultarlo ahora. Acerca de los druidas, ¿cómo lo supiste? Los ojos de la princesa se agrandaron, lo que provocó que Evan gimiera. ¿No lo había sabido? Mirando a Shine, asintió sin dudarlo. Ella había hecho algo similar antes. ¿Qué es un druida? Escucho la palabra por primera vez. Definitivamente es una actitud muy rara, pero eso es. Solo supe de ellos por un libro antiguo. Dime, por favor, ¿estás familiarizado con los druidas? La anterior timidez de la princesa se desvaneció, y ahora miraba a Evan con ojos ardientes. Lo sé hasta cierto punto. Increíble, como dijo Shine, eres increíble. ¿Correcto? Nuestro maestro está al tanto de todo. Druid era, como dijo Evan, una aptitud muy rara. Fueron capaces de manipular las fuerzas de la naturaleza para ayudar a los aliados y luchar contra los enemigos. Era un trabajo que solo podía obtenerse naciendo con talento y aptitudes abrumadoras, por lo que era un trabajo a menudo comparado con un alquimista. Aunque mucha gente se burla de la alquimia por ser tan rara pero no tan útil. El abuelo Bernard les mostró mal. En Yomagreatuar 2, había un habitual que era un druida activo. Aunque tenía una rivalidad bastante buena con Bernard, la personalidad de Bernard tendía a rechazarlo. Por extraño que parezca, ni el domador de monstruos ni el druida aparecieron habitualmente en Yomagreatuar 3 o 4. Sería una mentira si dijera que no recuerda el primer encuentro con Serena en el juego, que se sintió similar a esto. Sin embargo, entonces ella había sido una oficial enemiga con lavado de cerebro, mientras que este era solo un extra. Espera, ¿había aparecido en la secuela? Joven maestro, ¿qué estás haciendo? Evan. Oh, nada, perdón. Evan se aclaró la garganta con torpeza, habiéndose perdido en sus pensamientos una vez más. Bueno, ya sea que haya aparecido o no en Yomagreatuar 5 o Yomagreatuar Global Online, no había forma de que él lo confirmara. Entonces, ¿qué te gustaría saber sobre los druidas, princesa? Yo, quiero usar mejor esta habilidad. Oh. Lo escuché de Shine. Captar el talento de una persona y dándole la oportunidad de mostrarlo. Evan, ¿puedes enseñarme también? Por favor y... Evan volvió a mirar a Shine. Shine giró la cabeza para evitar la mirada de Evan, pero no pudo evitar el ataque con el codo. Fue un golpe limpio. Uf, duele. Estoy realmente muerta, maestro. Este niño realmente habla de todo. ¿A dónde se fue ese mayordomo silencioso que prometiste estar? Ay no, no puedo decir tanto. La gente de la ciudad de las mazmorras lo sabe de todos modos. Ah, no molestes a Shine, porque yo te lo pedí. La princesa rápidamente defendió a Shine de Evan. Se había emocionado tanto que se había olvidado por completo de ella. Wow, lo siento. Te mostré una vista que no debería haberlo hecho. Estoy y cuando Evan suspiró, habló una vez más. Mirando los ojos de Shine y pensé que serías una persona confiable. La razón por la que le pedí que se reuniera hoy fue en realidad por esto. Pero incluso antes de que te lo dijera, habías notado mis habilidades y ahora estoy convencido. De hecho, Evan asintió. Este había sido el punto principal desde el principio. Pedir Shine fue solo una oportunidad extra. Por supuesto, ella había sido sincera sobre por favor, no puedo. Evan lo consideró con frialdad, enfrentando los ojos morados de la princesa. Podría ser un problema dejar salir el conocimiento relacionado con los druidas, aunque el duque era un buen hombre hasta donde él sabía. Serena también tenía un talento genuino que podría ser un activo útil en el futuro. Por cierto, princesa Anastasia. ¿Sí? Está bien, lo haré, solo si me prometes algo. Estaba bien si obtenía el precio correcto por ello. Joven maestro, ¿estás realmente bien? Shine le preguntó mientras regresaban a su habitación después de una agradable fiesta de té. Evan señaló que estaba bien. Debido a que la promesa del druida Tom ha prestado el poder de la madre naturaleza, ella nunca podrá romperlo. Fue un trato justo. Evan le enseñó a practicar como druida con la condición de que le pagara adecuadamente. Y con la habilidad única del druida, se lo juraron a la madre naturaleza. Las cosas habían salido bastante bien, en general. No, eso no. Sin embargo, Shine se enorgulleció. ¿No significa esto que estamos de su lado? ¿No dirías normalmente algo sobre una bandera de la muerte en este momento? Ya era demasiado tarde cuando la conociste. ¿Era qué? Eso cambió mucho. Pero la princesa es muy diferente y solo seguirá cambiando en el futuro. Eso es, fueron solo unas pocas reuniones, ¿no lo olvidaremos todos pronto? Eh. Evan se rió de él. ¿No se había dado cuenta de la expresión que había hecho mientras lo miraba? Quizás se daría cuenta algún día, pronto. Lo verás más tarde. No hay necesidad de preocuparse demasiado. Si estuviera preocupado por las banderas de la muerte que vienen de reuniones como esta, nunca habría salido de mi habitación. ¿Podrías llamar a eso una vida? Y veo. No quería estar encerrado en su habitación, evitando la muerte. Le gustaba la gente. Fue muy divertido interactuar con tanta gente diferente. Daba miedo recibir una atención excesiva de Serena y Arisa, pero al mismo tiempo, era agradable ser apreciada por ellas. Lo mismo ocurrió con Maivelle también. Su afecto se sentía un poco pesado a veces, pero estaba feliz de ver florecer sus talentos. Ella brillaba tan intensamente cada vez que ponía todo su empeño en su trabajo, sin importar lo aterradora que fuera a veces. Por eso tenía que intentar controlar las relaciones a su alrededor sin evitarlas, aunque temía un futuro incierto. Fue natural. No podía renunciar por completo a esta vida feliz para evitar la muerte. Entonces, Shine, no te culpes. No evites a la princesa por eso. Tienes que hacer lo que quieras. Incluso si me haces algunos enemigos, me protegerás, ¿no? Joven maestro, Shine se rió al ver a Evan, tratando de ser considerado con él con valentía. Realmente era digno de servir. Shine apretó los puños, pensando eso. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo sitio absolutamente. Incluso si un tipo llamado Mateo invade, intentaré detenerlo. Te protegeré. Está bien, ahora estás hablando como el nombre Silent Knit. ¿Y qué demonios es eso? Incluso si evitas explicar qué es el juego y qué significa Yomawar, ¿no puedes explicar eso? Estoy realmente preocupado por eso. Evan, por supuesto, no respondió. Al día siguiente, finalmente se llevó a cabo la fiesta. Capítulo 159 Desordenado. Esa fue la primera palabra que dijo Arisa mientras miraba dentro del salón de fiestas. Evan tenía una sonrisa amarga en su rostro mientras Shine estaba silenciosamente parado detrás de ellos. Comparado con el sentido de Maybel, no es suficiente. Sí sí. Ahora veo lo genial que es Maybel como organizadora de fiestas. El segundo hijo de la familia Sherden y la noble señorita Arisa von Pellati están entrando ahora. En el momento en que Evan trató de explicar que era un organizador de fiestas, el asistente que hacía guardia en la entrada anunció su llegada. Los nobles que estaban charlando por todo el lugar se volvieron para mirarlos a todos a la vez. Eh. Ese chico y vino con la hija de la familia Pellati. Qué bonito. Sí sí. Dijeron que la primera esposa del marqués era hermosa, y ahora lo sé con solo mirar a su hijo. ¿Quieres decir que ese chico es el dueño de la farmacia de la hermandad? ¿Esa linda doncella está con ellos? No puedo verla bien. Hubo confusión en todo el salón de fiestas. No era de extrañar desde el tesoro de Sherden y su supuesta prometida finalmente había aparecido en persona. Además, su belleza superó los rumores sobre ellos. ¿Nos vamos entonces, señora? Por favor, escólteme, gentil señor. Evan y Arisa intercambiaron esa conversación como si fuera completamente natural y luego se tomaron de la mano suavemente mientras entraban al lugar. Se movieron cortésmente pero con confianza, el cabello negro de Evan y el platino de Arisa ondeando detrás de ellos como una aurora, o eso les parecía a los que estaban en el pasillo. He y siento que mi alma se refresca con solo verlos. No sé si están comprometidos, pero los rumores de su relación son ciertos. Ambos son hijos de la ciudad calabozo que han recibido las bendiciones de los cielos, je. ¿No es el comandante de los caballeros de las mazmorras? ¿Son los que los siguen el sirviente y la doncella de renombre? Faltaban los rumores, no están detrás de sus amos en absoluto. No, más bien, todo es perfecto excepto por el hombre de mediana edad en la parte de atrás. Aguantaron sin ir a fiestas como esta hasta ahora para esconderse, pero eso solo los había hecho más notorios. Sin embargo, debido a que sus expectativas amplificadas estaban más que satisfechas, parecían tener un problema con Dain, el caballero escolta que estaba en la parte de atrás. Se secó las lágrimas. Evan, esto no es muy divertido. Escucharé tus quejas más tarde, así que concéntrate en actuar ahora. Y sí. No lo he olvidado. Mientras tanto, Arisa se había unido a Evan y había olvidado todos los intereses externos. Frente a las miradas de todas esas personas, sus mejillas se hincharon como si no le gustara, pero se calmó al escuchar la voz de Evan. Sí, ahora tenía a Evan a su lado. Eso fue suficiente para recibir sus miradas con calma. Joven maestro, te serviré en la mesa. Bien. Por otro lado, Shinne pareció animarse con la atención, escoltando a la fiesta en una postura fija que Evan nunca había visto antes. Belois estaba en un estado similar, aparentemente teniendo más energía que cuando entraron al calabozo. ¿Esa chica es realmente una sirvienta? ¿Qué tonto la dejaría como sirvienta? Por supuesto, ella todavía es joven, me gusta el prestigio de la ciudad mazmorra. Están atrayendo todo tipo de riqueza de todo el mundo, por lo que incluso los sirvientes como ese están decorados como tales. ¿No tiene el control de la farmacia? Un niño que no sabe nada, no importa lo bueno que sea, es el segundo hijo y no el sucesor. Sin embargo, parece que le cae bien al marqués. Tú, no seas grosero. Si no quieres que la ciudad de las mazmorras sea un enemigo, ten cuidado con lo que dices. La familia Sherden que gobernaba la ciudad de las mazmorras era un actor importante en este país, por lo que incluso los nobles no podían hablar groseramente de ellos. Entonces, la gente susurraba en pequeñas voces para que no pudieran ser escuchados, excepto que los cinco sentidos de Evan ya habían trascendido los límites humanos hace mucho tiempo. Están hablando de temas que no tienen el coraje de discutir frente a nosotros. Eso es porque son basura. No era solo Evan. Shine, Velo y Searisa habían atravesado el piso 20 y pudieron escuchar claramente los susurros de los nobles. Evan, ¿vas a fingir que no lo sabes? Entonces me ocuparé de eso. Acabaremos haciendo el ridículo, Arisa. No tengo ninguna intención de lucirme ahora mismo. Me acordaré de sus familias y me vendaré más tarde. No, eso da miedo, así que detente. Pero Pellati seguramente devolverá los insultos diez veces. Maldecir a Evan es maldecir yo. La voz de Arisa era apasionada, pero su expresión era tranquila, lo que la hacía aún más aterradora. Le apretó la mano ligeramente. No necesitas preocuparte por eso. Están diciendo esas cosas porque ni siquiera pueden adivinar que estamos escuchando, por supuesto, si hay algo que nos insulta, no lo dejaremos pasar. Evan había reconocido que se había vuelto fuerte a pesar de haber sido un abecín defenso, y no permitiría que otros pasarán por encima de eso. Pero ese es un asunto aparte. No tenía intención de negar su identidad o posición. Era el segundo hijo del marqués, que gobernaba la ciudad calabozo. Insultarlo era insultar al marqués, y para ir más allá, los nombres no solo de Evan, sino también del marqués se rebajarían. Si alguien cruzara esa línea, no dudaría en obligarlo a arrodillarse. Si Evan lo cree, yo también estoy bien. No dejaré que te insulten, así que ten la seguridad, Arisa. Ahora, sentémonos. El grupo se sentó en la sencilla mesa que se les preparó. El mayordomo, Shine, y la criada, Belois, aún no se sentían cómodos con atenderlos, pero parecían disfrutar de la situación. Traerete, señorita, señorita. Asegúrate de responder de manera apropiada a cualquiera que venga. ¿Por qué estos chicos están tan emocionados? A veces quieren ser fieles a su trabajo. Evan y Arisa charlaron ociosamente con Shine y Belois mientras disfrutaban de la comida y la bebida de la fiesta. No habían venido aquí para asegurar conexiones. Más bien, su propósito principal era difundir los rumores sobre la relación de Evan y Arisa. 1602 Bueno, originalmente teníamos un propósito secundario, pero conocer a Anastasia lo resolvió mucho más fácil de lo planeado. Entonces Evan solo tenía que concentrarse en su tiempo con Arisa. Al final de la fiesta, los rumores que quería difundir saldrían a la luz. No, ¿no era eso lo que quería Arisa? Se siente como si mi retirada estuviera bloqueada. ¿Qué diablos estaba pensando Arisa? No podía decirlo, pero estaba claro que ella no lo odiaba. Tengo que tener cuidado de acortar la distancia. Si alguna vez me agrada a Arisa como miembro del sexo opuesto, en la historia principal de Yomagre Atwar 3, Arisa lo amaría sin importar la ruta que tomara el protagonista. Se podría decir que fue el destino absoluto. Por supuesto, este mundo no era un juego, y el propio Evan había cambiado significativamente desde el juego, al igual que Arisa. Entonces no se puede decir que todavía sea incondicional. Sin embargo, esas escenas fueron demasiado intensas y terribles para que las olvidara, cuando Evan se había desanimado por el remordimiento de su prometida y se suicidó. Las emociones negativas surgieron de ese trauma recordado. Evan está poniendo otra cara graciosa. Sabes que odio eso, pero sigues diciéndolo. No, espero que te diviertas cuando estés conmigo. No lo estoy haciendo a propósito. Evan lo dejó ir en ese momento. Ella había cambiado después de visitar la mazmorra. Aún así, gracias por hacérmelo saber. Sí, si hay algo que me gustaría arreglar, sería usted quien me lo dijera de inmediato. Me temo que volverá a decir que es divertido, así que manténgalo al mínimo. Pero eres tan divertido. Aunque había muchos elementos que abordar en su conversación, al menos en la superficie, los dos parecían estar enganchados entre sí. Era un espacio perfectamente formado sólo para esos dos en el que otros no podían atreverse a entrar. Sin embargo, hubo quienes cargarían a pesar de que sabían que la derrota les esperaba. Había una persona así aquí, un Don Quijote dispuesto a apresurar el molino de viento. Joven maestro, esta es Mirti del Conde Dubén. ¿Eh? Ah. Había estado tan absorto en la conversación que había perdido la noción de lo que le rodeaba. Evan levantó la cabeza ante las palabras de Shinne y miró al frente. Allí estaba un aristócrata que parecía varios años mayor que él. ¿Eres Evan del Marqués de Sherden? Quería conocerte. Es un placer conocerte también. Era imposible ignorar a la persona que se acercaba, sin importar cuán concentrado hubiera estado en Arisa. Respondió con modestia para no parecer grosero. Los rumores sobre ti se están extendiendo por todo el reino. El tesoro de Sherden. Hoy veo que los rumores no exageraban demasiado. Es un gran honor verte aquí, me siento honrado de verte también. Me temo que el apodo es inmerecido. Hay otro que se adapta mejor a la palabra tesoro. M.H. Esta es Arisa de la familia Pellati que se ha unido a mí. ¿Oí? De repente, la atmósfera cambió y el rostro del aristócrata se puso rígido, pero Evan fingió no darse cuenta. Solía tener confianza en mi propia apariencia, pero era arrogante. Conocí a Arisa aquí y me di cuenta de la verdadera belleza, ¿oí? Evan, qué vergonzoso. En el momento adecuado, Arisa intervino. Dijo que estaba avergonzada, pero que tenía una gran sonrisa en su rostro. De hecho, si no fuera por la situación actual, querría preguntar qué parte de ella era hermosa. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo sitio y discúlpame. O ya veo. Me disculpo y yo no. Está bien, entonces, diviértete. Al final de la obra perfecta, Don Quijote perdió ante el molino de viento y se escapó llorando. La galería lloró junto a él. El molino de viento mostró su invencibilidad y después de eso mató a una docena más de Don Quijotes. Como resultado, una atmósfera extrañamente emocionada comenzó a circular por el lugar hasta que apareció el dueño de la fiesta. Al menos el primer objetivo se logró a la perfección un canal de novelas, tu canal de novelas Tremor Audionovelas capítulo 160. El organizador de la fiesta, Mateu L. Leonine, finalmente llegó al salón de fiestas que ya se había transformado en un mar de lágrimas debido a Evan y Arisa. Sir Mateu está entrando ahora. Cabello rubio ligeramente descolorido, ojos morados y un hombre guapo en general que era mucho menos moderado que su hermana menor Anastasia. Shine, que estaba atendiendo a Evan, habló en voz baja mientras veían al hombre entrar. Él es fuerte. En realidad, su capacidad de combate es considerable. Sin embargo, estrictamente hablando, no era un habitual y nunca tendría la oportunidad de entrar en la mazmorra, por lo que era más débil que Evan en este punto. Probablemente, realmente extrañaba el sistema de estado del juego que podría usarse para captar la información del oponente. ¿No eres como Leo, que puede captar el nivel de poder que tiene tu oponente de un vistazo? ¿Alguien puede hacer eso? Además, el abuelo Leo no puede reconocerlo en detalle. Oye, si su capacidad sensorial fuera perfecta, te habrías asustado. Evan había aprendido artes marciales para moverse y luchar, pero también había hecho posible reconocer el poder de su oponente, aunque los detalles estaban más allá de sus conocimientos. ¿Pero es eso importante? El sucesor de una familia noble no tiene por qué ser necesariamente fuerte, no, es importante porque son leoninos. Te lo dije, ¿verdad? Este ducado reclamó este territorio por la fuerza. Ah, siguió la explicación de Evan y Shin y asintió. En este momento, Sor de L. Leonine también era un general que dirigía el ejército en el campo de batalla, y se esperaba que su sucesor asumiera ese papel. La identidad de Leonine era la de Duke y señor de la guerra. El poder del sucesor era más importante que incluso en la familia Sherden. Por eso es importante enseñarle a la princesa Anastasia cómo practicar su magia druídica. Ese es el caso, Evan, se dirige hacia aquí. ¿Qué? Él era el organizador de la fiesta, pero ni siquiera saludó a los invitados desde el podio y, en cambio, vendría aquí de inmediato. Evan se volvió para mirar hacia arriba y ver a Mateu L. Leonine caminando directamente hacia él. No importa cuánto Evan desempeñó el papel de un noble enamorado, no funcionaría en contra del sucesor del duque. Evan se puso de pie para saludarlo. Mateu se acercó y extendió la mano para darle un apretón de manos. Evan de Sherden, encantado de conocerte. Escuché que eras joven, pero eres bastante alto. Mateu L. Leonine, encantado de conocerte. Aunque Evan era alto para su edad, Mateu era unos 10 centímetros más alto que él. Evan se vio obligado a mirar hacia arriba y pensó que incluso Ryan tendría que mirarlo. Muchas gracias por responder a la invitación. Escuché que esta es la primera fiesta en la que participas. Leonine es uno de los grandes nombres de Silk Line. Es un honor estar aquí. Mateu frunció ligeramente el ceño ante la cortés respuesta. La razón era que el nombre leonino simbolizaba el valor pero, al mismo tiempo, era el nombre de alguien que nunca podría convertirse en rey. Bueno, sí, ¿quién es este a tu lado? Este es Arisa de la familia Peyati que gobierna la ciudad mazmorra de Manar Road. Soy Arisa Von Peyati. Mateu aplaudió en voz baja ante la gracia y la sofisticación de Arisa. Ahora veo. Ustedes dos van muy bien juntos. Espero que disfrutes de esta fiesta. Ya lo estoy disfrutando mucho. Gracias por su consideración. Sí. Entonces, te veré más tarde porque tenemos algo importante que discutir. Tocó ligeramente la mano de Evan y luego se fue con un guiño. Evan se limitó a mirar su mano. Eso es todo. ¿Qué? Cuando lo tocó, pude sentir que estaba débil. Quizás mucho más débil que yo. Hoy nuestro maestro es un poco diferente. Evan ahora podía juzgar con bastante calma a su oponente. Sin embargo, sus propias habilidades eran tan grandes que no se podía evitar que sonara como si los estuviera menospreciando. Bueno, ese es el joven maestro. No, es demasiado débil. Evan se rió mientras veía a Mateu irse. No eran malas noticias que estuviera más débil. Incluso en el juego, se decía que el sucesor de la familia Leonina carecía en comparación con el anterior duque. Quizás por eso quería desafiar la realeza para superar a su padre. Si te falta poder, tu cerebro debería ser bueno, pero en comparación con tus ambiciones, ambas son demasiado cortas. Incluso ahora, no se acercó abiertamente a Evan, un hombre de la ciudad de las mazmorras, pensando que podía confiar en sus fuerzas. ¡Qué tonto de verdad! Sí. El poder de la ciudad de las mazmorras era independiente del país, y su espada nunca se enfrentaría a los humanos. Ese era el principio absoluto, y si se rompía, dejaría una gran cicatriz en el país para permitir que los demonios se volvieran locos. Será mejor si pueden detenerlo. Lo que queda entonces es Anastasia. Evan levantó la copa de champán que Belois le había proporcionado y brindó por el futuro antes de tomar un sorbo. Su expresión cambió a un ceño fruncido inmediatamente después. Esto no es alcohol. No lo siento. Somos menores de edad, maestro. El alcohol sigue siendo, esperaba poder beber alcohol fuera de los ojos vigilantes del adulto. Desanimado, Evan miró a Belois con ojos preocupados. No puedo tomar solo una taza, Lua. Solo uno. No se puede evitar, entonces te traeré una bebida. Belois no pudo soportar ni un segundo y se fue para agarrarle uno. Honestamente, fue demasiado fácil. No, no puedes. No puedes ceder tan fácilmente al joven maestro. Oh. Sin embargo, Shinne bloqueó su operación justo antes de su inminente éxito. No importa cuánto mirar a Evan a Shinne, su honor como mayordomo no flaquearía. El alcohol es algo para beber en la edad adulta. Voy a comenzar un negocio de licores tarde o temprano, luego podré beber en secreto. Bueno, por favor ríndete. Estos chicos nunca antes habían bebido alcohol, por lo que no entendían sus sentimientos. ¿Cuánto lo había deseado desde que recuperó los recuerdos de su vida anterior? Tomar una taza de soju con algunos bocadillos después de un día duro, por supuesto, había muchas muertes en el juego que tenían que ver con que Evan se emborrachara, así que tenía que tener cuidado con eso. Afortunadamente, ya había preparado contramedidas. Sí, en realidad, el alcohol se puede desintoxicar usando la tolerancia al veneno que he entrenado. Lo que es aún más sorprendente es que con algo de práctica, se puede encender y apagar, todavía no te daré ninguno. Realmente te odio. Lo siento, maestro, Shinne es estúpido, pero esta vez tiene razón. Finalmente, Velois hizo a Nico su esperanza. Arisa lo agarró de la manga en ese momento. Evan, ella está aquí. Gracias, Arisa, ya he tomado una decisión. Mateo estaba a punto de comenzar su discurso cuando la atención de todos se centró en el recién llegado. Bien. Oye, ¿quién es esa hermosa chica? Espera, tal vez. La princesa Anastasia está aquí. Princesa. Escuché que no puede salir. Llevaba un vestido de fiesta deslumbrante. La niña parecía como si se la llevara el viento, temblando como si tuviera miedo de la mirada de la gente. Anastasia. Siento llegar tarde, hermano, Anastasia trató de responder con calma a Mateo, quien se sorprendió. Sabiendo que ella nunca había asistido a un evento así, no podía entender lo que estaba pensando. ¿Por qué ahora? Anastasia, tú y no, ya está hecho. Gracias por venir. Disfruta la fiesta. Sí hermano. Mateo decidió no prestarle atención y decidió que ella, que había estado atrapada en su habitación hasta ahora, no saldría lastimada. Quizás ese fue el mayor error de su vida. ¿Estás aquí, Anastasia? Hola. Hola, señor Evan. Lady Arisa, también, encantado de conocerte. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Después de saludar a Mateo, Anastasia se volvió hacia la mesa de Evan con tanta naturalidad, y Evan y Arisa le dieron un asiento como si hubieran estado esperando. Hasta ahora, a nadie más se le había permitido unirse a esa mesa. ¿Por qué, Anastasia? ¿Cómo y? Mateo estaba tan confundido que resopló silenciosamente en el acto. El asistente detrás de él tosió ruidosamente y lo devolvió a sus sentidos. Sí, ahora era el momento de dar un discurso. Soy Mateo L. Leonine. En nombre de Sor de L. Leonine, damos la bienvenida a todos los huéspedes a nuestra casa. Esta fiesta tiene la esperanza de que los jóvenes aristócratas que liderarán Silkline en el futuro puedan reunirse y construir una amistad, trató de reprimir su confusión y leyó el guión que había estado preparando. Sin embargo, era inevitable que su mirada se desviara hacia la mesa en la que se sentaba Evan. Maldita sea, ¿cuándo te conociste? ¿Dónde? Evan de Sherden, ¿en qué estás pensando? El discurso terminó sin la gran respuesta que se había planeado originalmente. El grupo de Evan había llamado la atención de los demás una vez más ahora que se estaban reuniendo con la princesa. ¿Princesa Anastasia, tenía alguna conexión con la familia Sherden? ¿De ninguna manera el duque está tratando de dar la bienvenida al segundo hijo como yerno, no, tiene prometida, ¿verdad? Aún no se ha confirmado que sea su prometida. Todos los asistentes a la fiesta estaban muy interesados en ellos. Aunque Evan no había tenido como objetivo esto, fue todo un logro. Sir Evan, ¿esto está, bien? La propia Anastasia, que estaba sentada a la mesa, habló cautelosamente con voz débil. Evan le dio un pulgar hacia arriba. Fue genial, princesa Anastasia. Las miradas se están volviendo desagradables. Por supuesto, este había sido un escenario planeado en el que vertieron agua fría sobre la ambición de Mateu de reunir a los jóvenes nobles. Pero aún no había terminado. ¿No era sólo que Anastasia estaba haciendo algo mal en la fiesta de su hermano? No sólo Mateu, sino que el duque podría intentar castigarla. Para evitar eso, tuvieron que darle un poco de realidad a este encuentro. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Sólo sitio entonces, hablemos de negocios un poco mientras estamos aquí, princesa. Evan deliberadamente habló un poco más alto. Anastasia miró a Shine como si tratara de ganar un poco más de coraje, luego asintió con un pequeño suspiro. Eso es lo que esperaba, señor, no, director ejecutivo. Evan, el director ejecutivo de Brothers Corporation, planeaba hacer negocios con la princesa Anastasia a partir de ahora. Al final de su proyecto, estaría en juego la sucesión del duque de Leonine capítulo 161. El día en que se llevó a cabo el trato de Evan y Anastasia, Evan le pidió que aceptara una propuesta comercial. Le enseñaría a entrenarse como druida y, a cambio, la convertiría en la próxima duquesa de Leonine. Si se convertía en la próxima duquesa, Mateu no se atrevería a desafiar la realeza. Escuché que el duque ha educado a sus hijos para dividir y administrar partes del ducado, ¿correcto? Sí. Así como la familia Sherden les dio tareas a sus hijos, el duque les dio asignaciones a sus hijos. La única diferencia era que la familia Sherden estaba educando a sus hijos, mientras que las tareas asignadas a los niños leoninos se usaban para evaluar sus habilidades. Como beneficio adicional, tiene beneficios prácticos fuera de la educación. La masa de tierra que ocupan es demasiado grande para gobernar con el poder de uno solo. Incluso décadas después de la declaración del ducado, no lo habían entendido completamente hasta ahora. Una parte significativa del territorio del ducado era como un cofre del tesoro no reclamado que no se había abierto. Dentro de él aguardaban oro y plata valiosos. La princesa cumple 15 años este año. Sí. Este año, me darán una tarea, por eso quería ser fuerte. Anastasia asintió con cautela con cautela. A la edad de 15 años, se le asignaría una tarea de administración de la mansión, sin importar cuánto quisiera quedarse en ese jardín. La echarían de la residencia del duque para vivir fuera. Pero antes de que eso sucediera, conoció a Shinnei, a través de él, a Evan. Aún no es completamente seguro. Las batallas con los nativos que intentan recuperar su hogar ocurren de vez en cuando y los monstruos a menudo invaden, porque están arrojando a su hijo a un lugar así. Sí, es un poco difícil para un niño de 15 años. La familia Sherden se diferenciaba mucho de la familia Leonina en ese sentido. Sin embargo, hizo posible esta operación. Si pudiera demostrar su capacidad, podría prepararse para el futuro. Si gestiona y desarrolla la provincia lo suficientemente bien como para proporcionar un gran beneficio a los leoninos, podremos cambiar quién es el sucesor. De verdad, ¿es eso posible? Anastasia parecía ansiosa por las atrevidas afirmaciones, pero Evan asintió sin pensarlo dos veces. Sería extraño que no te convirtieras en el próximo duque si hicieras algo con lo que Mateo no se puede comparar. Pero yo, no he hecho nada todavía. Lo haremos ahora. Entonces, hablemos en serio. Por supuesto, con la condición de que no se pregunte de dónde saqué la información. El conocimiento de Evan de la serie Yo Mag de Atuar era absurdo. Con él, sería fácil convertirse en el número uno del continente. Sin embargo, no tenía ninguna intención de atraer tanto la atención del mundo. Los negocios que tenía ahora le estaban generando suficiente dinero. Será un beneficio abrumador a largo plazo tener un colaborador confiable para distribuir los beneficios. En el momento de Yo Mag de Atuar 4, una beta de metal mágico absurdamente valioso se encontraría en la tierra abandonada del Ducado. Después de la muerte del duque, fue ocupada por la pseudoiglesia que mantuvo una estricta regulación sobre ella. Solo había una forma de encontrar las armas o armaduras hechas con él, pero eso no importaba. Lo importante era que Evan recordaba la ubicación exacta de la arena. Puedes preguntar por esta área, cerca de Menatón. Es un entorno estéril y peligroso que no es valioso, por lo que debería obtenerlo. ¿Un ambiente estéril y peligroso, puedo sobrevivir? Tienes más de medio año. Durante ese tiempo, si practicas de acuerdo con el método de entrenamiento que te enseño, estarás a salvo. Oh, si puedes pasar por la ciudad de las mazmorras y subir de nivel. Si eso sería agradable. Fue solo un viaje en carruaje de tres días para llegar a la ciudad mazmorra desde el Ducado. Por supuesto, la llevaría un día más o menos con la cantidad de criados que tendrían que unirse a ella, pero era un viaje factible. El duque no enviará a una princesa sola. Necesitaría una escolta y quizás algunos comerciantes para hacer negocios. Pero y la princesa también lo sabe, la gente del Ducado vive en Menatón. Es peligroso, pero también es un lugar donde vive gente corriente. ¡Puaj! Como aristócrata, Anastasia sabía que no se vería bien evitar los lugares donde vivía su gente. ¿Brillar y sí? Oh, no te preocupes demasiado. El maestro a menudo nos ordena hacer locuras, pero nunca morimos. Estarás a salvo. Eh, tú. Di algo más reconfortante que eso. No, pero es verdad. Nunca he perdido escuchando los consejos del maestro. HRK. Anastasia, que había estado deprimida por los desafíos que la esperaban, se echó a reír de cine. Poco después, respiró hondo y levantó la cabeza, reuniendo su coraje hecho jirones. Miró directamente a Evan. Sí, lo haré. Entonces, ¿quieres la vena? Sí. Lo que quiero es cambiar por es metal. El ducado no tiene capacidad para procesarlo, por lo que no tendrá más remedio que exportarlo. Entonces puedo vender las armas fabricadas procesándolas a bajo precio. El procesamiento lo realizarían Evan y otros alquimistas. Tendrían un monopolio práctico sobre el metal mágico y los artículos elaborados a partir de él, que era un negocio como ningún otro. Si realmente hacemos eso, si le hubiera ofrecido esto directamente al duque, ya me estaría llevando por el ducado. Apuesto a que esto por sí solo aumentará su posición. El ducado, que tenía muchos enemigos con los que luchar, necesitaba armas de la más alta calidad. ¿Qué pasaría si pudieran abastecerse regularmente con armas de la famosa ciudad mazmorra? ¿Pero está bien? Escuché que la ciudad calabozo no debería interferir con otras provincias, está bien si no enviamos tropas o regalamos armas gratis. Y no estoy aquí como el segundo hijo de la familia Sherden, sino como el representante de Brotterot Corporation. Bordeó las líneas, pero no violó las reglas de la ciudad de las mazmorras. La casa de comerciantes de Evan no estaba subordinada a la ciudad. Por supuesto, sería extraño que alguien encontrara una beta de metal tan pronto como se construyera la mansión. También existe la posibilidad de que lo utilicen. Primero, firmemos un contrato de construcción. En medio de la construcción de un excelente edificio para usted, encontramos una beta y usted firmó un contrato adicional con nosotros. ¿Puedo hacer eso? ¿Realmente eres tan inteligente como dice la gente? Solo parece así porque tengo información que otros no tienen. Soy solo un niño. Evan sonrió amargamente ante la admiración de la princesa y escribió un contrato en el acto. Planeaba administrar intensamente el negocio de Brotterot Corporations, incluida la construcción de la finca. Oh, también necesito hacer un contrato falso. Debido a que no podemos exponer nuestros verdaderos propósitos al duque de ahora en adelante, los verdaderos deben ser mantenidos en secreto por ustedes. Es un contrato escrito por un druida, así que es posible. Sí. Evan había sido bastante bueno en los contratos incluso en la tierra. Por supuesto, no le haría daño, pero fue un trato favorable para la corporación. Entonces, ¿con esto, está hecho? El primer paso es... Todavía está un poco débil. El segundo paso será fortalecer nuestra relación. Hasta entonces, tendrás que practicar con diligencia. ¿Con qué anticipación había planeado este niño? Era confiable pero un poco aterrador. Anastasia culó su corazón mirando a Shine. Fue incluso encantador como inclinó la cabeza confundido ante su mirada. Ella apretó los puños. Hay disposiciones adicionales que quiero. Ah. Su afirmación fue débil, pero Evan la escuchó. No se puede lograr nada sin un poco de codicia. ¿Qué es? Estaré feliz de escucharlo si no es demasiado. Eso es, aquí. Como hizo cuando se conocieron, sacó una pequeña nota, garabateó en ella y se la entregó a Evan. Una vez más, lo comprobó sin dejar que Shine lo viera. Me gustaría que enviaras a Shine con regularidad. H.M. No podía dejar ir a Shine en el momento que ella quisiera, pero podría ser capaz de solucionarlo con bastante facilidad. Evan asintió con alegría. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo si tionó a menudo, pero ocasionalmente si puede obtener su consentimiento. Ah gracias. Muchísimas gracias. U. S.N.R.K. Evan se echó a reír al verla regocijarse audazmente. Fue especialmente divertido que Shine no tuviera ni idea de lo que estaba sucediendo. De esta manera continuó la gran labor de la Broteroad Corporation. Capítulo 162 Negocio ¿Dijiste que Evan de Sherden tiene un negocio? ¿La ciudad de las mazmorras está haciendo negocios con el duque? No, no lo harán. ¿No lo sabías? Hay rumores de que el segundo hijo de la familia Sherden es el verdadero propietario de Broteroad Pharmacy. No, pero ¿por qué con la princesa Anastasia? ¿Tenían alguna conexión? Solo por la breve declaración de Evan, habían atraído toda la atención de la fiesta. Era exactamente lo que había estado buscando. El valor de tu nombre es grandioso, gracias a la gran gente que me ayudó. Evan se disculpó profundamente con Maivella, el co-representante de Broteroad Corporation, que actualmente trabajaba solo en la ciudad de las mazmorras. Ella estaría haciendo más trabajo en nuevos lugares a partir de ahora. Mira hacia allá, Evan. Oh, bailas bien. Evan volvió la cabeza ante el susurro de Arisa y se rió. El baile aún no había comenzado. La charla de negocios que había comenzado en su mesa fue interesante, lo que hizo que Mateo retrocediera, pero aún no había terminado. Hermano, se enojará. Anastasia sonó hacia abajo mientras lo decía. Sin embargo, ya se habían tirado los dados y no había vuelta atrás. Ahora tenían que seguir adelante. Tienes que ser descarado como lo fuiste hoy. Oh, pero ten cuidado con el veneno. Los druidas también tienen el poder de purificar, así que debería estar bien. Veneno y tendré que tomar algunas precauciones de seguridad. ¿Lua? Sí señor. Anastasia tenía respeto en sus ojos mientras veía a Evan hablar casualmente con el resto del grupo. Mateo debe estar mirándolos ahora, pero se sentía tan abrumado que le costaba decir las líneas que había preparado de antemano. Yo también quiero cambiar. Si resuelves tu corazón, ya estás medio exitoso. Arisa fue quien respondió a la sinceridad de Anastasia. Su expresión todavía era fría, pero más allá de ella, Arisa recordaba con nostalgia mientras miraba a la princesa. Recordó el momento en que tuvo la oportunidad de cambiar cuando conoció a Evan. Pero, no puedo darte a Evan. Está bien. Es una persona muy agradable, pero no es de mi gusto, de alguna manera, eso también se siente mal. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. La expresión de Arisa se volvió más fría, haciendo que Anastasia se sintiera aún más confundida. Debe haber sido una pregunta trampa. Sin embargo, mientras Anastasia comenzaba a sudar y se preguntaba cómo debía responder, Mateo tomó medidas. Después de saludar solo a los invitados importantes, se acercó a su mesa. ¿Está bien que me una? Creo que hay algo que necesito escuchar. Ja ja ja. Ah, sir Mateo. Muy bien, era el final que había estado esperando. Evan escupió las líneas que había preparado. Lo siento. ¿Qué? Pido disculpas por la mala educación con usted como organizador de la fiesta, sir Mateo, pero estoy hablando de negocios con la princesa Anastasia. Si me perdonas la mala educación, te veré después de que terminen las conversaciones. Por supuesto, no fue un problema que se resolvió pidiendo disculpas. Algunas personas pueden dejarlo pasar a la ligera, pero para Mateo, fue prácticamente una declaración de guerra. Además, este era un lugar de fiesta donde se habían reunido innumerables nobles. Ahora que se atrevía a decirle a Mateo que no interrumpiera, podía perder la cara entre ellos. ¿Qué, no el duque, sino con la princesa? ¿Tenía tanta autoridad? ¿Está ella a cargo? No, ¿quieres decir que sir Evan no fue invitado por sir Mateo? ¿Qué diablos está pasando? Esto se está poniendo bastante interesante. Las voces de los nobles que llegaban de todos lados no eran silenciosas. El rostro de Mateo brilló cuando creció el interés de los nobles. Había estado tratando de mostrar su poder y aspiraciones, pero ahora las simples palabras de Evan se burlaban de él. El hijo menor de la familia Sherden, que había ganado una riqueza ridícula a una edad temprana y se convirtió en el comandante de los caballeros de las mazmorras. Él era uno que ya había comenzado a reunir sus fuerzas y podría convertirse en una de las variables más importantes del país en el futuro, sin embargo, todavía era un niño de 13 años en este momento. Pensó que usarlo sería simple, pero ahora la situación se había invertido. ¿Qué tenía que pasar con Mateo y su ambición, ahora que estaba detrás de su hermana menor? Evan sonrió y envió un ligero Mateo. ¿Cuándo se planeó esto? Desde hace mucho tiempo, quizás incluso antes de que él entrara al salón de fiestas y fue cuando Evan de Sherden había llegado a la propiedad. Evan de Sherden y... Mateo apretó los dientes con fuerza. Nadie había esperado que alguien, incluso de la ciudad de las mazmorras, se atreviera a humillar a Mateo de esta manera. Sir Evan y creo que ha malinterpretado algo. Soy el sucesor de esta herencia. Si desea hacer un trato, ¿no tendría que hablar conmigo? ¿Malentendido? Evan inclinó la cabeza con una sonrisa atorcida. A primera vista, parecía ridículo, pero más bien era una sonrisa para ocultar su miedo. No era el miedo al propio Mateo, sino el miedo a las banderas de la muerte que podrían surgir al insultar al sucesor del duque. Pero, a pesar de su ansiedad, no se detuvo. No había forma de echarse atrás ahora. La princesa se enfrentó a sus miedos y se puso de pie. No era sólo Anastasia la que había ganado valor. Evan estaba impresionado por la forma en que ella quería seguir adelante, así que ahora era su turno. Ya se ha calculado para que esté bien. Los beneficios serán grandiosos. Habría innumerables banderas de la muerte que le llegarían en el futuro. Aunque sus acciones pueden ponerlo en peligro, creía que al final podría moverse en una mejor dirección. Hasta entonces, Shinne y todos los demás lo protegerían. No entiendo nada mal, Sir Mateu. Bien. Evan abrió la boca, usando la energía cósmica para presionar suavemente a Mateu. Sólo estoy dirigiendo un negocio, buscando a alguien que pueda beneficiarme para ofrecerles un trato. Y, lamentablemente, Sir Mateu no es mi objetivo. ¿Hay algún malentendido aquí? ¿Qué te hice mal? Eso es un poco extraño. No elijo hacer negocios con alguien sólo porque sea supervisor. Además, no tengo intención de tratar contigo. No me interesa. SNRK. Arisa se rió. Por supuesto, fue intencionado. Su burla fue abrumadoramente efectiva para hacer que Mateu pareciera más patético. Algunas personas que estaban mirando se rieron inadvertidamente en respuesta a ella y tuvieron que taparse la boca con urgencia. Sir Evan. ¿De qué estás hablando, uf? Sí, lo sé. Cuando la voz de Mateu estaba a punto de tornarse feroz, el espíritu de los cielos lo reprimió más intensamente. De hecho, los cielos que claramente distinguían entre amigo y enemigo se derramaban sólo sobre él. Las palabras de Evan se hundieron con fuerza en la fiesta. Al igual que Sir Mateu, que envió una invitación a un noble de la ciudad de las mazmorras, también tengo una buena idea de lo que significan mis acciones. El resultado de entonar el nombre de la ciudad calabozo nunca sería ligero. Los ojos violetas de Evan parecieron atravesar a Mateu. Quería sacar sus ojos descarados con una espada, pero Mateu estaba en una situación en la que no podía mover su cuerpo correctamente. ¿Entiende, Sir Mateu? Eh, eh, oh, lo siento. Fue hasta el momento en que la presión fue tan alta que las rodillas de Mateu se tambalearon que Evan se dio cuenta de su situación. Oh. Oh, oh. Mientras Mateu retrocedía rápidamente, los que miraban sabían lo que había sucedido. Los dos estaban peleando, y Mateu estaba siendo empujado contra un niño de trece años. Señor. Maestría. ¿Qué grosería es esta, Sir Evan? Los caballeros de la escolta corrieron hacia Mateu y lo envolvieron protectoramente. Evan había llevado las cosas tan lejos que lo miraban como para matarlo. Sir Evan, su testamento, lo sé bien. Mateu se puso de pie y apretó la mandíbula, mirando a Evan y a la astasia. Nunca olvidaré lo que pasó hoy, Sir Evan, y a la astasia. Me alegro de que ese sea el caso. Evan sonrió y envió un ligero contraataque hacia Mateu. Si no tienes buena memoria, eso sería un problema. Soplo. Y esta vez la risa brotó en algunos lugares. Mientras los caballeros de la escolta miraban en todas direcciones, todos se volvieron y fingieron no darse cuenta. —¿Qué, eh? Abre la puerta. Entonces, un ruido sonó en la entrada del pasillo. Evan, que quería salir limpiamente en este punto, frunció el ceño. —¿Qué, siento un montón de pretensiones, bueno? —El duque entra, muestra, por favor muestra la debida cortesía. —Padre. —¿El duque? —Había escuchado que la inspección tomaría unos días, pero ya regresaría. Cuando Evan inclinó la cabeza, un enorme caballo de batalla corrió hacia el salón de fiestas. Un segundo después, un hombre de mediana edad saltó del caballo de batalla y miró a su alrededor. Estalló ojos violetas ardientes y cabello gris oscuro que ondeaba como la melena de un animal. Era un guerrero que emitía una presencia increíblemente fuerte. Miró a su alrededor y tenía una arruga en la frente. —¿Has estado dando una fiesta? —¿No te dije que estuvieras preparado porque puede haber inundaciones? —La inundación significó que los monstruos en un área podrían aumentar repentinamente e invadir el reino humano, similar al reflujo de la mazmorra. El territorio de León y Me era un área con tantos monstruos que las inundaciones no eran algo infrecuente. Ordené a los caballeros y los preparé minuciosamente, padre. —Sin embargo, esto es para celebrar mi ceremonia de mayoría de edad, jóvenes nobles, yo sé eso. Estoy diciendo que el momento no fue bueno. El duque, sor de L. Leonine, gritó con una voz que sonaba como si pudiera romper el hierro. —Es una inundación monstruosa, la gran inundación que ocurre una vez cada diez años. —Todos los que saben levantar una espada, escuchen. Aquellos que no pueden, esconderse como ratas. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. —¿Sólo sitio una inundación monstruosa? —Sólo he traído una escolta. En un instante, la conmoción y el miedo se extendieron por todo el lugar. Incluso Mateu, que había estado mirando a Evan con furia, olvidó lo que acababa de suceder cuando su rostro se oscureció. —Y. Maestro, ¿fue este un evento planeado? Mientras tanto, Sheena se acercó a Evan y le preguntó en voz baja. Si pudiera decir que todo estaba planeado, se habría visto tan malvado y genial. ¿Hay alguien con tanta previsión? Capítulo 163 Monstruo. Son los monstruos del oeste que se han vuelto más fuertes al recibir el espíritu de los demonios. Eso es una locura. Me voy de aquí. Sentí que esto iba a pasar, pero no me escucharon y me enviaron a esta fiesta. Invitados, tranquilos. El duque garantizará la seguridad de los huéspedes que visiten la finca. A diferencia de la familia Sherden o Leonine, que tenía encuentros activos con monstruos, los nobles ordinarios no estaban acostumbrados a ese tipo de combate. Teniendo en cuenta eso, era natural que se amotinaran después de escuchar que una inundación monstruosa estaba ocurriendo en el territorio en el que se encontraban actualmente. Señor, sálvanos. Fuimos invitados por Leonine. Duque, ¿a qué te refieres con esconderte de los monstruos? ¿Qué es el gran diluvio? Salí, chicos. Tenemos que regresar a la finca. Evan se sintió algo renovado al ver que el salón de fiesta se evacuaba en poco tiempo. Este era el rostro desnudo de los nobles arrogantes, sin que quedara evidencia de su aplomo anterior. Joven maestro, te serviré. Podrás escapar a salvo. Dain. El caballero de escolta, Dain, apareció detrás de él, pero Evan negó con la cabeza. Gracias por tus palabras, pero es imposible, Dain. Si el duque dijera que fue una gran inundación, no sería tan simple. No podemos salir hasta que matemos a todos los monstruos o nos vayamos como espíritus. Dios mío y esperemos. Evan le hizo un gesto a Dain y sacó un gran objeto parecido a un reloj de bolsillo de su bolsillo. Era una herramienta mágica que él mismo había hecho, pero contenía algo del metal mágico Arisa, que usaron para hacer el estoque. Esta es una herramienta que mide la cantidad de monstruos en todas las direcciones dentro de dos kilómetros usando maná del viento. También puede aproximarse a su fuerza. Se hizo como demostración, pero es bastante útil en circunstancias limitadas. Más morras, por ejemplo. Dos kilómetros, joven maestro, si es una habilidad tan poderosa, ¿no es básicamente un artefacto? Los artefactos naturales y los hechos por humanos tienen una clara diferencia. Bueno, a veces los humanos se acercan a Dios. Evan tenía mucha confianza en su alquimia. De hecho, ya tenía el mismo nivel de habilidad que tenía Bernard en su apogeo. Además de eso, estaban sus recuerdos de la tecnología moderna de la Tierra. Incluso Bernard tuvo que admitir que las herramientas mágicas que hizo fueron innovadoras. La principal desventaja es que, como herramienta hecha por humanos, es inestable y no se puede utilizar por mucho tiempo, joven maestro, pero, entonces, hay monstruos apiñados por aquí. Están a dos kilómetros de distancia, pero los monstruos ya se están acercando. Sí, eso es lo que sucede en tal inundación. Es similar al reflujo en la mazmorra. Hay más de ellos. Eso es, ya veo. Evan asintió ante la palabra de Shinne mientras se acercaba para mirar el artículo. Había varios puntos rojos que representaban monstruos visibles en el dispositivo. Afortunadamente, no son monstruos muy fuertes y solo orcos. Sin embargo, son malos monstruos para la gente común. Los monstruos habían invadido el territorio donde la gente ya vivía. No era inusual que vinieran en todas direcciones ya que era un asedio. No era de extrañar que el duque hubiera aparecido y hecho un llamado a las armas. Lo más probable es que la batalla suceda dentro de una hora. Es difícil huir de estos monstruos y los nobles están entrando en pánico. Correr no es una buena elección. Realmente no hay escapatoria de estos cerdos, dijo Arisa con frialdad. Había sillas y mesas rotas, platos y botellas de vino por todo el lugar. Por favor, mantén la calma y sigue nuestro ejemplo. Te guiaremos hasta el refugio. Abrigo. Vamos, apresúrate. El tercer hijo de un autor me está bloqueando. Este escritor descarado. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar en ese refugio? Hay mucho ruido. Los sonidos de los nobles aterrorizados reverberaron por todo el espacio para formar un estruendo terrible. ¿Cómo voy a admirar a estos nobles que deberían liderar la línea de la seda en el futuro? ¿Vivieron sin saber que tales monstruos existían en nuestro mundo? Si se movieran silenciosamente para esconderse mientras los que podían pelear se movían al frente, esto no sería un desastre. Bueno, un tigre es un tigre. E. Dado su hijo, había pensado que el duque podría estar por debajo de las expectativas, pero había venido como un torbellino para defender su provincia. Había sido la imagen misma de un héroe todo el tiempo. En términos de fuerza personal, era menor que Leo o Mikhail, pero no le faltaba el carisma de un líder nato. Así que cierra la boca y muévete en silencio. Ajetreo. Ah, ok. Nobles de todo tipo comenzaron a obedecer a los ladridos del duque. Sus sirvientes que lideraban a los nobles, dejaron escapar un suspiro de alivio. Ve, maestro. Yo te serviré. No, Dain. Sin embargo, Evan lo volvió a rechazar. No podemos escondernos esta vez. ¿Sí? Yo también quiero estar en un lugar seguro. Realmente, pensó que era ridículo como seguía haciendo cosas que iban en contra de su credo habitual. Obviamente, estaba pagando el precio de salir sin una planificación adecuada. Evan se encogió de hombros y dejó escapar un suspiro. Con esta fiesta hemos elevado nuestra imagen, y ahora quieres mostrarles un lado patético escondiéndote. No. Eso no solo daña a la princesa Anastasia, sino que también daña el nombre de los caballeros de las mazmorras. No estaba en una posición en la que se postularía incluso si fuera una opción. Ah, es uno de los peores momentos. Si hubiera sabido que terminaría así, no habría venido. Era muy propio de Evan recoger banderas de la muerte. Ahora lo había hecho y consiguió uno para una gran inundación. Sin embargo, hacer retroceder el tiempo era imposible, por lo que tenía que mirar hacia adelante y hacer todo lo posible. Decidido, Evan sacó una herramienta de alquimia simple y la equipó para prepararse para la batalla. Dain gritó sorprendido al verlo. ¿Estás seguro de que quieres pelear ahora? Sí. Es una gran inundación, maestro. Decenas de miles de monstruos más fuertes de lo habitual están atacando. Sí. Evan asintió con una expresión bastante fría. Pero tengo que luchar. No podía avergonzar el nombre de Sherden. Si se escondía aquí, toda su familia estaría maldecida. Era una vergüenza igual a la muerte para la nobleza de la ciudad mazmorra, que tenía la responsabilidad de proteger a la gente de los monstruos. El mundo se reiría de ellos. Aún eres joven. Nadie te culpará por dar un paso atrás aquí. Dain, fui yo quien primero abandonó la posición de un niño para fingir ser un noble. Entonces, si vuelvo a tomar la posición de un niño, ¿quién podría confiar en mí? Joven maestro y Evan atrapó la mirada de Dain y se rió. Comprendió su propia posición y las acciones que tomó más que nadie. Soy un Sherden, y un Sherden nunca huye cuando hay personas a las que proteger. Eidain se quedó sin habla ante la declaración. Sin embargo, Evan pensaba de manera un poco diferente. Quiero decir, esto no es tan aterrador, es bueno cultivar la fuerza de antemano. Bueno, buen trabajo, Evan. La inundación de monstruos fue principalmente de orcos. Los mismos orcos de los que el grupo de Evan se cansó en la mazmorra. Si hubiera sido realmente peligroso, se habría escondido de todos modos, pero ¿cómo podía permitirse holgazanear cuando podía entrenar? Todavía no sé qué pasará en el campo de batalla. Shine, Lua, ¿puedes protegerme? Por supuesto, maestro. ¿Por qué me he estado entrenando para este momento? Te protegeré. La atmósfera alrededor de los dos cambió en un instante. Cada uno de ellos sacó sus armas y habló como si estuvieran jurando. Mientras Evan parecía feliz con los dos, Dain sacó su espada un segundo tarde detrás de él. Joven maestro, por favor no me dejes fuera. Donde quiera que vayas, yo también estaré contigo. Dain es mi escolta, así que, por supuesto, tienes que protegerme. Siempre lo he creído. Evan respondió animadamente a Dain, que parecía triste. Yo también lucharé, Arisa habló con calma junto a Dain. Por supuesto, también eres un caballero de las mazmorras. Es hora de que nos movamos como caballeros, muéstrame tu fuerza. Gracias por decirlo, Evan. Arisa equipó su armadura y blandió su espada. A pesar de su corta edad, el aura que la rodeaba era la de una guerrera. Bueno, entonces yo, fue influenciada por la fiesta de Evan, Anastasia levantó sus dos delicados puños que parecían romperse en cualquier momento, pero Evan negó con la cabeza. No, es bueno ser valiente, pero está bien para una princesa que aún no ha comenzado a entrenar. Pero, quiero demostrar que yo también soy diferente, habrá oportunidades más adelante, así que déjelo a nosotros hoy. Ah, la gran inundación no fue una buena oportunidad para Anastasia. ¿No se había desvanecido su impresión en la fiesta por eso? Estaba claramente frustrada porque no había nada que pudiera hacer. Princesa, confía en nosotros ahora y espera. Terminaré pronto y volveré. Brilla y está bien. Tienes que volver sano y salvo. Todos, por favor. Las palabras de Shinne parecían haber funcionado correctamente, ya que Anastasia pronto inclinó la cabeza hacia ellas y se fue rápidamente. Probablemente se dirigía a su escondite, ese jardín de flores. Habría sido indispensable si solo hubiera tenido medio año de formación. La capacidad de apoyo de combate del druida es realmente genial, ella será fuerte algún día. Shinne la evaluó altamente mientras la veían irse. Evan no pudo evitar reírse de él de nuevo, pero una persona que corría dentro del lugar lo detuvo. ¿No era otro que Mateu? Sir Evan, ¿realmente pelearás? Sí, Sir Mateu. Afortunadamente, tengo poca experiencia en el trato con monstruos. Ja, será muy diferente de lo que has experimentado en la mazmorra. Ja ja. Mateu los ridiculizó, pero Evan respondió con una sonrisa sangrienta. No había necesidad de preocuparse por su disputa ahora que estaban en privado. Por supuesto, sabía que era diferente. Las etapas principales de Yomagreatuar 1 y 2 fueron en los campos. Sí. Gracias por su preocupación. Ey. Mateu se vio obligado a recordar los acontecimientos anteriores de la fiesta ante la actitud indiferente del chico de 13 años. No era un idiota, por lo que conocía bien el poder comprimido dentro del cuerpo de Evan. ¿Es ese el poder de la ciudad calabozo? ¿O bien? ¿Bien? Fue entonces que el duque Sorde, buscando a su hijo, los encontró. Observó a Evan con un brillo en sus ojos. Eh, había nobles preparándose para luchar después de todo. ¿Quién eres tú? Soy Evan de Sherden, el segundo hijo de la familia Sherden, señor duque. Te he visto de lejos, pero esta es la primera vez que nos vemos. La paz es para Leonine. Paz. Ah, sí, el tesoro de Sherden. Te he visto varias veces cuando eras muy joven. Evan lo saludó con calma. Menospreciar a Mateu era una cosa, pero no era una opción con Sorde L. Leonine. Era un noble devoto de la paz de la gente del reino y un gran guerrero que había salvado a innumerables vidas. Incluso con mi fuerza débil, ayudaré. Toda la gente de Leonine es de la línea de la seda, lo que significa que son personas a las que debo proteger. ¿Tienes confianza? Los ojos del duque se entrecierran hacia Evan, presionándolo. Pero era un guerrero que luchaba habitualmente contra un hombre mucho más fuerte que el duque. Ahora ni siquiera se inmutó. El duque se sorprendió aún más al verlo. En realidad. Te lo mostraré con acciones, no con palabras. Ja, buen chico. Entonces, vayamos juntos al frente. Y yo. Padre. Lea los últimos capítulos en tremor audionovelas. Solo Sitio no tenía intención de ir al frente. Evan estaba tratando de descubrir cómo negarse con suavidad, pero ya era demasiado tarde. De repente, estaba en el caballo del duque, sentado detrás del duque. Entonces vamos. Saldré con mi nuevo guerrero. Uh, eh. Señor, espere un segundo. Mis amigos y. Joven maestro. Sheena siguió los gritos del maestro mientras se alejaban. Velois estaba alcanzando al caballo que corría con una mirada frustrada. El campo de batalla se extendió ante ellos. Capítulo 164 Evan decidió no juzgar el nivel de los caballeros del ducado por la escolta de Mateu. Estaba claro que los caballeros que custodiaban el grupo fueron elegidos en función de la apariencia más que de la habilidad. Compararlos con los caballeros en el campo de batalla ahora era tan ridículo como comparar a los goblos. Elins con los ogros. Empújalos. No dejes que los orcos pasen. Arqueros, a la pared exterior. Levanta tu espada. Incluso en este momento, tu familia está muriendo. Las voces de los caballeros gritando y el olor a sangre lo asaltaron de inmediato. Los soldados movían al unísono de acuerdo con las órdenes de los caballeros, pero como era de esperar, sus movimientos fueron en vano ya que las batallas se llevaban a cabo en todas partes. Despedido. Bien. Un caballero que había visto al duque aparecer en el enorme caballo de batalla se apresuró a saludar. Evan había pensado eso desde el principio, pero este era un hombre que encajaba más con el título de comandante que con el de noble. Parece que la resistencia aún no ha sido perforada. Por supuesto. También estamos evacuando a civiles. Sin embargo, hay demasiados orcos que causan confusión en todas partes. Entonces, ¿puedo organizar algunos comandos? Eso probablemente significaba un grupo cuyo papel era reducir la velocidad de avance del enemigo asaltándolo fuera del muro defensivo. Por supuesto, era un trabajo ridículamente peligroso. Haz eso. También me dirigiré a la línea del frente. Señor. El caballero se asombró de la inmediata aceptación por parte del duque a ese papel. Por supuesto, eso significaba que Evan también iría. No estaré en peligro contra los orcos o cosas por el estilo, voy a comprobar las habilidades de este tipo. El tesoro de Sherden. ¿Se unirá a ti? Sí. ¿Pero por qué? Eso era lo que Evan quería preguntar. Escuché que el segundo hijo de Sherden era un practicante de artes marciales, pero, señor, ¿realmente no hay problema? No causará problemas. El duque se volvió hacia Evan al oír eso. Evan mantuvo una expresión tranquila y el duque asintió con satisfacción. Evan solo suspiró por dentro. ¿No hay problema? No soy tu hijo. Tendrás que pagar mucho por él más tarde. Si tan solo el oponente fuera un trodín o un orco, tal vez podría irse. Pero, francamente, para Evan, apresurar una legión de orcos se sentía menos peligroso que una fiesta de té con mujeres aristocráticas. Al menos en el campo de batalla, sabía cuáles lo apuñalarían. ¿Puedes hacerlo? Sí, si estamos juntos con mis amigos. Joven maestro. Poco después, el equipo los alcanzó. Evan. Joven maestro, perdóname por llegar tarde. Eh. El duque, que no había visto a nadie más que a Evan, se estremeció cuando reconoció a los niños de una edad igualmente joven. Se dio cuenta de que Evan no era el único que tenía un poder superior a su era. Las ciudades calabozo tienen gente como esta, no, este es tu camino, no la ciudad calabozo. Todavía estoy lejos de ser talentoso, pero estoy seguro de que todavía puedo desempeñar un papel activo. Decirá. Una vez más, Dain fue tratado mal, pero ahora estaba acostumbrado. Esto se ha vuelto muy interesante, bueno. Los comandos no necesitan reglas especiales, cargan a voluntad y luchan a voluntad. Grabe el nombre de Sherden en este suelo. Si nos lo permite, estoy dispuesto a hacerlo. Esa es una gran respuesta. Ahora, hay algunos guerreros que estarán con nosotros, así que asegúrate de vigilarlos. El duque llamó a sus caballeros mientras hablaba con el grupo. Belois aún no era bueno con los caballos, así que ella y Evan montaban el mismo caballo. Evan, entonces yo también estoy detrás de ti, Arisa, eres el mejor jinete entre nosotros. Cabalga solo, che. Arisa, al ver a Belois sonreír en secreto con los brazos alrededor de la cintura de Evan, rechazó su solicitud rápidamente. Haciendo pucheros, se arrepintió de haberse convertido en caballero. Eh. La niña viaja sola. Ella no solo es genial con la magia. Montar a caballo era una habilidad noble, pero ella era tan hábil que la gente a menudo se sorprendía. Sin embargo, nadie se habría dado cuenta de que ya había obtenido el título de caballero a los trece. Abre las puertas. Arqueros, listos. Sí. Todos los comandos, reunios. Listo para cargar. La puerta se está abriendo. Empieza a cargar. Finalmente, la puerta se abrió. Los comandos se convirtieron en una gran ola que lo atravesó a toda velocidad. La puerta se abre. Hay humanos allí. Sabrosos humanos, cac. Mil seiscientos dos arroba dólar. Los orcos que intentaron correr a través de la puerta fueron barridos por el bautismo de flechas, y la puerta se cerró una vez más. Vayamos y tomemos la cabeza del enemigo. Deja la retaguardia a nuestros caballeros y corre. ¡Oh! Los orcos estaban furiosos por todas partes, pero su misión no era enfrentarse a ellos. Corrieron hacia adelante con paso firme, ignorando los gemidos y los gritos. No había forma de salvar a esas personas ahora. Evan, que estaba con el duque, también pudo verlo. H.M. El duque negó con la cabeza para informarles que no estaba permitido y Evan asintió. Luego, movió su dedo. ¡Cac! Cientos de metros más adelante en línea recta, un orco que había estado mordiendo el cuello de un hombre colapsó cuando su cabeza explotó. Bien. Yo me ocuparé del camino. ¿Eso está bien? ¿Qué diablos acaba de...? Fue sólo un lanzamiento ligero. Evan no tenía intención de reducir la velocidad. Desempeñaría su papel correctamente. Movió su mano ligeramente en el aire. Era hora de mostrar la majestuosidad de esa habilidad de lanzamiento que había dominado diligentemente. ¡Cac! ¡Cac! ¿Dónde está? Los orcos ni siquiera podían reconocer las cuentas de batalla que volaban desde docenas y cientos de metros de distancia antes de ser asesinados. Con una precisión infalible, golpeó la cabeza o el corazón, sin dejar ningún orco con vida. ¿Qué? ¿Quién está haciendo eso? Parece que Sir Evan se está moviendo, señor, Evan era un mago. Su mano se movía tan rápido que los caballeros del duque no se dieron cuenta de que estaba arrojando algo. Simplemente se dieron cuenta de que con cada movimiento de su dedo, la cabeza o el corazón de un orco estallaban. Escuché que practica artes marciales. El rumor de esa prueba mágica y... Por eso está en una relación con la familia Peyati. La familia Sherden ha producido algo grandioso. Otro extraño rumor se estaba formando ante sus propios ojos. ¿Qué? ¿Magia? No podía usar magia ni espadas. Evan quería darse la vuelta y refutarlo, pero estaba ocupado lanzando sus cuentas de batalla. Sin embargo, había un límite para hacerlo en un caballo que corría rápido. Lua, ayúdame a preparar algo que no consuma mucho mará. Me estaba preparando, maestro. Los otros no tenían la capacidad de luchar a distancia, pero Velois era diferente. Extendió una mano e inmediatamente creó siete fuegos de zorro que se extendieron en todas direcciones. Foxfire generalmente tenía el rasgo de que no podía dejar el lado del propietario, pero Velois había superado ese límite hacía mucho tiempo. Cada uno atrapó a un orco y lo redujo a cenizas en un instante. Esta vez, son fuegos artificiales. Sireban otra vez. No, es la doncella que viaja con Sireban. Las actividades de Evan y Velois estaban reduciendo rápidamente el número de orcos en toda la ciudad. Fue una demostración tan aterradora que incluso sus aliados quisieron huir. Por ahí. Nos están atacando. Por el honor de los orcos, Kajak. Sin embargo, la ofensiva unilateral llevada a cabo por Evan y Velois no continuó. Con cientos de orcos muriendo por cuentas y fuegos de zorro, también reconocieron el impulso que fluía a través del campo de batalla. El duque miró a Evan y notó el cambio. ¿Qué vas a hacer? Nos moveremos por separado. Los orcos se centrarán en nosotros. ¿Desviación? Me gusta ese espíritu. Entonces vete. Si Evan y su grupo captaban su atención, los otros comandos lo pasarían mejor. Además, no podía dejar en paz a estos monstruos que se estaban comiendo a la gente. Chicos, síganme. Haremos un escándalo para atraerlos. Por eso eres el maestro. En medio de la huida de los demás, Evan continuó arrojando cuentas de batalla a los orcos esparcidos por el campo de batalla. Cada vez que uno moría, el horror los envolvía. Sheena siguió a Evan junto con los demás, sonríe en sus labios. Con solo tenerlo aquí, el impulso de la batalla está cambiando. Siempre decía que las banderas de la muerte debían ser temidas y evitadas, pero su maestro siempre trataba de salvar a todos los que podía alcanzar sin preocuparse por la comodidad. Evan era una persona que valoraba la vida de los demás tanto como la suya propia. Si es así, yo también. No, solo puedes manejar dagas. Ahora mismo, debes estar callado. Tal vez debería aprender a lanzar para superar las deficiencias de las espadas duales, sí, cuando volvamos. Esa tonta bondad fue deslumbrantemente brillante y cálida, lo que hizo que Sheena lo persiguiera a ciegas. Mátalos. ¡Kiaaa! Ellos son los que matan a nuestros camaradas con magia extraña. Ese es el mago, mátalos. Se están poniendo al día. Creo que podemos atraer al menos a la mitad de ellos. Los orcos comenzaron a gritar y perseguir a Evan y su grupo. Los ataques de Evan y Velois estaban atrayendo a miles de orcos. Está bien, carguemos de regreso a su base así. Será un combate cuerpo a cuerpo, maestro. ¿Me protegerás? Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo sitio ja, absolutamente. Está bien, eso es todo. Evan sacó otra cuenta de batalla y se rió. Poco después, saltaron el muro exterior derrumbado y se encontraron con el gran ejército de orcos que ocupaba la meseta de Leonine. Acción. Capítulo 165 Shin odiaba a todos los monstruos vivos y que respiraban. A pesar de que ese odio parecía erosionado por los días felices que había pasado con Evan, todavía estaba claramente grabado en su corazón. ¿Es esto una gran inundación? Sin embargo, ante la vista que se desarrollaba ante él ahora, no tuvo el coraje de mostrar su odio a ciegas. El número de enemigos ahora era demasiado para eso. Esto ni siquiera se puede comparar con la mazmorra. Dado que la mazmorra es estrecha, Shin estaba encantado con las decenas de miles de orcos que llenaban la meseta que se extendía por delante. Pero he experimentado un reflujo en la mazmorra, así que pensé que sería similar. El reflujo está bien suprimido en sus etapas iniciales, por lo que algo como esto es raro. Shin se rió de la forma en que Evan se enorgullecía. Incluso con una cantidad tan tremenda de enemigos, cuando vio a Evan actuar con tanta indiferencia, su agitación se desvaneció. Incluso mientras los dos estaban hablando, el caballo de batalla corrió sin disminuir la velocidad. Estaban siendo arrojados a las olas de esos monstruos mientras conversaban. Como dijo el duque antes, nuestro papel no es reducir el número de orcos, sino eliminar al jefe. Debería ser un monstruo de élite como un jefe orco, aunque podría haberse vuelto más fuerte debido a la gran inundación, bueno, veamos. Evan asintió. Teniendo en cuenta el nivel mejorado de los orcos, el jefe orco debería ser más débil o similar al jefe oculto en el piso 20. Puede que sea más fuerte de lo que esperaba Evan, pero no puede haber un enemigo tan fuerte que el grupo no pueda cazarlo. Así que ese es el objetivo, pero derrota a tantos orcos como puedas en el camino. El maestro lo encontrará pronto, así que solo tenemos que concentrarnos en protegerlo. Este niño y la capacidad de búsqueda de Evan era la mejor, así que eso no estaba mal. Después de examinar el medidor de monstruos una vez, Evan dejó escapar un suspiro y lo guardó. No puedo decir dónde está el jefe con esto. Es solo una versión de prueba, por lo que el rendimiento es un poco inferior. Eso es un mal desempeño. Está bien, todos, venid conmigo. Vayamos corriendo al lugar donde es más fuerte. Es bueno que seas tan apasionado. Decirá. Evan agudizó sus sentidos y espoleó a su caballo. Shine, Arisa y Dain los siguieron de cerca. Siguen huyendo. Pero allá hay que podemos hacer. Mientras tanto, los orcos que los perseguían vacilaron cuando el grupo pasó corriendo junto a ellos. Los orcos podían comprender plenamente a qué apuntaban. Si los seguían así, se abriría la legión de orcos. Aquellos que se emocionaron al ver sangre recuperaron un breve momento de claridad. Lua, abre el camino. Sí. Lluvia de fuego. Después de ver a los orcos tropezar, Evan le dio una breve orden a Belis, que había estado esperando. Nupes de color rojo oscuro florecieron en el cielo, y una llama roja como la sangre se derramó como lluvia para derretir a los orcos. Ah. Fuego del cielo. Fiederrein era una amplia área de magia de efecto que sólo podía lanzarse después de dominar la magia de fuego intermedia hasta sus límites máximos. El consumo de maná podría reducirse limitando su alcance con la habilidad de manipulación mágica, que era una de las especialidades de la bruja. Sin embargo, debido a que los orcos estaban concentrados en un lugar estrecho, el daño aún era enorme. Belois, ¿cuándo aprendiste esto, antes, pero esta es la primera vez que lo uso? No se puede usar en la mazmorra. Belois respondió con calma al asombro de Shinne. Evan sólo sonrió ante las palabras. Fue la primera vez que utilizó Fiederrein, una de las formas de magia más representativas. Era magia de alto nivel que incluso aquellos que aprendieron magia intermedia no podían manejar fácilmente. Es una bruja. Mátalos. Antes de que lleguen al jefe. La magia de Belois fue extremadamente efectiva. Cientos de orcos habían sido eliminados en un momento, y los orcos comenzaron a correr imprudentemente hacia ellos. Evan frunció el ceño ante algo en sus gritos que llamó su atención. ¿Bruja? ¿Cómo lo sabían? La magia que uso tiene el rasgo único de una bruja, maestro. Pero es un poco sorprendente que los orcos se enteraran. Eso significa y el hecho de que lo reconocieran significaba que habían experimentado antes la magia de una bruja. Eso significó y Lua, mamá no dijo nada antes de que vinieras aquí, ¿verdad? Sí. Sin embargo, ella me enseñó una técnica para reconocer a personas como yo. Ella me animó a establecer relaciones amistosas siempre que fuera posible. Evan había oído hablar de brujas con rudeza a través de su madre. En el pasado, eran una raza antigua que vivía en ciudades pequeñas, pero ahora la mayoría de ellos se habían separado para vivir solos. Se preguntaba si esto era como yo Magreatuar 5, que se había relacionado con la existencia de las brujas y los lugares en los que vivían. Una técnica para reconocer a los descendientes de brujas, no sé cuánto tiempo llevará a usar. Veo. Veo y estorció la boca, consciente de los miles de ojos sobre su espalda. También estaba interesada en otros descendientes como ella. Necesito conocerlos al menos por el bien del joven maestro, se apoyó en la espalda de Evan, dando más fuerza a las manos envueltas alrededor de su cintura. Miró hacia atrás con sorpresa. ¿Lua? Porque estoy conmocionado. Y punto guau. Los ojos de Arisa se agudizaron en silencio, pero un segundo después, Dain dejó escapar un fuerte grito. Joven maestro, pronto chocaremos con su unidad principal. Estoy pasando por... Todos conmigo. El equipo de cinco miembros se abalanzó sobre la legión orca de frente. ¿Qué son estas cosas? Son pequeños niños humanos. ¿Todavía son humanos jóvenes? Cuán sencillo. Los orcos que no habían sido golpeados por la magia de velo y solas cuentas de Evan hablaban con valentía frente a ellos. La tensión aumentó a medida que la distancia se estrechaba. Ninguna flecha salió volando para recibirlos por miedo a los orcos que venían detrás de ellos. Ambos lados se estaban preparando para la colisión. Mientras tanto, Shin hechasqueó la lengua cuando sintió algo fuera de lugar. No estoy acostumbrado a esto. Maestro, ¿puedo sacrificar un caballo de batalla? No creo que esto funcione sin él. Oh, puedo pedir perdón más tarde. Gracias. Shin sacó su daga y la puso en el cuello del caballo. Sin embargo, no brotó sangre, ya que toda la sangre fue absorbida por la daga cuando Shin usó Blood Shadow. Es un caballo de batalla de alta calidad, por lo que el efecto es bueno. Entonces seguiré adelante. Shin saltó de la parte trasera del caballo que se derrumbaba, dos dagas brillando con sangre en su mano. Blood Shadow era una habilidad que permitía moverse más rápido y recuperar resistencia a medida que se absorbía más sangre. Por supuesto, era una habilidad que funcionaba bien en las mazmorras, pero su verdadero valor se reveló claramente en un campo de batalla a gran escala como este. Un hombre tomó la iniciativa. Mátalo. El orco arrojó sus armas y disparó flechas hacia Shin, quien flotaba alto en el aire, pero rodó y giró para evitarlos a todos. Decir a... KH. Algo como esta rata, uf. En el momento en que sus dagas brillaron, varios rocs fueron derribados en un abrir y cerrar de ojos. Su velocidad siguió aumentando con cada orco que mataba. Ni siquiera he localizado al jefe todavía. Una vez que lo hagas, lo encontraremos. Shin gritó mientras se enfrentaba a los orcos que se apiñaban a su alrededor. Con eso, Evan soltó una carcajada y disparó su cuenta de batalla. Hizo un agujero a través de los orcos que Shin no pudo manejar mientras sacaba otro. Muy bien, sigamos. Dain, Arisa me apoya en los lados. Brilla, corre rápido si no quieres quedarte atrás. Bien. Te protegeré. Comparado con los guerreros orcos de sangre, esto es muy fácil. El grupo procedió a atravesar el muro de la legión orca. Shin estaba a la cabeza, cortando a los orcos mientras los que venían del lado eran aplastados por Dain y Arisa. La retaguardia estaba completamente cubierta por el fuego de zorro de Belguis, y Evan disparó sucesivas cuentas de batalla para cuidar de los orcos a distancia. Bloquearlos. Mátalos. Una legión de grandes orcos no puede ceder tan fácilmente. Los comandantes orcos estaban comenzando a entrar en pánico en sus intentos de detenerlos, lo que solo se sumó a sus bajas. Kiji. Bruja, mata a la bruja. ¿Dónde está ella? Belguis, límpialos. Suelo congelado. Magia de hielo intermedia que congeló por completo un área específica para incapacitar al enemigo con hielo. Era un tipo de magia llamativa como Fierrein, pero era mejor usarla en un cuerpo a cuerpo. Los orcos quedaron atrapados en el hielo e incapaces de moverse, más orcos los pisotearon en un intento de avanzar. Es una bruja. Ha aparecido la bruja. Mátala, mátala. La rabia en el campo de batalla creció, pero Evan solo sonrió. No da tanto miedo como Maybel. Esa criada da demasiado miedo. Con su grupo protegiéndolo por completo, Evan no pudo evitar sentirse tranquilo a pesar del caos que los rodeaba. Por supuesto, es el patrón habitual de la escena de la muerte de Evan aparecer después de que la victoria parece segura. Evan comprobó meticulosamente que tenía todo debidamente equipado y listo antes de dejar escapar un suspiro de satisfacción. Está bien, al menos no morirá en este campo de batalla. Brilla, corre por ahí. Su jefe está allí. Ok. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo si Tio-Shine dejó escapar un grito audaz y aceleró. El grupo de Evan espoleó a sus caballos para que corrieran tras él. Pensaron que los orcos eran los únicos que les prestaban atención, pero ese no fue el caso. Sus movimientos eran demasiado llamativos para eso. Los cambios que ocurrieron en la batalla se notaron incluso desde el muro más interno del Ducado. Entonces vamos. Ah, Arisa, lo siento, pero ¿podrías quedarte a mi lado? Evan, di eso una vez más. Quiero decir, quédate ahí. ¿Podrías concentrarte en la batalla? Solo cinco personas estaban reduciendo la terrible catástrofe que se producía una vez cada pocos años. Una de las muchas leyendas que conseguirían los Dungeon Knicks se había producido en serio. Capítulo 166 Evan de Sherden hace su brillante debut, 6, Sor de L. Leonine, duque de Leonine, levantó la cabeza y miró hacia la cálida energía que sentía. Pudo ver una enorme columna de fuego que se elevaba desde el suelo, quemando a cientos de orcos enteros. El aire caliente los envolvió con olor a carne quemada, y el duque negó con la cabeza. ¿Eso es lo que hizo la criada que lo seguía? ¿Ese pequeño niño? La fuerza no se puede juzgar por la edad. Sir Evan los llamó caballeros de las mazmorras y trajo niños, así que al principio, los entendí mal como adornos, ahora me avergüenzo de mí mismo por pensar de esa manera. Uno de los caballeros habló, sacudiendo la cabeza. Si la chica que creó tal espectáculo era simplemente una decoración, los caballeros del ducado también podrían darse por vencidos. Bruja. Es una bruja. Mátala. Los orcos que llenaban el campo de batalla fueron llevados frenéticamente por la magia de Belguis, corriendo salvajemente y distrayéndose. Además, el grupo de Evan había chocado con la unidad principal de los orcos, creando más confusión. Gracias a eso, el duque y sus caballeros estaban atravesando la legión de orcos sin ninguna resistencia, como si cortaran tofu. La bruja ha vuelto. Es la profecía, el fin. Tenemos que matarla. Ahora. El duque se rió a carcajadas al escuchar los gritos del orco resonando por todo el campo de batalla. ¿Bruja y era una niña que sucedió a la sangre de la bruja? ¿Qué tipo tan talentoso? ¿Duque? No, es nada. El duque negó con la cabeza al desconcertado caballero y miró a Evan y su grupo. Fue él quien los trajo a Evan y a ellos a este campo de batalla, por lo que si eran lastimados, el honor de Leonine se perdería. Pero, la preocupación es innecesaria. Por lo general, una unidad como esa no podría resistir por mucho tiempo y sería aniquilada en el proceso de distraer al enemigo, pero Evan y los demás avanzaban firmemente matando a todos los orcos que los atacaban. En este punto, incluso un tonto podría predecir el resultado. Los cinco comandos, liderados por Evan, avanzaban a través de la legión casi a la misma velocidad que los caballeros del ducado. Son realmente grandes talentos. Estoy resentido, tal vez todos sean más fuertes que yo. Ciertamente. Además, esos tres. El duque recordó a Evan, cuyos ojos morados brillaban intensamente, y al mayordomo y la criada que lo acompañaban. Por supuesto, la joven prometida de Evan tenía poderes que no coincidían con su edad, pero esos tres eran realmente especiales. Después de que esto termine, debería expresar oficialmente mi gratitud a la ciudad de las mazmorras. ¿Hablarás con ellos directamente? ¿No escuchaste lo que dijo ese niño? Ese niño está tratando de proteger a la gente de nuestro ducado como si fueran los suyos. Sea cual sea su intención, es cierto que gracias a él se han salvado innumerables vidas. Si no le pago, el mundo entero me maldecirá. Sí sí. A diferencia del duque, el caballero que había estado en el salón de fiestas con Evan se estremeció un poco ante las palabras del duque. Sin embargo, no podía mencionarlo delante del duque, a quien parecía agradarle Evan. No tengo más remedio que hablar despacio más tarde. Si Sir Evan realmente ayuda a la princesa Anastasia, puede surgir una disputa sobre la sucesión de esta propiedad, el caballero se sintió vagamente ansioso al sentir los vientos de cambio provocados por Evan de Sheridan. En la parte trasera del caballo corriendo, Evan hábilmente produjo y entregó porciones de resistencia a Arisa y Dain mientras vigilaba a Shine. Shine, ¿estás bien? Es asombroso. Bloodshadow no se ha detenido todavía. Shine gritó sin mirar atrás mientras blandía sus dagas. Los trucos que Evan le había enseñado, su ascenso de nivel y el doble manejo de la espada que había aprendido a través de la batalla con Leo Arpeta brillaban intensamente en este campo de batalla. Seguida así. No voy a frenar. La razón por la que la inundación fue aterradora fue que los monstruos aparecían constantemente. No importa que tan alto sea el ataque o el poder defensivo de uno, cualquiera eventualmente será arrastrado por la avalancha de monstruos y se ahogará si no puede manejar cuidadosamente su condición. Ryan habría podido confiar en su magia divina, pero ahora que no estaba aquí, las pociones de Evan tenían que bastar. Si es difícil, retrocede. ¿Podemos construir un cortafuegos? Sí. Shine blandió sus dagas con dureza mientras gritaba una respuesta corta. Sus armas nunca se ralentizaron, al menos el cuello de un orco volaba cada vez que destellaban. La fuente de sangre que fluía fue absorbida por las dagas, lo que lo aceleró aún más. En este campo de batalla, Bloodshadow fue como un hiperimpulsor para Shine, no solo alas. Incluso su cimitarra. Evan soltó una carcajada cuando notó que la cimitarra en la espalda de Shine también estaba absorbiendo la sangre a su alrededor. De esta manera, algún día será más asombroso que la luna de sangre. Shine, eres realmente fuerte. Porque él es el caballero silencioso. No está callado en absoluto. Arisa admiró la vista mientras se abría paso entre una horda de orcos. Era un buen combatiente contra enemigos más fuertes, pero cuando se trataba de hordas de monstruos más débiles, para Shine, era como pescar en un barril. Está gritando a todo pulmón. A diferencia de Arisa, que admiraba silenciosamente la vista, Belois ingirió la poción de maná que recibió y dejó escapar la magia de las llamas para quemar a los orcos. Arisa dejó escapar un suspiro. Belois también estaba mostrando sus habilidades fuera de la mazmorra, aunque a diferencia de Shine, ejercía un silencioso sentido de dignidad mientras lo hacía. Todavía estoy muy lejos de la marca. Por supuesto. Algún día serás más fuerte que yo. Lo siento, Evan. Eso es imposible. No, si tú, el personaje principal de los personajes principales, dices eso, Evan abrió la boca para calmar a la deprimida Arisa pero sintió una señal de algo en ese momento. Brilla, vuelve. K. H. Poco después del grito de Evan, algo enorme aterrizó donde estaba Shine. Era un enorme hacha de doble filo. Los orcos que no pudieron apartarse del camino fueron destrozados cuando aterrizó. K. Cuando preguntó qué tipo de ratas, escuché que eran sirvientes de brujas. Una voz áspera y ronca se escuchó sobre el hacha raspando el suelo. Sin embargo, Evan lo ignoró. Shine, ¿estás vivo? Viví. Shine atravesó la nube de polvo y aterrizó frente al caballo de Evan, recuperando el aliento. Afortunadamente, no había resultado herido. Sin embargo, si la advertencia de Evan se hubiera retrasado un segundo, habría perdido una extremidad. Bruja, hoy, después de mucho tiempo, puedo beber la sangre de una bruja. Lentamente, la nube de polvo disminuyó para revelar un orco que era más de tres veces más grande que los demás dando un paso adelante, hacha de doble filo en mano. Estaba tratando de dibujar agro, pero funcionó demasiado bien en el jefe. Entonces sabes bien quién soy. Soy el jefe Setus. Es el nombre de su verdugo, así que téngalo en cuenta. ¿Incluso te nombran? Su inteligencia era muy alta en comparación con los orcos ordinarios, dado su habla. El nivel promedio de estos orcos era alto ya que la mayoría de ellos eran capaces de hablar, por lo que no era sorprendente. Pero había algo que pinchó la mente de Evan. Ni siquiera es un orco de sangre, entonces, ¿por qué es tan grande? ¿Es una nueva variante? Parecía un orco normal aparte de su increíble tamaño. El orco de sangre era fácilmente reconocible ya que todo su cuerpo estaba rojo, pero no este. ¿Eres parte del Mawa? ¿El Mawa? ¿No podrías tratarme como a esos perdedores? Soy el gran orco rúnico diablo. De ahora en adelante, chicos, eh. Evan disparó una cuenta. Había estado apuntando al corazón, pero estaba lo suficientemente satisfecho como para golpear el antebrazo que se había movido para bloquearlo. En el momento en que la cuenta tocó su antebrazo, aparecieron marcas oscuras como tatuajes para intentar desviar la cuenta, pero faltaba su poder. Cac. ¿Qué estabas lanzando? ¿Es una runa diabólica, un monstruo que no existe? ¿DLC? No, si hay monstruos además de los orcos que son así, ¿esto no es DLC, secuela? ¿De qué mierda estás hablando yuk? Evan se enojó y le arrojó otra cuenta al orco, quien nuevamente la bloqueó. Fue bueno confirmar que el ducado de Leonine fue una de las etapas de las secuelas de la Gran Guerra de Yoma, pero no le complació enfrentarse a un monstruo, no en sus datos. Pero me alegro de que la primera vez que conocí a la nueva raza fue con un tipo débil. Tendré que atraparlo e investigar un poco. ¡Ey! El orco apretó los dientes hacia Evan, pero en realidad, tenía miedo de que le arrojaran las cuentas. Fue un ataque devastador que penetró incluso la protección de la runa del diablo que cubría todo su cuerpo, por lo que debe haber contenido magia de alto rango. Estaba nervioso después de enfrentarse a un enemigo inesperado mientras cazaba a la bruja. ¿Shine, puedes hacerlo? Honestamente, parece más fuerte que yo, pero, ¿con tu ayuda? Evan sonrió y asintió. Si es peligroso, intervendré. Ok. ¿Crees que puedes darte el lujo de ignorarme? A pesar de sus gritos, el jefe orco se sintió aliviado. Ganaría un tiempo precioso para encontrar una debilidad en Evan al lidiar primero con este chico débil. Está bien, entonces, mantengamos a raya a los otros chicos mientras tanto. Está bien, maestro. Evan se rió mientras veía a Shine apresurar valientemente al jefe orco. Velois cantó magia y Arisa envolvió el viento alrededor de su estoque. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo sitio solo un niño. El jefe orco levantó su hacha con ira. Un nuevo tatuaje negro apareció en la parte superior de su hombro y bajó hasta el dorso de su mano. Hay tatuajes separados para la defensa y el ataque, está bien, vale la pena investigando. Evan miró, cautivado por la curiosidad. La batalla del jefe de la primera ola de la gran inundación había comenzado. Capítulo 167 Chico descarado, te haré pedazos. No lo creo. Shine voló lejos del enorme hacha de doble filo que caía hacia él. Fue un golpe rápido, fuerte y absurdamente destructivo, pero no fue difícil de evitar. Más bien, parecía demasiado llamativo. Evan podía leer lo que Shine estaba pensando, que si terminaba demasiado rápido, sería golpeado por Evan. No te reprimas. Vamos a hacerlo. ¿Energía? ¿Quieres recibir todo mi poder? Setu se burló de Shine. A sus ojos, Shine era solo un niño cuyo cuerpo era un poco más afilado de lo que había pensado inicialmente. ¿Qué podía hacer con esas dos dagas diminutas? Lo único que temía eran las balas que usaba el niño detrás de él. Incluso la bruja era un poco dura, pero no tenía miedo. Si pudiera encargarse a esas balas, podría barrer a sus enemigos. Sí, entonces veamos cómo se hace. Ja. Shine se movió rápido, con el objetivo de ponerse detrás de su enemigo. K.H. Decirá. El enemigo se movió con cuidado, con el objetivo de someter a Shine y reducir su resistencia, pero lentamente, está pensando mal. Tendría que aguantar un día para deshacerse de toda la resistencia que he acumulado en este campo de batalla. La habilidad de Shine tenía la capacidad de convertirlo en un berserker si podía durar la batalla un poco más. La cantidad de monstruos que ahora había derrotado con sus dagas dobles era fácilmente de mil, por lo que ni siquiera un ogro podría competir con él en lo que respecta a la resistencia o la salud. Después de unos tres minutos de lucha entre el jefe Oco Setus y Shine, Setus finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Tú, tú, ratoncito engañoso. Además, la velocidad de Shine era tan rápida que lo perdería de vista si no tenía cuidado. Setus sabía que necesitaba una nueva estrategia, por lo que trató de provocar a Shine. —Sólo huyes. —¡Qué aburrido! —¡Oh, aburrido de que tus hombres mueran a tu alrededor! Debe ser agradable ser tan tolerante. —Bueno, estas ratas. Trató de burlarse de ellos, pero fue atrapado por Evan en lugar de Shine. Sin darse cuenta, Setus levantó la cabeza y miró a su alrededor. Eso era cierto. En el poco tiempo que Setus había estado enfrentando a Shine y buscando un hueco en las defensas de Evan, el resto del grupo había estado devastando a los orcos cercanos. Los orcos que se apresuraron aquí para rescatar a su jefe fue una buena cosecha. A la uno en punto. Yo me ocuparé de ellos. Lluvia de fuego. Dain, por favor ayúdame aquí. Voy en camino. Dado que Setus había sido capturado por Shine y no pudo liderar a los orcos, el daño y la confusión entre sus filas había aumentado exponencialmente. Los cadáveres se acumularon y se convirtieron en mana, luego desaparecieron. Este ciclo continuó una y otra vez hasta el punto en que el campo de batalla se había vuelto silencioso. Quedaron pequeños rastros de la muerte de la legión orca. Joder, ya es demasiado tarde para echarse atrás. Setus apretó los dientes. Fue culpa de estos humanos. No, fueron las balas de ese niño descarado y de ojos morados las que llevaron al ejército de orcos a esto. ¿Qué diablos son estos? Una bruja que llegó de la nada con algunos artefactos. Arruinó el festín diario de la gran runa del diablo. Setus estaba enojado por la situación cambiante y no sabía qué hacer. Al tratar de provocar a Shine, él había sido el que había quedado expuesto. Nieva.apóstrofo. Shine no era tan tonto como para perderse esta oportunidad de oro. En el momento en que la concentración de Setus se vio perturbada, inmediatamente usó el poder de la capa de las sombras para activar el sigilo y se movió rápidamente detrás de su enemigo. Su objetivo era su tendón de Aquiles. Los orcos y las partes vitales de los humanos no son muy diferentes. La runa del diablo o lo que sea no importará. Shine activó silenciosamente Shadow Dagger, el rey de las habilidades de ataque basadas en dagas que manifiesta sombras para duplicar el daño causado por las dagas por un corto tiempo. Además, estaba la poderosa habilidad de combate de doble espada que había estado aprendiendo. No daré marcha atrás hasta que sea el mejor del mundo en esta técnica. En el momento en que las dos dagas se cruzaron, Shine pateó el suelo y se abalanzó sobre el orco. Setus se estremeció cuando sintió que Shine se acercaba, pero ya era demasiado tarde. Las dos dagas impulsadas por las hojas de las sombras brillaron y lo golpearon en los tobillos. Encajar se siente como una mosca. El maná oscuro se elevó para bloquear el ataque de Shine, pero no pudo evitar la destrucción por completo. El poder amplificado de la daga trazó una línea negra mientras cortaba el hechizo y el tendón de Aquiles del orco, bebiendo la sangre negra de esta variante de orco. ¡Ah! El grito de Setus sonó. Shine trató de continuar con el impulso de su ataque, pero tuvo que evadirlo cuando dos puños cubiertos de tatuajes rojo oscuro volaron hacia él. ¿Cómo te atreves? ¿Te atreves a dañar la runa del diablo? ¿Oh, el ataque de Shine solo hizo daño permanente? Evan murmuró mientras registraba la aparición y reacción de la runa del diablo cuando Shine chocó con el orco. ¿Por qué la runa del diablo se integró con el daño del cuerpo? ¿Fue debido al poder de la habilidad Shadow Dalger? Quería explorar más. ¿Shine, puedes seguir probando? Claro, ahora he ganado. Shine había cortado su movimiento tan completamente que Setus no pudo recuperarse. En este punto, ya era la victoria de Shine. ¡Caaah! ¿Qué diablos hiciste? A partir de ahora, te lo haré saber directamente. Shine se preparó para atacar de nuevo, al ver que el jefe orco no lograba levantar la runa del diablo sobre su tobillo izquierdo. En ese momento, algunas personas comenzaron a inmiscuirse en el campo de batalla. Vinimos a ayudar. ¿Lo has hecho tan bien hasta ahora, qué admirable, eh? ¡Ah, oh! Fueron los comandos los que finalmente habían llegado después de haber terminado sus propias batallas. El duque miró al jefe orco Setus, que estaba soltando un grito de dolor, y parecía aturdido por la situación. ¿Esto, lo hiciste? No, Shine lo hizo. Por supuesto, la situación no habría ido tan fácilmente sin él, pero no había necesidad de decir eso ahora. Las dos espadas en la mano de Shine brillaban lúgubremente después de empaparse en la sangre del jefe orco, por lo que el duque rápidamente se dio cuenta de que era verdad. ¿Te enfrentaste a esa extraña variante de orco solo? No Sherden, pero, ¿qué? ¡Cruaac! Fue en ese momento en que la repentina aparición del duque había distraído a Evan y Shine cuando Setus comenzó a huir. Se rindió con su pierna izquierda y saltó alto en el aire con la otra. Los recordaré a todos ustedes. El día que regrese, decoraré el asta de la bandera de la legión con sus cabezas. ¡Ah! Evan, Velois y el duque lanzaron una cuenta, un hechizo y una lanza, respectivamente. Sin embargo, un tatuaje negro con un patrón de escudo apareció en la espalda del orco, bloqueándolos a todos y provocando una explosión. Estar preparado. La explosión funcionó como se esperaba, impulsando a Setus hacia adelante sin dañarlo. Evan estaba más interesado en la capacidad de la runa del diablo para implementar trucos de magia tan complejos. Yo Magreatuar 5, ¿qué tan difícil es? Estaba lejos de las habilidades de los monstruos generales en 3 y 4, una habilidad verdaderamente amenazante que fortalecía enormemente a los monstruos existentes. Sin embargo, parecía que no había muchos capaces de poseerlo, considerando que sólo había aparecido uno de esos orcos. Al menos no todavía. El ducado, que debería haberlos encontrado y lidiado con ellos en el tercer y cuarto juego, se hundió con las ambiciones de Mateu. Mateu, ese tipo es realmente alguien que no ayuda a este mundo. Por cierto, Yevan miró la espalda de Setus, lo suficientemente lejos como para parecer un punto en el cielo, y apuntó su cuenta. Un segundo después, se dio cuenta de que tenía una habilidad que podía probar. E-Aventrow la única habilidad de lanzamiento que tenía, E-Aventrow. Fue una habilidad tremenda que convocó y dejó caer el objeto arrojado por encima de la cabeza del objetivo. No podía usarlo en la mazmorra porque estaba demasiado apretado, pero en un entorno tan abierto, después de completar su cálculo, Yevan arrojó la cuenta tan fuerte como pudo y usó E-Aventrow sin dudarlo. Lanzamiento al cielo. En ese momento, un subespacio se abrió frente a sus ojos para succionar la cuenta de batalla. Afortunadamente, el rango de la habilidad era muy amplio, por lo que podía funcionar con oponentes que estaban lejos. ¡Kwaha! Un enorme agujero negro se abrió en el cielo y de él cayó una roca del tamaño de una casa. La roca que cayó sobre la cabeza de Cetus, la cuenta de batalla, que se había vuelto enorme, cayó al suelo mientras aplastaba a Cetus y a innumerables orcos debajo de él. Todos los que estaban allí volvieron a mirar a Evan. Era imposible que no se dieran cuenta de que Evan fue quien acababa de lanzar ese terrible ataque. Hoy Evan giró lentamente la cabeza, sintiendo las miradas enfocadas en él. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. ¿Solo sitio U, de dónde vino ese meteorito? ¿Puede explicarme, maestro? Evan, esto ni siquiera es gracioso. Es ridículo. La gran inundación terminó con una cantidad mínima de daños sin precedentes, y los rumores comenzaron a extenderse nuevamente sobre Evan y sus caballeros. Se rumoreaba que el tesoro de Sherden era en realidad un archimago capaz de convocar meteoritos. Capítulo 168 Las grandes inundaciones no terminaron en uno o dos días. La aparición catastrófica de los monstruos duró desde unos pocos días hasta unas pocas semanas. Sin embargo, se esperaba que las perspectivas de esta gran inundación fueran brillantes gracias a que la legión de orcos fue aplastada el primer día. ¿Serevan convocó un meteoro y destruyó a los orcos? Creo que solo destruyó la mitad. Vi un enorme meteorito caer bajo el resplandor del atardecer. Fue impresionante, es un archimago, obviamente. Y el nombre del que todos hablaban era, por supuesto. Evan de Sherden. Es realmente ridículo, no es de extrañar que Sir Mateo estuviera temblando. Lo siento por tener que enfrentarse a un monstruo así. La familia Pellati vio su magia y trató de convertirlo en su yerno. En las próximas décadas, nadie se atreverá a levantar la cabeza frente a Sherden. ¿Se apoya abiertamente a la princesa Anastasia y cómo irá esto? ¿No necesitará el próximo duque mantener una buena relación con Sir Evan? Los rumores se expandían y reproducían sin cesar. Evan fue al campo de batalla los días siguientes para evitar la atención de la gente. Sin embargo, si había algo que no había considerado, era que los caballeros y soldados estaban aún más interesados en él después de presenciar su actuación. Al final, Evan continuó trabajando como un comando para evitar las miradas de la gente. El efecto no era tan bueno antes. Evan estalló la cabeza de un monstruo topo que se elevaba del suelo con una cuenta y grunó. ¿No es porque lo convocaste desde un lugar alto? La cuenta de batalla también era más fuerte que antes, el mayor nivel de existencia y poder mágico también debe haber tenido un efecto. Tanto Shinne como Veloys tenían razón, pero el problema era que el aumento de poder estaba mucho más allá de la imaginación de Evan. Ahora, ¿puedes sentir la diferencia entre tu poder y el de los demás? Shinne entrecerró los ojos y se burló de él. Bien y aunque Shinne dijo eso, esperaba que Evan hiciera otra excusa ridícula como, esta vez salieron monstruos extrañamente débiles. Sí. Oye, pensé que dirías eso, ¿sí? La respuesta real de Evan fue aún más sorprendente. Conozco la diferencia. Los otros soldados, caballeros e incluso el duque son más débiles que yo, probablemente también un poco. Uh, increíble. Todos los que escuchaban se pusieron rígidos en estado de shock. Esto se debía a que era un tema del que todos querían hablar con claridad. Todos se sientan por un minuto. Sí, sí. Está bien, maestro. A excepción de Dain, que estaba ocupado protegiendo a Evan, todos los demás se sentaron con él. He estado organizando mis pensamientos durante los últimos dos días, así que escucha. Cuando me encontré con este mundo por primera vez como un juego, cuando predijiste por primera vez el futuro de este mundo. Mientras escuchaban, Shiné estaba convirtiendo el contenido de la charla de Evan sobre su vida anterior en una forma más apropiada. Evan estaba atónito, pero rápidamente decidió utilizar el servicio de traducción Shiné. En ese momento, por supuesto, me estaba enfocando sólo en personajes regulares, especialmente aquellos que el jugador crió para ser eficientes. Se estaba concentrando sólo en los seres que podían ser intervenidos con el poder del maestro e iluminados. Desde que lo repetí cientos de veces, he llegado a pensar que incluso la existencia de los personajes normales puede volverse fuerte. Mientras miraba hacia el futuro, de repente se dio cuenta de uno en el que todos se fortalecieron gracias a él. Anteriormente, Evan se sorprendió al saber que Leo y Bernard sólo habían despejado la mazmorra hasta el piso 56. Eso se debió a que el piso 56 era el nivel del patio de juegos para principiantes que se podía atravesar con facilidad. Pero las reacciones de los demás no fueron así. Limpiar el piso 56 fue una hazaña legendaria que la mayoría de los humanos no podían imaginar. Dado que los criterios para juzgar la fuerza eran diferentes en primer lugar, comenzó a surgir una sensación de discrepancia. Debido a que el futuro que observó es sólo una posibilidad, no hay garantía de que todo salga como él había observado. Ahora incluso Arisa estaba interviniendo. Pero cuando enfrentó sus expresiones serias, Evan sintió ganas de vomitar. Bueno, sintió que ya habían ido demasiado lejos para negar las palabras profecía o futuro. Evan tembló mientras continuaba. A partir de ahí, empezó la ilusión. Llegué a pensar que es natural que todos se vuelvan más fuertes que yo. Fue un poco inusual para mí pensar que incluso los monstruos cumplían con ese estándar. No sólo un poco. Pero cuando llegué a este ducado, vi personajes como el duque y sus caballeros. Entonces, me di cuenta cuando vi a los orcos ser aniquilados por el Eaventrow. No, eso no fue todo. Evan pensó en los rostros de todos los que había conocido. Esos días había tratado de engañarse a sí mismo diciendo que era porque eran demasiado mayores o eran demasiado jóvenes que sus habilidades eran tan diferentes de cuando aparecieron en el juego y pero no se podían herar más. Los rostros de aquellos que lo miraban con asombro mientras barría a mil orcos en un instante se grabaron en su mente. Era sólo que este mundo era demasiado débil. Evan dejó escapar esa arrogante declaración. Si el duque lo hubiera oído, se habría puesto furioso. La gran mayoría de los seres que componen este mundo no están creciendo eficientemente y... Por eso todo el mundo es débil. Sí, incluso los habituales. Shinne quería desesperadamente abordar las palabras de Evan, pero se contuvo. Por otro lado, aunque soy un extra, elegí técnicas que se usaban menos y las entrené con la máxima eficiencia. No sé cómo ni por qué, pero de alguna manera me he vuelto mucho más fuerte que Evan en el juego. En el juego, Evan pudo crecer de alguna manera a un nivel en el que podría participar como portero en la mazmorra final. Por supuesto, sin un cuidado meticuloso, moriría rápidamente a causa de la avalancha de banderas de la muerte. Pero independientemente, pudo hacerse más fuerte. Porque el maestro Evan es una persona talentosa, sin importar si es un extra o un habitual. Shinne, este es el problema. ¿El hecho de que esté desbordado de talento? No, el hecho de que todas las personas de este mundo son débiles. Shinne entrecierra los ojos como si dijera. ¿Qué clase de tonterías está diciendo este tipo con esa mirada tan seria? Evan se hizo cargo de los monstruos que se acercaban a ellos desde lejos con sus cuentas. Ahora, solo tienes que lidiar con monstruos débiles como humanos débiles, pero no para siempre. ¿Quieres decir en siete años, cuando tengas veinte años? Tú recuerdas. Así es. En ese momento, la humanidad, en su conjunto, se enfrentará a una gran crisis. Ese es el problema. No solo eso, tampoco. Los eventos principales de Yomagre Atuar 3, 4 y quizás incluso 5, que pueden tener algo que ver con la runa del diablo. Crisis tras crisis que los humanos débiles no pueden superar vendrían una tras otra. Piénsalo, el abuelo Leo y Bernard también lucharon contra el terrible Magua. La crisis que golpeará al mundo será al menos tres veces más grave. Pero esos dos lograron superarlo de alguna manera. No, el daño a la humanidad fue mucho mayor de lo que creemos, y no fue completamente superado. Yomagre Atuar 3 y sí. No había restos del Magua en el futuro que vi originalmente. A diferencia de los héroes del juego que crió el jugador, este Leo y Bernard faltaban. Seguían siendo grandes héroes, pero de ninguna manera eran perfectos. Pero lo peor aquí fue que la variable del entorno era mucho mayor que en el juego. En otras palabras, significa que es probable que los jugadores habituales después del tercer juego se debiliten más que el abuelo Leo y Bernard. Estamos jodidos. Los enemigos del tercer juego son más fuertes que la tribu Magua. Evan había reclutado muchos talentos y había comenzado su educación temprano, pero si no lo hubiera hecho, podrían haber parecido más débiles que en el juego. Estaba buscando una forma de sobrevivir por mí mismo. Los personajes principales harán el resto. Solo necesitaba asentarme en la posición extra, estaba pensando en eso. ¿Quieres decir que fue solo un preludio, increíble? No era que no lo intentara, sino que ahora estaba diciendo que no era suficiente. El mundo estará en un estado en el que no sería extraño que pereciera y eso no se puede permitir. Tenemos que fortalecer a la humanidad. ¿Más que ahora? Más. Los ojos morados de Evan brillaron siniestramente cuando Arisa habló. Entonces, ¿qué vas a hacer, específicamente? Haré que tantas personas como pueda alcanzar y sean fuertes. En primer lugar, debería comenzar con nuestro territorio. Tenemos que descubrir y nutrir a las personas en las que podemos llegar a confiar. ¿Más que ahora? Más. Mientras Evan gritaba con los puños cerrados, los ojos de quienes lo rodeaban estaban firmemente preparados. Y finalmente y realmente lo odiaba. Ni siquiera quería acercarse a ellos inicialmente. Incluso hubo ocasiones en las que pensó que sería bueno que nunca supieran de él. Tengo que criar al personaje principal yo mismo. Oh, eso, ¿has estado buscando todo este tiempo? Sí, porque a este ritmo, el mundo perecerá. Los personajes regulares son más débiles que los extras, pero no me rendiré. Tengo que hacerlos fuertes de alguna manera. Fue el momento en que el niño Evan, a la edad de 13 años, declaró su verdadero propósito. No era muy diferente de lo que había estado haciendo, de hecho, pero nadie se atrevió a decir eso en voz alta. ¿Fue algo bueno para ti finalmente deshacerte de tus ilusiones? Sí, pero parece que tiene uno nuevo. Evan, eres tan lindo, ups, no escuchaste eso. Las tres personas que lo miraban sabían que todavía estaba equivocado. Eso se debió a que el estándar de fuerza al que aspiraba Evan excedía con creces lo que la humanidad, o tal vez el rey demonio, podía imaginar. Debido a que no puedes aceptar que eres superior a los demás, ahora estás tratando de elevar a los demás a un nivel que te convenga por la fuerza. No importa qué, no podría haber una persona más fuerte que Evan. Será una gran incomodidad para aquellos que encuentre, encontrar y criar al personaje principal, nunca he visto a nadie que se adapte tanto al papel del personaje principal como Evan. Si todos los personajes principales pudieran volverse tan fuertes como esperaba Evan, entonces el rey demonio podría ser derrotado. No es malo ser fuerte, independientemente. Me esforzaré tanto como pueda para ser más fuerte. ¿Más que ahora? Más. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo sitio este chico y mientras Shin y Arisa parecían desesperados, Velois era el único con la misma expresión resuelta que Evan. En cierto modo, ella era más aterradora que él. Aún no he conocido al rey demonio, pero me siento mal por él. El mismo día en que llegó a comprender el nivel actual de humanidad y su propio nivel, la meta de Evan fue revisada para ser solo más grande que antes. Fue el momento en que se formaron nubes oscuras en el futuro del demonio. En una nota al margen, a lo largo de todo esto, Dain no tenía ni idea de lo que estaban diciendo y, en cambio, estaba ocupado cortando a los monstruos a su alrededor. Capítulo 169 pasaron unos días más después de que Evan decidiera lo que haría en el futuro, y no hubo cambios de inmediato. Esto se debía a que el gran diluvio no había terminado y aún no había podido salir del ducado. ¿Qué estoy haciendo aquí? Necesito fortalecer las fuerzas de la ciudad mazmorra de inmediato. ¿No se está suprimiendo rápidamente el gran diluvio? Escuché que era un disco nuevo. Originalmente, el gran diluvio fue una batalla defensiva para proteger el territorio de la humanidad, no una batalla de guerrillas en la que activamente buscaron y erradicaron monstruos, como lo estaban haciendo Evan y los demás. Ya era una carga de tener a los monstruos que se desbordaban sin cesar, entonces, ¿cómo se podía vaciar la propiedad? La formación de las fuerzas especiales un día antes fue una medida extraordinaria e inevitable debido a la tremenda cantidad de orcos. Sin embargo, debido a que Evan y la compañía atravesaron la gran inundación inicialmente, los humanos pudieron mantener su posición abrumadoramente ventajosa y sofocar rápidamente al ejército de monstruos sin mucho daño. Escuché que en los próximos días, las secuelas del gran diluvio podrían resolverse por completo, maestro. Todo el mundo te está alabando. Bajo todos los cielos, tu nombre y la reputación de los caballeros de las mazmorras se extenderán. El propósito principal de la llegada de Evan al ducado era aliviar los rumores, pero en lugar de aliviarlos, se crearon varios rumores nuevos y épicos que eran incomparables a los anteriores. El viejo dicho ir por lana y volver a casa esquilada nunca encaja mejor que este. Evan dejó escapar un suspiro y murmuró. Sí, ya me estaba rindiendo desde el comienzo del gran diluvio. Sin embargo, me gustaría poder acabar con los rumores de que soy el gran cazador de demonios. Nada que puedas hacer, maestro. Maldita sea, ni siquiera puedo hacer magia simple. ¿Qué clase de gran cazador de demonios soy? Era demasiado tarde para decirlo el Vígalo ya que había tantos testigos del meteoro el día anterior. Sin embargo, en medio de la desaprobación de las palabras de Shinne, Evan tuvo algo que de repente le vino a la mente. Debería haber recogido lo que se me cayó ese día. Estaba mencionando la variante Orc. Originalmente, quería observarlo mientras lo mantenía vivo, y si eso fallaba, quería tomar al menos una parte del cuerpo. Pero más tarde, cuando registró el lugar donde cayó la cuenta de batalla, todo lo que pudo encontrar fue la sangre de miles de orcos. Se había equivocado totalmente. Es tan importante hacer un seguimiento de los enemigos que puedan aparecer en el futuro como fortalecer el poder de la humanidad, además de eso, en realidad quería analizar la propia runa del demonio. Aunque era la habilidad de un monstruo, se preguntó si podría aplicarse a humanos u objetos con la investigación adecuada. No, no fue solo una idea. La intuición de su alquimista estaba susurrando eso. Acabo de recordar, maestro, que se dijo eso. ¿Eh? Aquí. Shinne de repente sacó la cimitarra enfundada en su espalda y la puso frente a Evan. En el gran diluvio, la sangre de tantos monstruos se había empapado y se estaba volviendo más fuerte. Evan pensó vagamente que superaría a la cimitarra, la luna de sangre, que aparecía en el juego tarde o temprano. Pero mientras miraba la cimitarra con ese pensamiento en mente, vio una descarga negra corriendo sobre la cimitarra solo por un segundo. ¿Oí? Los ojos de Evan se agrandaron. Esa expresión fue lo suficientemente clara como para ser capturada por Shinne. Era tan débil que no lo noté, pero lo encontré por accidente mientras limpiaba mi espada esta mañana. Parecía salpicado de sangre cuando corté al demon runeork. Mucho, de hecho. Esta llevan tomó con urgencia la cimitarra de Shinne y la examinó de cerca. Un delgado tatuaje negro apareció y desapareció en la espada como un pulso lento, nada cambió excepto eso. La habilidad era la misma. Si hubiera absorbido toda la sangre de esa cosa, algo podría haber cambiado. De todos modos, ese duque no ayuda en absoluto. Entonces, ¿no significa nada, entonces? No, no es del todo insignificante. Vale la pena investigarlo solo por el hecho de que quedan rastros del poder de Demon rune. Buen trabajo, Shinne. Evan fue el alquimista de élite de próxima generación que sucedió al legendario alquimista Bernard García. Además, si regresaba a la ciudad de las mazmorras, podría obtener ayuda de Bernard. Evan se comprometió a sí mismo a hacer al menos un Demon rune tracker con esto. Entonces, esto es lo único que valió la pena encontrar aquí, hemos estado lidiando con monstruos por todas partes, rastreando todas las pistas durante dos semanas, pero no pudimos encontrar otras runas de demonio. Lo mismo ocurre con la bruja, es más extraño si lo hubiéramos encontrado con solo buscar lo que quieres. Entonces, ¿hicimos suficiente, Evan? Por supuesto, no fue una absoluta tontería participar activamente en el gran diluvio. Debido a que sin miedo devastó el campo de batalla y mató a los monstruos, había logrado imprimir la existencia de Evan de Sherden en el Ducado. Gracias a eso, sería más fácil cumplir su voluntad en este territorio en el futuro. Más específicamente, incluso si apoyara abiertamente a Anastasia y dirigiera un negocio, la gente no dudaría ni molestaría a Evan innecesariamente. Ese es el poder de la reputación y la imagen. Si tan solo hubiera estado temblando de miedo a los monstruos, la gente del Ducado nunca se comportaría favorablemente conmigo. El Duque se había portado bien con él, por lo que Mateo no se atrevería a intervenir. Aunque desde el momento en que llegó al Ducado, sufrió muchos problemas. Fue un resultado muy satisfactorio. Si aumento la influencia de Anastasia de esta manera y la dejo entrar en la batalla por la sucesión, Mateo se sentirá abrumado, tratando de defenderse y no podrá desafiar el trono. No habrá guerra civil en Silk Line. Seguramente. Incluso si Anastasia no se convirtiera en Duque, estaría bien. Era importante que Mateo no pudiera mirar hacia afuera. Si Evan, quien logró asegurar una alianza en el Ducado a través de Anastasia, lo presionó, eventualmente tendría que renunciar al trono. Dicho esto, podría tener resentimiento hacia Evan, pero decidió confiar en Shinne porque le dijo que se lo dejara a él. Ahora que me doy cuenta de que el futuro de la humanidad es oscuro, es más importante que cualquier otra cosa detener la guerra civil de la línea de la seda. Es un proyecto no planeado que partió gracias al encuentro entre Shinne y Anastasia y lo lograré ya que estamos en eso. Incluso si tuviera que hacer que Shinne se casara con Anastasia, tendría éxito. Considerando que Shinne generalmente tenía que proteger a Evan y la relación se parecía a la de una pareja de fin de semana. ¿Por qué me mira así, maestro? Lo siento de antemano, Shinne. Te daré una generosa cantidad de felicitaciones. ¿Por qué de repente te disculpas conmigo? Felicitaciones ¿Por qué? Maestría. Mientras Shinne estaba desconcertado por las palabras de Evan, Belois llamó a Evan y con cautela tiró de sus mangas. Ese único mal hábito suyo, que siempre estaba tranquila, nunca podría arreglarse. En realidad, también tenía una cosa que quería decirte. ¿Eh? Evan la dio la cabeza. Primero Shinne, y ahora Belois esta vez. ¿También puso la sangre de los Demon Rune Oaks en el mármol de Jade de Fuego o algo así? Parece que he encontrado rastros de la bruja. ¿En realidad? Sí. Belois dijo con tanta calma. Como resultado del uso de la magia enseñada por la señora a la princesa Anastasia, hubo una respuesta positiva, sin embargo, la princesa misma parecía no darse cuenta. Ah. De hecho, Evan también se preguntaba si ese sería el caso. Su cabello era negro, pero ella no era un semidios, por lo que tuvo que considerar que podría ser otra raza creada por Dios, una bruja. Sin embargo, como la princesa en serio no sabía nada sobre ser bruja, y sobre todo, y tenía aptitudes como druida, descartó la posibilidad. Entonces tengo una razón más para estar en contacto con la princesa. ¿Puedes darme un momento a solas con la princesa antes de dejar la propiedad? Por supuesto. Está bien pensar en la princesa como una aliada absoluta, así que sé amable con ella. Sí, lo haré. Belois sintió con calma mientras sus ojos rojos brillaban silenciosamente. Tres semanas después de que Evan llegara al ducado de Leonine y dos semanas después del gran diluvio, Sorre, el duque de Leonine, declaró el fin del diluvio. Después de que todos los colonos lucharon codo con codo y corazón a corazón, los monstruos fueron completamente expulsados. Nuestra voluntad leonina se ha grabado recientemente en este terreno. Todos ustedes son grandes guerreros, cada uno de ustedes un amo de esta tierra, el rostro del leonino. Pero, ¿estaremos satisfechos con esto y dejaremos que nuestro espíritu perezca? No. Prepárate para la próxima guerra y lucharemos con espadas hasta el día en que los monstruos sean expulsados de esta tierra. El feroz discurso del duque resona en todo el ducado con herramientas mágicas tipo altavoz instaladas. Cualquiera en el ducado, y tal vez incluso los monstruos que se retiraron, pudieron escuchar el discurso. Todos lucharon por igual en esta guerra. Para que todos obtengan un rendimiento decente por su contribución, se lo garantizo. Evan, al escuchar los continuos discursos del duque, admiró que pudiera seguir viviendo con tanta sangre caliente en las venas a esa edad. Está bien no ir al lugar, si de Evan y... Probablemente habrá alguna compensación, 1602 fue Anastasia L. Leonine, sentada frente a Evan, quien dijo eso. Estaban reunidos y charlando en el jardín secreto donde se alojaba Anastasia. Odio recibir más atención que ésta. Simplemente cumplí con mi noble deber. No quiero que me elogien delante de los demás. Además, las ganancias reales podrían obtenerse a través de un trato con Anastasia, por lo que no tenía la intención de actuar como el payaso frente a los nobles. Por el momento y al menos durante los próximos cinco años. Maestro, me temo que no puede sentarse al margen. Por lo que pasó esta vez, las invitaciones a las fiestas no se agotarán, sino que se inundarán. Ciérralo, Shine. Vine aquí para unirme a la fiesta, y esto me acaba de pasar, ¿no lo ves? Nunca volveré a ir a una fiesta. Incluso si el rey me lo ordena, lo ignoraré. Hablaba en serio. Como ahora estaba con su hija, el rey tendría que venir en persona de ahora en adelante. ¿No debería pagar el precio por dejar abruptamente a Evan a cargo de su preciosa hija? Cuando Evan estaba pensando en eso y sonriendo con malicia, Anastasia, quien silenciosamente dejó su taza de té, abrió la boca nuevamente, mirándolo directamente. Podré, ¿seré capaz de actuar con tanta confianza y maravillosamente como si Evan algún día? Siempre que tengas la fuerza y el poder adecuados, es posible. Fuerza y poder, podría tener la oportunidad de conseguir ambos si sigo tus palabras. Pero dudo que pueda seguir adelante, momentáneamente pareció superar su debilidad de temperamento, pero su suave corazón todavía estaba allí. Probablemente nunca dejaría de hacer comentarios tan débiles en ocasiones. Y la razón fundamental por la que no tenía confianza era que sentía que era una persona muy insuficiente. ¿Ella nació con eso? No es fácil hacer esto como la princesa del duque, no, no puedo profundizar en los secretos de su derecho de nacimiento ahora. Evan la miró y pronto volvió su mirada hacia Veloiz, que estaba de pie detrás de él. Veloiz asintió de manera confiable. Evan, al darse cuenta de la señal, habló de inmediato. Princesa, en realidad había algo de lo que quería hablar con respecto a sus habilidades. Mi habilidad. ¿Estás hablando de la parte del huida? No. En este punto, parece obvio que ella realmente no lo sabía. Preguntó Evan sin dudarlo a la confusa princesa. Te lo preguntaré directamente. ¿Sabes de la existencia de una subraza llamada bruja, princesa? ¿Bruja y...? Maestro, déjame manejarlo de ahora en adelante. Sí, por favor. Entonces, Shiné, vámonos. Eh, eh. Evan cedió su asiento a Veloiz, se levantó y salió del jardín con Shiné. Anastasia alcanzó la espalda de Shiné, pero no fue más que una breve e inútil muestra de resistencia. ¿No puede Shiné estar aquí conmigo? No, mi señora. La magia de la bruja se volverá peligrosa cuando otros se enteren. Lea los últimos capítulos en Tremor Audio Novelas. Solo sitio entonces esa bruja, Veloiz, quien agarró ligeramente la mano de la confundida Anastasia, dijo con un pequeño asentimiento que indicaba que pensaba que Anastasia lo sentiría debido a la energía que sentía. Eres una bruja, descendiente de una antigua raza, como yo, a la que Dios le concedió poderes especiales. Raza antigua, Veloiz comenzó una historia más detallada de la magia de la bruja, que le fue transmitida por Redine, la esposa del marqués. Ese día, una nueva bruja despertó al mundo de la magia. Un canal de novelas, tu canal de novelas Tremor Audio Novelas capítulo 170 cuando se confirmó que las secuelas del gran diluvio habían amainado por completo, los hijos de los nobles, que habían estado varados en el refugio durante esas dos semanas, se apresuraron a abandonar el ducado a la velocidad de la luz. Los monstruos realmente desaparecieron, seguro, ¿verdad? ¿No lo confirmó el duque? Vamos. Vaya, mi cuerpo me está matando. Estaba realmente harto de eso. Los aristócratas movieron rápidamente como si sus colas estuvieran en llamas. Fue muy divertido ver cómo se movían al unísono como si tuvieran algún tipo de acuerdo por adelantado. Los carros que salían del ducado se alineaban en la carretera. Quería ver al duque antes de irme. ¡Qué lamentable! Oh, también, quería ver a la sirvienta una vez más. Entonces, ¿quién es el gran mago? Eh, ¿te lo perdiste? Fue un meteorito que llenó el cielo. Cuando Sir Evan movió la mano, se abrió un agujero negro y desde adentro, como se trataba de una serie de incidentes tan extraordinaria, los rumores en el mundo social no tenían fin por el momento. El ascenso de Anastasia, el gran diluvio e incluso la historia de Evan de Sherden, el archimago de la ciudad calabozo, que mostró una majestad abrumadora. Sin embargo, todos aquellos que intentaron visitar y saludar al duque antes de dejar el ducado no pudieron lograr su objetivo. Esto se debía a que el duque no permitía visitas. Maldita sea, durante la batalla, se escondieron en un lugar donde ni siquiera podías ver sus caras, y ahora están diciendo que... Hola. Esos cobardes fingen ser nobles. No hay nada que esperar del futuro de Silk Line. Porque no todo el mundo entrena como caballeros. ¿No sería un problema mayor si los nobles resultaran heridos cuando necesitan gobernar a la gente? Hubo una voz que respondió al duque, que se sentó en la oficina y miró por la ventana y escupió comentarios punzantes como si fueran patéticos. La voz pertenecía nada menos que a Evan. Originalmente, Evan deseaba salir del territorio de inmediato como ellos, pero debido a que no participó en la ceremonia de contribución a la guerra, no pudo rechazar la orden del duque de visitar una vez antes de irse. Por eso digo que no tiene nuevos. Como un noble es una persona que está por encima de la gente, deben entrenar su mente y cuerpo repetidamente para convertirse en un ejemplo ideal para los demás. Cuando era joven, me movía entre soldados y otras regalías y aristócratas, pero en estos días, los jóvenes tienen la mala costumbre de encontrar un camino cómodo solo para ellos mismos. Sí, sí, ya veo. Evan tenía una sonrisa ambigua cuando vio al duque despotricar sobre las mismas cosas que su difunto abuelo, a quien había visitado ocasionalmente en su vida pasada. De hecho, quería vivir sin entrenarse. La única razón por la que siguió entrenando era que si no aumentaba sus habilidades ahora, era obvio que pronto se enfrentaría a la muerte. En ese sentido, eres realmente genial. A esa temprana edad, debe haber habido muchas cosas que tenía que hacer antes de obtener ese poder. Sin embargo, dado que tus habilidades físicas también son extraordinarias, no sabías sobre el lado mágico. Es posible gracias a lo que naciste y tu esfuerzo incansable. No, además de las habilidades físicas, no puedo usar magia en absoluto, como dije. Eso fue solo una habilidad, sí, entonces, sigamos adelante. Bueno, tampoco funcionó. Esto realmente no fue magia. Pero quien lo escuchó no lo creyó en absoluto. Incluso la compañía que fue testigo del momento en que se enteró de Aventrow en la mazmorra lo dudó. Entonces no tenemos que perder el tiempo el uno del otro. Iré al grano. El punto y... Si tienes algo que decirme, soy todo oídos. Bien. Evan enderezó su postura mientras se sentaba. El duque levantó la barbilla, asintió con satisfacción e hizo una breve declaración. Te daré a mi hija. Heredar Leonine. Evan comprobó groseramente para ver si tenía los oídos tapados frente al duque. Desafortunadamente, desde que velo y se limpió los oídos ayer por la noche, estaba limpio y sin una sola mota de cerumen. Duque, estaba distraído y no podía entender lo que querías decir. Pido disculpas, pero ¿puedo pedir una explicación más detallada? Cásate con mi hija, Anastasia L. Leonine, y conviértete en Evan L. Leonine. Entonces, te entregaré el título de duque y todo el territorio. ¿Es ese un tipo de decisión que es tan fácil de tomar? No hay problema porque yo decido todo en esta finca. Le dio al duque la oportunidad de hacer correcciones, pero afirmó su declaración. Mientras Evan suspiraba por la ridícula situación, el duque le explicó amablemente sus pensamientos. Mi hijo es demasiado frágil. Su ambición es enorme, pero no le importa mucho este territorio. Además, solo piensa que es su deber luchar contra los monstruos, pero nunca intenta activamente saltar al campo de batalla. Si le entregamos el título a un niño así, nuestra propiedad será destruida. De hecho, así como el propio duque había estado jugando al ajedrez con gente en el tablero durante décadas, su idea era correcta. De hecho, tenía razón. Porque en Yomagreatuar 4, la provincia ya fue destruida y fue tomada por el enemigo. Por otro lado, mírate. Tu sangre es la de un noble de pura sangre, y tus ojos violetas son mucho más claros que los de mi feo hijo. Tu apariencia es suficiente para atreverte a ser llamado el mejor tesoro entre la miríada de tesoros de oro y plata de Sherden, y tus talentos de coraje inigualables no faltan. Ni uno solo de ellos, desde el combate hasta los negocios. ¿No te gustaría convertirte en sucesor si estuvieras en mi puesto? Mirándolo así, Evan se veía realmente genial incluso desde su propio punto de vista. Por supuesto, solo si este mundo no fuera el mundo de Yomagreatuar. Como soy joven, me veo especial para mi edad, y pensarás diferente a medida que pasen los años. En nuestro país, hay muchos talentos increíbles que son incomparables para mí. No intentes salirte con la tuya con un truco tan superficial. ¿Qué te detiene? Por lo que escuché, querías interferir con este patrimonio de cualquier manera posible, así que te entregaré todo el patrimonio sin tener que hacer una estafa tan ambigua. Es mucho más simple y eficiente. De hecho, estaba adivinando que lo que había sucedido en el salón de fiestas había llegado a las noticias del duque. Si es así, no habría sido tan difícil reconocer los pensamientos de Evan. Evan se encogió de hombros, no podía imaginarse que el duque presentaría una propuesta para entregar el título y el territorio, pero no estaba en posición de aceptar sus palabras alegremente. Estoy a punto de ser el comandante de los caballeros de las mazmorras. La primera tierra que debo proteger es Dungeon City's Erden. Entonces, estoy muy agradecido, pero no puedo convertirme en el sucesor de este patrimonio. Lo siento señor. Entonces, ¿por qué me enteré de que apoyaste a Asa? ¿Quieres decir que probaste un truco así para que solo pudiera sacar a mi hija? Si es así, es inaceptable. Eso fue lo que dijeron los ojos abiertos del duque. Evan negó con la cabeza con firmeza. No, por lo que sé, hay otro en quien la princesa está interesada en primer lugar. ¿El que le interesa? No he oído hablar de eso y no, aún así, si eres hombre, deberías saber cómo conquistar el corazón de la mujer que te gusta. ¿Por qué no puedes coquetear con mi hija? Y de hecho, no tengo nada por la princesa. ¿Cuál es el problema con Asa? Oh, es realmente molesto, esta persona. Evan contuvo un profundo suspiro mientras miraba al duque, mirándolo con los ojos muy abiertos. Me avergüenza decir esto, pero ya tengo demasiadas relaciones, señor. No quiero tener más. Eres un idiota. A menudo escucho eso. Entonces, ¿por qué le ofreciste a Asa una propuesta comercial? Mateo estaba allí, y podrías haber esperado un poco más antes de conocerme. ¿Por qué Asa, sin ninguna autoridad? Sabes que no tiene dinero. Aún no. Si Evan estaba codiciando la propiedad de Leonine, entonces no había necesidad de rechazar la oferta del duque de casarse con la princesa. Codiciar el cuerpo de Anastasia y hacerle un favor tampoco era el caso. En opinión del duque, no podía haber otros motivos para Evan que no fueran esos dos. Te lo diré si no te enojas con mi honestidad. Lo digas o no, estaré furioso. Así que dime. Tengo miedo de la ambición del príncipe Mateo. La boca del duque, que se había abierto como si fuera a gritar fuerte, se cerró silenciosamente. Debe haber adivinado lo mismo. Evan, que ya había hablado, no tuvo nada más que lo detuviera cuando palabras más audaces salieron de su boca. Soy un noble de la ciudad calabozo, señor. Y el príncipe Mateo me invitó a esta fiesta, junto con los sucesores de muchos otros nobles influyentes. Creo que eres plenamente consciente de lo que esto significa. MMM y me atrevo a decirte. Es desagradable ver surgir disputas en torno a la sucesión del trono de Silk Line en este momento. Hasta donde yo sé, no hay razón para la descalificación de su majestad Damián, el sucesor número uno. En esta situación, si el príncipe Mateo interviene en el tema de la sucesión al trono, incluso podría convertirse en una guerra civil. No quiero eso. En la historia del juego, en realidad hubo una guerra civil, por lo que no había palabras que pudieran ser más convincentes que ésta. Se basó en el futuro que sería. La codicia de Mateo es demasiado para lo que tiene. Sin embargo, como padre, es indeseable detener a mi hijo incluso antes de verlo intentar, no, lo que hay que prevenir hay que prevenir. En este momento, cuando los movimientos del demonio se vuelven inusuales, una guerra por el trono. Es una locura. Dios mío y el duque también tenía ojos. Había visto y recordado al orco extrañamente tatuado que apareció el primer día del gran diluvio. Además, también era un guerrero que estaba al frente del campo de batalla cada vez que ocurría el diluvio. Sabía muy bien que el mundo no era en absoluto pacífico. Además, si recordaba el incidente de Maga del que recibió un informe hace un tiempo y el duque, sintiéndose un poco criticado por Evan, habló en contra. Entonces, si te conviertes en el duque, ¿no se resolverá todo? Si absorbes la base de apoyo de Mateo, se dará cuenta de su posición y vivirá tranquilamente. Yo soy. Evan declaró con determinación frente al duque, quien quería tomarlo como yerno. Quiero convertir a la princesa Anastasia en duque. No una princesa creadora, sino una duquesa. El duque lo escuchó con la cara en blanco por un momento, luego estalló en carcajadas. ¿Te refieres a la duque? Ja 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 ja. Dijiste que la convertirías en duque. Es más que posible. No declaró la primera majestad del rey que cualquiera podía ascender al trono, independientemente de su edad o sexo, si uno posee la habilidad. Por supuesto, eran sólo palabras, y no hubo un caso real de que naciera una reina en este país. Sin embargo, era importante tener en cuenta que el primer rey dijo esas palabras. Además, estaba seguro de que Anastasia podría llegar al trono, considerando los logros que tenía por delante. Evan seguramente lo haría de esa manera. ¿Por qué estás tratando de tomar el camino lleno de baches? ¿Parece que no odias a mi hija, o es que la posición del duque es demasiado pesada para ti? No, ciertamente no. Es sólo que la posición de comandante de Dungeon Knigd es tan pesada que no puedo llevar nada más en mi espalda. Comandante de los caballeros de las mazmorras y la posición que protege a Sherden. Basado en lo que eres capaz de hacer, eso no parece demasiado pesado. Eres un tipo que dice tonterías. El duque miró a Evan a los ojos y trató de profundizar en él, pero, por supuesto, no pudo encontrar nada. ¡Mierda! ¡Es la primera vez que veo a un chico tan complicado y retorcido como tú! Estoy lo siento, señor. ¡Wow! Finalmente se reclinó en la silla y se estiró. ¿Asa y cómo fue que conociste a Asa? ¿Parece capaz? Su talento está desbordado. Si no hubiera sido por el estatus de princesa, la habría invitado a unirse a mis caballeros. Es eso así y el duque respondió con voz débil debido a su estado de ánimo. Una profunda sensación de fatiga apareció en sus ojos. Hubo un crujido, el sonido de la silla al inclinarse. Esa es su sangre, así que probablemente haya suficiente para lo que necesita, murmuró el duque con una depresión algo somnolienta. No estaba hablando exactamente con Evan, pero sus oídos lo oyeron claramente. ¡Ella! Al escuchar eso, Evan recordó que Anastasia nació de una madre diferente a la de Mateu. La madre de Anastasia probablemente era una bruja, y ahora no estaba con el duque. No sabía nada más, pero no podía interrogar al duque cuando estaba de ese humor. Pero eso es todo. Ella no quiere levantarse y caminar sola. Pronto será su cumpleaños número 15 y tengo muchas ideas sobre qué hacer. ¿Puedes hacer que se ponga de pie y camine? Durante 15 años, había tratado de condenar a Anastasia, a veces la había observado y, a veces, había tratado de enseñar, tratando de adivinar lo que ella quería traer al mundo. Los resultados nunca fueron muy buenos. Sin embargo, Evan asintió con la cabeza como si entendiera los pensamientos del duque e insistió en el momento siguiente. Si ese es el problema, no tienes que preocuparte. Esto no se debe a que se lo sugerí primero a la princesa, sino a que la princesa me preguntó primero. ¿Y qué? ¿Asa lo hizo? Sí. Evan respondió con fuerza. A la princesa le faltó un poco de coraje, pero ahora está lista para ponerse de pie, y tengo la intención de ayudar a la princesa de cualquier forma posible y hasta que finalmente se convierta en duque. Sin duda, es el mejor camino a seguir para el futuro de Leonine. ¿Asa, es así que, el duque murmuró sin comprender? Sinceramente, fue increíble. Pensó que ella era solo un bebé recién nacido sentado quieto en el lugar donde estaba, pero Asa también se había estado preparando para levantarse por sí misma. Quizás el tiempo pasó de forma natural, o, puede haber algún otro motivo. Era bastante natural mirar a Evan por eso. Si quieres tenerla, te la daré, así que no hagas planes sin que yo lo sepa y me lo digas. Si no sabes qué te golpea cuando te golpean, se siente sucio. Oh, bueno, ella tiene alguien que le gusta. HMM, entonces, ¿quién es? Evan sonrió amargamente al ver al duque tratando de investigar el intercambio emocional entre él y Anastasia. Sin embargo, dado que no podía mencionar honestamente la existencia de Chine, deliberadamente hizo un cambio de tema. Señor, por favor no discrimine a la princesa y apóyela de la misma manera que el príncipe Mateu. Te aseguro que la princesa tiene la capacidad de estabilizar y desarrollar esta propiedad. Oh, incluso si no dices eso, no tengo ninguna intención de discriminar. Si las habilidades de Asa son mejores, la convertiré en duque en lugar de Mateu. Oh, incluso si no lo dices. Cuando el duque terminó de hablar, le estrechó la mano y expresó su intención de retroceder hacia Evan. Parecía que no había logrado convertir a Evan en un yerno, y estaba firmemente derrotado. Pero Evan no se olvidó de decirle una última cosa. Y, señor, ¿estaría bien usar mis propias tropas para explorar las áreas occidentales no desarrolladas tarde o temprano? Por supuesto, nos comunicaremos con usted con anticipación cuando llegue ese momento. ¿Areas no desarrolladas? En otras palabras, la guarida del monstruo. Pero si vas a acabar con ellos, no puedo decir que no. Sin embargo, si encuentras una mazmorra, dame el 40% de los ingresos que obtengas allí. Te doy hasta el 20%. 30%. Evan se apoyó en la silla con una sonrisa atorcida mientras observaba al duque moviendo los dedos con sus propios dedos empapados. Señor, es posible que haya visto una variante llamada de Bill Rooney. Necesitas saber más sobre ellos. Y ya tengo una pequeña pista. La exploración me ayudará a verificar. Este chico. Compartiré cualquier información que obtengas sobre ellos. Cuando llegue el momento, será mejor que el duque explore con las tropas disponibles. Está bien, ¿no estaría bien si lo pongo al 20%? Gracias. Una leve sonrisa apareció en los labios de Evan. Al verlo, el duque resopló y refunfunó. Sospechaba que en realidad no eras el hijo de ese chimpancé, pero lo eres. Cuando termines de hablar, lárgate. Entonces manténgase saludable, señor. No te vayas para siempre solo porque dije que te vayas y que de vez en cuando te visites, ¿de acuerdo? Lea los últimos capítulos en Tremor Audio Novelas. Solo sitio seguro. Nos vemos pronto. Evan respondió cortésmente por última vez y salió de la oficina. Pronto, el duque se quedó solo, mirando la taza de té vacía que dejó atrás, murmurando sin comprender. Lo hace, se ve similar. El duque permaneció en el resplandor que Evan había dejado atrás por un tiempo, y luego dejó escapar un suspiro y se puso de pie. Lo mismo le sucedió a él. Estaría mucho más ocupado a partir de ahora. Capítulo 171 Pero tres días después de dejar el territorio del duque, Evan y su grupo regresaron a la ciudad tan silenciosamente como se habían ido, más bien, se suponía que debía estar tranquilo, pero la gente no los dejaba estar. Fue extraño desde el momento en que el carruaje entró a la calle, y había decenas de personas alineadas una al lado de la otra esperándolos con decoraciones preparadas en el jardín de la mansión. El maestro Evan regresó. El regreso triunfal del héroe. Buen trabajo, hijo mío. Evan, escuché que luchaste contra el gran diluvio. Debería haber ido a ayudar ustedes y... La gente de la familia del marqués salió una tras otra, arrojando repetidamente a Evan, abrazándolo y cargándolo sobre sus espaldas. Evan, Evan. Maestría. No, mira el rostro demacrado de Evan. El ducado de Leonine es un lugar tan pobre para atender a los invitados. A pesar de que ya no era un niño de nueve años, Evan todavía era considerado un bebé para ellos. Su familia lo abrazó uno por uno hasta que Evan se agotó. No quería que lo besaran. Estoy realmente bien. Acabo de estar activo. Por eso estoy preocupado. He atrapado a Leonine. Simplemente tomaron prestadas fuerzas extranjeras para protegerse. Lo protestaré enérgicamente más tarde. Oigan a todos, salgan del camino. Evan, ¿qué diablos está pasando con el rumor de que eres un archimago? Evan apenas se había liberado de los brazos de su padre y su hermano, quienes estaban muy enojados con el duque por atreverse a utilizar a Evan. Exhaló un profundo suspiro mientras abrazaba a su madre. Es solo un rumor, madre. ¿Entonces qué hiciste? No crees para nada en tu segundo hijo, madre. Puedes engañar a los demás, pero no puedes engañar a tu madre, Evan. Pregúntale a Velois. Velois. Ah. Como Evan tenía que informar sobre la bruja, le arrojó la pelota de Velois que estaba detrás de él. Sí, entonces no tengo más remedio que escucharlo de Velois. Querido maestro, ahora hablarían de la bruja. Velois, atrapado por la esposa de los maquis, miró inexpresivamente a Evan, pero trató de ignorar su mirada. Evan, dame un abrazo. Sí, Liz. ¿Cómo estás? Estoy bien. Evan, ¿cómo estás? Por supuesto que estoy bien. Maestro. Evan abrazó a Elizabeth, que estaba en los brazos de la segunda esposa, Miriam, y fue recibido por los otros sirvientes mientras se sacudía el entusiasta saludo de Maibel. Uno podría pensar que Evan era su maestro por sus reacciones, pero de hecho, Evan era solo el segundo maestro. Maibel, ¿cómo está Eliseo? Me alegro de que todos los demás se vean saludables. Los nombres que Evan memorizó eran solo los de Maibel y Elisa, que habían estado juntos desde la infancia, y llamó al resto de las sirvientas por el número de escenas de la muerte de Evan en el juego Yo Mag de Atuar. Era una medida que había tomado para aumentar su conciencia cada vez que se relajaba. Eres demasiado ruidoso. Algunos podrían pensar que he estado fuera durante años. Ha pasado casi un mes. También debes considerar que no te he visto en tanto tiempo. Maibel, no hagas eso. Da miedo cuando habla en serio. Y deja tu noche libre. En ese momento, Maibel apretó los puños. Quizás debido al estado de ánimo, la gente a su alrededor pareció retroceder un poco. Evan se dio cuenta tardíamente de que había lugar para algún malentendido en sus palabras. ¿Dirías eso de nuevo? Ah, entonces, quiero decir, tengo instrucciones para ti. No, no tienes que decírmelo. Sí, eres lo suficientemente mayor. Por fin. No, se trata de negocios. Negocio. Ahora que habían decidido apoyar a Anastasia, necesitaba hablar más al respecto con la codirectora ejecutiva Maibel. Maibel probablemente se iría de viaje de negocios al territorio del duque. Sí, es un negocio. Negocio. El matrimonio es un gran negocio. Bueno, tengo que ir a recibir un masaje ahora mismo, así que, no sé dónde recibirás el masaje, pero si me tocas hoy, votaré por tu destitución como representante. Ah. Evan culpó a Maibel, que estaba tratando de hacer algunos preparativos para su malentendido, y luego la ahuyentó por ahora. Mirando a su alrededor, notó que los miembros de Dungeon Knicks estaban en el costado del edificio de la sede de Dungeon Knicks. Los vería cuando terminaran por la noche. Asintiendo, Evan llamó a su padre. Papá, hermano, me gustaría hablarte de algo con el abuelo Leo y los caballeros. ¿Lor Leo y el Knick Commander? Oh, ¿es importante? Sí. Hoy, iban a tener una fiesta para celebrar la actuación de Evan en el territorio leonino, pero al mirar a los ojos de su hijo, no pensó que eso estaría sucediendo. Su hermano asintió. Tendré que preparar mi asiento de inmediato. Te lo ruego. Evan inclinó la cabeza y miró a su alrededor a la multitud que lo rodeaba, pensando que hasta ahora, habían tratado de ignorarlo, pero después de abrir los ojos en Leonine, sintió una gran diferencia entre la forma en que estaba en el lugar. La suposición de que algún día llegarán a ser como en el juego ya no significa nada. Tengo que hacer que eso suceda. No, tengo que hacer los mejores de lo que eran en el juego. El plan de suplementación humana. A este paso, sería pisoteado en vano por el rey demonio, este era el engaño de Evan, de todos modos. Era la medida especial que Evan había ideado para salvar a la raza humana. Evan dejó el informe que había preparado en el carruaje sobre la mesa. El marqués y Leo miraron el título y se rieron. Un plan para complementar la humanidad. El nombre es llamativo por una vez. Léelo por ahora. Evan sacó una copia preparada previamente y se la entregó a todos los miembros presentes. El contenido no era demasiado extenso ni difícil de entender, por lo que podían leerlo y organizarlo rápidamente en su cabeza. Entonces y Leo hizo tapping levemente en el título de plan de suplementación humana. ¿No quieres decir que vas a aplicar ese método de entrenamiento especial en Dungeon Kninx a más personas? Esa es la esencia del plan de suplementación humana. Por supuesto, no podrás seguir el ritmo como está. Empezando por el talento, todos somos diferentes. Pero ya contamos con un plan de refuerzo universal que se ve menos afectado por el talento. Dado que la cosmovisión de la serie Jomag de Atwar era tan amplia y había muchos personajes únicos, a muchos de los jugadores, incluido Jeoban Min en su vida anterior, les gustaba experimentar con diferentes formas de jugar. Entre ellos, el más popular fue si yo fuera el marqués. Debido a que era el propietario de Dungeon City, había muchos escenarios posibles sobre él que habían ganado popularidad. Entre ellos, había una idea interesante de criar al marqués para que se enfrentara directamente al rey demonio, pero la opción más realista era fomentar un ejército fuerte. De hecho, si no fuera por el rey demonio, no habría tenido ningún problema en declarar su propio reino. Se distingue entre los señores de Dungeon City, ya sea que se considere militar, financiero o artístico. El plan B quería fomentar las fuerzas de la ciudad mazmorra utilizando el mando y el poder financiero del marqués y los artefactos acumulados en su almacén. Aunque hubo muchos obstáculos, Evan preparó un informe abreviado citando sólo las prácticas más realistas y fáciles. Eso es. E y parece que no tiene ningún sentido de un vistazo, pero lo tiene. De hecho, hay un caso en el que estas prácticas se han reforzado una y otra vez. Así es. Es el secreto de los Dungeon Knills. Así que esto es lo que has estado manteniendo en secreto. Sigue estaba siguiendo el consejo de Evan. No puedo entender completamente por lo que he pasado con mi propio cuerpo, pero puedo decirles que definitivamente es efectivo. Leo, un guerrero ortodoxo, y Mikhail, que había estado entrenando con el consejo de Evan, parecían avergonzados. Tenemos que difundirlo gradualmente entre las personas que son realmente dignas de confianza. Es realmente peligroso como es, padre. ¿Viste algo nuevo en medio del gran diluvio? Sí, esta vez me encontré con un tipo de monstruo muy peligroso. Evan decidió retener el nombre de Devil Rune por ahora, aunque el monstruo mutante debía ser un problema serio en el periodo del quinto juego o más tarde. Es tan peligroso como el Mahua. No, quizás más peligroso que ellos. Sugiero esto porque pensé que los Dungeon Knicks no serían suficientes para detenerlos. Más que el Mahua, ¿debo informar a su majestad el rey? No, la familia real tiene demasiados ojos y oídos sobre ellos. El contenido de este informe es obviamente excelente, pero es peligroso como es. Si cayera en manos enemigas, no es un plan para complementar a la humanidad, sino más bien un plan para la supervivencia de la humanidad. Si Evan hubiera sido el príncipe Damien, habría sido capaz de más, pero no había nada que pudiera hacer. Es decir, este es un plan para fortalecer las fuerzas del Marqués y al mismo tiempo y también es un plan para construir y fortalecer una alianza en la que puede confiar. Por favor, tengo que hacerlo. Eso es. El corazón del plan de Evan era fortalecer sus fuerzas primero para defender la ciudad de las mazmorras a fondo y asegurar aliados confiables y talentos a su alrededor en preparación para la guerra que se avecinaba. Si esta es tu voluntad, la seguiré. Nuestros caballeros y soldados confiarán y seguirán ustedes. Va a ser un proyecto a largo plazo. ¿En cuántas personas en el mundo puedes confiar completamente? Pero tendremos que hacerlo. Es un gran plan que, incluso si se toma en cuenta una cierta cantidad de fallas, resultará en el progreso de la humanidad. No es el progreso humano, pero, quizás el Marqués estaba planeando un gran futuro con el uso del informe de Evan. Evan pensó que era suficiente para atraer a otras ciudades mazmorras a su lado en el mejor de los casos. Desde que la inversión anterior de Evan había ganado el premio gordo, el Marqués tendía a tomar las palabras de Evan como si fueran una señal de Dios. Pero Evan, ¿entonces por qué me llamaste aquí? Leo, que había sido excluido de la conversación entre ellos, tocó a Evan cuando sintió una sensación de alienación. Evan asintió con la cabeza como si acabara de recordar. ¿Por qué voy a decir que todos los métodos de entrenamiento en este informe fueron creados por el héroe Leo Arpeta? Por eso necesito tu consentimiento. ¿Lo firmarás, por favor? Te vas a esconder así. Evan le habló con entusiasmo a Leo, quien se sorprendió por el plan inesperado. Es mucho más natural que así. Es una gran oportunidad para pagar tu comida prestándome tu nombre esta vez. Maldito bastardo. ¿Cuándo entrené a un discípulo así? No. Al menos no puedo admitirlo. Abuelo. Bien, ¿qué es esto? De repente, Evan miró a Leo con seriedad, y Leo lo encontró con la misma mirada en sus ojos. Hagamos una apuesta. ¿Qué apuesta? Duelo. Si gano, permítame usar su nombre en el método de entrenamiento que se distribuirá a los soldados y caballeros. Si pierdo, te concederé un deseo. ¿Eh? ¿Competición libre? Sí, con ambos bandos luchando de forma justa y con todas sus fuerzas. ¿Evan iba a vencer a Leo en una competencia libre sin ningún compromiso? ¿Cómo te atreves a enfrentarte a lo mejor de la humanidad? Leo admiró la propuesta en lugar de maravillarse con ella, ya que era bastante diferente de la actitud normal de Evan al afirmar que era levil. Realmente debió haber atravesado un gran cambio de pensamiento mientras estaba en el ducado. Es bueno que hayas ganado confianza, pero, ¿no es demasiado diferente? Tengo varias cartas que no conoces. Lo mismo va para mí. Por supuesto, lo sabía. Evan fue el jugador que llevó al límite Leo Arpeta en el segundo juego. Conocía tanto sus patrones como sus habilidades. También ha descubierto cómo había desarrollado sus habilidades en este mundo a través de las pruebas. Incluso si tuviera algunas habilidades ocultas más, podrían explicarse fácilmente. Era una carta secreta que podía superar la brecha en sus habilidades en varios niveles. Leo no lo sabía. Está bien, esa confianza es suficiente para convertirte en el aprendiz de este Leo Arpeta. Pero la apuesta es una apuesta, así que necesito una condición. Si pierdes, así es, viajarás conmigo durante un año. Eso también suena divertido. Cuando Leo se levantó de su asiento, Evan lo siguió. Todos los que estaban sentados se sorprendieron por el repentino enfrentamiento, pero todos querían ver la batalla entre Evan y Leo, por lo que no tenían intención de irse. Vámonos, entonces. Encuentra un lugar adecuado fuera de la vista. Sí, Lord Leo. Evan, ¿estás seguro de que estarás bien? Sí, está bien. Ya me he estado preparando para esto. Sí. Quizás desde que reconoció la realidad del mundo, desde el momento, se dio cuenta de que Leo no pretendía ser ni débil ni viejo. Simplemente estaba detrás de Leo Arpeta en el juego. Evan se había estado preparando para este momento. No se trata solo de tomar prestado el nombre de Leo. Para que Leo se tome este entrenamiento en serio, necesito vencer a mi abuelo una vez. Si hubiera sido una batalla real, no habría estado tan activo. Leo fue un héroe que finalmente derrotó al alter ego del rey demonio y derrotó a la reina rosa a pesar de las condiciones desfavorables que tuvo que superar. Era imposible que un extra como Evan se atreviera a atacarlo. Debido a esto, Evan estaba decidido a mostrar todo de sí mismo sin retroceder. Al menos no moriría. ¿Y qué? Empecemos. Evan, tú, abuelo, te voy a mostrar lo aterrador que es. Este será un truco limitado por única vez. La batalla se ganó sin problemas. El plan complementario humano se implementó al día siguiente. Capítulo 172 Un hombre verdaderamente fuerte crecería a través de la derrota. Para una persona con una fuerza absoluta que no había sido derrotada en mucho tiempo, una sola derrota podría ser la mejor forma de terapia de choque para sacudir su identidad. Para Leo Arpeta, esta derrota fue de hecho uno de esos casos. Sintió que estaba volviendo a sus sentidos. Oye, vicecapitán, parece que mi abuelo se está volviendo loco. Ran había estado tan cerca de Leo. Era como si él fuera su verdadero abuelo mientras la entrenaba. La frente de Sheena estaba sudando ante las palabras de Ran. ¿Loco? Sí, estaba bailando raro. En la esquina del campo de entrenamiento, Leo empuñaba varias espadas al mismo tiempo. Sheena lo vio y asintió de inmediato. El motivo de esos extraños movimientos le resultaba obvio. Entiendo lo que pasó. Aún así, Leo no está loco sino que actúa como un loco, así que sea considerado. ¿Es eso diferente? Son similares, pero cuando lo llamas loco, se enoja. Así que ignóralo. De acuerdo. Cuando Leo Arpeta comenzó el método de entrenamiento que aprendió de Evan, ese método de entrenamiento se distribuyó primero a los caballeros del Marqués bajo el nombre de Leo Arpeta. Por supuesto, los caballeros no podían aceptar fácilmente el nuevo método de entrenamiento, pero lo siguieron cuando Sueroe, Mikhail de Airok, que había despejado la mazmorra hasta el piso 60, tomó la iniciativa. Pie izquierdo ahí. Entonces, el camino de la espada se torcerá, jefe. Tonto, este es un movimiento para defenderse de la abrazadera del dragón. No es de extrañar que no lo entiendas ahora. ¿Pero tendremos la oportunidad de defender la abrazadera del dragón? Tal vez no. Pero ahora que hemos tenido la experiencia de detenerlo, nuestras habilidades crecerán enormemente. Bueno, no hay dragón. No importa cuánto decidieron cumplir con el jefe, hubo quejas a cada paso. Al principio, Mikhail había tratado de explicarles el método de entrenamiento varias veces, pero la mayoría de ellos no podía entender, por lo que finalmente llegó al cumplimiento de este método. ¿Están en contra de las enseñanzas del héroe, Leo Arpeta? Cállate y síguelo. Sí señor. Desde el principio, confiaba en el efecto que Evan había pretendido. Si iban en contra, significaba que estaban protestando contra Leo Arpeta. Entonces, los caballeros, que lo consideraban un héroe, no podían atreverse a resistirse. Todos los caballeros de Ironwall deberían intentar atravesar el piso 40 antes de que pasen dos años. ¿Lo entendiste? ¿40 pisos? ¿Cuál es la respuesta? Sí señor. Por supuesto, los Ironwall Knicks ya eran un grupo de élites que había crecido con un entrenamiento riguroso desde la infancia para que el entrenamiento no los afectara de inmediato. Sin embargo, el método de entrenamiento de Evan incluía habilidad con la espada, habilidades con el escudo y equitación. Entonces, aquellos que mostraron un desempeño deficiente en uno de esos diversos campos pudieron sentir rápidamente el efecto del método de entrenamiento. Eh, nunca pensé que dominaría la habilidad de lanzamiento de jabalina, pero había una manera. Aquí igual. Sigo sin entender cómo este nuevo entrenamiento ha elevado mi habilidad con el escudo, pero, aún te queda un largo camino por recorrer. A continuación, practica las habilidades para el combate y la supervivencia en la mazmorra. Sí señor. A medida que el entrenamiento de los caballeros se revisó desde lo básico, su rutina diaria se volvió cada vez más difícil, pero lograron sobrevivir gracias a la poción de bajo precio de Broteroot Pharmacy y la Broteroot Batouse. Por lo tanto, pudieron dominar habilidades más fuertes de manera más eficiente, lo que significaba que se estaban convirtiendo en los personajes principales del juego sin siquiera darse cuenta. Sin embargo, mientras eso sucedía, Leo y los caballeros no eran los únicos que estaban experimentando un cambio drástico en su sistema de entrenamiento. El héroe, Leo Arpeta, mejoró personalmente tu estilo de entrenamiento, diciendo que daría las gracias a la familia Marquis. No haga preguntas y siga las instrucciones hasta que se acostumbre. Alabado sea Leo Arpeta. ¿Él también se preocupaba por nosotros? Sí, también ha habido cambios en el entrenamiento básico que reciben los soldados. Fortalecer a todo el ejército era más importante que entrenar únicamente a los caballeros. En comparación con los caballeros, tenían menos talento y sus roles esperados no eran importantes, por lo que tenían más tiempo libre que los caballeros. Sin embargo, todavía hubo algunos cambios importantes en todo el proceso de formación. Por ejemplo, recibieron instrucciones detalladas sobre el juego de pies, la respiración y cómo correr. Nuestro entrenamiento nunca nos traiciona. ¿Recuerdas los acontecimientos recientes de la raza Maua? Lo que protegemos son nuestra familia y amigos. Incluso si el rey demonio viene él mismo, lo detendremos con nuestras fuerzas. Estamos a punto de convertirnos en héroes. Sí señor. Yo también quiero ser un héroe. Persuadir a los soldados fue más sencillo que a los caballeros. La mayoría de ellos no estaban familiarizados con las artes marciales, por lo que simplemente siguieron lo que les dijeron. Los entrenadores estaban frustrados por lo fácil que era, pero no pudieron evitar estar convencidos de que el nombre de Leo Arpeta era así de genial. Lo estás haciendo genial. Un poco más te ayudará a dominarlo por completo. Había pasado una semana desde la implementación del plan complementario para personas. Evan, que estaba recorriendo el campo de entrenamiento para caballeros y soldados con el marqués, estaba satisfecho de que la mayoría de ellos estaban siguiendo bien el entrenamiento, aunque no perfectamente. Si lo hubiera sabido, habría comenzado esto antes, no es demasiado tarde ahora. No, esto es lo suficientemente temprano. El marqués, que estaba escuchando a Evan, lo dijo con una carcajada. Su segundo hijo siempre estaba listo para todo, pero eso también significaba que siempre se preocupaba por cosas que nunca antes habían sucedido. Piensa en tu duelo con Lord Leo, Evan. Siempre pensaste que te faltaba, pero nunca te faltó ninguna. ¿No han valido lo suficiente sus esfuerzos? Sí y surgieron muchas preguntas después de que derrotó a Leo, pero era seguro que el entrenamiento de Evan había logrado el resultado deseado. Evan no podía negar eso, al menos. Lo mismo ocurre con ellos. La formación creada a partir de su conocimiento armonizará con lo que han construido hasta ahora para fortalecerlos. Así que no tienes que estar tan impaciente. Y sí, ese será el caso. Tiene que ser. Por fin, Evan asintió. Tenía la intención de entrenar rápidamente a los soldados del marqués, ya sea mediante el uso de alquimia o artefactos. El plan de suplementación humana para preparar a la humanidad acababa de comenzar. Ya estoy hablando con Pellati. Él lo entenderá completamente y hará lo que pueda por usted. Puedes confiar en él. Nunca nos traicionará. Por favor. ¿Qué hay de Merlin? Él todavía parece estar muy ocupado. No puedo ponerme en contacto con él. El mayordomo, que ha estado allí, dijo que su sucesor, Shilan, es inmaduro y tiene mucha presión por el trabajo del señor. ¿Qué? Evan ladeó la cabeza. Había una sensación de incompatibilidad en sus palabras, HMM, el heredero no es el nombre del sucesor de Merlin y Luden. ¿Luden? Debes haberte equivocado. El sucesor del marqués Merlin, el gran duque, es Shilan. Este año cumplió 19. El segundo hijo es Luden. Veo y Evan volvió a inclinar la cabeza. Quizás la historia de la gran guerra de Yoma había cambiado. De lo contrario, podría ser simplemente que el tiempo aún no había pasado lo suficiente y el heredero aún no estaba determinado. El señor de Merlin era Luden, al menos en el tercer juego. Quedaban casi siete años para que viera, entonces, ¿qué pasó con el Shilan en el juego original? Estoy seguro de que no pasará nada. Sin embargo, como Sherden y todos los demás, Merlin podría tener una historia algo diferente a la que recordaba del juego. Sin embargo, no había nada de malo en tener cuidado. Por favor, preste atención a Merlin por el momento, padre. Tan pronto como surjan las posibilidades, me gustaría formar una alianza con Merlin. Si lo veo. Centrémonos en Merlin tan pronto como las cosas progresen en nuestra ciudad y Pelati. Ahora que lo pienso, ¿vas a hacer un trato con la familia del duque? Sí, estoy pensando en ocuparme de la princesa Anastasia. Pronto nos traerá una gran cantidad de beneficios. Entonces, ¿qué hay de la familia duque? Voy a tomarme un poco de tiempo para juzgarlos. Aunque todavía era solo un pequeño cambio, el plan de suplementación humana finalmente tenía como objetivo fortalecer a toda la raza humana. El extra, el gran objetivo de Evan ahora era solo el primer paso. Evan regresó a la sede de Dungeon Knicks esa noche. Irónicamente, la sede de Dungeon Knicks, que acababa de ser construida, se sentía más como su propia casa que la residencia de Sherden, en la que había vivido durante más de una década. ¿Fue porque participó en la construcción? El jefe está aquí. Querido jefe. Maestría. Quizás ahora se había convertido en un evento común. Cuando Evan regresó, la gente en la sala de estar y los niños en sus habitaciones se apresuraron a saludarlo. Evan les dijo que no tenían que ser tan amables, pero no cambiaron. En este punto, estaba claro que todos lo estaban disfrutando y Evan tampoco se sentía mal por eso, así que no quería detenerlos activamente. Evan, pongamos un gran sofá en nuestra sala de estar. El salón es agradable, pero creo que la sala de estar es la mejor para que todos podamos charlar juntos. Por favor, no lo llames sala de estar, sino vestíbulo en el primer piso. De todos modos, déjame pensarlo. ¡Hurra! Serena salió corriendo de su habitación tan pronto como escuchó que Evan había llegado. Evan tomó a todos los niños, incluida Serena, que se aferraban a él y se volvió hacia Shine. ¿Y el abuelo Leo? Todavía está en el centro de entrenamiento del sótano. Tengo que ir a verlo. Lua, también has hecho un buen trabajo. ¿Te gustaría descansar aquí? Está bien, maestro. Evan dio una palmada a todos los caballeros una vez y bajó al centro de entrenamiento del sótano con su ropa activa. En la esquina, Leo todavía estaba blandiendo las dos espadas en sus manos en un patrón complicado. Cerca, Aria se quedó quieta y lo miró. Y abuelo Leo había sonreído alegremente antes, diciendo. Perdí, pero había sido demasiado impactante. Desde ese día, Evan no había podido encontrar a Leo normal. La intensidad del entrenamiento de Dungeon Kninx se había vuelto aún más fuerte, pero Leo se había estado entrenando a sí mismo incluso más que eso. Si no fuera por Aria, que siempre estaba con Leo para apoyarlo, Evan lo habría detenido. ¿Has venido? Si hablas mientras te mueves tan rápido, te morderás la lengua, abuelo. Ah, ¿cómo puedo morderme la lengua en tal entrenamiento? Aruk. Leo lo mordió y dejó de entrenar. Evan lo miró con calma. Abuelo, ¿has estado esperando todo el día para mostrarme esa parodia de comedia? Guaaaaa. Siempre eres estúpido. Evan no pudo evitar sentir pena por Leo, que rodaba por el suelo de dolor. Sin embargo, Evan se sorprendió de cómo Leo aún no soltaba las espadas en sus manos. La apariencia inquebrantable de Aria a pesar de la estupidez de Leo era aún más admirable. Aria, rápido, curate. Curar. Yo te curaré. Tómate un descanso, Leo. No, es suficiente. Tan pronto como Leo se recuperó un poco de Aria, se levantó de un salto de manera animada y dijo. Encontré un camino que no conocía, así que no puedo quedarme quieto ni un momento. Para alcanzar todo lo que estoy atrás, tengo que blandir mi espada durante un año. ¿Qué excusa? Estás avergonzado de perder con tu estudiante, ¿no es así? Por supuesto, es vergonzoso, ¿no? Leo gritó esto y se aclaró la garganta. Solo finge que no escuchaste esto, Evan. No soy el tipo de hombre que está atrapado en una derrota. Ya has demostrado lo suficiente. Y en ese momento, lo gané porque tuve suerte. Evan fue sincero. Aunque había ganado la batalla, nunca pensó que Leo fuera más débil que él. Solo pude ganar porque sabía todo sobre Leo. Sin embargo, su espada, que contiene su sentido innato y décadas de experiencia, tenía algo especial que el propio sistema no podía distinguir. El hecho de que el juego no coincidiera necesariamente con la realidad era una verdad que nadie podía discutir ahora. Leo superó la crisis que golpeó al continente hace décadas con mucho menos poder que Leo Arpetan y Yoma Ereatuar 2, y finalmente derrotó al Mava en ese momento. Leo era un gran hombre que no podía ser juzgado por una sola derrota. Ni Bernard ni Ariane ni Join podrían serlo tampoco. ¿Qué suerte es esa? Si ganas, esa es tu habilidad. Es la verdad, así que recuérdala. Leo tiene razón. Ganar es una habilidad y sobrevivir es una habilidad. Ganar es una habilidad, y sobrevivir es una habilidad, es algo que da miedo decir. Eh, el solo hecho de saber que da miedo merece un pase, Evan. Sin embargo, Leo y su equipo de guerreros, incluido Bernard, deben haber sufrido mucho más de lo que Evan podía imaginar al realizar la hazaña que hicieron mientras carecían de las habilidades del juego. Habían pasado por una aventura sin archivos guardados y donde la muerte los esperaba en cada esquina. Ahora, espero que no lo hagas. Odiaba cuando alguien moría. Era bueno estar cómodo y sentirse agradable. Quería hacer frente a cada crisis con una compostura tan abrumadora que ni siquiera se sintieran como una crisis. Evan era el tipo de persona que solo iba a atrapar al último jefe después de alcanzar el nivel superior y cultivar el equipo más fuerte. Era del tipo que elige un camino más largo y accidentado sin dudarlo para ahorrar incluso uno más. Una persona así no podía entender el dolor de la fiesta de Leo ni siquiera en un 1%. Ni siquiera podía aceptarlo. ¿Por qué me miras así? Espeluznante, no me interesa. Leo, deberías mantener la boca cerrada y Evan, estás pensando en nuestro pasado, ¿verdad? Pero no debes preocuparte. Todo está en el pasado. Estamos felices solo con tu corazón. A diferencia del estúpido Leo, Aria era bastante aguda. Evan se quedó mirando a los dos sin responder durante un rato antes de hablar. No quiero que ustedes dos estén en peligro de ahora en adelante. ¿Quieres decir que no te muevas? ¿Quieres que muera atrapado aquí? No, quiero decir, entrena más duro para que no estés en peligro bajo ninguna circunstancia, abuelo y Aria. Espero que te vuelvas más fuerte. Espero que seas más fuerte que yo. Ja, bastardo. Con las atrevidas palabras de Evan, Leo se echó a reír, pero Aria sonrió suavemente. ¿Por eso estás entrenando? Sí. ¿Por eso venciste a Leo? Sí. Ah. Aria le sonrió a Evan. Era similar a cuando miraba a Leo, pero era sutilmente diferente y sí, era una sonrisa como si estuviera mirando a un hermano o un hijo. Leo, ya no podemos morir solos. Evan dice, no te mueras. HMM, no quiero morir de todos modos. Esas palabras se intercambiaron entre marido y mujer. A Evan le preocupaba haberlos ofendido al hablar con tanta audacia, pero afortunadamente no fue así. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo sitio Evan, deja de hablar y ven aquí. Entrenemos de nuevo. No, quizás Leo se sintió ofendido. Evan buscó brevemente una forma de retirarse, pero no había forma de escapar ya que Aria ahora estaba bloqueando completamente el área, decidida a pasar el rato con su esposo. Bueno, está bien, no me voy a quitar las botas. Está bien, entonces me los quitaré. Al final, Evan se quedó despierto toda la noche peleando con Leo. Por supuesto, Evan no se quitó las botas, pero fue golpeado hasta el punto en que pensó que podría haber sido mejor quitárselas. Cuando Aria lo vio, pensó que Evan también era un tonto como discípulo de Leo, pero lo soportó sin decir nada. Capítulo 173 El plan de suplementación humana se normalizó en la familia del marqués. Llegó el día en que Maivelle obtendría su título. Se suponía que ya lo había recibido, pero se retrasó hasta que Evan regresara del ducado. ¿Cómo me veo, maestro Evan? Te ves guapa. Ahora estás usando algo que te queda bien. Eh, soy bonita. Maivelle llevaba un elegante vestido beige confeccionado para la ceremonia con la ayuda de las doncellas. Su cálido cabello castaño le caía sobre los hombros, dándole un aire aristocrático. No hace mucho, Maivelle también había sido sirvienta, pero después de hoy la llamarían baronesa. A diferencia de un simple título de caballero, el título era diferente ya que era hereditario. Esto te convierte en un aristócrata, por supuesto, su habilidad y apariencia eran mejores que las de un aristócrata común, pero Maivelle, que siempre estaba coqueteando con él, se había convertido en la baronesa. Evan miró a Maivelle con una mirada distante y sus mejillas se sonrojaron. Es muy grosero de tu parte decirlo. Tengo casi 17 años. En un año, seré un adulto. Una mujer adulta madura. Yo sé eso. Es un problema porque sigo olvidándolo. Después de todo, me molesta que actúes como un niño. Si permaneces igual hasta la ceremonia de mayoría de edad, no habrá regalo de cumpleaños. Oh Dios mío y ante las palabras de Evan, Maivelle hizo una pausa. Entonces, consideró decir algo bastante atrevido, aunque sabía que Evan no se refería a sus comentarios sobre el presente. Oye, ¿sería un anillo de compromiso? Oh, de ninguna manera. Tan malo. Evan detuvo de inmediato las esperanzas y los engaños de Maivelle y se alejó. Vino aquí porque estaba preocupado, pero no había nada de qué preocuparse, sin embargo, Evan no podía irse todavía. Se volvió un poco y miró a Maivelle. ¡Ay Maivelle! Solo estoy tomando un documento de mi padre, así que no te pongas tan nervioso. Te estaré vigilando. Oh sí. Eh, te amo, maestro. No confieses tu amor tan fácilmente. Guárdalo para un momento más precioso. Evan salió de la habitación, comentando con calma la repentina confesión de Maivelle. Sin embargo, Maivelle no pudo ocultar su rostro sonriente incluso después de que Evan se fue. Ahora se sentía demasiado relajada. Maivelle, también, no, tú también eres el mismo. Cuando Maivelle siguió sonriendo, la criada que estaba peinando su cabello habló, estupefacta. Maivelle sonrió suavemente de nuevo, comprobando si su cabello ya estaba seco. Cuando estemos solos, háblame tan cómodamente como solíamos hacerlo, jena. Entonces, Maivelle. Ahora que eres un noble, te apegarás al maestro Evan todo el tiempo, ¿no es así? Has tenido éxito en tu negocio y ahora tienes un título. Eres joven y bonita, así que puedes soñar con convertirte en su esposa. Evan había sido el centro de la Broteroot Corporation desde el principio. Sin embargo, también era cierto que Maivelle había contribuido enormemente al desarrollo de la empresa a corto plazo. Maivelle podría hacerlo bien incluso si tuviera que iniciar un nuevo negocio. Su nombre ya se había hecho famoso. Era natural que su valor estuviera aumentando. Muchos jóvenes aristócratas le enviaron invitaciones para sus fiestas, sabiendo que se le otorgaría el título. Pero Maivelle solo tuvo un motivo de principio a fin. ¿Correcto? Soy una mujer bastante buena ahora. Puedo pararme frente al maestro Evan. Todo es para hacerte quedar bien ante el maestro Evan. En cierto sentido, es genial. Estupendo y Maivelle sonrió mientras miraba su reflejo en el espejo, dejando atrás a la criada sonriente y amarga. Maivelle tenía ojos azul claro y labios rosados suaves y saludables. Sus cejas también estaban perfectamente arregladas. Gracias a su cuidado diario, su piel estaba tersa y suave sin necesidad de maquillaje. Solo tienes 17 años. ¿Por qué te preocupas tanto por tu piel ya? No lo sabes. Todos mis competidores son más de 4 años más jóvenes que yo. De ahora en adelante tengo que cuidarme también de mí mismo si no quiero perder. No era solo cuidado de la piel. Maivelle ya había estado siguiendo en secreto el entrenamiento físico de Evan y el entrenamiento de Manasward de Veloys por un tiempo, todo para renacer como un yo más atractivo. El ejercicio adecuado y la circulación de Manasheran la mejor combinación para un cuerpo delgado y una piel sana. La esposa del marqués lo había confirmado. Y, además de eso, eh, el maestro Evan aún no sabe que estoy aprendiendo alquimia. ¿Tienes que estar tan loco para tener éxito más allá de tu estatus? Te dije que me hablaras normalmente. Nunca te pedí que me culpara. Ayaya, lo siento. Maivelle, querida Maivelle. La concesión del título tuvo lugar una hora más tarde. Fue una ceremonia a la que no tenían que asistir todos los vasallos, pero la mayoría de los vasallos participaron sin quejarse debido a la posición de Maivelle en la ciudad de Ungeón. El negocio que dirigía con Evan, si querían obtener algún beneficio de la Broteroot Corporation, tenían que verse bien. La hija de Knink Certa, una plebeya, Maivelle, recibe el seudónimo de Soleil y el título de baronesa. Maivelle de Soleil, espero que continúe trabajando como vasallo de Sherden. Es un gran honor para mí, excelencia. Continuaré haciendo todo lo posible por Sherden. Evan estaba allí como testigo, mirando sin comprender cómo el marqués le había otorgado su apellido a Maivelle. En este país, la mayoría de los apellidos aristocráticos tenían sus significados, y la de antes de ellos se adjuntaba a todos los nombres de los aristócratas en este país, que era el nombre propio en la línea de la seda. En otras palabras, Maivelle de Soleil significaba Maivelle, un noble digno del apellido Soleil. Soleil, ¿era el sol en francés? No, ¿no significa girasol? En este país, el idioma está mezclado en inglés, francés y griego, así que no sé el significado. En su mayoría, los apellidos se hicieron de acuerdo con el lugar de nacimiento de las personas, independientemente del este o el oeste. Pero este país era todo lo contrario. En resumen, el noble que llegó a gobernar Sherden no tenía un apellido Sherden, sino que una ciudad gobernada por un noble llamado Sherden tenía el nombre de Sherden. A medida que cambiaba el propietario, el nombre de la tierra o de la ciudad cambiaba junto con el del gobernante. Si Maivelle consigue su propio territorio, será Soleil. Pero no sucedería. Maivelle estaba bastante ocupado dirigiendo la corporación. Por supuesto, la falta de tierra no significó que la autoridad de la nobleza desapareciera, y entre la nobleza que trabajaba para la familia real, muchos tenían un gran poder sin tierra. El poder de Maivelle, que dirigía la Broteroot Corporation, ciertamente no sería inferior al de ningún aristócrata. Felicitaciones por conseguir un nuevo nombre, Maivelle. Seguiste a tu padre como un caballero y llegaste a esta mansión a una edad temprana, has crecido y te has convertido en un pilar de apoyo para la familia de este marqués. Su majestad, marqués, la ceremonia en sí fue simple, por lo que terminó rápidamente. El marqués Sorain sonrió cálidamente a Maivelle, quien abrazó cuidadosamente los documentos de su nombramiento como noble en sus brazos. Has estado muy bien hasta ahora. Continuaremos brindando apoyo para maximizar su capacidad. Sí, marqués. Seguiré haciendo todo lo posible por el maestro Evan. A medida que el marqués hablaba más cómodamente, el tono de Maivelle naturalmente también se volvió más cómodo. Ella podría haber dicho por su excelencia o por la ciudad calabozó, pero fue así tan pronto como terminó la ceremonia. Eh, me alegro de que seas siempre honesto. Sí, eso es todo lo que tienes que hacer. Por favor, ayuda a Evan a su lado. Sí. Evan se alegró de que el marqués fuera un hombre generoso. Evan, junto con los vasallos que lo rodeaban, suspiró ruidosamente y golpeó la frente de Maivelle. Aruk. Maivelle de Soleil, baronesa, ahora es noble, hable y compórtese con más cuidado. Pero en realidad, todas mis cosas son tuyas, ay. Además, no utilice expresiones tan engañosas. Los vasallos se sintieron avergonzados. Evan suspiró de nuevo y juró averiguar quién le había enseñado artes liberales a Maivelle y castigarlo severamente. Por el futuro de Maivelle de Soleil. Por el bien de Maivelle de Soleil. Esa noche hubo una pequeña fiesta para celebrar la ascensión de Maivelle a la nobleza. No, habría sido una fiesta pequeña, pero esta familia la convirtió en una gran fiesta con más gente que la ceremonia. Quizás querían una gran fiesta, o quizás Maivelle era tan popular. Bailemos, maestro. Está bien, haré lo que quieras, así que espera y no te muevas. Con un vestido de fiesta rojo que revelaba audazmente su pecho y mostraba su fresca belleza y atractiva figura, Maivelle era de hecho una figura espléndida que combinaba con la imagen del personaje principal de hoy. Muchos querían bailar con ella, pero Maivelle solo tenía ojos para Evan. Fue lo único que permaneció sin cambios a pesar de que se había convertido en una aristócrata. Maivelle, deberías cuidar de los demás en esta fiesta. Están reunidos aquí para ti. Por eso llamé a una banda y les preparé algunas bebidas y comida. Es una sultuosa variedad que probablemente ni siquiera puedas encontrar en una fiesta social decente. No, tienes que dar un paso al frente y servir a los invitados, olvídalo. Eso ya lo sabes, ¿verdad? Sí. Ya he hablado con las personas a las que necesito saludar. En otras palabras, se concentraría en Evan solo porque no tenía que unirse a los asuntos sociales de la fiesta. Evan estaba estupefacto, pero decidió regalar a Maivelle hoy porque era su día. Una canción más, maestro. Esta dama es demasiado enérgica. Evan no pudo evitar recordar la primera vez que bailó con Serena mientras bailaba varias canciones seguidas con Maivelle. No era solo Evan, ya que, por un lado, Serena los miraba con la boca llena de brochetas. Maivelle debió sentir la mirada mientras fruncía los labios y murmuraba. Oh, hoy es mi día. No provoques a Serena por nada. Seré el único al que le molestará más tarde. ¿Vas a pasar el rato conmigo hoy? Ah, mañana estará ocupado de nuevo. La cara de Maivelle se arrugó instantáneamente, pero Evan continuó. Necesitas hacer un viaje de negocios al ducado de Leonine mañana. Uh, eso es correcto. Lea los últimos capítulos en Tremor Audio Novelas. Solo sitio Anastasia logró obtener Menatón del Duque como se acordó con Evan antes de lo programado originalmente. Evan tenía la intención de establecer una sucursal de Broteroad Corporation en Menatón. Esta vez, Maivelle tuvo que viajar allí ella misma porque estaba muy entrelazado con muchos de sus intereses, incluido el metal mágico. Probablemente sería un proyecto a largo plazo. Y... Tendrás que bailar otra canción. Sí, tanto como quieras. Evan estuvo con Maivelle hasta que terminó la fiesta. Innumerables personas que intentaron hablar con Maivelle, varios de los cuales eran aristócratas emergentes y en ascenso, se sintieron frustrados por su incapacidad para hacerlo. Pero tuvieron que darse por vencidos porque él era Evan. Los planes de Evan se ejecutaron eficientemente uno por uno, desde el fortalecimiento de las fuerzas del marqués hasta la entrada al territorio del duque con su corporación. El plan de suplementación humana avanzaba con éxito. Capítulo 174 Después de décadas de esperar con determinación, el elfo Iloin, que se había casado con Bernard, actuó como si fueran los únicos en el mundo desde su boda. Pero afortunadamente, después de unos meses, se calmó hasta cierto punto. Así terminó la larga luna de miel y Bernard regresó a la farmacia de la hermandad. Al día siguiente, Maivelle llegó al personal de la Rotterod Corporation, incluido Schine, al territorio del duque Leonine. Abuelo Bernard. Evan fue a ver a Bernard el día que regresó a la farmacia de la hermandad. Mientras él estaba fuera, Ana, quien era su aprendiz, estaba a cargo de la farmacia, pero aún era incomparable con la estabilidad que Bernard le había dado. Por supuesto, el hecho de que Bernard viniera a trabajar no significaba que estuviera trabajando. Hola, chico, bienvenido, Evan. Mi querido amigo. Parece que te está yendo bien, Iloin. Por supuesto. Bernard todavía era joven, pero había un leve indicio de fatiga misteriosa, mientras que Iloin, que deambulaba diligentemente, parecía tan animado como siempre. Es como si, Iloin hubiera agotado la resistencia del abuelo. Cállate, chico. Tampoco sé por qué Iloin es tan enérgico. Eso es porque ese elfo lascivo te chupó el espíritu día y noche. Cállate, Rose. Aruk. Cuando Rose no pudo hablar, golpeó la cabeza de Bernard repetidamente. Evan tomó a Rose de manos de Bernard, sintiendo una ligera sensación de lástima de que Rose estuviera tan llena de lágrimas. Ella era una gran pecadora que nunca podría ser perdonada por sus crímenes. Sin embargo, considerando su situación actual, era muy lamentable. Evan la palmeó, Rose, por supuesto, estaba enojada, y habló con Bernard. Abuelo, he desarrollado una nueva poción de resistencia. ¿Lo necesitas? Tiene un efecto adicional en todo lo que no sean las habilidades de combate. El rendimiento es excelente ya que está especializado. No, estaré bien ahora, pero dámelo por si acaso. Sí, acá. También se lo daré a Eiloin. Por su tranquila vida matrimonial, no, no es necesario. No hagas eso. Ella ya tiene suficiente resistencia. Bueno, tuvo una idea aproximada, pero Eiloin parecía haber tomado la iniciativa por la noche. Evan dejó de bromear, abrumado por la vista de Bernard sudando frío. Evan tenía asuntos más importantes que discutir. Abuelo, haz otro estudio conmigo. ¿Además del elixir? Ahora que lo pienso, ha estado en el oeste esta vez. ¿Encontraste algo allí? Sí. Es un poco extraño decirlo aquí, Evan miró a su alrededor. La farmacia de la hermandad estaba abarrotada como de costumbre, pero la ausencia de Bernard por un tiempo no causaría problemas porque, de todos modos, no solía trabajar. Vamos adentro y hablemos, abuelo. Pero si me quedo alejado demasiado tiempo, Eiloin se pone nervioso. Abuelo, me estás haciendo pasar un mal rato, finalmente, Evan se sentó cara a cara con Bernard en la farmacia solo después de que Bernard terminó de informar a Eiloin. Bernard y Rose exclamaron simultáneamente cuando Evan sacó la cimitarra que había absorbido la sangre de Devil Rune Orc. Es un signo de maná antiguo. Las runas tratan con las fuerzas oscuras especiales, si es un artefacto tallado con runas, he visto uno en mi infancia, pero este es único. En la tierra, las tribus germánicas del norte de Europa usaban runas, y el texto en sí tenía poderes mágicos. Se había utilizado en hechicería y rituales. Por lo tanto, la mayoría de los medios de comunicación de la tierra sobre magia usaban runas. Las runas de este mundo tenían la misma pronunciación y apariencia que las de la tierra, pero sus orígenes eran diferentes. En este mundo, la runa se llamaba la letra de Dios, llamada así porque solo Dios podía leer y escribir con ellos. ¿Qué tan especial fue el poder de las letras de Dios? Los artefactos con runas estaban destinados a ser vistos como los mejores entre los artefactos. Puedo sentir la voluntad maligna viva y respirando. ¿Tienes esto en tu espada? Correcto, Rose. ¿MMM? ¿Quieres decir que esta runa fue grabada originalmente en un monstruo, no en un objeto? Sí, fue en un ser vivo, un orco que estaba usando el poder de la runa. Como alquimista legendario, Bernard dedujo rápidamente la respuesta de las palabras de Rose. Evan asintió y explicó en detalle lo que había sucedido en el territorio del duque, enfocándose en el encuentro con el orco de Devil Rune. La noticia de la aparición de una variante, que ni siquiera Evan conocía, fue suficiente para asustar a Bernard. ¿El ser vivo imprime la runa en el cuerpo y extrae su poder? Nunca había oído hablar de algo así. No importa cuán corrupto sea, es el poder de Dios. No hay forma de que un mortal pueda resistir el poder de Dios. Devil Rune, nunca había oído hablar de eso. Es la última espada de Manao, una antigua raza olvidada que ahora ha sido revivida. Creo que el poder de Dios puede haberlo afectado. De todos modos, no esperaba nada de ti desde el principio. ¿Qué? Aunque Rose siguió la voluntad de Bernard, sería difícil usarla, una de las mejores del mundo de la hechicería, para lidiar con la raza del diablo. Evan decidió ignorarla moderadamente. Quiero estudiar sus características. Sólo nos hemos visto una vez, pero será una gran amenaza más adelante. Pero carecemos de datos en este momento. El sendero es tan oscuro. Un espécimen vivo, desearía poder preparar más datos sobre esto. Voy a hacer un seguimiento de ello enviando personas al lugar donde encontré por primera vez la runa del diablo. Hagamos algo con esto por ahora. Evan no le contó a Bernard sobre el secreto de una antigua bruja tribal que podría estar durmiendo en algún lugar del ducado con la runa del diablo. Eso fue puesto a cargo de la madre de Evan, Reddine, así como de Belois. O ya veo. Bueno, estoy seguro de que no estaremos sin trabajo por un tiempo. Te voy a culpar cuando le diga a Loin. Por favor, ten piedad de mí. Quiero vivir una vida larga. Un elfo superficial sigue asomando por aquí. Eso era cierto. Y Loin los estaba mirando más allá de la ventana de la farmacia. Evan se sintió asustado. Sin embargo, Bernard aún no se había fijado en ella y le preguntó a Evan. Estuviste ahí fuera por un tiempo. ¿Tienes algunas pistas para el elixir? Oh, no lo mencioné. Lo he investigado y creo que puedo obtener el origen maligno y la hierba de la pobreza del oeste. ¿Qué? No son ambos los ingredientes clave del elixir. Bien. El origen maligno era una gema creada por la masa de energía oscura, y la hierba de la pobreza había acumulado maná durante cientos de años para soportar el poder de una fuerte purificación. Ambos eran materiales clave, se suponía que eran el tesoro supremo, y Evan no obtuvo la información de su propio arduo trabajo, sino que la había aprendido jugando a John Magd Eatuar 3 y 4. Ahora que el duque había obtenido la derecho a explorar el área occidental sin desarrollar, todo lo que tenía que hacer era encontrar la mazmorra donde estaban escondidos los tesoros. Tomará un tiempo explorar el oeste de manera estable, lo he estado pensando durante un tiempo. Si entreno hasta que sea el momento de explorar, podré mantener mi cuerpo a salvo hasta cierto punto. Debe haber algunas trampas en el extremo oeste de Silk Line que son demasiado peligrosas. Tenemos que estar preparados para cualquier situación. No importa lo fuerte que seas, en este mundo pueden aparecer monstruos o trampas más fuertes. Bernard miró a Evan con los ojos entrecerrados, quien lo dijo con los puños cerrados. Bernard había escuchado de Leo que Evan había cambiado un poco, pero solo ahora podía entender. Este tipo se volvió más cerco. A menos que aparezca el rey demonio, será difícil romper esta ilusión, fue bueno darse cuenta de su fuerza, pero todavía era solo una percepción relativa. Evan podía decir que ya era un hombre absolutamente fuerte, pero aún pensaba que solo era más fuerte que otras personas débiles. En conclusión, incluso los héroes del pasado, incluidos Bernard y Leo, habían sido considerados personas débiles. Por supuesto, Evan no iba a descuidar su autodisciplina como resultado, así que no fue algo malo y mientras Bernard pensaba eso, Evan agarró su mano. Para eso, deberías empezar a entrenar de nuevo, abuelo. ¿No te he hablado todavía del plan? He oído hablar de eso, bastardo. Pero no siento la necesidad de ser más fuerte aquí, ni hay garantía de que sea más fuertes y empiezo algo de nuevo a esta edad, Leo ha estado empuñando su espada todo el tiempo excepto mientras dormía, abuelo. Tú también puedes ser más fuerte. Si sigues los conocimientos que te estoy dando. ¿Estás aquí para hablar de eso hoy? Estás en lo correcto. La runa del diablo era importante, pero también era más importante para fortalecer el poder de Bernard. Evan no quería pasar por ese sentimiento que tuvo cuando aceptó que la reina Rosa lo mataría. Podrías persuadir a un joven como Leo, pero yo no quiero, bastardo. Es suficiente como es ahora. Sí. Bernard es lo suficientemente bueno ahora. Mientras proteja a mi Bernard, nadie se atreverá a molestarlo. Rose, lo siento, pero estás débil en este momento. Hop. Impacto crítico. Rose fue apuñalada en el corazón y cayó. Evan miró con frialdad a Rose, que se retorcía en el suelo con sangre en la boca, y se volvió hacia Bernard. Es solo un pequeño cambio en tu vida diaria, abuelo. No eres tan diferente del juego excepto por tu nivel de mazmorra, por lo que no necesitas un entrenamiento duro. Bernard había nacido como alquimista. Él era el verdadero sabio del mundo, a excepción de Evan. No entendía completamente la estructura de las habilidades, pero había sabido cómo mejorar las habilidades de manera efectiva antes. Había logrado grandes logros en alquimia y puntería basándose en ello. Sin él, la aventura de Leo no habría sido posible en absoluto. Pero todavía te faltan muchas cosas. Entrenamiento físico, por ejemplo. Te falta sentido debido a tus insuficientes habilidades físicas, aunque dominaste la alquimia, ¿verdad? Te dije que no lo necesito. Sí, lo necesitas. Y Loin. Loin ya estaba en la farmacia. Si se trataba de una cuestión de seguridad de Bernard, era obvio que la elección tomaría, sin importar el costo. Bernard miró a Evan con condena. Evan debió haber abierto la puerta deliberadamente para este momento. Pensé que Bernard necesitaba un nuevo estímulo. Ahora que eres tan joven como puedes ser, ¿no sería una buena idea desafiar algo nuevo, Bernard? Entonces, ¿qué quieres decir con Loin? No quiero decir nada. Solo esperaba que la fuerza física de Bernard fortaleciera nuestra relación. Por supuesto, Bernard sigue siendo muy apuesto, pero me gustaría que pudiera ser más apuesto, eso es lo que ella quiere. Lea los últimos capítulos en Tremor Audio Novelas. Solo sitio Bernard trató de defenderse de alguna manera, pero desafortunadamente, no tuvo forma de escapar. A partir de hoy, Bernard también se había unido al plan de suplementación humana. Fue un resultado muy deseable para Loin. Por cierto, Evan, ¿tienes algún plan de entrenamiento para mí? Por supuesto, Loin. Pero, es un poco difícil de decir, pero me gustaría pedirte un favor. Oh, di cualquier cosa. Eres mi querido amigo. Haré todo lo que me pidas, suponiendo que pueda. Evan le preguntó, aunque se sentía incómodo. Loin estaba dispuesto a asentir con la cabeza. Capítulo 175 Mañana. Todos despierten. Despierta. La rutina diaria de los Dungeon Kninx era muy disciplinada. El horario desde el despertar hasta el sueño se organizó minuciosamente minuto a minuto, sin pérdida de tiempo en términos de eficiencia educativa. Buenos días, maestro. ¿Eh? Uh, está bien, me levantaré, ua. Déjame ayudarte a lavarte la cara. Oh, gracias. Ese horario también se aplicaba por igual a Evan, quien había dejado la mansión y ahora vivía en la sede de los caballeros. Hubo una ligera diferencia en que Belois despertó a Evan un poco antes que los demás y lo ayudó a prepararse. Evan le dijo que haría eso por su cuenta, pero Belois no se echó atrás en su honor como su sirvienta. Parecía ser una cuestión de orgullo. Comida por favor. Tengo hambre. Incluso si tienes hambre, primero debes hacer los ejercicios matutinos. Foo. Después de despertarse juntos, todos se reunieron en el centro de entrenamiento para ejercitarse durante aproximadamente una hora. Pasaron por Broteroot Batouse para lavarse ligeramente antes de tomar un desayuno nutricionalmente equilibrado. Después del desayuno, se tomaron un descanso hasta que terminaron de digerir la comida y luego fueron a sus clases de literatura y cultura por era. Las virtudes de Dungeon Kninx incluían el estudio de la dignidad y la cultura derivadas de una amplia gama de conocimientos. La educación fue diseñada para ampliar la percepción de los niños y fomentar un yo más maduro. Uf, vine aquí porque no quería estudiar. ¿Por qué tengo que estudiar aquí también? No estarás libre de estudiar mientras digas cosas así. Tengo que seguir estudiando mientras no quiera estudiar. La vida está llena de contradicciones y Evan, ¿qué opinas del problema de la pobreza mental en el proceso de aprender que el conocimiento humano se incrementa para enriquecer tu vida? Tu mente no es pobre, pero está enferma. Vamos a romper con la mentalidad de que una vez que emplees palabras tan inteligentes, podrás convencer a cualquiera. Un tutor ya no les enseñó a Evan y a Arisa porque su conocimiento ya estaba más allá del nivel de ser enseñado por otra persona. En cambio, se convirtieron en maestros de los miembros de reserva de los caballeros. Capitán, apúrate para la lección de lucha, está bien, lo haré una vez que haya resuelto este problema. La mayoría de los niños habían estado refunfuñando pero siguiendo bien la educación, pero Jin estaba tan interesado en ser fuerte que no podía concentrarse en las clases. Si el maestro no fuera Evan, ya se habría escapado. Es hora, vamos a comer. Abuelo Leo, no te pongas en fila. Después de terminar la clase de teoría, generalmente almorzaban con mucha carne que fortalecía su resistencia. Luego, tuvieron tiempo libre durante aproximadamente una hora. Después de ese tiempo libre, el entrenamiento de la tarde comenzaría en serio. La primera clase fue el entrenamiento de lucha con Evan. El entrenamiento más eficiente se creó al agregar el conocimiento del juego de Evan al método de enseñanza de Mikhail de Airok. En lugar de ser solo el doble de difícil, fue el mejor entrenamiento infernal en esta era que permitió a los entrenadores hacer crecer a sus estudiantes tres veces más rápido. Ena se está acostumbrando a luchar ahora. ¿Qué opinas de eso combinado con el arte de la lanza? Si el monstruo que conocí en la mazmorra la última vez fuera mi oponente, yo, ¿quieres decir que no es suficiente? Está bien. Vamos a tomarlo con calma. Oh, eh, Paul, respira. No olvides la respiración que te enseñé. Oh, eh, sí, sí, sí. El agarre era un arte marcial sin características. Sin embargo, hubo una diferencia en la velocidad de aprendizaje de cada niño porque tenían diferencias personales en el manejo de sus cuerpos. Quizás los niños del frente eran mejores que los de atrás, de todos ellos, Paul, que tenía un gran talento para ser un mago puro, lo estaba pasando mal. Sin embargo, no se rindió hasta el final de la clase. Gin, ¿puedes hacer más? Eh, sí. Está bien, te estás haciendo fuerte. Gracias. Mientras tanto, Gin, un año menor que Paul, había estado siguiendo la educación de Evan a pesar de que aún no había entrado en la mazmorra. La frase ir más allá de los límites de uno encaja mejor con él. Pero si te excedes y te lástimas, solo te costará más a largo plazo. ¿Lo sabes, no? Sí. Está bien. Evan era muy consciente de lo débiles que eran los cuerpos de los novatos que no habían subido el nivel de su mazmorra. Por supuesto, Gin debe haber superado las limitaciones de su cuerpo realizando el entrenamiento de novato, pero tenía que haber un límite para su progreso. Sin embargo, había pasado menos de un año desde que comenzó a seguir el entrenamiento. ¿Es este el resultado de su fuerza de voluntad y...? El talento y el impulso de Gin habían sido comparables a los de Silent Night Chine, el mayor asesino de Yomagreat War III. Su impulso había sido el mejor antes, pero después de que Evan dijo que lo llevaría a la mazmorra si trabajaba más duro, solo había aumentado. Ahora Evan no podía decir que era una broma. Pensó que tendría que llevar a Gin al calabozo tarde o temprano. Y había otra cosa. Gin, tendrás más clases especiales después de esta tarde. Clases especiales. Sí. ¿Estás practicando tiro con arco como te enseñé, no? Sí. El entrenamiento equivalente al entrenamiento con doble daga también era posible en tiro con arco. En resumen, Gin estaba entrenando tiro con arco con la máxima eficacia. Incluso teniendo en cuenta eso, la velocidad de su entrenamiento fue absurdamente rápida. Eso no estuvo mal, pero al igual que en el caso de Chine, Gin también necesitaba un enfoque cualitativamente diferente para su entrenamiento. Por supuesto, puedes ser fuerte simplemente haciéndolo como está, pero necesitas más entrenamiento práctico. Entonces, iba a pedirle a un arquero de Iron Wild Ninks que te enseñara, pero en encontré un mejor candidato. Creo que lo que me enseñaste es suficiente. Gracias por tratarme tan bien, pero es un experto con el que no puedo compararme, al menos con una reverencia. Confía en mí. Si tú lo dices y Gin asintió con una mirada insegura. Probablemente no entendía la suerte que tenía. Evan solo sonrió y se dirigió a enseñar a los otros niños. Los niños eran alrededor de las 3 pm después de que concluyó la clase de lucha. Entonces, comenzaría la autodisciplina. Todos los estudiantes sabían lo que tenían que hacer, por lo que se centraron en la formación. Eh, jaja. Ah. Paul, haz un ciclo de maná un poco más rápido. Sí sí. Aunque no fue tan extraño como parecía, todos desarrollaron sus habilidades rápidamente mientras empuñaban sus armas con movimientos extraños. Con su actitud para la magia del fuego y la magia de la tierra, Paul fue ayudado por Velo y Searisa, quienes tenían actitudes similares. Rin y Lan, el sacerdote y el caballero de reserva, respectivamente, fueron administrados intensamente por Leo y Aria. Shinne generalmente se desempeñaba como instructor para niños con talentos en armas cuerpo a cuerpo, pero Evan estaba a cargo temporalmente ya que estaba en el viaje de negocios de My Bell. Ruby, atácame. Lucky y Rudy me protegen. No me mires y apuntes con valentía a los puntos ciegos. Cambio de formación, de D.A.E. Entonces, G.A.A. Aruk. 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 Serena era la más notable entre ellos, ya que controlaba libremente tres limos y entre a su monstruo para domesticar. Los lodos movieron a una velocidad ridícula en respuesta a su comando telepático. Era como si fueran planetas de limo orbitando una estrella llamada Serena. A excepción de Evan, nadie podía adivinar lo que estaba haciendo. Pero ahora que todos estaban acostumbrados a ella, estaban acostumbrados a ignorarla. Serena, a quien le gustaba estar en el centro de atención, parecía un poco insatisfecha con eso, pero no importaba. Disculpe. Evan, ¿estás ahí? Oh vamos. Pero hoy, un nuevo invitado había llegado al centro de entrenamiento subterráneo. Evan le dio la bienvenida a ella con un gesto de la mano, pero la mayoría de los niños en el campo de entrenamiento habían descubierto quién era el visitante y se pusieron rígidos. Uh, Yoin. Oh, Dios mío, Iloin vino aquí. Debido a que el elfo Iloin era una belleza exótica de primer nivel, no podían acostumbrarse a su presencia. Leo y Aria también están entrenando aquí. Lo espero con ansias de ahora en adelante. ¿De aquí en adelante, I? Eh, ¿quieres decir que también entrenarás aquí? Sí, entrenaré. Hay cosas que tengo que hacer con él. Yoin saludó a Leo y Aria, quienes parecían un poco sorprendidos de verla. Luego caminó suavemente hacia Evan, quien empujó a Jin hacia adelante. ¿Es este chico el arquero genio del que me hablaste, Evan? Sí, su nombre es Jin. Los ojos del chico y de Iloin se encontraron e, elf, y como yo esperaba. Entre los elfos del bosque, Iloin era especialmente famosa por su habilidad natural en el tiro con arco, y tenía el apodo de dibujar y disparar. Sería difícil encontrar un maestro del tiro con arco como ella considerando las diferencias entre sus razas. Evan le había pedido a Iloin si podía enseñarle a Jin incluso si Bernard no podía unirse debido a su participación en el plan de suplementación humana, e Iloin aceptó con gusto su solicitud. Yoin, estoy seguro de que verás lo especial que es este tipo. Tendré que comprobarlo ahora. Encantado de conocerte, Jin. Uh, uh, mientras tanto, Jin todavía estaba intimidado por la abrumadora belleza del elfo que estaba frente a él. Evan esbozó una pequeña sonrisa al ver al niño inocente. Saludos, Jin. Hola. ¿Cómo lo haces? Iloin también tenía una leve sonrisa ante la timidez de Jin. Sin embargo, cuando vio sus pupilas doradas cortadas verticalmente, pareció tener algo en mente. Originalmente, los elfos no transmiten la visión a otras tribus. Pero Evan es un querido amigo mío, y no dudaría en darle una parte de la visión si fuera su pedido. Pero lo que obtienes depende de tu capacidad y tu voluntad. Si pudiera ser fuerte, haría cualquier cosa. ¿Ese es tu objetivo? Me alegro de que tengas uno claro. Yoin pudo leer el deseo de fuerza en los ojos de Jin. Si él no fuera alumno de Evan, ella podría haber estado en guardia hacia él. Era un deseo tan fuerte. No sabía que llegaría el día en que conocería a una persona con un semblante real y está destinado a ser. Evan, en primer lugar, me gustaría ponerlo a prueba. ¿Eso estaría bien? Rostro real. Iloin ya lo sabía. Evan asintió de inmediato. Sí, pero como te dije ayer, Jin todavía está débil. Por favor tenlo en mente. No usará su resistencia, Jin, sígueme. Y uf. Jin vio a Iloin haciéndole señas y casualmente se volvió hacia Evan. No esperaba estar entrenando afuera. Pero Evan miraba a Jin con una mirada amable e inmutable. Muéstrale tu habilidad, Jin. Y está bien señor. Jin no pudo traicionar las expectativas de Evan. Asintió con firmeza y corrió tras Iloin. Evan le gritó brevemente a Iloin mientras salía del centro de entrenamiento subterráneo. Yoin, vuelve en dos horas. También te enseñaré una nueva habilidad. Yoin hizo un gesto con la mano en respuesta y abandonó el campo de entrenamiento. Jin, que había perdido todas sus dudas, siguió a Iloin con valentía. El arco de entrenamiento en su espalda se sacudía con cada paso que daba. Fue una buena idea, hacer del francotirador más fuerte de la Gran Guerra de Yoma IV un discípulo del arquero más fuerte de la Gran Guerra de Yoma II. Es una combinación tan innovadora como Shin convirtiéndose en discípulo de Leo. Evan vitoreó en secreto, apretando los puños. Por lo tanto, la primera fase del plan de suplementación humana se había implementado en su totalidad. La preparación mínima que podía hacer Evan se había cumplido. Un mes después, Maivet y Shin regresaron con los vientos tibios de principios del verano con la noticia de que la Broteroot Corporation se había establecido con éxito en Menatón, el lugar de la princesa Anastasia. Ya no me iré de tu lado, maestro. Nunca. Sí, pero tienes que volver a hacer un viaje de negocios en unos meses. No 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 no. El verano llegó y se fue, al igual que el otoño, y luego llegó el invierno. Finalmente, la primavera llegó poco después del invierno. En marzo, Evan cumplió 14 años. Buenos días. Todos despierten. Un canal de novelas, tu canal de novelas Tremor Audionovelas. Capítulo 176 Tremor Audionovelas Había edificios altos por todas partes con tablas de colores, la gente llenaba las calles anchas, los comerciantes vendían productos y los exploradores iban y venían de la mazmorra. Hoy, la ciudad de las mazmorras se estaba volviendo loca de nuevo. La princesa Anastasia L. Leonine del Ducado Leonino admiró el paisaje de la ciudad mazmorra, que podía ver fuera de la ventana del carruaje. Hoy fue su primera visita. Estuve en la ciudad capital una vez cuando era joven, creo que este lugar es más colorido que allí. En realidad, nací y crecí aquí, así que no siento que sea lujoso. Sin embargo, siento que este lugar es un poco más enérgico que la ciudad capital. La respuesta a Anastasia vino de Chine, el chico alto sentado frente a ella. A la temprana edad de 14 años, ya medía más de 180 centímetros y su piel estaba inusualmente pálida. Era alto y fuerte, lo que se combinó con su hermosa apariencia para crear un encanto exótico como un hada de la oscuridad. Su encanto siempre hacía latir violentamente el corazón de Anastasia. ¿Qué pasaría si ella creciera aquí? Sí. Anastasia no pudo evitar tener miedo de un rival que aparecería todos los días mientras ella estaba muy emocionada de estar con él. Oh, pero tal vez la sofisticación del edificio ha aumentado a medida que el maestro se ha incorporado al negocio de la construcción. A veces me sorprende tanto. Sin embargo, aunque Chine dijo esas palabras y miró por la ventana con ojos serios al paisaje de la ciudad, no conocía la mente de Anastasia. Anastasia suspiró para sus adentros, pero se adaptó a él. Sí. La ciudad capital tiene un aire antiguo, pero y aquí no. Siento que este es el lugar del mundo que cambia más rápido. Así es. Esa es la expresión perfecta para mi maestro. Mientras Chine había estado sirviendo a Evan, quien se hacía más fuerte cada día, asintió con la cabeza. Anastasia suspiró de nuevo. Chine, te gusta mucho Evan. Soy un poco celoso y estoy cansado de su talento. Han pasado dos meses y no sé qué tan fuerte se volverá, es realmente difícil alcanzarlo. HMM, lo siento. Dejé que me sirvieras todo este tiempo, Chine había dejado la ciudad de un geón para quedarse en Menatón porque Anastasia lo había querido. Anastasia siempre sintió pena por causarle problemas a Chine debido a su egoísmo, pero nunca pudo decir. No tienes que venir aquí en el futuro. Anastasia odiaba molestar a Chine, pero la idea de no poder conocerlo y su angustia solo crecía a medida que aumentaba su afecto por Chine. Oh, estoy bien. De todos modos, me estoy tomando un tiempo para hacer mi propio entrenamiento, y entrenar con los caballeros del duque es útil para mí. Chine calmó a Anastasia, quien tenía una mirada indescriptible en su rostro. Ni siquiera era una mentira. El resto de su entrenamiento podría realizarse en otro lugar fuera de la mazmorra. Sin embargo, estoy un poco triste por no poder usar la casa de baños de la hermandad en el territorio del duque, pero Chine también había logrado más que eso. Podría robar todo su método de entrenamiento uniéndose a Anastasia y entrenando con los caballeros duque enviados a Menatón. Cuando estuvo en el territorio del duque, estaba explorando los misterios contenidos en los métodos de entrenamiento de los caballeros del duque León Inge y los reforzó con los métodos de entrenamiento que ya conocía. Finalmente había valido la pena esta vez. Fue un logro natural pero ridículo que nadie más que Chine podría atreverse a hacer. Al maestro le encantará. El duque León Inge se separó de la familia real, por lo que su método de entrenamiento era diferente al de la familia real. En otras palabras, el nuevo método de entrenamiento se estaba convirtiendo en una habilidad que sería mejor que cualquier habilidad de entrenamiento físico, al menos dentro del reino Silk Line. Evan estaría muy feliz de escuchar ese informe, ya que el método de entrenamiento para sentar las bases de los novatos se había completado a la perfección. HMM, está bien, gracias por decir eso. Anastasia imaginó lo feliz que sería si Chine tomara su mano suavemente y dijera. No digas eso. Soy más feliz cuando estoy contigo, Asa. Por supuesto, eso era solo su delirio. Anastasia suspiró ante la idea, pero pronto negó con la cabeza, pensando que ya no debería esperar tanto. Chine, quien siempre pensó que Evan era el número uno, no se negó a ser enviado a Menatón. Ella le estaba muy agradecida. No puedo esperar a ver cómo reaccionará el maestro ante nosotros. ¿Estará complacido? Anastasia cambió sus palabras por completo. Chine le respondió, pensando que era un alivio que Anastasia no pareciera molesta. Por supuesto. Finalmente hemos comenzado a extraer el metal de maná. Evan está emocionado de transformar el sistema de armas. La procesión de carruajes desde Menatón hasta la ciudad calabozo fue bastante larga. El vagón principal llevaba a Maibel, la representante de Broteroot Corporation, seguida por el vagón de Anastasia y Chine. Luego, estaban los carros escoltados por los mercenarios de la Broteroot Corporation. Lo que llenaba la mayoría de esos carros era el metal de maná comercializado oficialmente con Broteroot Corporation. Después de meses de apoyo sincero a Menatón, Anastasia pudo extraer metales de maná en su forma natural y proporcionárselos exclusivamente a Broteroot Corporation. Pero estará bien. Es un metal que nunca se ha encontrado y no sabemos cómo procesarlo, si no vale lo que Evan pensó que valía, no tienes que preocuparte por eso. El maestro Evan lo sabía e hizo esto. Los respeto a los dos. De hecho, Anastasia respetaba a Evan, que tenía una profecía que gobernaba el destino de la nación, y a Chine, que creía y seguía a Evan con firmeza. Chine notó la extraña mirada de Anastasia hacia él y volvió los ojos. Encontró algo corriendo por la pared por la ventana. ¿Chine? Aunque era muy rápido, no fue suficiente para engañar a Chine. El niño que corría rápido por la pared era uno de los miembros más jóvenes de los Dungeon Knigs. Ah, pero había otra persona corriendo con él. Era el elfo Join. Escuché que Join entrenó a Chine. Ahora está practicando muy duro. ¿Entró en la mazmorra? Es muy rápido. ¿Ese niño con ojos de dragón y...? ¿Es ella el héroe elfo Iloin, de quien he oído hablar? Sí, tienes razón en ambas cuentas. Te dije que se quedarían en esta ciudad, ¿verdad? Oí sobre ello. Lo he oído, pero, sin embargo, escucharlo y conocerlos en persona fue diferente. Los ojos de Anastasia brillaban al recordar las historias de los héroes que habían salvado al mundo décadas atrás. No puedo esperar para conocerla. Lo siento mucho. Ojalá pudieran cumplir con sus expectativas, disculpe, y le pedí que me llamara Asa. ¿Cómo podría atreverme a llamarte así? Anastasia miró a Chine por su obstinada respuesta, pero Chine solo sonrió perpleja. Habían tenido docenas de tales conversaciones entre ellos todos los días. Anastasia, que a veces en secreto y otras veces con valentía le insinuaba sus sentimientos a Chine, y Chine, que no podía responderle porque sabía la diferencia entre su estado. Las mejillas de Anastasia se hincharon cuando miró a Chine, a quien le permitió su mente. ¿Qué te pasa, Chine? Estoy orgulloso de mí mismo, aparte de mi estatus, pero no puedo compararlo con la única princesa de la familia del duque en Silk Line. Está bien porque eres el vicecomandante de los caballeros más poderosos del mundo. Más bien, eres más fuerte que yo. Ja ja ja. Chine cerró la boca en respuesta a las palabras de Anastasia. Si lo negaba, reduciría el valor de los caballeros de las mazmorras liderados por Evan. Estaba agonizando sobre cómo refutarlo, pero pronto dio un giro leve. Pero, pero los caballeros de las mazmorras aún no se han creado formalmente. Ni siquiera tienen nombre. Entonces esperaré. Puedo esperar tanto tiempo. ¿Qué, esperar qué? Por el día en que Chine, quien se convertirá en el vicecomandante de los caballeros de las mazmorras, me llamará Asa. Era como si le estuviera poniendo un grillete en el cuello. Pero Anastasia no vio el rostro temeroso de Chine. Murmuró para sí misma. Los próximos cuatro años, con una sonrisa de alegría. El conteo ya había comenzado. Princesa Anastasia, no puedo garantizar mi estatus incluso si los caballeros de la mazmorra están establecidos. Llegamos, Chine. Pero en el momento en que Chine se apresuró a poner una excusa, Anastasia lo dijo con los ojos brillantes. Eso era cierto. En un momento realmente asombroso, el carro se detuvo frente a la villa del Marqués Sherden. Oh, mierda y Chine, escóltame. Está bien, pero tengo algo que decirte más tarde, así que no te escapes. No huiré de ti, Chine, no puedo hacer una cosa tan estúpida. Al ver a Anastasia, cuyas mejillas estaban rojas mientras decía claramente lo que quería decir, Chine se quedó completamente sin habla. Chine no podía decirle a Anastasia que ella hacía que su corazón latiera con fuerza. Era bueno que el trato con Anastasia hubiera salido según el plan, pero, la crisis parecía estar escalando. Al llegar a la villa, Anastasia saludó primero al Marqués Sorain. Como había hecho un trato con la Broteroad Corporation, tenía poco que ver con el Marqués, pero él también era la figura más alta de la ciudad y el padre de Evan. Por tanto, Anastasia había sido cortés. Después de eso, se dirigió directamente al cuartel general de los Caballeros de las Mazmorras, donde se alojaba Evan. Los otros miembros de los Caballeros de las Mazmorras estaban entrenando duro hoy, pero Evan y Veloys los estaban esperando frente al edificio. Máster Evan. ¡Guau! Incluso antes de que Chine y Anastasia se bajaran del vagón, Maivella, la primera en saltar, se arrojó sobre Evan sin dudarlo. A los ojos de Chine, mientras escoltaba a Anastasia hacia abajo del carruaje, parecía probable que Evan arrojara a Maivella, pero abrió los brazos y la abrazó. ¡Uaah, maestro! Te quiero. Siendo sostenida en los brazos de Evan, Maivella murmuró con una voz lánguida y caída, frotando su rostro contra su sólido pecho, como para recuperarse de la fatiga acumulada durante casi dos meses. Evan suspiró con fuerza. Maivella ¿sabes que pronto serás un adulto? Tendrás dieciocho. Dieciocho. Además, eres un aristócrata. Sí señor. Pronto seré un adulto y soy un aristócrata. Estoy listo para formar una familia con el maestro en cualquier momento, Aruk. Eh. Evan naturalmente apartó a Maivella de su camino. Belois, que estaba esperando a espaldas de Maivella, la sujetó. Sus movimientos eran tan naturales que era como si se los hubieran prometido de antemano. Belois, traidor. Nunca hemos estado del mismo lado. Belois, abraza la fuerte, bienvenida, princesa Anastasia. Shinne, parece que tú también lo has pasado mal. Evan ignoró cuidadosamente las bromas de Maivella y Belois para saludar a Anastasia y Shinne con una sonrisa de bienvenida. Shinne pensó que la cara de póker de Evan había mejorado mientras tanto. Maestro Evan y ha pasado mucho tiempo desde que te vi en persona. Has vuelto a crecer. Es hora de que lo haga. Probablemente creceré más. Aunque no tanto como tú. Era marzo y Evan estaba a punto de cumplir 14 años. 14 años significaba que estaba casi adulto y que estaba creciendo para ser un joven decente, un poco más bajo que Shinne, pero aún con casi 180 centímetros de alto y fuerte. No había forma de describir el encanto de sus rasgos más maduros. Incluso Anastasia, que se había enamorado de Shinne, quedó atónita por un momento. Shinne tenía 182 centímetros de altura, y Evan podría ser tan alto como Shinne en Yoma Ereatuar 3. Ahora que hemos entrenado la condición física a una edad temprana con el método de entrenamiento de novatos, podríamos ser más altos. Evan asintió para sí mismo, recordando a sus personajes generados por computadora en el juego. Sin embargo, Anastasia, que vio a Evan, ya se sintió un poco aturdida cuando escuchó que Shinne y Evan, quienes estaban por encima de la estatura promedio de los hombres en Silk Line, crecerían más. Lo siento, princesa, pero ¿puedo revisar los artículos de inmediato? Es importante. Ah, ah. Sí. Shinne y el crecimiento futuro de Evan y Anastasia, imaginando cuando Shinne sería completamente adulta, logró recuperar la cordura por indicación de Evan. Un portero levantó inmediatamente la tienda del carro. Estaba lleno de bloques de piedra de un metal desconocido con un brillo único de violeta pálido, y había cinco vagones llenos de esos metales. ¿Cómo, cómo es? Creo que coincide con lo que me dijiste, maestro, ¿es esto correcto? Lo más importante en el trato de Anastasia y Evan era este metal de maná. Anastasia se puso tensa mientras miraba a Evan. Maybel, quien estaba siendo reprimida por Belguis, había recuperado su seriedad. Y bien. Después de que Evan reflexionara sobre la condición del metal, sonrió antes de declarar con tanta calma. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo sitio la primera fase del acuerdo ha sido exitosa. Buen trabajo, princesa, este es el primer paso que ha dado para convertirse en duque. Bueno, entonces el paso dos es. Por supuesto, lo estaba preparando. Evan dijo esto con una sonrisa refrescante. Es el momento de subir de nivel que he estado esperando. Capítulo 177 Evan de Sherden, Cumple 14, 2 Evan envió los carros al almacén de la Broteroad Corporation con el caballero Gain, luego vio al resto del grupo al interior de la sede de Dungeon Knills. Maybel trató de entrar, insistiendo en que él era un miembro honorario, pero cuando Evan le daría un poco de su tiempo a la ensalada, finalmente se calmó y regresó. Evan demostró ser muy bueno manejando a Maybel. Sí. Trabajaremos duro. Ena, una hermosa chica con ojos negros excepcionalmente grandes y claros y cabello largo y negro atado en una cola de caballo, le preguntó eso a Evan. Ena era tan buena seguidora de Evan como Marie de Shine. Fue el primero en pedirle que le enseñara a luchar porque quería perseguirlo. A los novatos en los Caballeros de las Mazmorras les gustaba mucho Evan, pero entre ellos, Ena era particularmente diferente. Era obvio que a Anastasia le gustaba mucho Shine, en otras palabras, no podía ignorar la crisis de los Caballeros. Sin embargo, Evan ensalada lo nombraría miembro honorario para solucionar el problema formal. Sería extraño si ella, que solo tenía una relación comercial con la Rotterot Corporation, estuviera ayudando a los Caballeros. Fue muy beneficioso para los Caballeros, considerando su habilidad como druida y como bruja. Lo ha pasado muy mal, señor. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, Shine no sabía por qué ni qué decir, así que retrocedió con calma. Le salvó la vida. Solo entonces Anastasia dio un paso adelante y saludó a Serena. Paul y Marie fueron los primeros niños en unirse a los Caballeros de las Mazmorras. También tenían la experiencia más larga con el entrenamiento de novatos, y cada uno de ellos era un veterano con grandes habilidades como hechicero y guerrero. Aunque todavía eran jóvenes, a la edad de 11 años, estarían en los rangos más altos en términos de capacidad de exploradores en Sherden. Bien hecho, Shine. Hubo una chispa invisible entre las dos mujeres intercambiando saludos sencillos. También fue un momento en el que cada lado estaba convencido de los sentimientos del otro. Nunca podrían echarse atrás. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Alteza Serena? Oh, hola a ti también. ¿Pero quién eres tú? Sí, pensé que dirías eso. Ya te dije que la princesa Anastasia tiene una relación cercana conmigo, ¿verdad? Por supuesto, ella no está muy involucrada con nuestros caballeros, pero voy a tratar a él como un miembro honorario de ahora en adelante. Sí. Ha estado esperando durante mucho tiempo, ¿no es así? Anastasia L. Leonine. Su Alteza una vez visitó el territorio con su majestad. Pero Evan, prefiero los osos a los leones. Esta vez, la asistencia de personas experimentadas es muy importante. Shine, puedes hacerlo, ¿verdad? Hurra. Las dos chicas podrían considerarse superiores dentro de los caballeros de las mazmorras, dado el potencial de sus talentos. Si Evan tuviera una personalidad más audaz, podría haber puesto solo a esas dos hermanas en el calabozo. En lugar de responder a Anastasia, Evan llevó al grupo al campo de entrenamiento subterráneo, arrastrando a Serena con ellos. En este momento, la mayoría de ellos estaría entrenando clandestinamente. Este es nuestro campo de entrenamiento. Lo haré lo mejor que pueda. Oh, el vicecapitán está aquí. Una hermana muy bonita volvió contigo. No es un león, sino un tigre. No. ¿Cuál es el punto, idiota? Es porque, sin mí, tienes que liderar la fiesta para asegurarte de que se desarrolle sin problemas. En realidad. Con usted, capitán. Siga nuevos episodios en la plataforma Tremor. Entonces haremos todo lo posible para ayudarlo. Pero el vicecapitán tiene mucho más que hacer. Capitán, ¿qué le parece? Shinmi abrazó a las hermanas gemelas, que fueron las primeras en correr hacia él, y saludó a los otros niños. Entre ellos, el más acogedor para Shinmi fue Marie, quien cumplió 11 años este año. No, pero creo que es algo. Se parece a nuestro vicecapitán. Ya que Jin, Ena y Serena solo habían despejado hasta el décimo piso, Evan iba a comenzar en el undécimo piso y correr hasta el final para ayudarlos. El plan era continuar después del piso 20 si Jin y Ena podían manejarlo, y si era demasiado, enviar a esos dos de regreso primero y despejar el piso 30 con el resto de ellos. ¿Hemos estado tan aburridos desde que te fuiste, opa? ¿Ya conoces al tonto de Jin, ayer, se ve más o menos igual que los pechos de Maibedi? Gracias, Marie. Pero está bien porque no es tan difícil. Aceptaré tus sentimientos. Sí, porque Jin es especial. Evan le preguntó a Shinmi con tranquila convicción, y Shinmi asintió a la pregunta de Evan sin dudarlo. Quizás Shinmi había estado esperando el momento en que Evan le diera estas instrucciones. Sí, sí, señor. Aruk. Desde Jin, Rin y Lan, finalmente. Pero es muy bonita. ¿Es un aristócrata? Los miembros de los caballeros de las mazmorras sabían que Shinmi había sido enviado al territorio del duque por orden de Evan, pero no sabían qué había estado haciendo específicamente. Shinmi sonrió con amargura y dio una explicación general de lo que había estado sucediendo. Su respuesta fue realmente dramática. Dos meses con esta hermosa mujer, a. Marie dudó en decir ya que todos los ojos de la fiesta estaban puestos en Anastasia. No era de extrañar, ya que Evan había traído un nuevo visitante a la sede. Está bien y no es nada nuevo. Eso ya está mal. Soy el principal representante de Broteroot Corporation con Maybel. Guau. Puedo hacerlo en cualquier momento. Estaré justo detrás de usted, maestro. Y soy Anastasia. Estoy en deuda con Shinmi. Por favor, cuídame bien. No, porque el vicecapitán estaba solo en una misión. Yo también estoy deseando que llegue. Soy Marie. Los senos de Maybel no eran pequeños en absoluto, pero Serena ya tenía casi el mismo tamaño a la edad de 13 años. ¿Qué pasaría si creciera un poco más y... Shinne, que miraba a Serena con indiferencia, sintió un dolor punzante en el costado y volvió la cabeza. Anastasia estaba pellizcando su costado con un rostro inexpresivo. No es una misión simple, por lo que probablemente todavía necesitaré la ayuda de Shinne. Sí, al mismo tiempo que ustedes. Yo, Lua, Ryan, Arisa, Ray, Giniena. Si es posible, limpiaré la mazmorra hasta el piso 30. Hablemos de eso más tarde. Tenemos un plan más importante hoy. Evan lo declaró así, ignorando audazmente la mirada de Marie y Anastasia que se posó en él. Ella no trajo a Anastasia aquí para filmar una comedia de amor con Shinne. Por cierto, esa persona detrás de ti, Ota, ¿dónde has estado? Ah, ahí está Shinne. Hola. Entonces, ¿está mejor clasificado que el capitán? Mientras Shinne asintió casualmente, Evan tomó a Shinne por la punta de la nariz y lo sacudió dos o tres veces, Anastasia y Marie envidiaban incluso eso, antes de que ella continuara hablando. Visite Tremor para una mejor experiencia maestro, ¿por qué me dejaría fuera? Significa que ayudamos y, en situaciones en las que necesitamos ayuda, podemos obtener el apoyo de la princesa Anastasia. Quizás era la hora del descanso, ya que los miembros de los caballeros, que estaban descansando, se reunieron a su alrededor. Solo uno, Leo, repitió la práctica de usar su gran espada y saludó a Shinne con los ojos. Eso era suficiente por ahora, ya que hablarían lo suficiente como para cansarse el uno del otro de todos modos. ¡Guau! Pero Maivet es el representante más visible. Eso es lo que importa. Ella tiene el pelo negro. Es un miembro nuevo de nuestros caballeros. ¡Ay! Shinne ha vuelto. Ha trabajado duro. ¿Puedes hacerlo, Shinne? Sí señor. María tenía el pelo corto alrededor de su cuello, lo que le daba una extraña sensación de ser una mujer vigorosa y activa. No, era una chica muy bonita, así que incluso si tuviera el pelo largo, le quedaría bien. La mitad de ellos estaban nerviosos por la aparición inesperada de una invitada, y la mitad de ellos estaban felices de verla. Entre ellos, Marie era particularmente cautelosa con Anastasia y se acerraba a Shinne. Los ojos de Anastasia brillaron intensamente cuando vio la actitud de Marie. No pudo evitar ver a esa joven aferrarse a Shinne. Bueno, los miembros, Shinne, la princesa Anastasia, Paul, Marie, Ditto, Belson, y Rinny Lan. Oh, Marie. Mucho tiempo sin verte. ¿Cómo has estado? Opa, ¿también vamos al Dungeon? Fue una historia muy imprudente. Evan quería que Shinne despejara los pisos 21 al 30 sin ninguna compañía y despejara incluso al jefe oculto. Evan siempre había sido demasiado duro consigo mismo, sin embargo, ella nunca había exigido demasiado a Die más. Un extraño sentimiento se apoderó de Shinne. No se sentía tan mal, sino que tenía la sensación de que Evan confiaba en él. Los ojos de Evan todavía estaban fijos en él. Evan sonrió con satisfacción ante la confiada declaración de Shinne y tocó a Shinne ligeramente en su hombro. Shinne le devolvió la sonrisa. Otros que no habían escuchado su conversación estaban desconcertados, pero solo Velois tenía una expresión seria en su rostro. Su mirada a Shinne era inusual. Hay tanto espacio bajo tierra, sí. Ena, aprendiste mucho de mi lucha, así que quería verte aplicarlo en una pelea real. Pensemos en utilizar el agarre con tu lanza. Tal vez sea porque comenzaron a entrenar como novatos a una edad temprana. Son tan enérgicos que nadie se da cuenta de que son novatos. Es hija del duque. Jeje, con el capitán. Porque no estoy solo, pero tengo a Paul y Marie, lo intentaré. Evan le habló con voz fría a Shinne, quien había gritado con resentimiento. Cuando Shinne estaba a punto de expresar su incapacidad para comprender, Evan lo señaló con el dedo. Shinne luego se acercó a Evan, y Evan comenzó a hablar con una voz que solo él podía escuchar. A mí tampoco me agrada. Estoy en casa, su Alteza Serena. Oh, vas a ir a la mazmorra conmigo esta vez, Ena. Entonces, ¿cuál es la composición de los miembros? Paul y Shinne, como era de esperar, ahora te has convertido en mi enemigo. ¿También vas a entrar en la mazmorra? Siga las novelas actuales entre Morsi, es bueno verte también. Segundo capitán. ¿Un miembro honorario? Rin y Lan cumplirían ocho años este año. Eran demasiado jóvenes para entrar en la mazmorra, pero Evan había concluido a través de discusiones con sus maestros, Leo y Aria, que podían manejar suficientemente la mazmorra. Estos niños no eran niños ordinarios de ocho años. Eran élites que se habían entrenado durante casi dos años y habían recibido educación intensiva del mejor guerrero y sacerdote de Gran Espada del Mundo. Sí. Sí. Haré mi mejor esfuerzo. Trabajaré duro, capitán. Había una razón por la que Evan quería llevar a Jin y Ena de Dungeon. Jin también era un personaje famoso en Yoma Ereat Wars Series 4, y esta vez, había aprendido tiro con arco de Iloin. Ena era una niña que quería aprender habilidades de combate únicas explorando la armonía entre la lanza y otras habilidades. A medida que avanzaban hacia posibilidades desconocidas, Evan quería ayudarlos a aprender habilidades útiles en la mazmorra tanto como fuera posible luchando junto a ellos. Ese es un honor. Muchas gracias por llevarme, capitán. Yo también voy contigo, Opa. Así que ahora estoy en primera división. No dividas a los caballeros en dos grupos, Ray, ya que todos estamos en el mismo orden. Es solo esta vez. No puedo creer que lleves a Jin allí, o, la hija del tío Sorre. Encantado de conocerte, hermana. Pero no te pareces en absoluto. El tío parece un oso. Tengo miedo de verlo entrenar. Odio a ese tonto. Ni siquiera quiere hablar con nosotros. No me agrada. Entonces, capitán, ¿qué hago? Me encantaría entrar en la mazmorra, Jin no estaba aquí porque todavía tenía lecciones privadas con Iroin. Sin embargo, si hubiera escuchado esto, se habría sentido tan complácida como Ena porque Jin estaba tan obsesionado con Evan como él, o quizás, incluso así, más que ella. Los otros niños miraron a Ena con envidia y celos ya que entraría al calabozo con Evan. Hablar de Jin vino de todas partes. Evan sonrió con amargura, dándose cuenta de su influencia sobre los novatos. Para no causar discordia entre los miembros, pensó que él debería prestar atención a la composición del grupo cuando ella entrara al calabozo. Maestro, pero cuando eso sucede, las personas que dudan de los vínculos entre la Broteroad Corporation y los Caballeros de las Mazmorras, ¿vas por ahí? Sí, entonces te lo dejo a ti. Deja que el resto de la fiesta vuelva del piso 20, y tú bajas del piso 21 al 30 solo. Eliminaremos al jefe oculto, por supuesto. Bienvenido, Opa. Abrázame. Ryan solo está a la defensiva y Lua es vulnerable. Arisa todavía carece de habilidades y Ray no entrará en la mazmorra a menos que esté conmigo, pero puedes hacerlo por tu cuenta. No es así. Digamos al menos que es un león, no un oso. Solo entonces, como parte de eso, esta vez, la princesa entrará a la mazmorra contigo. Lo estás ayudando a crecer. ¿Puedes hacerlo, no? Sí, puedo. La niña, que esperaba en el amplio sofá del vestíbulo del primer piso, agitó las manos cuando vio al grupo. Era la primera hija de la realeza Silk Line y miembro de los caballeros de las mazmorras. Este año tenía 13 años. Como para demostrar que él estaba en su mejor momento de crecimiento, había crecido significativamente después de que Shinya había dejado el territorio, especialmente en el área del pecho. Shinya estaba asombrado. Anastasia era una principiante que aún no había entrado en la mazmorra, mientras que el resto de los caballeros, excepto Rin y Lan, habían atravesado el décimo piso de la mazmorra. En otras palabras, los miembros no se quejaron de eso, a pesar de que era simplemente una cuestión de escoltar a Anastasia al décimo piso. Era una prueba de su lealtad hacia Evan. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo sitio alrededor de ese momento, Evan interrumpió con un suspiro. Deje el servicio de invitados a Serena, y él no dejará de hablar. Sí, sí, está bien. Princesa, de esta manera. Voy al centro de entrenamiento del sótano, así que deberías seguirme. Las novelas más actualizadas se publican entre Morena estaba encantada con la noticia inesperada. Shinya levantó la cabeza ante el comentario. Shinya miró a Evan con sorpresa. Capítulo 178 Evan de Sherden, Cumple 14, 3 A pesar de que habían confirmado que entrarían al calabozo con Anastasia, no sería posible entrar de inmediato. Tendrían que entrar mañana. Evan le pidió a Anastasia que practicara con los otros caballeros, ya que tenía otras cosas con las que tenía que lidiar. Sígueme, Lua. Sí señor. Quiero ir. Serena, por aquí. Ah, odio a Arisa. Siempre interfieres. Practiquen juntos. Arisa agarró firmemente a Serena, que había estado tratando de aferrarse a Evan. Evan se sintió agradecido por ella, aunque Arisa haría lo mismo con él cuando llegara su oportunidad. ¿A dónde vas, maestro? Abuelo, Bernard. Necesito hablar sobre el refinado de metales. Por supuesto, había hablado con Bernard de antemano. El metal mágico, muy raro y de alta calidad, venía en grandes cantidades del ducado leonino, dado el contrato exclusivo de Broteroot Corporation con ellos. ¿Eso fue real? No es nada nuevo, abuelo. Ya ni siquiera pensaste en esconder tus habilidades especiales. Eso no es nada nuevo, Bernard. Evan le mostró el metal que habían extraído a Bernard mientras se encontraban en la sala de medicinas, como siempre. Bernard, mirándolo de cerca con su ojo entrenado por la alquimia, se apresuró a sacar conclusiones al respecto. He visto algunos artefactos que contienen este metal antes, pero no sé su nombre. Se puede decir que es la primera vez que aparece correctamente en la historia de la humanidad. ¿Sabes lo que quiero decir? Vaya, significa que estás escribiendo una nueva historia. Bueno, no es nuevo. Punto 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 realmente eres discípulo de Bernard. Bernard lo estaba mirando fijamente, pero Rose asintió con la cabeza con satisfacción. Mientras Rose y Evan se daban la mano, aunque la mano de Rose era tan pequeña que solo extendió un dedo, Bernard continuó hablando con Evan. ¿Le diste un nombre? Uh, no lo sé. Este metal apareció por primera vez en Yoma Ereatuar 4. En ese momento, el grupo pseudo-religioso que ocupaba las minas le dio un nombre relacionado con el dios al que adoraban, pero que no encajaba ahora. Entonces, se llamará Edmetal. ¿No es después de las primeras letras de nuestros nombres? Entonces, poner mis iniciales allí a pesar de que no tuve nada que ver con eso, en el futuro, obtendré tu ayuda en relación con el metal E, y por eso te pagaré por adelantado. Entonces, el nombre del metal se convirtió en Edmetal. Era un nombre que no tenía nada que ver con Anastasia o el Ducado de Leonine, donde se extraía el metal, pero no le importaba en absoluto. Oh, no te lo dije antes. Esto es excelente por sí solo, pero de hecho, se puede mezclar con algunos otros metales comunes para hacer una mejor aleación. El nombre de metal E se adjuntará a la aleación. Por supuesto, ya conoces la proporción, ¿verdad? Sí, pero tal vez puedas mejorarlo. Siga a las novelas actuales en Tremor como uno de los principales enemigos de Yomagreatuar. Era el grupo pseudo-religioso al que pertenecían Rin y Lan, los jugadores llevaron a cabo activamente la investigación sobre los metales utilizados por sus soldados. Y, qué esconder, porque en su vida anterior había aprendido un nivel considerable de alquimia incluso en ese juego, que jugó durante menos de tres semanas. Había logrado crear una aleación de metal mágico en cooperación con otros jugadores alquimistas. La receta que Evan conocía ahora era de esa época. Pero con Bernard, el legendario alquimista, podemos crear más que eso. Por supuesto, el nivel de Evan también era más alto de lo que era entonces. Recordaba vagamente fragmentos de los recuerdos de su vida anterior, pero había escrito los tipos y proporciones de los metales que entraban en la aleación en un trozo de papel y se lo presentó a Bernard. Vamos a mejorarlo un poco más basándonos en esto. Aún así, si es posible, me gustaría producir resultados durante el día. Tengo que volver a entrar en la mazmorra mañana. La mazmorra en este momento. ¿No es tu cumpleaños en unos días? Sí, así que sólo me iré al piso 30 antes de mi cumpleaños y volveré. Sólo hasta el piso 30. Bernard sólo se rió. Como habían dicho Evan y Rose, no era realmente nuevo. Si se le diera suficiente tiempo, este tipo podría atravesar el piso 70. El abuelo y tu grupo también salieron después de limpiar el piso 70 con el caballero comandante. El caballero comandante y los caballeros de Iron Way estaban bastante felices, al igual que mi padre. Los nobles de Silk Line, sin importar si eran hombres o mujeres, tenían la costumbre de llamar padre a sus padres a una edad temprana. Y ahora incluso Evan lo estaba haciendo. Es todo gracias a ti. Leo, Arya e Elohim no hubieran sido capaces de lograr logros tan dramáticos a esta edad si no hubiera sido por el entrenamiento que me enseñaste. A veces, un atajo no está mal, ¿no? Por eso. Esto era alcanzable. Vamos, ya sabes. De hecho, al principio Bernard no pensó que el entrenamiento de Evan fuera tan conveniente. La lógica que regía este mundo siempre había sido la racionalidad de la irracionalidad. Desde que vio la visión del demonio del rey demonio y la reina rosa, siempre lo había pensado. Si hay una manera de volverme fuerte, no puedo resistirme. Esa es la razón de este mundo. Correcto. De todos modos, mi abuelo se hizo más fuerte, así que luché. Je, si alguien se enterara, pensaría que eres nuestro tutor. Fue realmente descarado. Sin embargo, no podía condenar la sinceridad de Evan. Su preocupación por Leo y Bernard no era tan leve. Cada vez que lo sentía, Bernard se sentía extrañamente avergonzado. Era como si tuviera un hijo. Leo probablemente se sienta así, no hace mucho, su grupo había llegado a salvo al piso 70 con el caballero comandante. Bernard suspiró al recordar lo que Leo había dicho y llamó en voz baja el nombre de Evan. Evan. ¿Sí? Parece que Leo preparó un gran regalo para tu cumpleaños. Je, ¿es otra habilidad extraña? En su cumpleaños 13, Leo había tratado de darle una de sus propias habilidades, una técnica de juego de pies que no solo proporcionaba movimientos rápidos sino que también podía ser formas de combate. Su nombre era Leon Gran, una habilidad única que no todo el mundo podía aprender. Encajaba mejor con el estilo de lucha feroz de Leo. La técnica de Evan había aumentado mucho en el entrenamiento, pero al final, no pudo aprender la habilidad en sí, bueno, no sé mucho. Está tratando de darme otra habilidad extraña. Realmente no tiene tiempo para nada más que practicar, y se muere por atormentarme de nuevo, pero no esta vez. Creo que investigó mucho por su cuenta basándose en su último fracaso. No. Si Bernard decía eso, parecía que Leo estaba trabajando duro. Al final, había examinado por qué Evan no recibió su habilidad. Evan sonrió amargamente, recordando la expresión de Leo en ese momento. No soy un genio como mi abuelo. Sí, siempre eres así. Visite Tremor para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas de cara al futuro, centrémonos en nuestra aleación. Evan instó a Bernard mientras alineaba los materiales sobre la mesa. Bernard extendió la mano y alborotó suavemente el cabello de Evan. Evan, sé amable con Leo. No hay necesidad de decirlo. Sí. Evan respondió sin dudarlo y Bernard asintió. Evan la dio la cabeza, preguntándose si le habría pasado algo. Pasaron cinco horas y Evan finalmente adquirió una aleación que le gustaba. Su nivel era diferente al que tenía con los jugadores de Yo Madre Atuar 4, y ahora estaba el legendario alquimista Bernard con él. Puede haber algo de margen de mejora en el futuro, pero por el momento, habían logrado crear el metal mágico más fuerte posible. Entonces le llevaré esto a Horta. En realidad, como parte de la transacción, decidí hacer un armamento para la princesa Anastasia primero. ¿No se quejarán los otros chicos? Siempre que podamos adquirir un suministro de bases de metal mágico, podemos hacerlo poco a poco con materiales de la mazmorra. Pero por ahora, el trabajo de la princesa Anastasia es urgente. No es que y no recibirás un regalo de cumpleaños de Leo esta vez. Le gustaría llevarle uno también. Ah, Evan se detuvo y pensó en las palabras de Bernard. Entonces recordó que Leo se había estado quejando mucho de su gran espada favorita. Me ocupé del cumpleaños de mi abuelo, pero, es cierto, ciertamente no sería una mala idea convertirlo en una gran espada. ¿Correcto? Por cierto, abuelo Bernard. ¿Eh? Evan sostuvo la mirada de Bernard y lo miró con severidad. ¿Qué le pasó al abuelo Leo? ¿El abuelo Leo tiene una tobellera que llama al rey demonio o algo así también? No es así, chico. Para obtener más detalles, puede escuchar a Leo directamente. No hay forma de que una persona ignorante como él pueda usar un truco de magia complejo como yo. Ja 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 ja. Bernard le gritó a Evan, mientras Rose rodaba y se reía feliz sin saber que era lo gracioso. Por la reacción, parecía que no se trataba de una crisis relacionada con la vida de Leo. Pero al momento siguiente, Evan tuvo un destello de intuición. ¿El abuelo Leo va a dejar la ciudad de las mazmorras? Ese y Bernard se quedó sin habla, por lo que parecía ser la respuesta correcta. Evan asintió, recordando que Leo había estado extrañamente callado recientemente. Tenía la esperanza de establecerse en la ciudad de las mazmorras de esta manera, después de todo, las cosas no parecían funcionar tan fácilmente. Evan hizo un leve puchero. No debería simplemente ir a la mazmorra. Si pospones la entrada al calabozo por esa razón, Leo se enojará. No. Evan gimió y pronto recogió la barra de metal que había sido perfectamente aleada. Se dio cuenta de que no podía resolver esto pensando solo. Antes de la princesa Anastasia, hagamos primero la gran espada del abuelo Leo, como bonificación, también haré algo para Aria. Aria estará encantada. Entonces, me concentraré diligentemente en la aleación. Visite Tremor para una mejor experiencia por favor, abuelo. Con eso, extrayendo la runa del diablo y haciendo el elixir, el descanso todavía parece muy lejano. Está lejos. Este abuelo no debería dejarme pronto, todavía te quedan 45 años más. Eres ruidoso, chico. Conozco el arreglo, ¿qué? Evan abrazó a Bernard, quien respondió sin rodeos y luego se cayó de él. En ese momento, Iloin, que acababa de terminar de entrenar, entró solo en la sala de medicina. Estoy de vuelta, Bernard. ¡Guau! Vaya, huele bien. ¡Po, actúa un poco tímido! No lo amas. Ese elfo molesto ha vuelto. Iloin abrazó a Bernard con fuerza y lo olió, enterrando su rostro en su cuello. Luego, comenzó a hacer ruidos mientras besaba su cuello. Que elfo lascivo y Evan asintió, recordando lo que Rosie había dicho una vez. Las mejillas de Bernard se pusieron rojas. ¡Oh, Dios mío, Evan! ¿Estás aquí? No, vámonos ahora. El entrenamiento de Iloin duró un tiempo. Debido a que estoy a cargo de toda la educación de Jin, excepto la sesión conjunta de la mañana, su crecimiento es claro. Debe ser. Voy a llevarlo al calabozo esta vez. Así es. Iloin sonrió alegremente mientras abrazaba a Bernard. Jin debe estar feliz. Gracias por enseñarle, Iloin. Esperen su crecimiento en el futuro. Seguro. Es difícil encontrar un niño que sea tan gratificante de enseñar, incluso entre los elfos. Entonces, si me disculpas. Evan se despidió con la mano y salió de la habitación. Ana, de pie detrás del mostrador, lo saludó. ¡Oh, ha pasado un tiempo, maestro! ¿Eh? No estabas aquí antes. Escuché que tú y Serpina entraron al calabozo. Acabamos de salir hace un tiempo y volví a trabajar después de un baño. Como referencia, ¿en qué piso? Ana levantó dos dedos en respuesta. Significaba que habían despejado hasta el piso 20. Tenía una expresión de orgullo en su rostro, aparentemente habiendo superado su fobia a las mazmorras. Evan sonrió. Esta vez, estoy tratando de que todos nuestros niños limpien el piso 20. ¿O por qué? Lea los últimos capítulos en Tremor Audio Novelas. Solo sitio tengo que trabajar duro para no quedarme atrás. Aún así, no trabajes demasiado. Ah, en serio. Evan dejó la farmacia con Velois después de desanimar con éxito a Ara. Este contenido está tomado de Tremor. Horta estaba muy agobiado por el hecho de que tenía que fabricar el armamento de la héroe, pero finalmente terminó aceptando la solicitud de Evan. Capítulo 179 Acabo de entrevistar a más de 10 traductores hoy. Estoy tratando de que esta serie sea independiente de Vicky. Espero grandes cambios pronto. Gracias por la paciencia. 20 de noviembre de 1920 Dini Lan serán los nombres oficiales de las hermanas gemelas en el futuro. Jin también será cambiado a Jin. Evan de Sherden cumple 14 años, 4, al amanecer, cuando la Tierra estaba iluminada por el Sol, Evan fue a inspeccionar el personal y el equipo por última vez frente al edificio del cuartel general del Dungeon Knilt. Todos han empacado correctamente sus armas, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, dividámonos en equipos 1 y 2. Los caballeros de las mazmorras movieron en alineación con las instrucciones de Evan. Lin y Lan, sin embargo, permanecieron colgando de los brazos de Shine. Al menos por el momento, era poco probable que se cayeran. Joven maestro, estos chicos, parece que es demasiado pronto para inculcar tales conceptos en la mente de los niños de 8 años. Brilla, cuídalos bien, para que no cometan errores mientras juegan en la mazmorra. Soy una niñera incluso dentro de la mazmorra, maldita sea. La futura noche de paz suspiró y delató completamente a Lin y Lan. En la espalda de Lan, había una gran espada que era más grande que ella. Evan se preguntó si la decisión de enviar a estos niños al calabozo era realmente buena. No importa cuánto hayan estado entrenando, estos tipos eran demasiado jóvenes. Ella realmente podrá balancear eso. Al menos, puede cortar a un duende. Su aptitud para la espada es realmente excelente. Leo, que vino a despedir a sus pequeños discípulos en su primera expedición a las mazmorras, lo dijo con orgullo. Quería ver a la linda niñita que había convertido en una feroz guerrera de gran espada. Por supuesto, Evan también fue una de las principales razones. Bueno, si el abuelo dice que está bien, estará bien, ambos pueden manejar el poder divino. Sí, el gongshin está muy satisfecho con ellos. Una sonrisa similar a la de Leo colgaba de la boca de Aria. En realidad, la pareja podría ser demasiado similar, pensó Evan. Entonces Evan, ¿realmente vas a salir antes de tu cumpleaños? Seguro. Tengo que conseguir mis regalos de cumpleaños. Ven y verás, abuelo. Y ok. Vuelve sano y salvo. Leo tocó ligeramente el hombro de Evan y se alejó. Evan llevó a su grupo al calabozo sin decir nada más. El único sonido que se escuchó fueron los pasos de personas que entraban y salían de la mazmorra. Pero en algún momento, los sonidos se detuvieron cerca del grupo de Evan. Uh, ¿es usted Sir Evan? Evan y su grupo llevaban capuchas para ocultar su identidad, pero había muchos niños en su grupo, por lo que eran algo notables. Eran, Evan los saludó felizmente. Las novelas más actualizadas se publican entre Morola, Alan. Daisy también. Es un honor que recuerdes nuestro nombre. Está bien, de verdad. No hay nobles así. Eran el maestro y submaestro del gremio, Alan y Daisy, del gremio de ataque a las mazmorras Paradiso Wandering. Entre los muchos gremios de la ciudad, Paradiso Wandering era un gremio famoso con una habilidad abrumadora. Fue un grupo de maravillosos guerreros que sobrevivieron hasta el final de Yomagreat War 3 para luchar con los demonios. No hubo inconveniente en conocer a estas personas con anticipación. ¿Estás entrando en la mazmorra? Sí. Quiero enseñarles a los niños sobre el calabozo. Es increíble entrar en la mazmorra a tu edad, pero estos pequeños, no somos pequeños. Tenemos 8 ahora. ¿8? Por lo general, la mayoría de la gente entraba a la mazmorra por primera vez a la edad de 18 años como adulto, pero para entrar a la mazmorra a la edad de 10 años o menos y la sonrisa de Alan se endureció. Esto, ¿estás realmente bien? Porque son niños especiales. Sin embargo, no hables chismes. No necesitamos que nos noten ya. ¿De qué estás hablando? Mantendré mi boca cerrada. ¿Alan? Sí. Incluso si dijera algo, nadie lo creería. Si puedes entrar a la mazmorra a esa edad e incluso despejar el primer piso correctamente, sería una sorpresa, oye, ¿volvemos a entrar en la mazmorra? Acabamos de salir después de limpiar el piso 53. Absolutamente imposible. Desde que la pendiente de Tunderlican en el piso 45 fue perforada, cada gremio había estado presionando para atacar la mazmorra. Entre ellos, los que estaban a la vanguardia eran los Paradise Wanderers y los Tunderwilds, que habían intentado explorar a Rayan anteriormente. El gremio Fénix, al que pertenecía la compañera de debate mágico de Belguis, el Oabón Sirpe, lo seguía con un ligero margen. Entonces, nos iremos. Hasta luego. Sí sí. No espera. Tienes algo más que decir. Bueno, es un poco tedioso, así que, si entras en la mazmorra, ten cuidado con el gremio Tunderwilds. La mención del gremio llamó la atención de Evan. Alan se volvió más activo al sentir que había captado el interés de Evan. Se dice que están en contacto con algunas fuerzas desagradables. Por lo general, no me intereso, pero hay historias de ellos cometiendo delitos para atraer a nuevos exploradores que ingresan a la ciudad, o, por supuesto. Hablaré con los caballeros de Ironwild. Como era de esperar, el gremio que causó problemas en Yomaereatuartres ya estaba haciendo algunas travesuras. Evan tenía una sonrisa amarga en su rostro. Por supuesto, dado que los caballeros de Ironwild se han fortalecido enormemente gracias a su plan complementario humano, no sería difícil derrotarlos incluso en una emergencia. ¿Y si saliera el caballero comandante Mikhail de Irohk? Su espada no era una que los Tunderwilds pudieran desafiar. Gracias, pero eso no es todo. Podría ser peligroso para los niños si se encontraran dentro de la mazmorra. Quería advertirte. Ah, la fuente A de contenido estremor Evan se dio cuenta de lo que Alan quería decir. En el calabozo, era fácil para alguien cometer un crimen. No había ojos humanos curiosos y era fácil ocultar pruebas. Incluso algo como un asesinato podría atribuirse a los monstruos que hay dentro. ¿Están haciendo eso en el calabozo? No lo he visto yo mismo. Si lo hubiera hecho, estarían arrodillados ante el marqués. Sin embargo, es muy probable, así que ten cuidado. No quiero que alguien que va a ser tan grande como tú se involucre con ellos. La mirada de Alan se detuvo en Rayan por un momento. En el pasado, Evan había impedido al maestro del gremio Tunderwilds, Genien, explorar a Rayan. Si le guardaba rencor, atravesar la mazmorra sería una buena oportunidad para atacar. Gracias por el consejo. Seré cuidadoso. Bueno, gracias por escuchar en serio. ¿De qué te estás riendo, idiota? Son los caballeros de las mazmorras. Jaja, nos vemos luego. Estaba claro que ambos eran muy buenas personas. Evan miró a Shine después de que los dos se fueran, y asintió con calma. He oído. Ten cuidado. No habrá ningún problema. Toma esto. Evan arrojó un objeto redondo parecido a una brújula a Shine. Era el medidor de monstruos que Evan había usado antes en el ducado. Lo configuré para que reaccionara a los no monstruos. Lo usaré, pero ¿y tú? En el nivel actual del gremio Tunderwild, no pueden engañar mis sentidos. ¿Es eso así? Después de eso, llegaron a la entrada de la mazmorra sin más incidentes. Un caballero de Ironwall, un sacerdote perteneciente a la facción de Serpina en la Iglesia de la Tierra y un mago del gremio Fénix los recibieron. Todos ellos estaban preparados de antemano como personas que podían guardar silencio sobre la fiesta de Evan. Entonces, entraremos directamente. Princesa Anastasia, haz tu mejor esfuerzo. Capitán, seguramente atravesaré el piso 20. Niños, anímense. Primero, entró el equipo con Shine como líder. A diferencia de Anastasia, que parecía tensa, Lin y Lan estaban simplemente emocionados. Eran niños realmente lindos. Esas cosas vulgares. Son niños, niños. Arisa estaba preocupada por si sería capaz de besar la mejilla de Evan si era lo suficientemente joven, pero luego habían ido directamente a la mazmorra antes de que pudiera llegar a una conclusión. Wow, siga a las novelas actuales en Tremor. Cuando abrieron los ojos, ya estaban en el piso 11 de la mazmorra. Evan, Belois, Ryan y Arisa ya se habían abierto paso hace mucho tiempo, pero Ena, Gin y Serena lo estaban desafiando por primera vez. A menudo se hacía referencia a este piso como el verdadero punto de partida de la mazmorra. Ena respiró hondo y agarró su lanza con tensión, mientras Gin miraba a su alrededor con ojos afilados y preparaba una flecha. Ambos eran geniales para principiantes. Ruby, reconocimiento. Maullar. Lucky, protégeme. Ruby, espera. Lao. Maullar. La atmósfera solo es diferente allí. Evan miró a Serena mientras se preparaba para explorar el piso 11. No. ¿Qué? Oh, tienes que acompañar a otros niños además de mí. No eso no es. No puedes comer solo así. ¿Eh? Si se lo dejaba a Serena, ella limpiaría la mazmorra por sí misma. No hace falta decir que eso podría evitar que Gin y Ena suban de nivel. Aunque era natural, lo había aprendido al ver a Evan. Deje el reconocimiento a otra persona. Esta vez, solo necesitas pelear, Gin, intenta explorar. ¿Puedes hacerlo? Sí. Los ojos de Gin podían ver con precisión a lo lejos. Además, podían ver el poder mágico, lo que los hacía excelentes para encontrar trampas. Yo puedo. Te llevaré por la ruta más rápida tan pronto como el mapa esté completamente elaborado. Pero eso es todo. Desde el piso 11 al 20, tenga en cuenta que tendrá que lidiar con las batallas y las trampas por su cuenta. Ah. El tono estricto de Evan puso a Ena más nerviosa, mientras apretó la mandíbula y agarró su lanza con más fuerza. Si eras un explorador que desafiaba la mazmorra, este tipo de tensión era normal. Evan asintió, sintiéndose emocionado por la sensación que no había probado por un tiempo. Sin embargo, sabía que no duraría. Sabía mejor lo fuerte que era el poder de aquellos a quienes había criado. Oh, Jin ya mató a uno. Pude apuntar primero, así que lo maté. Y no te pierdas el próximo. Capitán, activaré una trampa más. Serena usó su conexión con Ruby, Lucky y Rudy para atacar a los monstruos, y Jin, que no quería perder, buscó monstruos para luchar diligentemente. Ena, que estaba asustada al principio, comenzó a blandir su lanza con seriedad. La lanza, que contaba con un alcance impresionante, mostró buena armonía con ellos. Como resultado, el grupo llegó a la sala oculta del jefe en el piso 15 en solo 4 horas. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo sitio es una pelea de jefes, así que no se canse de antemano. Se publican nuevos capítulos de novelas en Tremor. No estoy cansado, así que busquemos al jefe de inmediato, Opa. El jefe oculto es mío. Evan se preguntó a dónde diablos había ido la tensión que habían sentido antes, pero no estaba particularmente decepcionado. Simplemente se perdió las escenas llenas de tensión que aparecían cuando jugaba. Un canal de novelas, tu canal de novelas Tremor Audionovelas capítulo 180 Evan de Sherden cumple 14 años, 5, la atención de Evan en la mazmorra hasta el piso 20 estaba en la habilidad de combate, tácticas y rapidez de los tres novatos. Los tres ya estaban en un alto nivel, pero si podían aplicarse correctamente a una pelea era otra cuestión. Primero, Serena. Se podía sentir una sensación de madurez en las batallas de Serena. Estaba claro que no había experimentado muchas batallas reales, pero su capacidad para hacer frente a la situación era perfecta, como si hubiera recibido una educación completa. Evan no podía atreverse a tocarlo. También era porque su sentido era excelente, aunque esa no era la única razón. Evan supuso que estaba relacionado con su collar, el Tigris Glory, que era un artefacto dedicado a los domadores. El collar, que se creía que contenía la voluntad del semihumano Urakea de Yomagreatuar 1, probablemente apoyó su crecimiento como domadora de monstruos. Debe ser por eso que puedo sentir la belleza experimentada detrás de sus movimientos. Si le enseña Urakea, no hay lugar para que yo interfiera. Luego, el siguiente es Jin, ese tipo también lo está haciendo muy bien. No fue tanto como Serena, quien naturalmente vinculó los tres movimientos de limo con los suyos para afrontar perfectamente casi cualquier situación, pero Jin, habiendo estudiado con Eloin, no mostró movimientos en vano. Sus ojos, que podían captar detalles a lo lejos y captar el núcleo y las debilidades de todas las cosas, armonizaban bien con el tiro con arco del viento que transmitían los elfos. Originalmente, Jin se ocupaba principalmente de los francotiradores de ultralargo alcance, pero actualmente, también era capaz de disparar rápidamente. Todavía estaba un poco confundido acerca de priorizar sus disparos cuando había una gran cantidad de enemigos presentes, pero eso podría solucionarse con un pequeño consejo. Eso deja a Ena, por supuesto, comparado con esos dos, no es suficiente. A diferencia de los dos que usan técnicas y tácticas ya completadas, ella solo se mueve vagamente con el objetivo de armonizar su lanza con cada movimiento. Por eso Ena era aún más importante. Evan estaba firme en que de alguna manera obtendría la habilidad única de lidiar con lanzas. Ena, céntrate un poco más. No levantes el pie izquierdo allí. Tu lanza es perturbada por el movimiento de tus pies. Oh. Vaya, lo estaba haciendo bien, pero de repente apareció un enemigo por detrás, si no funciona en la práctica, la formación no tiene sentido, ¿sabes? Ah, sí, sí. Cuando Ena se dio cuenta de que él estaba concentrado principalmente en ella, rápidamente se conmovió hasta las lágrimas, pero estaba desesperada por seguir sus instrucciones, sabiendo que era menos capaz que Gin y Serena. Está bien, lo estás haciendo bien. La próxima batalla, sin descanso. Sí. Había tantos monstruos contra los que luchar. Evan tocó todas las trampas que convocarían a un monstruo y obligó al grupo a luchar. Dejó que Serena se moviera libremente, revisó cuidadosamente los disparos de Gin y los movimientos de Ena, luego dio instrucciones precisas. Mientras tanto, él estaba a cargo de hacer un mapa, por lo que para aquellos que podrían haberlo visto, uno podría dudar que Evan tuviera menos de ocho ojos. No ha pasado un día desde que entramos, ya estamos en el piso diecisiete. Porque se ha desarrollado su capacidad de guía. Está ahí. Fue porque Serena, Gin y Ena pudieron mantenerse al día con sus estándares, a pesar de que los estaba liderando a una velocidad vertiginosa. Finalmente, el grupo encontró la escalera que conducía al piso dieciocho ese mismo día. Serena, Gin y Ena crecieron de forma segura hasta el nivel dieciocho. Mi capacidad física ha aumentado de repente tanto que no puedo adaptarme. No necesitas preocuparte mucho por eso como domador. Gin y Ena, que se ocupan de las habilidades físicas y son nuevos, lo tienen más difícil. Para obtener más información, visite Tremor está bien. Estoy bien. Ena gritaba valientemente que estaba bien, pero parecía un poco deprimida. La razón fue que incluso después de alcanzar el nivel dieciocho, Serena y Gin habían recibido una o dos habilidades relacionadas con su actitud, mientras que ella sola no lo había hecho. Sin embargo, Evan pensó que era una buena señal. Su actuación no es de ninguna manera escasa. Sus logros están desbordados. Tal vez los dioses se pregunten qué habilidad darle porque el método de combate que usa es tan único, si no pueden elegir uno, lo harán. Evidentemente, Ena se encuentra ahora en una encrucijada. Evan no le dijo eso directamente, por supuesto. Todo el mundo ha estado trabajando duro. Hagamos esto y tomemos un descanso. Mañana, atravesaremos el piso 20 de una sola vez, así que asegúrese de descansar. Sí. Quiero ir contigo después de eso. Sí, si puedes demostrar tus habilidades. Evan los llevó a la habitación segura cerca de las escaleras para comer y acampar. Después de revisar los dispositivos de seguridad en la habitación para evitar que entren otras personas, llamó a Ena. Los demás descansarán. Ena, entrena conmigo un poco más. Mejoraremos las partes que faltaron en las peleas de hoy. O ya veo. Evan inmediatamente comenzó una práctica compleja de usar una lanza con Ena. Por supuesto, no tenía ninguna actitud para la lanza, pero tenía la suficiente perspicacia para darle un consejo a Ena como había jugado antes un maestro de la lanza. Además, su formación como alquimista y su genio sentido de la lucha armonizaban para permitirle interpretar el papel de maestro de Ena y Evan aún no sabía lo genial que era. Cuando se trata de entrenamiento, Evan también es bastante estricto. Me gustaría que me cuidara así. Eres muy honesto contigo mismo. Sí, definitivamente quiero entregarle mi alma. Si hago algo mal, quiero que me regañe. Punto 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 Ryan sintió que estaba aprendiendo algo peligroso, pero Arisa intervino para evitar que Serena continuara. Si quieres recibir el cuidado de otros así, ¿qué tal si regresas al palacio? Ah, quiero que me cuide. A Arisa también le encantan las bromas, jaja. Eh, no estoy bromeando. Una broma es demasiado para tu cerebro vacío. ¿Como el pecho plano de Arisa? Eres una chica como yo, pero es realmente extraño. Ah, ah, ah. Se publican nuevos capítulos de novelas entre Moro, sí. Arisa y Serena tuvieron una ligera discusión mientras Belois, que estaba viendo a los dos intercambiar sonrisas sombrías, se volvió para mirar a Evan. Sintió un momento de celos intensos mientras observaba a Evan instruir a Ena, pero luchó por reprimirlos. Si aguantaba un poco más, las recompensas la aguardarían. La recompensa y... Ah, está bien, creo que puedo entenderlo ahora. Sí. Creo que puedo hacerlo con esto y... No, definitivamente lo haré. Está bien, mira si puedes moverte así mañana. Haré todo lo posible, señor. Dos horas después, Evan declaró que Ena estaba lista y el resto del grupo se había quedado dormido con la excepción de Belois. Tuviste un momento difícil, maestro. Te secaré el sudor. Sí, gracias. Ena, tú también descansas ahora. Tenemos que levantarnos temprano mañana, oh, sí, ¿te gustaría una poción? Ah, gracias. Ena apreciaba la poción que recibió, acunándola en sus brazos. Sin embargo, sintió pena al escuchar a Evan decirle que se lo bebiera de inmediato. Entonces, sorprendentemente, se alivió la fatiga que se había acumulado en su cuerpo durante el día. Se sentía como si pudiera dormir cómodamente. Comandante, muchas gracias, ella miró hacia arriba para expresar su gratitud a Evan, pero luego se estremeció al ver a Belois acercándose a él. A pesar de que estaba de pie junto a Evan, sintió un aura que le decía que no los molestara, y dio un paso atrás sin decirle una palabra más. Bueno, entonces, buenas noches. Está bien buenas noches. Joven maestro, te quitaré la chaqueta. Sí, gracias. Belois le quitó con cuidado la blusa a Evan, tomó una toalla empapada en agua tibia y le limpió suavemente el cuerpo. ¿Tienes comerzón? No, estoy bien. Lua, puedes irte a la cama primero. No, levanta el brazo izquierdo. Siga a las novelas actuales entre Moro Key. Ena se secó el sudor y se metió a escondidas en su bolsa de dormir. Belois solo estaba limpiando suavemente el sudor de Evan, pero una atmósfera extraña los había rodeado, por lo que no pudo evitar que su mirada se detuviera en ellos. Belois, probablemente te guste. Ena estaba convencida de que la lealtad por sí sola no era la razón detrás de su expresión. Sintió como si pudiera oír la respiración tranquila de Belois. Ena cerró los ojos con fuerza, sintiendo que era extraño si continuaba mirando. Era una vista demasiado estimulante. Eh, está bien hasta la cintura, Lua. Pero tu sudor. Lo haré. Vete a la cama primero, Lua. Estoy bien, pero, no soy. Está bien, entonces límpialo. Pronto, la confusión cesó y Evan y Belois se fueron a sus propios sacos de dormir. Entonces, Ena volvió a abrir los ojos para mirar a Evan. Parecía que ya se había quedado dormido. Punto 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 ella no tenía la intención de ser codiciosa. Solo quería acercarse a Evan porque estaba feliz de estar cerca de la persona que admiraba. Sin embargo, con esos pensamientos impulsivos, Ena salió cautelosamente de su saco de dormir. Más allá de ella, sin embargo, notó un saco de dormir flotante que se movía hacia Evan. Interrogación de apertura punto 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 interrogación de cierre. Ena, sobresaltada, apenas reprimió el grito. La bolsa de dormir levitante pronto aterrizó cerca de la de Evan. Por supuesto, el dueño era Belois. Y eh. Punto 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 Ena se sobresaltó sin comprender cuando Belois tomó su posición, enfrentando a Evan con una sonrisa de satisfacción. Era absurdo, pero al mismo tiempo, estaba envidiosa y en ese momento, sus miradas se encontraron. Punto 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 lea los últimos capítulos en Tremor audionovelas. Solo sitio Belois, sin expresión alguna, se llevó un dedo a la boca. Cuando Ena asintió, Belois pareció satisfecho y luego se volvió hacia Evan. Realmente no creo que pueda ganar. Ena suspirió de nuevo. Visite Tremor para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas al día siguiente, después de siete horas de exploración, el grupo tenía la habitación con el jefe oculto en el piso 20 frente a ellos. Capítulo 181 Ustedes van a recibir un montón de notas de TL sobre los próximos capítulos de hace tres meses. Ignóralos. Reemplazamos al traductor tres veces desde y de todos modos, buenas noticias. Hoy relanzamos los capítulos premium con el nuevo equipo. Ahora estamos cargando de dos a cinco capítulos por día. 20 de enero de 1921 por favor, apóyenos en Du, esta serie ha recibido críticas de uno estrella últimamente. Sé que esta serie no es para todos, sin embargo, ayudaría mucho si algunos de ustedes señalan algunos pros a A. Cuanto mejor funciona una novela, mayor es el presupuesto y, a su vez, puedo aumentar la velocidad de carga y la calidad de los capítulos futuros. Evan de Sherden cumple 14 años, 6, el jefe oculto en el piso 20 de la mazmorra de Sherden, el guerrero Bloodhawk, no era enorme, no tenía atributos especiales y no era del tipo que atraía a sus subordinados a la lucha para dificultarla. En esa espaciosa sala del jefe, solo el guerrero Bloodhawk apareció para enfrentarse al grupo del jugador. Para decirlo claramente, parecía lamentable en comparación con otros jefes ocultos que aparecían con opciones o habilidades sofisticadas. Pero, en otras palabras, también significa que no necesita esos elementos secundarios. El guerrero Bloodhawk era fuerte. Simplemente, solo fuerte. El ataque y la defensa estaban perfectamente equilibrados, y su IA era increíblemente superior para un jefe de bajo nivel. Incluso los jugadores que estaban bastante familiarizados con la serie a menudo perdían contra él. ¡Caa! Esa flecha lenta no funcionará. ¡Che! Es molesto porque se mueve tan rápido. ¡Ruby! ¡Lucky! ¡Izquierda! ¡No, cierto! ¡Correcto! ¡Izquierda! ¡Piu! ¡Nyu! ¡Ja ja ja! Y por supuesto, cuando se conocieron antes, esa reputación era tan limpia que se sentía lamentable, pero eso se debía a que el oponente siempre era débil. Cuando Evan vio a Jin, Serena y Emma luchando contra el guerrero Bloodhawk, recordó que era un enemigo fuerte. La última vez había sido tan fácil que no se había dado cuenta. Bueno, si no se le hubiera puesto restricciones, no sería tan diferente, Serena era mucho más fuerte que cualquier recién llegado de su edad o nivel, aunque Evan no estaba seguro de por qué. ¿Fue la práctica de domador del juego demasiado efectiva en este mundo, su actitud era tan alta o era Tigris Glory un artefacto superior al del juego? Quizás el potencial de los lobos de élite convocados por el collar también fue excelente. Entiendo que los demonios la apuntaban. Realmente, ella es una estafa, si hubiera crecido adecuadamente en el juego, no necesitarías nada como un protagonista. De todos modos, Serena era demasiado fuerte. Fue una estafa hasta el punto de que ella podría ser más fuerte que Shine o Velois. Si usaba todo su poder, la batalla terminaría en poco tiempo, y Jin y Enano ganarían experiencia. Por lo tanto, en esta batalla, Serena y los slimes se limitaron sólo a la provocación y la defensa. Como resultado, según las intenciones de Evan, se estaba llevando a cabo una batalla tan feroz. Era el momento perfecto para que Jin y Enano crecieran. Molesto revoloteando como un mosquito. Hoy. El enorme hacha bombardeó el espacio alrededor del orco. Enna rápidamente lo evadió y usó su lanza, cortando el antebrazo del orco. Fue un gran golpe, pero no demasiado profundo. La fuente ha de contenido extremo lucharé todo el día. Opa, no puedo atacar, no. Piu. Slimes bloqueó al guerrero Bloodhawk mientras intentaba perseguir a Enna. Las flechas de Jin volaron hacia adentro, apuntando precisamente al corto espacio hecho así. Rápidamente movió los brazos para bloquear las flechas. Una flecha se clavó en su brazo, provocando un gemido de él, y los ataques de Enna continuaron un segundo después. Bien. Bien, pero, todavía débil. Jiniena seguramente podrían fortalecerse más tarde. Sin embargo, su entrenamiento no fue tan profundo y no pudieron abrumar al orco de sangre en términos de ataque o velocidad. Como novatos, habían alcanzado el nivel 20 de la mazmorra y se volvieron muy fuertes, pero no fue suficiente. Pero, pensándolo con calma, era natural. El guerrero Bloodhawk no era solo un jefe. Era un jefe oculto y un monstruo de élite que apareció después del piso 40. Más bien, Shin y Velois eran extraños por lidiar con eso tan fácilmente. El poder de Jin es lo suficientemente bueno si puede golpear sus debilidades correctamente. Sin embargo, para hacer eso, Enna tiene que llamar más la atención con un ataque más fuerte, creando una oportunidad más grande, los ataques de Enna básicamente estaban siendo tratados como un zumbido molesto por el orco de sangre. Por eso estaba más alerta hacia Jin que hacia Enna. Nuevamente, el poder de ataque de Enna debería ser mayor. Incluso ahora, Evan no tenía ninguna queja sobre su ligero juego de pies o su afilada lanza, ahora. Esa no era de ninguna manera la respuesta correcta. Si cazas al guerrero Bloodhawk y alcanzas el nivel 21, pero no obtienes las habilidades adecuadas, por el momento, sería mejor concentrarte en la lanza. La devoción que Enna tenía por sus técnicas de lucha estaba más allá de las palabras. Fue un poco frío, pero si solo se hubiera concentrado en la lanza, sería mucho más fuerte de lo que era ahora. Puede que ya hayan derribado al jefe. A. K. H. O. Con eso en mente, mirando hacia atrás a Enna, estaba tan absorta en la batalla que olvidó incluso los movimientos básicos de las habilidades de lucha que había aprendido de Evan. Enna, es peligroso. No dispares. Quizás Enna tenga razón. En el momento en que Enna atravesó con su lanza el dorso de la mano del orco sangriento, él movió el brazo en el aire con dolor. Sin embargo, la lanza no salió porque estaba profundamente incrustada en su carne, y Enna también estaba colgando desesperadamente para no perder su oportunidad, balanceándose patéticamente en el aire. Manténganse alejados, molestos mosquitos. Esta. Entonces, Enna, sosteniendo su lanza, quiso trabajar duro para evitar que su cuerpo temblara en el aire, pero en cambio, instintivamente levantó los pies en el aire y pateó el dorso de la mano. A. Este contenido está tomado de tremor parecía ser el ataque más efectivo de Enna hasta ahora. La sangre se elevó en el aire cuando sacaron la lanza y, al mismo tiempo, el cuerpo de Enna se recuperó. Sin embargo, antes de chocar contra la pared, usó su lanza para aliviar el impacto y, apartándose de la pared, se abalanzó sobre el guerrero Bloodl de nuevo. Sus ataques fueron algo descuidados, pero también la amenazaban. El jefe oculto se enfrentó a ella, revelando que él también lo sentía. Es y sin movimientos imprudentes e irrazonables. Enna estaba volando, demasiado inmersa en la batalla. En resumen, fue muy peligroso. Evan, ella, espera, espera un segundo. Jin, lo siento, Serena también, por favor da un paso atrás. Sí sí. Sin embargo, Evan pensó que podría estar mostrando nuevos movimientos que no estaban limitados por su entrenamiento porque estaba en ese estado. De hecho, su ataque fue feroz y agudo. Existía una alta probabilidad de que ella misma acumulara lesiones, pero si podía controlar esa parte, había margen de mejora en el futuro. En lugar de manejar elaboradamente su juego de pies y su lanza al mismo tiempo, luchó por usar ambos de alguna manera para infligir heridas fatales. Evan podía leer las posibilidades en esos movimientos. Pero puede ser peligroso, así que debería estar preparado. Evan miró en silencio, sosteniendo una cuenta en una mano. Si llegaba el momento en que su vida se viera amenazada, él mismo limpiaría al guerrero Bloodl. Ah, ah. Pero no fue necesario en absoluto. Evan esquivó ágilmente sus ataques y luego saltó alto, pateando las piernas al mismo tiempo que adelantaba su lanza tan fuerte como podía. ¡Guau! Ella se hizo más rápida. No, hasta ahora, ella era demasiado consciente de la distancia del enemigo y no podía acelerar, ah. El guerrero Bloodl gritó de terrible dolor. Sin embargo, Evan sostuvo su lanza con firmeza y se balanceó desde la parte superior de su cabeza, pateando sus brazos. Aunque su cuerpo no era lo suficientemente fuerte para enfrentar sus ataques de frente normalmente, su postura era inestable ahora, y sus puños no tenían suficiente fuerza en ellos. ¡Ah, ah! Pero lo realmente asombroso fue el momento siguiente. En el momento en que un ataque que no pudo evitarlo voló, en asalto con toda su fuerza de cabeza de orco. Justo antes de rozar el techo, ella volteó su cuerpo en el aire, se estrelló contra el techo con ambos pies y corrió hacia él con la lanza todavía clavada en su cabeza. ¡Ah! La lanza aceptó el impulso de su cuerpo mientras caía hacia abajo, empujando más hacia la cabeza del orco sangriento. Siga las novelas actuales entre Mork y Ahak. Fue un golpe fatal que aturdió al guerrero Bloodlork. Una sensación como si una pantalla de cine se detuviera repentinamente invadió el pasillo. Pero justo antes de que pudiera caer, Evan gritó. ¡Termínelo! Serena, ataca también. ¡Kh! Chicos, tres masacres consecutivos. ¡Piu! ¡Nyu! ¡Mongiu! Todos habían estado esperando ese momento. Una de las flechas de gine estalló el ojo izquierdo del guerrero Bloodlork, y un segundo después, los tres slimes de Serena lo golpearon con un intenso ataque elemental. Cuando Ena recuperó su lanza, la batalla terminó oficialmente. Esto, yo gané. Después de ver que el jefe había desaparecido y había dejado solo el botín, Ena se sentó, murmurando débilmente. Los limos de Serena se movieron para sostenerla. No debes perder los estribos hasta el punto de que no puedas ver frente a ti. Ese lo siento. Ena inclinó la cabeza con una expresión triste cuando Evan se acercó a ella. Sin embargo, le puso la mano en la cabeza sin más culpas. Muy bien hecho, Ena. Creo que has encontrado una dirección para crecer. ¿Sí? Y yo sí. Una brillante sonrisa apareció en su rostro cuando entendió sus palabras. Ella también se estaba acerrando claramente a la sensación de que acababa de hacer algo. Evan lo había afirmado, así que ahora estaba convencida. Aunque estaba mal perder el control así, la batalla en sí no fue mala. No, estuvo genial. Una nueva técnica de combate que armoniza la lanza y las artes marciales no se creó simplemente usándolas al mismo tiempo. Por supuesto, pero es muy difícil darse cuenta y bien hecho. Te irá bien en el futuro. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo si te oye, jeje. Este contenido está tomado de Tremor. Una sonrisa inocente atrapó los labios de Ena. No podía describir la sensación de escuchar cumplidos de la persona que anhelaba. Por supuesto, las miradas que estaba recibiendo de velo y se avisa, quienes la miraban desde atrás, eran un poco aterradoras, pero decidió que no le importaba. De todos modos, Evan estaba acariciando su cabeza ahora mismo. Después de eso, dejaron la sala de batalla del jefe oculto y bajaron las escaleras hasta el piso 21, creciendo de manera segura hasta el nivel 21. Y, Ena obtuvo una recompensa más. Fue el momento en que nació la nueva habilidad única Lignintrident. Capítulo 182 Evan, quien logró atravesar el piso 20 de la mazmorra con tres novatos, decidió que Gin y Ena regresaran. Por supuesto, Evan pensó que ambos serían lo suficientemente capaces de subir al piso 30. Sin embargo, existía la posibilidad de que su equilibrio físico se dañara debido al rápido aumento de sus habilidades. De hecho, esto solo fue posible porque habían fortalecido sus cuerpos con el método de entrenamiento Rocky. Además, se había planeado pasar solo al piso 20 para darles la oportunidad de adaptarse a sus habilidades físicas mejoradas y adquirir nuevas habilidades. Es maravilloso. Quien te enseñó la voluntad de superación y el autocontrol. Debe enseñarte muy bien. Maestro, usted es bastante intenso en elogios a sí mismo además de sus habilidades, Evan también lo sabía. Solía pensar que su personalidad podría ser muy molesta para los demás si no hubiera tenido estereotipos como extra y autolavado de cerebro. No se había dado cuenta de que estaba tan lleno de sí mismo todavía. Has alcanzado el nivel 21 hasta aquí. Nivel 21 a las 10 y... Será difícil de creer para la gente. Limpiaste el piso 20 a las 10. El récord anterior debió de estar en manos de Velois, así que ahora es nuevo. ¿Estás enojado, Velois? Para nada. Los registros son irrelevantes. Solo te estoy sirviendo, maestro. Arisa bromeó con Velois con un tono ligeramente rencoroso, pero se calmó ante la respuesta de Velois. ¿Podría haber un ser humano con una prioridad tan firme en comportamiento y mentalidad? Fue simplemente asombroso. Oh, no puedo volver, hermano. Mientras Evan sonreía amargamente por la conversación que tenían los dos, Serena se acercó a él con los brazos cruzados. Evan le soltó los brazos y siguió hablando. Porque no eres un novato y no peleas directamente con tu cuerpo. Ah, y no tienes que reprimirte de ahora en adelante. Haz lo que quieras. Emocionante, entonces me convierto en miembro del primer grupo. Mi sueño de convertirme en el vicecapitán no tardará mucho. No sé cuál es el primer grupo, pero debería renunciar a la posición de vicecapitán. Mientras le respondía a Serena, Evan se sintió un poco culpable. Evan había detenido a Serena para usar esa expresión del primer grupo, pero a medida que aumentaba el número de miembros de los caballeros, había una clara necesidad de dividir el grupo en el primero y el segundo. Mide la fuerza individual y clasificalos, luego divide los grupos en equipos dentro de los caballeros y... es fundamental para incrementar la eficiencia de cada grupo. No era posible atacar el Dungeon mezclando miembros al azar cada vez. También existía la necesidad de practicar tácticas grupales formando un grupo que pudiera luchar juntos. En otras palabras, algún día, según Serena, Evan necesitaría clasificar los grupos 1 y 2. Hubo tal conmoción justo cuando elegí a los miembros para entrar a la mazmorra conmigo esta vez, pero cuando tenemos grupos formales, e, incluso si los caballeros me siguen ciegamente, habrá un problema. Siga nuevos episodios en la plataforma Tremor. Después de considerar el asunto por un momento, Evan pronto negó con la cabeza para aclarar sus pensamientos. No era algo que pudiera resolver preocupándose por eso ahora, y el problema no tenía otra solución que reunir a los niños y enfrentarlos. Mientras pensaba en esto, algo abultado le tocó el codo. Volviendo su mirada, Serena se cruzó de brazos de nuevo y sonreía con orgullo a Evan. Pero confirmaste que soy miembro del primer grupo, ¿verdad? ¿Podrías dejar de leer mis pensamientos como si fuera natural? Y no sigas cruzando los brazos. Algo puede alcanzarme. ¿Qué quieres decir? ¿Eh? ¿Eh? Suficiente. No sigas molestando a Evan. La inteligente princesa aumentó descaradamente el contacto físico con Evan una vez que tuvo un carácter sexual secundario. Serena pronto fue detenida por Arisa, que tenía un pecho un poco pequeño aunque también tenía un carácter sexual secundario. Oh, Dios mío, le gustó a Arisa. Sí, me gustas tanto que quiero matarte. Es bueno ver que te llevas tan bien, pero tenemos que empezar a movernos. Desde el piso 21, habrá orcos chamanes y orcos magos, así que mantente alerta. Evan no tuvo forma de ocultar su suspiro cuando las dos chicas intercambiaron sonrisas espeluznantes. Era algo extraño, ya que habían tenido una gran atmósfera de exploración de mazmorras hasta que lucharon contra el guerrero Bloodork, pero tan pronto como Giniena se fueron, regresaron a esta atmósfera agotadora, estoy listo para la batalla, maestro. Gracias, Belois. Me alegra que estés aquí. Siempre estoy a tu lado. Serena y Arisa probablemente no se dieron cuenta de que Belois estaba aumentando su valor con Evan mientras las dos chicas estaban peleando. Desde el piso 21, las clases de los orcos se dividieron en detalle, con no solo guerreros orcos y arqueros orcos, sino también sacerdotes orcos y magos orcos apareciendo con frecuencia. Además, si aparecían en un grupo bien equilibrado, los exploradores que solo habían luchado contra monstruos desorganizados hasta ahora caerían en una condición caótica, hay humanos y... Ataque Slim y Jetstream. Lai, ¿cómo sabes sobre Jetstream Attack? Señal. Señal. Siga nuevos episodios en la plataforma Tremor. Señal. Por supuesto, no solo tenían una fiesta con un excelente equilibrio, sino también Ryan, que podía atraer incondicionalmente a todos los enemigos hacia él. Además de eso, tenían a Serena, que usaba tres poderosos Slims de élite. A pesar de que Shines se había ido temporalmente, el poder de su equipo había aumentado. Los Slims se desempeñaron espléndidamente, moviéndose libremente entre la provocación, el reconocimiento y el ataque de acuerdo con sus instrucciones. Evan y los demás tuvieron que moverse rápidamente para no perder sus roles. Su nivel se ha mejorado a 22. Como resultado, en solo dos horas, habían despejado todos los secretos ocultos en el piso 21 y se habían mudado al piso 22. Por supuesto, hubiera sido imposible sin la habilidad increíblemente mejorada de Evan para guiarlos. Ha sido un largo tiempo. Ahora dices hola como si fuera natural. Si fuera otro humano, me hubiera emocionado, pero ¿cómo es este niño tan fuerte? Me has arrastrado desde que subí de nivel por primera vez. ¿Qué quieres que reaccione en esta situación? Y Evan, que había subido de nivel de forma segura, esta vez también conversó con los dioses. Ahora simplemente se sentían como una tía o un tío que conocería en sus vecinos. Me alegraría si me trataras un poco más íntimamente y... Aumentaré tu habilidad para patear con el poder al siguiente nivel, así que habla con una voz más encantadora. Tenía una habilidad para patear. Cada vez que tomaba medidas, estaba siendo entrenado constantemente. Es una de las habilidades importantes que mejoran sus habilidades físicas junto con la habilidad de agarre. Evan ahora sabía que tenía un alto nivel de habilidad para patear. Estoy feliz porque es un beneficio inesperado, pero... Aún así, solo está despertando. Se siente como si mi trabajo se hubiera vuelto completamente peleador. No te preocupes, tu camino es totalmente diferente al de la lucha. ¡Qué ruidoso! La habilidad era similar a la de pelear, pero estaba en una categoría diferente. Eso se debía a que era una habilidad que se podía adquirir y entrenar mediante patadas que se incluían en los ataques normales, no en técnicas de lucha. Sin embargo, el estado agregado por la habilidad de patear tuvo un efecto positivo en las habilidades de lucha, por lo que era bueno practicar junto con las artes marciales. Por supuesto, no había muchos jugadores en la serie Yoma de Atuar que quisieran tomar ese camino difícil. Espera, tal vez ahora estoy caminando por un camino muy especial en comparación con las leyendas de la gran guerra de Yoma. Tardíamente se dio cuenta de algo. Evan llevaba dos de los cinco artefactos disponibles. Guantes de cuero que evitaban que se usaran armas y botas que estaban malditas para rebajar su estatus y... ya era bastante especial en este punto. Uff, eso es bueno. Si no hubiera aumentado el límite de artefactos gastados con Limit Breaker, me habrían tratado como un completo pervertido. Por supuesto, él ya era el perfecto pervertido en este punto, pero Evan hizo todo lo posible por ignorar esa realidad. Visite Tremor para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Ahora los dioses están discutiendo cómo evolucionar tus guantes. ¿Por qué? Esos guantes eran sólo para entrenar. Por cierto, no hay ninguna habilidad para darte en este momento, así que lo único que queda es evolucionar tu equipo. Sin embargo, el collar no es algo que nos atrevamos a tocar. Es algo tan grandioso. A Evan le preocupaba hasta dónde evolucionaría este collar. El pendiente Snow Mountain Spirit tiene un camino fijo, por lo que no puedo tocarlo. Bien y... en el juego, los pendientes Snow Mountain Spirit eran un artefacto que no podía evolucionar. Sin embargo, su desempeño fue tan excelente que se consideró una pieza de equipamiento final. Sin embargo, según los dioses, este artefacto parecía tener un método evolutivo desconocido. No, espera. Si es así, Evan tuvo una idea que de repente le vino a la mente. Por supuesto, no podía comprobarlo ahora. Todavía necesitaba esos aretes. No queremos poner nuestras manos en esas botas con el poder de los demonios, así que lo único que queda son esos guantes. Entonces preferiría traer otro artefacto. No tiene sentido a menos que sea un antiguo artefacto que hayas usado. Entonces, está confirmado. Desarrollaremos esos guantes. Eso es un poquito, como siempre, la voz tranquila de Dios lo interrumpió. Así que, por favor, reúna un poco más de energía de bendición y evolucione alrededor del piso 25. Eso también es muy amable. La falta de un sistema de kilometraje para las bendiciones de Dios era una regla no escrita entre los jugadores, pero cuando habló con los dioses, descubrió que no era necesariamente el caso. Al final, lo que importaba era la cantidad total de bendiciones que se daban de acuerdo con los logros de uno. El juego era un sistema simple, pero era el poder de Dios el que impartía bendiciones a las personas en este mundo, por lo que su discreción también estaba involucrada. Este es el piso 25. Está bien, entremos. ¿Qué tal si aspiramos a llegar al piso 100 en solo un día? Lea los últimos capítulos en Tremor Audio Novelas. Solo sitio no soy X. Christine. Ocho horas más tarde, Evan derrotó con éxito al jefe oculto en el piso 25, el caballero troll de guerra, en un día como se había prometido. Tampoco se olvidó de fortalecer la maldición en las botas al dividir la estatua del demonio en el piso 25. Los dioses lo recompensaron voluntariamente por cumplir su promesa. Las novelas más actualizadas se publican entre mora y suficientes bendiciones. Bendeciré tu equipo. A partir de ahora, tus guantes vivirán y respirarán contigo gracias a nuestro idioma, las runas. Inesperadamente, había obtenido una runa, un lenguaje divino. Capítulo 183 Evan respondió reflexivamente, sin saber si los había escuchado correctamente. ¿Runa? Bueno, ¿no sabes acerca de las runas? Más bien, era un problema que él lo conocía demasiado bien. Las runas eran personajes divinos, pertenecían al nivel más alto de todos los personajes mágicos en el mundo de Yomagreatuar, y los humanos no podían atreverse a manejarlas. Por supuesto, los artefactos con runas se clasificaron en la parte superior de la serie de la Gran Guerra de Yoma, y eran tesoros preciosos que sólo podían adquirirse con suerte. Era tan raro que Evan hubiera reaccionado con tanta sensibilidad a la desconocida débil rune, pero, puedo obtener ya una runa del piso 25. Teniendo en cuenta sus logros hasta ahora, ¿no es natural? No sabía que te sorprendería tanto, ahora estoy un poco feliz. Vale la pena el esfuerzo. ¿Entiendes nuestra dignidad ahora, chico? Sin embargo, los dioses que estaban escuchando le respondieron. Desde su perspectiva, Evan era un monstruo que rompió a fondo todas las peligrosas trampas y secretos de la mazmorra que nunca antes se habían revelado a una velocidad récord. Ciertamente, la runa original no valía la pena aparecer como recompensa en el piso 25, pero era un nivel que era posible si se consideraba la cantidad total de bendiciones que se le deberían dar a Evan. Por supuesto, no puedo proporcionar todas las habilidades a la vez. Ahora sólo hay uno. Siempre que haya un excedente de bendiciones que se te otorguen en el futuro, le daremos al guante una nueva runa. Es otra obra de arte que estamos haciendo juntos. Una pequeña runa estaba grabada en la parte posterior de los guantes de cuero negro que llevaba en ambas manos. Era un personaje que parecía una cadena. Evan, el fanático de la gran guerra de Yoma, rápidamente se dio cuenta de que era una runa llamada Cera. Ciertamente, los orígenes eran diferentes, pero tenían la misma pronunciación y apariencia que las runas terrestres. Cera, es un poder que no se desvanece. Cera, es una fuerza vital infinita como la Tierra. Mientras esta runa brille, nunca caerás. La runa de Cera era, simplemente, una fuerza que sustentaba la vida. Un artefacto grabado con él tuvo el efecto de aumentar en gran medida la tasa de recuperación de resistencia y magia. Fue el momento en que la durabilidad de Evan, que ya era monstruosa, aumentó aún más. Le daré a este artefacto un nuevo nombre, Nube Negra. Nube Negra y de inmediato, su valor se ha disparado. Evan extendió las manos y examinó la débil runa púrpura. Por supuesto, fue un gran placer, pero tenía que seguir usando estos guantes. Pensó que algún día podría encontrar un arma que se ajustara a su actitud, no, en realidad, ya se había rendido a medias. Visite Tremor para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas es una revelación divina cambiar mi trabajo a un luchador con las manos desnudas, eso no es. Nunca hemos hecho tal revelación, así que olvídalo. Maldición. Digo en nombre de por ciento y dólar dólar, el artefacto ha sido preparado para ti. No estoy muy feliz de escuchar que este artefacto espeluznante es mi destino. Era uno de los artefactos que habían matado a Evan en el juego. Por supuesto, tratar de encontrar uno que no lo hiciera sería una tarea difícil. Sin embargo, si aprovechas el poder de una runa como esta, se convertirá en la mejor arma que trascenderá a cualquier otra. Correcto. Mientras use este artefacto, todavía estoy con las manos desnudas, HMM. Sin embargo, un pensamiento ocioso pasó por su mente. La habilidad de usar las manos desnudas se había vuelto popular en el tablón de anuncios del foro de la gran guerra de Yoma. En la serie, hay habilidades que se hicieron la mitad de una broma, y hubo habilidades que el desarrollador hizo para escapar por completo de los confines de la practicidad. Una típica es una habilidad con las manos desnudas. Al igual que la habilidad de lanzar, no se puede manejar ni siquiera con las manos desnudas, pero también es una habilidad que no se puede usar en absoluto sin las manos desnudas. Fue tratado como una habilidad de mierda, el poder de la habilidad en Yoma de Atuar Series se determinó sumando o multiplicando la habilidad del arma que tenías en tu estado y el nivel de habilidad básico, como el manejo de la espada o la lanza. Pero, ¿había alguna habilidad que sólo pudiera usarse sin armas y habilidades básicas? En el momento de crear la habilidad, no tenía sentido. Sólo una pequeña cantidad de jugadores pervertidos y fanáticos intentaron explorar habilidades con las manos desnudas. Pero tenía un defecto fatal que ni siquiera ellos podían aceptar, porque era una habilidad de broma en primer lugar. Entre ellas, había muchas habilidades que no eran más que simples gestos, y muchas eran habilidades peligrosas que no estaban sujetas a derechos de autor. Además, incluso había algunos que tenían una maldición sobre la habilidad en sí, lo que debilitaría el poder y aumentaría el consumo de resistencia a medida que aumentaba el nivel de habilidad. Pero, si el nivel de habilidad de lucha de uno fuera alto, se reflejaría adecuadamente en la habilidad y se volverían más fuertes. Había una habilidad que requería que esos jugadores pervertidos aprendieran la habilidad con las manos desnudas, que podría beneficiarse de su nivel de habilidad de lucha. Skin Blade. Comúnmente conocida como S. Blade, no era una habilidad con la espada en absoluto, sino una habilidad completa con las manos desnudas que no hizo mucho. Obviamente, el ataque fue como el manejo de la espada, pero, extrañamente, fue una habilidad grotesca en la que la corrección de daño solo tuvo lugar cuando aprendiste habilidades de lucha. Evan pensó que era innecesario aprender tal broma, pero ahora que su artefacto estaba fortalecido, su mente cambió un poco. De todos modos, ni siquiera sabía si su actitud sería la adecuada, y lo único que había manejado bien hasta ahora era pelear y lanzar y se preguntó si no había necesidad de evitar la habilidad de las manos desnudas. Y ahora, es la batalla principal por venir. Búsqueda de habilidades, empecemos. Este niño parece estar pensando en otra cosa. Vas a recordar una leyenda muy antigua que ya hemos olvidado. Piense por su cuenta más tarde. Oh, tal vez pueda fortalecerte de nuevo en el piso 30. Quiero decir, no me lo digas con anticipación. No es emocionante, no, ni siquiera sabía que podía fortalecerse. Se publican nuevos capítulos de novelas en Tremor. Como aseguraron los dioses, el Cheon Jun 4 de Evan fue reforzado con seguridad a Cheon Jun 5. Tenía un poco de curiosidad por saber hasta dónde llegaría. Hemos confirmado el piso más alto alcanzado. El piso 31. Sir Evan, felicitaciones por su regreso. Afuera, ah. Serena, deja de ser tan ruidosa. Dije que deberíamos movernos en silencio ahora. HMM, creo que Evan también es un buen tipo a pesar de que estaba presionando con su poder de inmediato una vez que fue ascendido a un alto nivel. Bien y a pesar de que la fiesta de Evan había corrido del piso 11 al 30 en unos días, la expresión del sacerdote era fría cuando los saludó en la entrada, gracias a su entrenamiento previo de serpina. Felicitaciones por su regreso. Gracias. ¿Todos los demás regresaron? A excepción de los dos, todos han regresado sanos y salvos después de llegar al piso 21. Gracias por hacérmelo saber. Evan se rió satisfecho mientras escuchaba el informe del sacerdote. Esto significaba que todos los caballeros de las mazmorras y Anastasia habían alcanzado de forma segura el nivel 21, espera, excepto dos. ¿Ni uno? Sí. Tu mayordomo, Shina y la princesa Anastasia L. Leonini aún no han regresado. Según los que regresaron primero, decidieron explorar la mazmorra juntos, hoy Evan suspiró y se secó la cara. Tan pronto como escuchó eso, entendió aproximadamente lo que estaba pasando. Después de atravesar con seguridad el piso 20, Anastasia había decidido a cerrarse a Shina en lugar de regresar con el resto. Por supuesto, no es peligroso para Shina, pero debería haberlo esperado. Fue sorprendente para Evan, quien sólo recordaba a la débil Anastasia de antes. Había sido tan atrevida al principio. O quizás la sangre de la bruja hizo que la gente actuara de esa manera. Oh, tengo envidia. Quiero ir con Evan. El hecho de que un hombre y una mujer estén en el calabozo no significa que sea una cita. Le ardía la cabeza. No creía que Shina estuviera en problemas, pero Anastasia, que había estado entrenando en las habilidades de druida durante menos de un año, ¿sería capaz de manejarlo? No, ¿cómo podía la princesa hacer algo tan peligroso, especialmente cuando había estado temblando por el miedo a ser enviada a la mazmorra antes? Para obtener más información, visite Tremor. No se preocupe demasiado, maestro. Velois tiró suavemente de sus mangas, notando su preocupación. Sus ojos estaban llenos de confianza. El poder de la bruja no es tan simple. Incluso cuando ella no lo sabía, su poder había ido creciendo de manera constante, por lo que no es la mera druida novicia que podrías considerar que es. ¿Y es eso así? No sé nada de brujas. Evan, el fanático de la gran guerra de Yoma, no pudo refutarlo. Se rascó la cabeza avergonzado y Velois continuó con una leve sonrisa. La magia de la bruja parece coincidir bien con la habilidad del druida. También Aishine, así que estará bien. Tal vez eso acelere su ataque, ella, también, al menos puede lograr lo suficiente para subir de nivel. Si Lua lo dice y está bien. No tengo más remedio que creer y esperar de todos modos. Todavía no podía entender, pero ahora decidió tranquilamente esperar su regreso. Incluso si no estaba seguro de Anastasia, podía confiar en las habilidades de Shine. Evan, estoy cansado. Quiero lavarme. Sí, fue un gran problema. Vamos a bañarnos. Si entro al baño con Opa, creo que mi fatiga desaparecerá. Respeto su incansable espíritu de desafío. Evan se rió de Serena, quien aún no se había cansado de aferrarse a él. Arisa apareció inmediatamente por detrás para arrestarla, afortunadamente para Evan. Estaba muy agradecido por su represión contra Serena estos días, pero al mismo tiempo, se sentía un poco asustado. Evan, ¿has vuelto? Oh, abuelo, Leo. Sin embargo, una persona familiar apareció ante él después de que regresó al cuartel general después de bañarse. Era Leo, a quien Evan se alegraba de ver que no había desaparecido. Sin embargo, la propia expresión de Leo parecía un poco triste. Como dijiste, ¿limpiaste hasta el piso 30? Sí, he alcanzado el nivel 31. Pero abuelo, ¿por qué estás completamente armado? Eso es bueno. Te daré un regalo de cumpleaños un día antes. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. ¿Solo sitio un regalo de cumpleaños? Sí. Leo asintió con la cabeza ante la pregunta de Evan, desenvainó su gran espada y le apuntó. Siga a las novelas actuales en Tremor es un duelo. Pongámonos a prueba, arriesgando nuestros poderes y vidas. Capítulo 184 Este es un capítulo de prueba para el nuevo traductor. Ella tiene mucha más experiencia, aunque, a su vez, su tarifa por hora es un poco más alta. Si vamos a continuar con su trabajo en Never Die Extra, la tasa de carga aumentará a al menos 21 capítulos a la semana a 30 centavos por capítulo. Cualquier comentario será apreciado sobre Discord. 23 de noviembre. Evan D. Sherden, separándose de la leyenda. ¿Dos estás proponiendo un duelo? Sí lo soy. Incluso puedes llamarlo batalla si quieres. Parecía que no aceptaría un no por respuesta. A Leo siempre le encantaba hacer el tonto, por lo que era fácil saber si hablaba en serio. Evan sintió un escalofrío parecido a la muerte, casi como si Leo fuera a blandir su gran espada hacia él si no estaba de acuerdo con esto. Eso no es un regalo. Si digo que es un regalo, entonces es un regalo. Oh, abuelo, Evan suspiró profundamente mientras miraba a Leo, que todavía miraba directamente a Evan. Era una mirada joven y poderosa que justificaba por qué Aria se había estado preguntando cuándo crecería su marido. Si Evan no hubiera escuchado que Leo se iría pronto, habría hecho todo lo posible para evitar esto, pero y suspirando, Evan finalmente asintió. Está bien, hagamos esto. ¿Qué? Si la gente puede hacer realidad el deseo de un muerto, entonces no será tan difícil para mí cumplir el tuyo. Pequeño capullo. Leo se sintió asombrado al ver que Evan estaba de acuerdo sin dudarlo. Se había preparado para hacer todo lo posible, incluso quitarle las botas a Evan si surgía la necesidad. Quería que Evan luchara contra él sin reprimirse. Se. Aria estará en espera, por supuesto, ya que puedes lastimarte si las cosas van mal. Lo tengo, así que trata de no matarme instantáneamente. Cierto, eh. Leo vaciló cuando vio a Evan quitarse las botas antes de ponerlas en su inventario. Luego sacó un par diferente y se los puso. Después, hizo que Belguis, que había estado merodeando cerca, reuniera a todos los caballeros. ¿Por qué la reunión? Bueno, estoy arriesgando mi vida por este duelo, así que será mejor que lo aproveche al máximo. Van a aprender mucho con solo mirar, especialmente de tus movimientos. Jaja, Sheena se perderá un buen espectáculo. Ryan se emocionó cuando escuchó la conversación de Evan y Leo. Aunque no sabía cómo usar ningún arma, seguía siendo un caballero. Era casi imposible no emocionarse cuando las dos personas más fuertes que conocía estaban a punto de hacerlo sin ningún grillete. Bueno, abuelo, la gente se está reuniendo, así que deberíamos ir directamente a la arena de entrenamiento. Debería aguantar. Evan, ¿qué diablos pasó? Tu buena voluntad me está molestando. Todavía te enojas cuando sigo tus órdenes. No te entiendo en absoluto, abuelo. No pasó mucho tiempo para que todos los Dungeon Knin se reunieran alrededor de la arena de entrenamiento. Para obtener más información, Visite Tremorshine no estaba allí ya que todavía estaba en el Dungeon, pero Aria, la médica, estaba en espera. Bernard, Iroin y Rose también estaban allí. Tampoco estaba seguro, pero parecía que Ana y Serapina también estaban allí. No todos los días ves cómo pisotean a Leo. Yo, seguro, estoy interesado en una pelea entre los fuertes. Eh, sabía que ese pequeño bastardo era fuerte, pero es tan fuerte como para enfrentarse cara a cara con ese maldito tipo que cortó mi cuerpo principal por la mitad. Abuelo, ¿no deberíamos intentar detener esto? No, pero es el joven señor, así que, parecía que Aria le había informado a Bernard sobre el duelo, y parecía como si todos los demás se hubieran apresurado aquí. Sabían que Serapina y Ana habían ido a un calabozo, pero ahora también estaban tomando el té juntas. Nunca podrías conocer mujeres. Sin embargo, lo que Evan no esperaba era, me aseguraré de grabar el paso hasta el último proceso en mi cabeza. ¿Cómo diablos llegó Horta aquí? ¿MMM? ¿Último proceso? Ah, no es nada. Incluso Horta, que se suponía que estaba ocupada trabajando en las armas de Leo y Aria, estaba sentada en la esquina de la arena de entrenamiento. Parecía que, después de escuchar que Evan regresó del Dungeon, había venido a informar sobre el estado del proyecto. Evan tuvo que tener mucho cuidado de no revelar el regalo que había preparado para Leo. Esto se siente como una fiesta. La presión es simplemente, en el momento en que Evan se sintió agradecido por el hecho de que su familia no estaba aquí, se abrió la puerta de la arena de entrenamiento, revelando al Marqués Sorain y su familia. Maivet y el Kning Commander estaban con ellos. Entonces, es cierto que nuestro Evan va contra Sir Leo, Evan, puedes hacerlo. Espera, ¿es este un evento importante? Pensé que esto era solo un duelo. Bueno, esto definitivamente no es un evento cotidiano. La raíz del problema era el Kning Commander. Aria se había puesto en contacto con él y, por lo tanto, había llevado a toda la familia de Evan aquí. Al menos no reunió a los sirvientes también. Ahora, no hay forma de que pueda hacer esto fácil. Abuelo, nunca tuviste la intención de tomártelo con calma. Evan rodó sus pies por el suelo como si estuviera tratando de sentir sus botas. Luego, asintió con satisfacción y se aseguró de mantener una buena distancia de Leo. Además del hecho de que no llevaba las botas malditas, el duelo de Evan y Leo era algo común y familiar para su audiencia. Aria, por favor coloca una barrera. Oh, ¿es eso necesario? Aria, por favor. Siga a las novelas actuales entre mor bien, ya estoy en eso. Los espectadores tomaron sus asientos en silencio tan pronto como vieron a Evan y Leo preparándose. Mientras tanto, Aria construyó una barrera en forma de semicírculo que los rodeaba con un breve canto de un hechizo. Realmente fue el trabajo de un discípulo talentoso. Aunque no esté calificado, actuaré como árbitro aquí. Ante esto, el Kning Comander Mikhail, la única persona que pudo mantener la calma durante la pelea entre Leo y Evan, entró en la barrera. Cuando estés listo, Kning Comander. Está bien, comencemos. Cuando la mano de Mikhail señaló hacia arriba antes de balancearse hacia abajo, el puño de Evan y la espada de Leo chocaron. Aruk. Exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. En ese momento, un destello de luz envolvió toda la barrera. Era natural ya que había un choque entre maná altamente denso. Sin embargo, después de un segundo, el destello de luz no se encontraba por ninguna parte. Otro destello había resonado con el segundo choque. Los dos que estaban en el centro de esta batalla apretaban la mandíbula por el daño. ¿Estás seguro de que bajaste al nivel 30 y? Tu fuerza demuestra lo contrario. Ajá, eres tú, abuelo, quien se hizo realmente fuerte en solo un año. Como saben, tengo mucho talento. El puño de Evan y la gran espada de Leo chocaron en el aire y resultaron estar igualados. Su maná era tan denso que era casi visible, provocando chispas por todas partes. La chispa de Evan era púrpura, al igual que el color de sus ojos, y la chispa de Leo era dorada, al igual que su espíritu feroz. Las cualidades de ambos maná eran las mismas. Los dos chocaron repetidamente en numerosas ocasiones, pero era evidente que tenían la misma fuerza. Pensé que una simple batalla de fuerza sobre fuerza no tendría sentido. El solo hecho de que Leo, quien tuvo entrenamiento de maná durante decenas de años y finalmente conquistó la mazmorra hasta el nivel 70, tuviera la misma calidad de maná que un niño de 14 años es simplemente increíble, pero parece que Leo no tiene intención de retroceder. Cuando el agudo grito de guerra de Leo impactó a Evan, su espada se encendió y disparó cientos de balas de maná de alta densidad. Era solo una habilidad básica para disparar maná usando la espada como medio, pero para Leo, que había dominado esta habilidad a lo largo de los años, podía disparar simultáneamente cientos de ellas. Está intentando matarme. Se sabía que ya había dominado la habilidad, pero se volvió aún más fuerte después de conquistar la mazmorra y, por lo tanto, la fuerza de la habilidad se duplicó. Evan, que estaba asombrado, se retiró rápidamente y aseguró su distancia. Eso era exactamente lo que quería Leo. Tenía su espada, pero Evan no tenía ningún arma, por lo que necesitaba asegurar la distancia para tener una ventaja sobre él. Urg. Sin embargo, el chunjón de Evan no era un arte marcial cualquiera. Creó una presión devastadora en la región, pero también era una habilidad única que podía usar para atacar objetivos que estaban lejos. La fuerza irreal llegó volando por una pequeña abertura cuando Leo estaba tratando de recuperar la postura de la espalda. E. HMM, por supuesto, estabas preparado. Sin embargo, no había posibilidad de que afectara a Leo. Más bien, Leo se inclinó hacia adelante y se lanzó hacia Evan como si hubiera estado esperando este mismo momento. Me dijiste amablemente cuáles eran mis debilidades para que estuviera preparado. Se publican nuevos capítulos de novelas entre Morum, lo hice, pero nunca supe en ese entonces que volvería a pelear contigo. Movimiento feroz y rápido, esto era Leon's Glide. Con la fuerza de su habilidad única, que nunca pudo enseñarle a Evan, la gran espada de Leo estaba rodeada de una fuerza sin precedentes. Feroces ataques acorralaban a Evan. Aunque las habilidades no se basaban en la fantasía sino puramente en la fuerza, no le dio a Evan ninguna oportunidad. Arug. Ahaya. Sin embargo, cuando Evan instintivamente trató de bloquear la gran espada de Leo con sus dos manos, el arma parecía haber perdido su impulso. Leo retrocedió. Fue un arte de control. Evan, que tenía su peso sobre su frente defendiendo, terminó perdiendo el equilibrio y se inclinó hacia adelante. En el momento en que Evan se dio cuenta de esto, Leo ya estaba balanceando su espada horizontalmente con tanta velocidad. Por el aspecto de la aura dorada que brillaba intensamente, ya estaba activando su habilidad. Pequeño idiota. Solo muere. Te dije que no me mataras instantáneamente. Evan gritó y lanzó un puñetazo. En ese corto periodo, la fuerza de Chun Hoon se había reunido repetidamente en su puño y había comenzado a hacer sonidos similares a una campana gigante sonando. MMM. Ni siquiera lo tocó, pero mi espada está siendo empujada hacia atrás. Con eso, Leo se dio cuenta de que Evan había desarrollado una vez más Chun Hoon a un nuevo nivel. ¿Cuántas veces tuvo que desarrollar esa habilidad suya en la mazmorra para sentirse satisfecho? Pequeño, Aruk. Sin embargo, cuando Leo, quien se sintió asombrado por las habilidades de Evan, trató de reaccionar, Evan le dio un golpe devastador. Su patada con forma de espada aterrizó directamente en la espinilla de Leo. Mientras estaba distraído por el puño lleno de Chun Hoon, la pierna derecha, que tenía una fuerza similar, lo alcanzó con éxito. Abuelo, todavía tienes que trabajar en tu estado de distracción. El cuerpo de Leo era como el acero. Evan conocía el poder de su habilidad, así que resumió todo lo que tenía, con la intención de aplastar a Leo contra la pared. Sin embargo, Leo permaneció inmóvil. Aún así, con la idea de que había infligido algo parecido a daño, Evan recuperó su pierna en un intento por recuperar su postura, pero no funcionó como había pensado inicialmente. Su suela quedó pegada en la espinilla de Leo y se negó a desprenderse. Punto 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 interrogación de cierre de Cira. Leo, con una risa ridícula, echó la pierna hacia atrás. Esto hizo que Evan, que estaba pegado a él, perdiera el equilibrio y cayera. Mientras lo hacía, la gran espada de Leo se abrió paso sin piedad. Aruk. Evan entró en pánico y enfocó su energía Chun Hoon en su cabeza, pero aparentemente no era lo suficientemente fuerte y se disipó debido a su mala postura. Mientras la cabeza de Evan era aplastada contra el suelo, bloqueó la gran espada de Leo moviendo los brazos. Se disparó otro destello. Abuelo I. MMM. La gran espada se detuvo justo debajo del cuello de Evan. A Evan le dolían los hombros, sufriendo daños por la ridícula fuerza que poseía el arma. Todo este tiempo, el pie derecho de Evan todavía estaba pegado a la espinilla de Leo. Estaba en tan mala postura que quería llorar en voz alta. Tratar de quitarse las botas no fue una solución porque la habilidad se había activado en su cuerpo, no en su equipo. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo sitio esta es tu habilidad especial, ¿verdad? Sí, no tuve tiempo de mostrarlo la última vez porque perdí muy rápido. Se llama Dirty Revenge. Bonito nombre, ¿verdad? Dirty Revenge y Evan conocía esta habilidad. Era una habilidad única que solo se podía obtener en Yoma I. Era una habilidad pasiva que se activaba, con un porcentaje fijo, cuando uno recibía el golpe de un enemigo en su propio cuerpo. Aturdió al oponente durante un período de tiempo fijo. Sin embargo, Evan nunca supo que esta habilidad podría activarse a ta manera. Sin embargo, la parte más preocupante fue, siga a las novelas actuales en Tremor porque el abuelo tiene una habilidad de Yoma I. Capítulo 185 Evan D. Sherden, separándose de la leyenda. Tres tal como están las cosas, el abuelo ya está dominado, pero incluso tenía estas habilidades escondidas bajo su cinturón. Evan gimió. Se sintió como un tonto. Nunca pensó que Leo, que tenía habilidades increíbles, podría haber tenido algo escondido en su haber. En el fondo, Evan sabía que el mundo no fluía según la serie Yoma. Siempre existía la posibilidad de que Leo usara habilidades poco ortodoxas. Maldita sea, A. Decir A. Apretó los dientes y apartó la gran espada. Cuando Leo se tambaleó y retrocedió, el cuerpo de Evan tembló y tropezó con el suelo. No había forma de que pudiera volver a su postura normal. Se acabó Evan, cada vez que esta habilidad se activa, nunca pierdo. A. Aret, eres un niño. Quieres golpear tanto a tu discípulo. Y M. 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 En ese momento, cuando Leo tiró de Evan y trató de atacar de nuevo. Evan golpeó el suelo con todas sus fuerzas, elevándose efectivamente en el aire. Limpió la gran espada de Leo con su energía Chun-Hoon y, con la pierna libre que le quedaba, trazó una línea recta aguda, decir A. A. Aruk. Evan pateó la otra espinilla de Leo con todas sus fuerzas. Dirty Revenge también se activó esta vez sin problemas. Como resultado, ambos pies de Evan estaban unidos a las espinillas de Leo. O mi y mi señor y Leo, que estaba sorprendido, se quedó allí parado. En sus dos espinillas, el pie de Evan estaba pegado a ella, y seguía golpeándose la cabeza contra el suelo. Cuando levantó la cabeza, vio la barba de Leo. Evan, ¿eres estúpido? En realidad, esto es mucho mejor que antes. Al menos mi cuerpo no tiembla todo el tiempo. Eso era cierto. Cuando solo uno de sus pies estaba atascado, Evan se balanceaba flácido como un espantapájaros cada vez que Leo se movía. Realmente parecía más estable con ambos pies atascados. Entonces continuemos como está. HMM, lo sabía. Auge. 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 Leo golpeó repetidamente su gran espada sin moverse. Evan, que no podía moverse debido a sus pies conectados, parecía un blanco fácil para el anciano. Por otro lado, Evan luchó con su postura inestable, pero aún así logró bloquear los golpes de Leo. Nuevamente, le dolían los hombros. Nada parece haber cambiado. No, tú estás equivocado. Era hora de atacar ahora. Evan, que estaba bloqueando interminablemente los golpes de Leo, logró aplicar una gran fuerza en sus piernas al instante. Había estado tratando de aplicarle la energía de Chun Hoon para pisotearlo. Era imposible hasta ahora, pero con la fuerza de Chun Hoon 5, seguramente fue posible. Aruc. Leo pronto pudo sentir la presión en sus espinillas, así como la sensación de ardor y el poderoso estallido de maná. Este era un poder increíble que incluso el cuerpo de acero de Leo no podía manejar. ¿Qué demonios, con solo tocar? Una cantidad ridícula de peso empujó contra las piernas de Leo. Si esto continuaba, le daría a Evan una oportunidad. Eres mucho más fuerte que antes. No ha pasado mucho tiempo desde que subí de nivel esta habilidad, así que aún no la había dominado. Ahora, me he acostumbrado más. Esto fue ridículo. Hace solo unos momentos, había pasado por esta evolución de habilidad, y ya logró adaptarse a ella durante esta corta batalla. Sin embargo, al mismo tiempo, sintió que, como su discípulo, esto era de esperarse. Está bien, déjame mostrarte lo que tengo ahora. ¿Qué? No tienes una habilidad especial oculta, ¿verdad? Aruc. Leo desapareció de repente. En unos momentos, la gran espada se balanceó hacia la cabeza de Evan. Evan rápidamente golpeó sus puños para bloquearlo, pero desapareció cuando estaba a punto de golpear. Visite Tremor para una mejor experiencia que estás mirando. Eso es solo una ilusión. Mentiras. Poco después, la espada entró volando, apuntando a su pierna. Evan golpeó el suelo con ambas manos y evitó el golpe. Sin embargo, la gran espada voló desde otra dirección, esta vez apuntando a su estómago. No es una ilusión, es Leon's Glyde. Se. Evan pensó en aferrarse a la gran espada, pero pensó en la Dirty Revenge y se detuvo. Dirty Revenge también fue un mecanismo defensivo para las armas. Entonces, no tengo más remedio que bloquearlo todo mientras buscó una apertura. Evan se estaba poniendo ansioso. Con toda su potencia, el Leon's Glyde de Leo era súper rápido, pero no era algo que Evan no pudiera seguir. Pero saber de dónde viene y reaccionar es algo completamente diferente. Se. Que mezquino de su parte jugar en un juego de velocidad cuando sabía que Evan no tenía ninguna habilidad relacionada con el movimiento. Sin embargo, en cuanto a velocidad, nunca se quedó atrás. Su cuerpo fue mejorado hasta el límite, y estaba interactuando con los sentidos que desarrolló como alquimista y reaccionó a cada movimiento de Leo. Auge. 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 Toneladas de luces inundaron la arena. Aria se apresuró y agregó otra capa de barrera al darse cuenta de que la actual no podría manejar el maná desbordado. Evan, vas a quedarte ahí parado. ¿Qué se supone que debo hacer entonces? Adelante. Entonces moriré. Ya fue bastante difícil bloquear todos sus ataques provenientes de todas partes, pero ahora me está pidiendo que me mueva. Sin embargo, si se quedaba aquí, Leo seguiría atacando. Mientras defendía, Evan pensó desesperadamente en formas de cambiar el curso de la batalla. Hubo esa apertura esa vez, había visto una oportunidad antes. Así como estaba libre de Dirti Revenge, habría ganado si hubiera atacado a Leo. Sin embargo, las palabras de Leo lo hicieron dudar por un segundo, lo que a su vez resultó en esta situación desfavorable, y no pudo superarla hasta el momento. El fluir de la batalla, el fluir de la batalla fue extremadamente importante. Evan sabía esto por experiencia. Sin embargo, hasta ahora, Evan nunca se había arrinconado. Incluso cuando estaba luchando contra Leo y el problema era que Leo ahora sabía cómo Evan ganó contra él usando su debilidad. Es como si le añadiera garras afiladas a un león. Bueno, era algo que siempre había querido hacer, pero, su debilidad había desaparecido ahora y sus buenas cualidades se expandieron. El flujo de esta batalla en particular estuvo del lado de Leo. Evan solo estaba siendo rozado contra eso. Leo es un viento feroz. Áspero, fuerte, pero muy ágil. Además, retener no es una opción. O tengo que dominarlo o superarlo en velocidad. Ya te enseñé. Nunca aprendí Leon's Glide. Auge. Este sonido del choque fue diferente. Leo miraba directamente a Evan con una expresión feroz. Su espada brillaba con un dorado brillante mientras empujaba a Evan a un rincón. Leon's Glide tenía esta opción mortal de aumentar su ataque cada vez que se usaba repetidamente. Lo que te enseñé fue mi movimiento. Este era Leo Arpeta en Yoma Aleatuar II. Cuando Evan conoció a Leo por primera vez, era un héroe que parecía demasiado realista pero no demasiado impresionante. Sin embargo, gracias a Evan, se había convertido en este ser trascendente que Evan, en su vida anterior como Jeoban Min, conocía como el héroe legendario Leo Arpeta. Desde que lo aprendiste, deberías hacerlo tú mismo. No es como si todo el mundo pudiera crear su propia habilidad especial. Tonto. Chocaron, uno tras otro. La barrera comenzaba a romperse de nuevo. El maná de Evan y el maná de Leo se entrelazaron y formaron un rayo de luz impresionante. Aria entró en pánico y formó otra barrera. Este contenido está tomado de tremor tú ya lo tienes. Úsalo en tu movimiento. No tengo de lo que estás hablando, si aún no lo sabes, entonces, en ese momento, Evan se sintió abrumado por el rayo de luz de la espada. Rápidamente se puso pálido. Leon's Glide había activado Beas Parade. Fue una habilidad op que activó Leon's Glide, pero simultáneamente inundó al oponente con golpes de espada. Primero, será mejor que te golpee en una vez. Esto no es una sola vez. Evan transformó instintivamente su maná en energía Chun Hoon y la presentó. Con la habilidad de Aben Press expandiendo el área, la energía parecía un escudo invisible gigante. En el juego, era una habilidad de ataque en una dirección específica, pero esta vez fue diferente. La habilidad venía tanto de delante como de atrás. Eso en sí mismo era increíble, pero el mayor problema era que Leo era libre de moverse. Apuntó directamente a la cabeza de Evan. La gran espada que estaba balanceando hacia abajo era particularmente precisa e impresionante. Incluso conocía esa habilidad también. Esta fue la infame habilidad activa especial definitiva de Leo Arpeta, la guillotina crepuscular. Leo era de hecho el personaje principal, pero no tenía demasiadas habilidades especiales. Abuelo, ¿en serio? Evan ya había agotado su maná en su Aben Press en el frente. No tenía forma de bloquear los golpes por detrás y por arriba. Sin embargo, gracias a los artefactos que tenía, su maná se estaba regenerando. ¿Qué se suponía que tenía que hacer con eso? Urg. En ese momento, lo que Evan decidió instintivamente fue moverse. Al concentrar su maná regenerador en su pie izquierdo, necesitaba escapar de estos relámpagos y sólo necesitaba un paso. ¿Eh? Por alguna razón, con ese simple y ligero paso, el mundo se derrumbó. ¿Qué? Interrogación de apertura punto 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 interrogación de cierre a los ojos de Evan, parecía como si el mundo se hubiera detenido. Fue puramente místico. Todo lo que hizo fue dar un simple paso y todo se detuvo. Pero en realidad, se forzó una inmensa cantidad de presión en todas direcciones. Aben Press, que expandió la energía de Chung Hong, se sincronizó con el movimiento de Evan. Luego cambió a una fuerte presión en la región. Ja. Que. Ufi fue una cantidad increíble de presión que hizo que incluso el maná fuera inestable, rompió las habilidades y desafió la gravedad. He tomado completamente el control del flujo de la región con un solo paso. ¿No es este el movimiento del demonio celestial? De repente, Evan pensó en una novela de artes marciales de su memoria de vidas pasadas, pero eso no era importante. Lo importante era que él, con este paso, ahora tenía el fluir de la batalla. Sería más exacto decir que se vio obligado a cortar el flujo anterior. E. Arug. Leo se quedó indefenso porque, aunque el paso de Evan fue extremadamente corto, en realidad fue lo suficientemente largo para que Evan comenzara su ataque. Golpeó a Leo en el aire y golpeó su estómago con fuerza. En el momento en que dio el paso, su nivel de Chung Hong aumentó, aumentando así su fuerza al concentrar su energía en un punto. Esto se siente muy refrescante. Evan nunca pensó que alguna vez sentiría tal sensación. ¿Estaba subiendo de nivel durante una batalla mortal? Nunca fue como los personajes principales de un cómic, y era muy común que Evan muriera cuando llegaba el peligro, e incluso cuando no había ningún peligro en primer lugar. Pero esto es real. No quería presumir, pero sabía que él era la única persona que podía entender esta habilidad de Chung Hong. Esto le dio más confianza. Había descubierto la dirección que debía seguir la habilidad de Chung Hong. Hizo suya esta habilidad creada por Dios en este momento. Ahora, pensé que necesitaría algunos golpes más. Ahora entiendo cómo se sentía la gente cuando me odiaba por ser un genio. Visité Tremor para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Leo estaba de nuevo en pie. Parecía que de alguna manera se había recuperado del golpe de Evan. Sus labios estaban sangrando, pero su sonrisa mostraba su satisfacción. Ese es tu paso, Evan. Evan estaba atónito por eso, pero Leo no lo atacó. No fue posible porque tanto Leo como Evan estaban completamente sin energía o maná por este último ataque. Nadie tenía energía de sobra para moverse. Evan sabía que el combate había llegado a su fin. Y eso significaba, ¿era este mi regalo de cumpleaños, abuelo? Bueno, más o menos, ¿qué se siente al crear tu propia habilidad especial? Y no puedo creerlo. No puedo imaginarme yo, recibir una habilidad especial de otra persona y ahora hacer una habilidad especial a partir de esa habilidad. ¿Era esto algo que se merecía? Bueno, una cosa era segura. Lo hizo él mismo. Por supuesto, sin las lecciones de movimiento de Leo durante el año pasado, esto no hubiera sido posible. Cree en ti mismo. Ese es tu talento y tu verdadero valor. Abuelo y Evan, no hay necesidad de venderte corto. Eso sería de mala educación con las personas que te respetan y te honran por lo que eres. Leo levantó su gran espada y señaló a Evan. La espada de Leo era de buena calidad, pero había pocas grietas aquí y allá debido a su feroz batalla. Leo era realmente fuerte. Como saben, antes era fuerte, pero en el último año me he vuelto mucho más fuerte. ¿Qué otras palabras me convienen además de genio? ¿Por qué te jactas de repente? Te digo que un genio está diciendo que eres un genio. Eres un genio en artes marciales y también en alquimia, lo cual es poco común. Eres tan genio como yo, si no más. Sin contar el conocimiento único que tienes, ya eres demasiado inteligente para tu propio bien. ¿Eh? Bernard, ¿y ahora Leo? ¿Eran capaces de algún tipo de hechizo vudú? Leo sonrió al notar que Evan estaba nervioso por su declaración. Así que es hora de que reconozcas tus verdaderos talentos tú mismo. Apóyate a ti mismo. Punto 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 Evan estaba callado, pero su silencio parecía ser una buena respuesta para Leo. Estaba a punto de recuperar su arma, pero al ver las grietas, comenzó a quejarse. Aria, me duele todo. Sáname. Sí, sí, estoy en camino. ¿Estuve bien hoy? ¿De qué estás hablando? Aria, quien se acercó inmediatamente después de retraer la barrera, curó las heridas de Leo y sonrió. Era una sonrisa pura y hermosa. Leo, siempre eres increíble. Uh, lo sé. Sin este tipo de declaraciones, estarías mejor. Aria curó las heridas de Leo mientras las abofeteaba en el medio. Estaban haciendo el amor de esta pareja en el medio de la arena donde toda la gente estaba mirando, por lo que se presume fácilmente de quién Bernard e Hildoín aprendieron sus payasadas. Entonces, ¿quién ganó la batalla? Alguien no pudo leer la habitación, pero nadie respondió. Todo el mundo estaba ocupado contando la épica batalla del siglo. Belois fue el único que se acercó a Evan, al igual que Aria, y con gran esfuerzo, le limpió la frente. Evan cerró los ojos con suavidad y la dejó con la tarea. Lea los últimos capítulos en tremor audionovelas. Solo sitio podía escuchar la suave voz de Belois a través de sus oídos. Su voz era como música para los oídos de Evan, que en ese momento se sentía agotado. Actualizado desde Tremor Maestro, estuvo genial. Gracias, Lua. Al día siguiente, justo antes de que comenzara la fiesta de cumpleaños de Evan, Shinne pudo traer a Anastasia de regreso del calabozo. Capítulo 186 Este capítulo es gratuito, ya que no está a la altura de nuestro nuevo estándar. Ya contraté al nuevo traductor de los dos capítulos anteriores. También reemplacé al editor, como algunos de ustedes han señalado, el editor anterior había estado flojo, este capítulo es del editor anterior. Mañana en adelante es por el nuevo. El nuevo equipo está reelaborando los dos capítulos de la reserva y todos los capítulos nuevos en el futuro. Esta serie ha tenido demasiados problemas con traductores y editores. 25 de noviembre, Evan de Sherden, separándose de la leyenda, 4, el jefe del piso 30 del Sherden Dungeon resultó ser Clay Gargoyle. Aunque era un golem con una apariencia divertida hecho de arcilla, su capacidad de maná estaba más allá de la imaginación. Si alguien podría o no ir más allá del piso 31 de la profundidad de Sherden Dungeon, estaría determinado por una mezcla de magia psicótica y magia peligrosa de la tierra. Además, el jefe oculto en el piso 30 presentaba a Stone Gargoyle, que era varias veces más poderoso que Clay Gargoyle tanto en maná como en defensa. Entonces, ¿lo mataste de manera segura? Si estuviera solo, habría sufrido más, pero lo hice, todo gracias a la ayuda. Shine, quien regresó al cuartel general de los caballeros con Anastasia, había crecido de manera segura al nivel 31. Shine le mostró a Evan las piedras de maná de los jefes de los pisos 25 y 30. Su viaje pareció tener éxito. Por supuesto, Evan sabía que Shine podía hacerlo, pero Shine se veía increíble por haber subido al piso 30 con un aprendiz, Rui, a los 14. Las expectativas de Evan para él no estaban mal. No estoy seguro sobre el piso 25, pero el hidden boss del piso 30 debe haber sido bastante difícil desde el principio. Sí, por eso me tomó un tiempo, pero no era algo que no pudiera hacer a menos que supiera que existía el jefe oculto. Eso también era cierto. A diferencia de otros exploradores que desconocían por completo el espacio secreto oculto, a Shine se le había dado una pista sobre la batalla del jefe oculto del piso 30 de parte de Evan. Evan habló con un leve asentimiento. Buen trabajo, Shine. Y tú también, Anastasia. Desobedecí tu orden y seguí a Shine yo solo, lo siento, pero no podía dejar que Shine se fuera solo. Anastasia inclinó la cabeza ante la mirada de Evan. Evan, por supuesto, entendía completamente su mente, pero ahora no podía dejar que fuera así. La mazmorra, Anastasia, es un lugar peligroso. Dejé que Shine pasara solo por el piso 21 porque creía en sus habilidades, no porque quisiera que muriera. Pero eres diferente. Esta vez estuvo bien, pero si esto vuelve a suceder, no sé qué pasará entonces. Y lo lamento. Por favor, no dejes que esto vuelva a suceder. Me meteré en problemas si algo le pasa a tu cuerpo porque eres mi valioso socio. ¿Lo entenderías? Lo tendré en mente. Anastasia era dos años mayor que Evan, pero Evan ahora la regañaba coherentemente. Parecía haberse convertido en el hermano mayor de Anastasia. Shine se rascó la cabeza y habló. Fue mi culpa por no detenerla, maestro. Por favor, no la regañes demasiado. Por supuesto, te dije que la mantuvieras a salvo, pero la llevaste al piso 30. ¿Cómo puedes decir algo? Vas a recibir una penalización adicional. Y... Shine mantuvo la boca cerrada. Evan continuó, ignorando a Shine, quien con una cara triste. Bueno, me alegro de que hayas vuelto en el tiempo. Ambos deben lavarse a menos que quieran unirse a mi fiesta de cumpleaños de esa manera. Sí sí. Sí. Evan empujó a Shine y Anastasia a la casa de baños de la hermandad. Los despidió con una cara tranquila, pero de hecho, estaba bastante sorprendido. Cuando estuvieron completamente dentro de la casa de baños, Evan explicó la razón. Visite Tremor para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Ella todavía está en el nivel 27. Desde el piso 27, no creo que haya sido reconocida correctamente. Incluso si Anastasia no despejó el calabozo, aún era posible bajar las escaleras y encontraba la escalera. Anastasia, quien no logró lo suficiente en el piso 27, siguió a Shine imprudentemente hasta el piso 30 debido a que estaba preocupada. Por eso todavía estaba atrapada en el nivel 27. Pero es lo suficientemente asombroso. B. Luis, ciertamente no era una simple aprendiz de druida, como dijiste. Si tuviera un poco más de entrenamiento, podría pelear en el piso 30. Pero y si, la próxima vez no enviaré a Shine al Dungeon con ella. No, supongo que ya no tiene que ir a la mazmorra porque ya está en un buen nivel. Eso la pondrá triste. B. Luis simpatizaba con Anastasia porque podía comprender completamente la actitud femenina de la noble. Si Evan la hacía a un lado y entraba en la mazmorra, B. Luis tenía la confianza suficiente para decir que haría algo similar. Me pregunto si Shine será el yerno del duque y lo que sea. B. Luis, vayamos a Horta. Si señor. B. Luis, que había estado pensando en Anastasia, pronto recuperó la concentración ante las palabras de Evan y lo siguió. B. Luis sintió lástima por Anastasia, pero a diferencia de Shine, Evan no la apartó. Una sonrisa se formó en su boca. Como la fiesta de cumpleaños de Evan debía ser en cinco horas, Horta se ocupó de golpear un trozo de metal con la forma de una espada gigante en su taller. A pesar de que Evan ya estaba adentro, no quedaba mucho tiempo, así que no dejó de trabajar de todos modos. ¿Estará bien si no pongo el maná de Leo? BAM. 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 Cada vez que Horta lo golpeaba con un martillo, el sonido de una mente despejada sonaba en el taller. Evan estaba asombrado por el cambio de metal a lo largo del proceso, pero no pudo evitar preocuparse por si tal artefacto podría crearse a esta manera. Lo que necesita, los consiguió todos en ese momento. Mientras le respondía a Evan, los ojos de Horta estaban clavados en la espada. Sus ojos estaban llenos de atención. Quizás la expresión espantoso le convenía más. Horta miraba un trozo de hierro con tanta seriedad que parecía como si estuviera intentando esculpir el espíritu del arma. ¿Qué sabes sobre Edmetal? Todavía no me ha abierto su corazón, así que ahora es regular. Chisporrotear. Después de enfriar el trozo de hierro calentado en agua fría, se produjeron más sonidos de martilleo nuevamente. Capturé todo lo que sentí mientras observaba a maestro Evan y Sir Leo Arpeta en ese momento. Si la espada sintiera eso, me respondería. Pronto Horta cerró los ojos con suavidad. Continuó martillando el metal. ¿Qué estaba mirando Horta ahora? Incluso Evan no pudo adivinarlo. Sin embargo, como cuando Horta había hecho artefactos en su entrenamiento, parecía tener una atmósfera solemne. A Evan le resultó difícil siquiera considerar intervenir. Para obtener más información, visite Tremorio Key. Confiaré en ti y esperaré. Al finalizar, te lo entregaré. Horta había hablado y pronto comenzó a concentrarse en su trabajo. Evan decidió dejar el taller en silencio porque sintió que estaba siendo una molestia. Debe estar profundamente conmovido por el abuelo Leo. No era solo Leo y tú también estabas allí. Y el herrero dijo que sintió algo cuando los vio a usted y a Leo. Sí, bueno, eso es cierto. Evan se sonrojó ante las decididas palabras de Belois. De repente, lo que había dicho mientras entrenaba con Leo volvió a su mente. Cree en ti mismo, fue muy parecido a Leo decir algo tan vergonzoso. No me siento mal, pero, Evan sintió como si estuviera usando algo que no le quedaba bien. Se merece tal elogio de Leo. Pero tal vez no fue bueno que él pensara eso. Entonces, si fuera suficiente para que el personaje principal dijera eso, entonces quizás solo un poco, yo también fui genial. Como te dije antes y a espaldas de Evan, Belois, que lo había estado persiguiendo con pasos frecuentes, se acercó y susurró. Estuviste maravilloso, maestro. Evan regresó al cuartel general después de conocer a Horta, tuvo un almuerzo ligero y luego habló un poco sobre negocios con Maybel. Se trataba principalmente del suministro y procesamiento de metal. El duque no sabe cuántas aleaciones puede extraer del mineral del metal extraído. No te atraparán, así que manténlo inflado. Es bueno armar al duque, pero primero, necesitamos fortalecer nuestra ciudad mazmorra, por lo que no es bueno proporcionar demasiado en este momento. Sí, entonces, lo haré. La minería en sí parece ir bien. Todavía está bien asegurado y solo, Maybel tenía una expresión un poco ansiosa en su rostro. Creo que estamos moviendo el precioso tesoro con demasiada indiferencia. Existe la posibilidad de que aparezcan monstruos o bandidos en el camino. No podemos seguir contratando mercenarios para siempre, pero no tiene sentido alquilar tropas al marqués. También necesitamos construir nuestro propio ejército. Ejército y fue un problema bastante difícil. Aunque Maybel era una noble con un título de baronesa, en pocas palabras, solo era una baronesa. Construir un ejército era construir una fuerza bajo su mando, lo cual era extremadamente peligroso. Se temía que otros aristócratas lo vieran mal. Si hacía algo mal, sería declarada culpable de traición. Así que no tiene sentido para mí formar un ejército. ¿Qué pasa con los Tungeon Knigs? En principio, no son soldados, sino una fuerza que protege la ciudad mazmorra. Es bastante pequeño ahora, por lo que todavía se las arregla. Sin embargo, se convertirá en un problema si se convierte en un ejército. Crear y gestionar tropas no es una tarea sencilla. Se trata de guardar apariencias e innumerables intereses humanos. Los costes laborales eran el menor problema. Evan suspiró ruidosamente, recordando los rostros de aquellos que lo habrían atacado de inmediato si hubiera tenido tropas en su compañía. Eso es lo que arruinó al Bayern. Siga a las novelas actuales entre Moro, ahora que lo pienso, hace solo unos días, una delegación real de caballeros vino en persona. He mantenido una o dos empresas alejadas de Bayern Corporation porque me dijo que lo hiciera de antemano, la familia Count, Bayern, en Silk Line, dirigía la corporación más grande del país. Sin embargo, su estilo de gestión empresarial había sido muy violento y se rumoreaba que era sospechoso. Evan le había aconsejado al marqués Sorain que los evitara porque ya sabía que se rebelaría dentro de unos años. Y de hecho, se descubrió que habían estado entrenando en secreto varias veces más tropas de las permitidas para la familia del conde en ese momento. Como resultado, la familia se arruinó. Pude ver que estaban tratando de jugarle una mala pasada a la Broteroad Corporation, así que tomé medidas un poco antes de lo que había hecho en el pasado. Evan tenía una princesa que estaba en la línea directa del rey. Una pequeña indirecta pasó a través de ella, y el rey hizo el resto. De esa manera, Broteroad Corporation superó la crisis y, más bien, pudo sacar provecho de la Bayern Corporation. ¿Pero por qué tenían tantas tropas? Había un culto detrás de ellos. Deben haber reunido fuerzas para declarar su propio país. Desafortunadamente, quedaron atrapados en el camino y se arruinaron. Una vez más, Evan era el principal culpable de haberlos arruinado. ¿Es eso algo que debería saber, maestro? Podría haber algunas fuerzas más similares en el futuro. La historia principal de Yomagreat War Series 4, de Secret of the Rocky Race tenía el conflicto entre los rohokies y los humanos que intentaban aprovecharse de ellos. Había varias iglesias más, como la secta que les había lavado el cerebro a Linny Lan. Y el Bayern había sido uno de los grupos. Sería gracioso si metiéramos la pata en lo mismo que ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con las otras corporaciones? A menudo no hablamos entre nosotros sobre este tipo de problema, así que, a menudo firmamos contratos exclusivos con mercenarios. O hay bastantes formas de obtener ganancias para un aristócrata poderoso y contratar soldados. Es un peaje. Uff, eso no me gusta, pensemos un poco más en el problema. Debe haber otras cienas. También era posible contratar a aventureros de Dungeon City como guardias. Había muchos por ahí que se habían tomado un descanso de la mazmorra. Entonces, era posible contratarlos regularmente. Si tengo algunos hijos contigo, los hijos protegerán a la corporación. Aruk. Dejemos de decir tonterías y levántese ahora. Evan puso su puño suavemente sobre la cabeza de Maybel y miró la hora. Se acercaba la hora de la fiesta de cumpleaños. Maybel, dime, ¿no planeaste una gran fiesta esta vez, verdad? No, es solo una simple reunión en el jardín del marqués. Correcto y el jardín tiene más de 200 pieon. Pieon. Unidad de medida del área coreana. 3, 24 metros cuadrados, en mi cumpleaños el año que viene, debería ir al calabozo, Evan se levantó de su asiento con un suspiro. Maybel y Bellis, que habían permanecido en silencio, estaban detrás de él. Lea los últimos capítulos en Tremor audionovelas. Solo sitio sería bueno si estuviera terminado. Estoy segura que lo es. ¿Qué? ¿Nuestro anillo de compromiso? Siga a las novelas actuales en Tremor como de costumbre, Evan ignoró las tonterías de Maybel y se dirigió al jardín donde se llevaría a cabo la fiesta de cumpleaños. El momento en que pronto se separaría de Leo se acercaba rápidamente. Capítulo 187 Feliz cumpleaños, Evan. Ven aquí, chico, y sopla la vela rápidamente. Feliz cumpleaños, Evan. El cumpleaños de Evan fue tan ruidoso como siempre. Evan pensó que su cumpleaños no era más que una excusa para que la familia del marqués se deleitara y disfrutara, pero decidió seguir la corriente por ahora. Un regalo para ti, hermano Evan. ¿Es esto de la querida Liz? Gracias. Elizabeth, la hermana de tres años de Evan, solía decirle una serie de palabras del hermano Evan en estos días. Envidioso de eso, Eric siguió a Elizabeth, pidiéndole que lo llamara hermano Eric, pero ella no tenía ninguna inclinación a ser suave con Eric. Los comienzos de una orgullosa dama aristócrata. ¿Qué es esto, Slim? ¿Lid lo logró? Lindo. Bueno sí. Se ve muy lindo. Su regalo era una muñeca de limo con una textura muy esponjosa, aunque Evan no sabía cuáles eran los materiales. El toque era similar al de un limo, por lo que Evan se contuvo desesperadamente para no practicar el aplastamiento de los puños. Te haré uno más grande el próximo año. Sí, pero ¿de qué está hecho esto? Eso es un secreto. Liz, una aristócrata arrogante en ciernes, ya estaba aprendiendo a guardar secretos a una edad muy temprana. ¿Será así como ella marca su edad adulta? Pero sería su deber cuidar de ella mientras estuviera a su alcance. Evan habló una vez más, pellizcando la mano todavía pequeña de Elizabeth. ¿Quieres atrapar la baba? Sí. Cuando veo a mi hermano, siento que quiero aplastar la baba. El año pasado, Evan había intentado reventar la baba con Liz en sus brazos. Afortunadamente, el collar de Miraseul había evolucionado y como era de esperar, muchas series desafortunadas de incidentes se habían evitado en los últimos dos años. Serena estaba de pie junto a Evan ahora. Sonriendo, la princesa le preguntó al marqués Sorain. Evan. Querido chimpancé, no es hora de que Evan se comprometa también. ¿Qué hay de mí? Nuestro Sherden desea un matrimonio sin amor y de beneficio mutuo, Alteza. Evan fue el primero en escuchar esto en su vida. ¿Por qué diablos intentó el marqués presionar antes el compromiso de Evan y Arisa? Sin embargo, Serena fue una dama implacable. Querido marqués, ¿con qué frecuencia se ofrece una princesa de una nación honorable a una familia para contraer matrimonio? Sería mejor para Evan saltar a la primera oportunidad y casarse conmigo. Nuestro Evan no ceba los peces que ya han sido capturados, Su Alteza. Bueno, este pez todavía está deambulando por el mar abierto. Entonces, ¿debo esperar a Evan hasta que un hombre más digno venga por mi mano? Como desee, Alteza, porque no vemos un hombre más digno que nuestro Evan. MMM. Entonces, marqués, esto es lo que traje para la dote de compromiso, como su plan era persuadir al marqués Sorain, Serena sacó con cuidado la propiedad oculta que había guardado cuando salió del palacio y trató de atraer al marqués con ella. Sin embargo, Evan, que había estado observando la escena, se apoderó de ella poco después. Lo devolveré más tarde. Una niña como tú no debería no puede cargar con tantos objetos de valor. Oh, Evan, ¿por qué debes quitarme mis cosas preciosas con tus manos salvajes? No lo digas de manera tan extraña. Dije que se lo devolvería más tarde. Cuando llegó a la ciudad de las mazmorras, Evan no había esperado que fuera tan seria. ¿Cómo creció con tanta pena en un año? Para obtener más información, visite Tremor. Evan no tenía ningún deseo de conocer al rey. Feliz cumpleaños, Evan. Aquí tienes un regalo. Arisa, gracias. ¿Qué pasa con Arisa por otro lado? Tuvieron un comienzo difícil porque Evan no quería que ella se acercara demasiado a él. Con el paso del tiempo, su vínculo se fortaleció y mantuvieron una relación cómoda y saludable. Ahora Evan incluso podía aceptar la palabra diversión de Arisa. Quizás esa podría ser su expresión emocional positiva. Parecía satisfecha con su relación con Evan, con su vida en los Dungeon Knicks. Evan también estaba muy satisfecho con su relación con Arisa ahora. Especialmente en el sentido de que siempre se las había arreglado para detener los avances de Serena. ¿Puedo abrirlo? Sí. Todo lo que contenga será bueno para tu cuerpo. También era bastante caro. ¿Y eh? Sin embargo, el rostro de Evan se endureció levemente tan pronto como desempacó el regalo y comprobó el contenido. Contenía partes del cuerpo que fueron lanzadas por monstruos con una probabilidad poco común. Estaba el corazón del hombre tortuga, la cola inmadura de Lizardman, el concentrado de parásito de leche miel, que se rumoreaba que era bueno para el cuerpo. Probablemente eran de Peyati. El cabello de Evan se erizó con el aroma dulce pero inquietante de las extrañas partes del cuerpo de varios monstruos marinos mezclados. Esto, esto fue, Evan, siempre estás exagerando las cosas. Espero que los tomes y te mejores. ¿Quieres un poco? Oh, sí. Este regalo estaba destinado a ser recibido cuando la preferencia de Evan alcance el paso 4 con Arisa en la serie 3 de la Gran Guerra de Yoma. Por supuesto, todos estos eran increíblemente raros y no se podían obtener con dinero. Pero, francamente, se rumoreaba que todo era bueno para la energía de un hombre. ¿Por qué elegiste este regalo? Mi padre lo recomendó. Estoy seguro de que lo hizo. Era lo mismo, incluso en el juego. Me dijeron que lo entregara cuando sólo éramos nosotros dos, pero quería dárselo cuando todos te estuvieran dando regalos. Dicen que es un buen material reactivo, pero es un regalo interesante para el alquimista, Evan, ¿verdad? Por la forma en que hablaba, parecía bastante segura, pero había ansiedad en su rostro. Evan no pudo evitar pensar en el evento de obsequios en Yoma de actuar series 3. Tener a Arisa como un compañero cercano lo hacía sentir feliz ahora. Estaba agradecido de tenerla. Si conocía al personaje principal algún día, ¿permanecería al lado de Evan? Y no. No sirve de nada pensar en esto ahora. Evan miró la espalda de Leo, que estaba absorto en arrancar la comida. Reconócete a ti mismo. Ten un poco de confianza. Era patético tener un complejo de inferioridad con un protagonista que aún no había aparecido. Fue de mala educación reaccionar vagamente al favor de Arisa por tales razones. Es un regalo muy deseable. Gracias, Arisa. ¿Tú crees? Me alegro mucho de escuchar eso. Arisa volvió la cabeza con una sonrisa complácida, muy parecida a una aristócrata arrogante. Evidentemente, tenía las orejas enrojecidas, pero Evan, un caballero aristocrático decente, decidió no decir nada. Uh, me muero de hambre. Había pasado bastante tiempo desde que comenzó la fiesta. Evan pudo tomar un descanso solo después de saludar a todos los invitados que visitaron la fiesta. Como fue nominado como el capitán de Dungeon Knigs, los gremios de la ciudad de las mazmorras hicieron un esfuerzo por conocerlo en cada cumpleaños. Por supuesto, la cantidad de gremios que podían unirse al grupo era limitada. Visite Tremor para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas que estás haciendo sin comer, chico. ¿No ves que estoy recibiendo un regalo? Evan respondió a Bernard que se acercaba con un pincho de la hermandad en la mano. Incluso después de que Arisa se fue, los invitados se acercaron a Evan uno por uno y le entregaron regalos, sin dejarle tiempo para comer. Ahora he terminado con los regalos. Me voy a llenar. Oh, hay algo bueno. Aún así, todavía no bebes, chico. ¿Por qué todos usan su habilidad para leer la mente cada vez que trato de beber? Evan intentó tomar un cóctel de una bandeja que sostenía un sirviente cercano. Sin embargo, Bernard lo sancionó y se quejó. Bernard resopló y bebió el cóctel en lugar de Evan. Aún estás cuatro años antes, imbécil. Puedo beber y por cierto, Evan, recibiste el regalo de la pequeña dama de la familia Peyati antes. No, no puedes tenerlo. Punto 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 Bernard miró con reproche a Evan. Una vez más, los dones de Arisa eran en su mayoría tesoros conocidos por ser buenos para la energía de los hombres. Fue una selección de super lujo como el mejor tónico de resistencia en la serie Yo Mag de Atuar. Como Evan lo había verificado en el juego, el efecto debería ser excelente. Algunos incluso tuvieron efectos permanentes. Arisa me lo regaló de corazón y no puedo dárselo a nadie más, sin importar quién sea, abuelo. Me gustaría un poquito, así que por favor dame un trozo. Dije que no. Si tienes conciencia, no deberías hacer eso. Últimamente, Hiloín se ha vuelto más fuerte debido al entrenamiento especial, también estás haciendo un entrenamiento especial. Como arquera, ella está desarrollando resistencia más rápido que yo como alquimista. Eso tiene sentido. Y en estos días, tiene la fantasía de concebir hijos. Quiere que me tome unas largas vacaciones, sí, abuelo, probablemente hayas ganado mucha resistencia, pero puedes tomarte unas vacaciones por unos días. ¿Alguna vez has oído hablar de un ritual de lluvia indio, niño? De alguna manera, Evan acaba de escuchar algo que no debería haber escuchado ahora. Como referencia, el ritual de la lluvia de los indios era la costumbre de los indios que celebraban ritos de la lluvia hasta que llovía. Por lo tanto, la tasa de éxito fue del 100%. No detuvieron el ritual hasta que cayó la lluvia. El Hiloín está decidido. Aún no se ha decidido el final de las vacaciones. No podré escapar de ella hasta que se confirme que tiene un bebé, sálvame, muchacho. Abuelo Bernard, no me mires con ese ojo, bastardo. Quiero el tónico, no tu lástima. Evan dejó el lugar atrás, rezando por el reposo de Bernard. La voz sería de Bernard se escuchó desde atrás, pero Evan decidió ignorarla porque no podía encontrar en sí mismo compartir el corazón de Arisa con los demás. Uh, ¿no es ese Evan? ¿Por qué no comes algo? Este es el más delicioso. Yo comeré. Había una figura conspicua en la fiesta que estaba haciendo el ruido más fuerte y vaciando la mayoría de los platos. Leo Arpeta. Evan tomó un pincho de Leo y se lo comió. Podría haberse enfriado, pero su deleite era como una brocheta cocinada por el dueño de un restaurante de cinco estrellas cocinándola personalmente. Gracias por tu regalo, abuelo Leo. Si estás hablando de Battle Step, no estaba seguro de si lo conseguirías o no, así que no me agradezcas tanto. Todavía quiero darte las gracias. ¿Es eso así? Visite Tremor para una mejor experiencia. Leo asintió en silencio ante las palabras de Evan y sostuvo una nueva brocheta en su boca. Evan lo miró fijamente y continuó. Y, gracias por todo lo demás. No deberías agradecerme tanto. Que no vale la pena. No exagero las cosas, abuelo. En realidad, sí. Evan se comió las brochetas tan agradablemente, imitando el estilo de comer de Leo. El tiempo que pasaron juntos no fue largo, pero había sellado su amistad. Muchas gracias hasta ahora, abuelo. ¿Cuántas veces tengo que decirte? ¿Vas a regresar? Bien y Leo dejó de moverse. Evan lo miró fijamente y presionó por una respuesta. Al final, Leo suspiró y asintió. Vuelvo enseguida. Bernard y Eloy están aquí. Todos mis discípulos están aquí. Tú también estás aquí. Por suerte. Siempre eres astuto, pero solo actúas como un niño en esos momentos. Soy un niño. Todavía tengo 14 años. Eres un adulto, embaucador. Engañar a alguien más. Leo frotó su mano sobre un mantel cercano, luego levantó la mano y agitó violentamente el cabello de Evan. El mismo cabello que las criadas cuidaban cuidadosamente, se convirtió en un desastre. Era un trabajo manual sucio y salvaje, pero Evan decidió aguantar porque Leo era un anciano. No se sintió mal. No llores, Evan. Si alguien te ve, pensará que voy a morir. No estoy llorando. Solo voy a hacer mi tarea atrasada. Gracias a ti, me di cuenta de muchas cosas a esta edad y me volví fuerte. Así que ahora soy invencible. No tienes que preocuparte. No estoy preocupado. Eh, este tipo, Leo estaba a punto de limpiarle la cara a Evan con el mantel. Entonces alguien más entró en el jardín. Fue Horta. Ambas manos sostenían algo enorme, envuelto con un paño. Maestro Evan, está hecho. ¿Y qué? Te está llamando. Ah. Evan se secó las lágrimas con una sonrisa. Debe haberlo completado a tiempo. ¿Qué? Un regalo para ti, abuelo. Lea los últimos capítulos en Tremor audionovelas. Solo sitio que hay para mí. Sí. Evan saludó a Horta, quien inmediatamente se acercó a él con una sonrisa. Luego desenvolvió la tela y tomó la gran espada ante ellos. Horta luego gritó con una voz de verdadero orgullo. Se ha convertido en un artefacto, maestro. Es la mejor obra maestra de mi vida. Este contenido está tomado de Tremor capítulo 188 y punto artefacto. Sí, Lord Leo. Leo, ajeno a lo que Evan planeó para él, olvidó lo que le iba a decir a Evan y respondió a Horta. Horta extendió la espada enrollada en la tela hacia Leo. Es tuyo. Oh, el mío. Es un regalo, abuelo. Evan ya había vuelto a su condición habitual. Justo a tiempo, Belois, que se acercó por detrás, se secó el cabello con un pañuelo y se arregló en general. El mismo Evan se arregló la ropa, tosió y se volvió hacia Leo una vez más. Por supuesto, probablemente poseas muchas armas, pero no está mal tener más. Rompí uno cuando estábamos peleando ayer. Es una gran espada, sí, está hecho de un material llamado eumetal, una aleación de maná desarrollada por el abuelo Bernard y yo. A bien y Leo tomó la espada, la evaluó durante mucho tiempo y luego sacó la tela para ver la forma de la gran espada negra y púrpura. No era algo que debería haber hecho en la fiesta. Sacar el artefacto espada atrajo una atención no deseada hacia ellos. Sin embargo, a Leo no le importaba la atención de la gente. Barrió la espada y la examinó cuidadosamente, juzgando el desempeño del artefacto. Es pesado, pero no aburrido. Delicado, pero no complicado. Es perfecto para mí. Te estás autoevaluando sorprendentemente, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Eh? Evan ignoró las palabras de Leo. Horta, sin embargo, mantuvo la cabeza cerrada como si Leo tuviera razón. Cuando los vi a ambos pelear, entendí bien las cualidades que ambos podrían necesitar en sus armas personales. Por supuesto, no estoy seguro de poder ponerlo todo en esta espada, al menos, te servirá mejor que las armas ya hechas. Bien. Leo parecía muy satisfecho. Un reconocimiento silencioso pasó entre Horta y Leo, al que Evan no se dio cuenta. Tienes un don para eso. Ha pasado mucho tiempo desde que vi una nave tan notable. Espero que continúe haciendo su mejor esfuerzo. Es un honor. Punto 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 Leo, que elogió a Horta, llevaba la gran espada a la espalda. Luego cerró suavemente los ojos y miró a Evan como si estuviera limpiando sus sentimientos. Gracias por el regalo. Lo apreciaré. No, solo úsala bien. Y si se rompe, visítame, por favor. Haré otro. No romperé esto, así que no te preocupes. Sin embargo, ¿tienes algo para Aria? Evan miró a Horta. Horta asintió en silencio. Luego sacó otra barra de hierro envuelta en una tela en su espalda, pero no contenía la misma presencia que la de la gran espada. Completé esto primero. Realmente no entiendo bien la estructura del poder divino, así que no pude crear un artefacto. Pero con cuanto se refinó el metal de maná, ayudará a aquellos que se ocupan del maná. Actualizado desde Tremor Audio Novelas eso es suficiente. Podría convertirse en un artefacto si Aria lo usa. Eso podría funcionar, abuelo. Me complacería mucho si lo hiciera, maestro. Leo tomó la barra de hierro sin dudarlo. La expresión de Horta, que se había nublado, volvió a iluminarse con su respuesta positiva. De hecho, Leo fue un héroe. Evan se dio cuenta de esto entonces. Entonces maestro, debo despedirme. Gracias, Horta. Fue un honor para mí. Nunca olvidaré las benditas oportunidades de hacer manualidades que me trajiste. Gracias, pero harás muchos de ellos en el futuro, así que acostumbrámonos. Por supuesto. Entonces Horta, que había aparecido de la nada con artefactos, atrajo a mucha gente al salón. Pero no fue una gran sensación porque algunos sabían que era el herrero exclusivo de Evan. Recientemente en Sherden, había habido una regla tácita de que no importaba lo que sucediera con los parientes, asociados u objetos de Evan, observaban en silencio y no intervenían a menos que el mismo Evan lo permitiera. Oh, ¿me estás dando esto? Es el cumpleaños de Evan. No le di nada, pero recibí un regalo a cambio. Y cuando Aria vio la conmoción que Evan y Leo habían causado, rápidamente se acercó a ellos. Leo le entregó las cosas como si la hubiera estado esperando. Aria estaba muy sorprendida de que le entregaran los invaluables regalos. Es un regalo aparte. Ambos habéis sido de gran ayuda para los Tungeon Knigs, y es demasiado triste decir adiós así. Oh Dios mío. La respuesta de Evan dejó a Aria sin habla. Supuso que Evan se había dado cuenta de su voluntad a través del duelo de ayer, pero no esperaba que Evan lo supiera antes. ¿Cómo puede existir un niño así? Lo acabo de escuchar de Bernard. Así que te has estado preparando para darnoslos desde entonces. Pero eso también fue posible gracias a la ayuda de Horta. Jaja. Evan, ven aquí. Aria, que estaba cerca, tiró de Evan y lo sostuvo en sus brazos. Abrazado por el discípulo del héroe, Evan soltó un grito avergonzado y agonizante que no fue escuchado debido al cálido pecho que lo sostenía, pero ella aún no lo soltó. Gracias, Evan. Ambos nunca olvidaremos tu generoso corazón. Estoy tan orgulloso de ti, ojalá tuviéramos un hijo como tú. Oh, Evan, ¿quieres ser nuestro hijo? Viajaremos juntos. ¿Qué hay sobre eso? Oh no. Veo. Es una pena. Evan pensó que aunque Aria conocía la respuesta, podría no ser correcto preguntar y burlarse de él. Aria acarició la cabeza de Evan con una mirada muy complácida en su rostro, a pesar de que acababa de ser rechazada. Este contenido está tomado de tremor audionovelas. Esta ciudad nos ha colmado de tanto. Estoy muy triste por dejar este lugar. Regresaremos más tarde. Leo, que se alegró de verla de esa manera, dijo brevemente. Por eso me voy. Y si tienes razón. Servió de las palabras de Leo y finalmente liberó a Evan. Evan, cuyo rostro estaba tan rojo como un tomate, fue rápidamente asegurado por Belois, mirando a Aria con envidia. No eres bueno para hacer contacto con mujeres. Incluso si es solo Aria, ¿estás celoso de una mujer de setenta años? Oh mi señor. Pero relájate, Evan es como nuestro hijo. Ante las palabras de Aria, Belois cerró la boca, su enfado evidente. Parecía entender las palabras de Aria, pero no podía aceptarlas. Aria se echó a reír una vez más al ver a Belois. También le gustaba Belois. En verdad, todos ustedes son niños tan lindos. Estoy seguro de que habrá sentimientos más persistentes. Aria, preparémonos para irnos. Sí, deberíamos. Ya empaqué mis cosas, así que salgamos de aquí. Ah, antes de eso, necesito ir al campo de entrenamiento por un tiempo. MMM. Ante la expresión perpleja de Aria, Leo señaló un lugar con su dedo. Aria asintió con la cabeza cuando encontró a Shine, un chico parado allí en silencio y mirándolos. Adiós. Tenías algo que darle a Shine, ¿verdad? Correcto. Entonces, Evan, yo voy primero. Cuida bien de Linilan. Abuelo y Evan recobró el sentido. Quizás Leo tenía la intención de salir de la ciudad tan pronto como terminara su combate con Shine. Evan estaba un poco celoso de haber perdido su última vez con Leo por Shine, pero sería codicioso esperar más que eso. Bueno, abuelo. ¿Eh? Evan ya había recibido mucho de Leo y había dado mucho a cambio. Puede que sea suficiente ahora. Solo quedaba una cosa. Fue la promesa del reencuentro. Cuídate. Después de todo, el último saludo de Evan fue un ligero abrazo. Leo se suavizó un poco con el abrazo de Evan, pero pronto acarició la cabeza de Evan con brusquedad y sonrió. Está bien, vuelvo enseguida. Unas horas más tarde, la fiesta terminó. La actuación de las Lutehirls había animado a todos. Siga a las novelas actuales en Tremor Audio Novelas Llámanos de Nuevo. Háganos saber y actuaremos en cualquier lugar que desee. Quiero ir a la mazmorra con el maestro Evan. ¿Le gustaría obtener mi beneficio? Serenata solo para el maestro Evan, después de la fiesta, las Lutehirls, que permanecieron allí y se acercaron apasionadamente a Evan, fueron finalmente arrastradas por las manos de Maybel. Evan, que los despidió con una sonrisa amarga, se dio la vuelta. Allí estaba Sheena con una mirada tranquila en su rostro. Sin embargo, había rasguños aquí y allá, y su ropa estaba desordenada. Entonces Evan preguntó brevemente. ¿Ganaste? No soy como usted, maestro. ¿Cómo puedo ganarle a ese monstruo? Pero logré darle un golpe. Eso es increíble. Aunque el cumplido de Evan fue sincero, Sheena albergaba una sonrisa amarga. Él había visto a través de cada parte de la pelea. Casi me empuja al límite. Si la pelea hubiera durado más, podría haber despertado una fuerza monstruosa gracias a él. Estoy asombrado de cómo puede obligar a la gente a romper sus caparazones e ir más allá de sus límites. Es porque es un héroe. Evan sonrió y respondió a Sheena, que estaba temblando. Al escuchar lo que dijo, Sheena también parecía haber ganado algo equivalente a sus habilidades únicas. Leo se las había arreglado para enseñarles a ambos grandes lecciones. Entonces, ¿qué habilidad obtuviste? Eso es un secreto. Una vez que regresemos al cuartel general, lucharemos y les daré un vistazo. Oh, eres muy arrogante. Yo soy quien venció a ese monstruo al que apenas podías raspar. Te he estado observando durante años, y cuando estás tan orgulloso, significa que te sientes nervioso en realidad. Creo que, si excavo en esa brecha, podría ganar contra ti. Sheena, Leo debe haber destruido tu sentido común junto con ese cuerpo débil tuyo. Te compensaré por tu falta de habilidad. Vaya, cuanto más hables ahora, más avergonzado te sentirás más tarde. Evan y Sheena salieron del jardín con bronas, como de costumbre. Velois, Ryan, Serena y Arisa, que estaban cerca, también lo siguieron. Evan, ¿nos vamos a casa ahora? Voy contigo. Evan, todavía tienes marcas de lágrimas en tu cara. ¿Te has vuelto suave? Oh no. Y debería haber aprendido artes marciales también. Hoy me siento muy aislado. Cuando regrese, tendrá que lavarse el cabello nuevamente, maestro. Los miembros de los Dungeon Knink se estaban reuniendo y charlando naturalmente. No te devalúes, Evan. Es de mala educación con otros que te reconocen y te admiran. Evan recordó las palabras de Leo nuevamente en el aire cálido. Sus palabras severas pero afectuosas parecieron liberar un poco el retorcido ego de Evan. ¿Y maestría? Lea los últimos capítulos en Tremor Audio Novelas. Solo sitio no, es nada. Evan fingió actuar bien con Baylis, quien lo miró cuando había dejado de caminar. Visite Tremor Audio Novelas para una mejor experiencia. Luego, dio un valiente paso hacia el cuartel general de los caballeros, dejando a un lado todos sus pensamientos. Había sido un día de primavera cuando Evan D. Sherden cumplió 14 años. Capítulo 189. Rápidamente se supo que los héroes, Leo Arpeta y Arya Arpeta, habían abandonado la ciudad mazmorra de Sherden. Sus personalidades eran tan notables que todos sintieron su ausencia. Por supuesto, los miembros de Dungeon Knicks se sintieron más conmocionados. No hay abuelo Leo, no hay Arya, de todos los miembros de los Dungeon Knicks, hubo dos que se sintieron más desanimados. Lin y Lan. Leo y su esposa no anunciaron su despedida de antemano porque estaban preocupados de que los dos niños armaran un escándalo si se enteraban. Fue un juicio razonable porque las hermanas gemelas habrían llorado y aguantado, pidiéndoles que no se fueran si lo hubieran sabido de antemano. Sin embargo, la visión de los dos niños solitarios desesperados fue desgarradora. Lin y Lan, no se preocupen demasiado. El abuelo y la abuela volverán pronto. Depende de Evan, el capitán, cuidar de la salud mental de los miembros. Abrazó cálidamente a Lin y Lan. Lan, que siguió a Leo aprendiendo la técnica de la gran espada, comenzó a preguntarle a Evan, secándose la nariz que moquea. ¿Cuántas noches dormirá el abuelo Leo antes de volver? Bueno, unas dos mil noches. Dos mil noches. La impactante declaración hizo temblar a Lan. Shine, que tenía prisa, abrazó a los niños y se enojó con Evan. ¿Cómo pudiste decirles eso? ¿Pero qué pasa si les digo que tomará un poco de tiempo, y luego Lan se decepciona más tarde? Están decepcionados ahora. Ahora. Dos mil noches, weee. Lin y Lan estaban desesperados. Sus dos manos y sus pies no eran suficientes para contar hasta dos mil. Evan, quien inesperadamente informó a los niños de la fría realidad, tuvo que trabajar duro con Shine para calmarlos. Has hecho llorar a los niños, así que tendrás que estar preparado para una gran pelea hoy. ¿Incluso después de que Leo se fue? ¿O, no mantuvimos la tradición incluso antes de que Leo estuviera aquí? Solo ha pasado un año desde que comencé esto. Eso significa que es una tradición. La lucha entre todos los miembros de los caballeros, que se llevaría a cabo como el último curso del entrenamiento de los caballeros, fue un curso excelente para impulsar sus habilidades reales de lucha y entrenar los reflejos de Evan. No fue justo para Evan. La descripción del entrenamiento fue todos contra todos, pero lo que realmente significaba era Evan contra todos. Pero saltémoslo por hoy. Más bien, solo por el momento. ¿O que es tan mal? Necesito salir un rato. Mientras tanto, cuide bien de los niños. ¿Tienes que salir solo? Se publican nuevos capítulos de novelas entre more audionovelas y... Evan hablaba en serio. En cierto modo, podría ser más importante que cuando se fue al duque León y me hace un año. Quizás y porque hay una misión. ¿Quest, te inscribiste en la Unión? La Unión fue una gran confluencia que unió a todas las corporaciones y gremios de combate de la ciudad mazmorra. La gente lo usaba para hacer cosas que el personal interno de los gremios no podía resolver solo, o cuando había descubrimientos o solicitudes de misiones de otros gremios. La Broteroad Corporation a veces utilizaba mercenarios de la Unión. Todos los exploradores individuales que no pertenecían a ningún gremio se inscribieron en la Unión. Se podría decir que los exploradores de Sherden no podrían vivir sin la Unión porque les ayudó a unirse a grupos temporales. Lo que hizo el héroe de la gran guerra de Yoma Serie 3 cuando llegó a la ciudad de las mazmorras fue registrarse en la Unión. Esa introducción todavía hace que mi corazón lata más rápido. Cuando Evan asintió y recordó el recuerdo de la Unión, Sheena le preguntó a Evan con una mirada seria. ¿Qué gremio está involucrado en la búsqueda de la Unión? ¿Eh? ¿Qué te pasa actuando como un aficionado? Por supuesto, es mi búsqueda. Pensé que era algo así, pero por si acaso, Evan sonrió y habló una vez más, mirando al avergonzado Sheena. Y no puedo inscribirme en la Unión. Una de las misiones de Dungeon Knicks es administrar y monitorear si esta Unión está funcionando bien. Veo. También es la mejor forma de ver los gremios de combate. Bastardos sospechosos como Thunderbird. Cuando Evan había entrado en la mazmorra la última vez, no los había conocido. Sin embargo, si un gremio como Paradise Wonders les advirtió que tuvieran cuidado, era muy probable que Thunderbird Guild ya hubiera estado involucrado en cosas sospechosas. Tendré cuidado a partir de ahora. Entonces, ¿de qué se trata la búsqueda personal? Adquirir una nueva habilidad. ¿Habilidad y? Sí. Evan respondió con una sonrisa. Además, necesito conseguir un nuevo herrero. Habilidades, y un herrero. Evan planeaba aprender algunas habilidades de herrería. Sheena se preguntó sobre esto, pero Evan no dio más explicaciones. No tienes que seguirme. Mientras Anastasia se quede en la ciudad de las mazmorras, escóltala. Uh, ya veo. Anastasia L. Leonine, que había logrado despejar la mazmorra, decidió quedarse unos días más. Dijo que quería recorrer la ciudad antes de regresar. Evan lo aceptó con la condición de que Anastasia se uniera al entrenamiento matutino con los Dungeon Knills. El papel de Sheena era cuidarla durante ese periodo. Siga a las novelas actuales entre more audionovelas entonces, anímate por tu cita. No es una cita. Fecha. Vicecapitán, ¿qué está pasando? Oh no. Maestría. Me iré. Regresaré en tres días. Sheena entró en pánico y miró a Mari acercándose a él una vez que escuchó la palabra cita. Evan hizo un gesto con la mano y se alejó. Al ver la mezquindad de Evan, Sheena prometió entrenar más duro para poder darle a Evan un momento más difícil. La misión, que condujo a Skinblade, podría obtenerse de una de las especies ocultas de Yomagreatwar series 3, Landfire y Dwarf. Las hadas terrestres eran una especie rara que vivía solo en las profundidades de la mazmorra y eran una raza de herreros especialmente hábiles en la producción de armas y les gustaba el suelo y los minerales. Francamente, es un escenario enano común. Era lo mismo que los elfos, que viven para proteger el árbol del mundo. No entiendo por qué la serie Yomagreatwar no pone mucho esfuerzo en establecer las diferentes especies. Maestro, ¿está buscando un enano? Ryan, que acompañaba a Evan, preguntó con una mirada curiosa. He oído que no son fáciles de descubrir. Tienes razón. Solo viven en lo profundo de la mazmorra, y si sienten a los humanos, desaparecen rápidamente. Sí, he oído que se pueden encontrar rastros de un taller, pero es muy difícil encontrar un enano vivo. Como yo, eso es, es algo que he previsto. ¿Cuántas fantasías más tiene la intención de inventar, maestro? Casi me convences. El carromato con Evan y su grupo recorría la carretera perteneciente al territorio Sherden. Sin embargo, era una misión que solo podía obtenerse de Yomagreatwarser y estrés. También era una mazmorra ubicada cerca de la ciudad de las mazmorras. Oh, solo un segundo y y mazmorra. ¿Es uno nuevo? Entonces, debería ser una gran sensación en la ciudad de las mazmorras. Lo he previsto. Veo. Casi me tenía de nuevo. Ryan siempre había tendido a aceptar las palabras de Evan, incluso si Evan había gritado lobo demasiadas veces. Lo siento, maestro, pero no soy capaz de combatir. Dijiste que me necesitabas, pero me resulta muy difícil de entender. En ese momento, alguien intervino en la conversación entre Evan y Ryan. Era Horta Beandus, el herrero exclusivo de Evan. Tenía una expresión bastante malhumorada, como lo había llamado Evan mientras fabricaba una nueva arma. Horta, puedes quedarte fuera de combate. Te he traído porque tengo la intención de encontrar un herrero enano. Te necesitaré para la comunicación. Estoy dispuesto a arriesgar mi vida por ti ya que me has abierto un nuevo camino, pero prefiero no morir como un perro. No te preocupes. No serás el objetivo del monstruo. Ryan te guiará. He oído hablar de la reputación de Lord Ryan como escudo de acero. Visite Tremor Audio Novelas para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas esperar. ¿Cómo llegaste a conocer ese título? Evan y Horta se quedaron en silencio juntos. Solo el otro, Belois, que viajaba en el carruaje, sonrió levemente. Pronto llegaron a una nueva colina. Era una montaña de pequeña escala propiedad de un vasallo de rango medio de la familia Sherden. A Evan ya se le había concedido permiso para entrar a la montaña. Esta montaña no tiene monstruos ni bienes. Fue olvidado hace mucho tiempo. Es adecuado para un excelente escondite. Deberíamos explorarlo. ¿Dejamos el carruaje? Evan recogió hábilmente el carro en un bolsillo de inventario sin decirle una palabra. Después de todo, este carruaje se movía automáticamente sin un caballo. No es nuevo, pero es un artefacto increíblemente bueno. No podría hacer nada sin estos artefactos móviles debido a la mayor distancia de viaje en el juego Yo Mag de Atuar 3. Oh, eso es lo que predije. Era el vagón fantasma, en el que Evan recibió como regalo de cumpleaños del marqués por su decimocuarto cumpleaños. Era un artefacto en forma de carruaje con cuatro ruedas que se movía automáticamente de acuerdo con la voluntad del propietario, recientemente recolectado por un gremio de combate de la caja de logros en el piso 50. La mayoría de los artículos que podrían usarse con fines militares fueron recolectados naturalmente por la familia del marqués con alguna compensación. Y el marqués había decidido dárselos a Evan, cuyo cumpleaños estaba cerca, tan pronto como los recogiera. Gracias por este gran artefacto, Thunderbird Guild. Solo pensé que podrían tener malos sentimientos por usted, maestro. Diles que sean el señor de la ciudad de las mazmorras si no les gusta. Evan guió a su grupo durante un rato y encontró un pequeño túnel. ¿Ese es el destino? Los ojos de Ryan brillaron, y Evan de repente sacó un saco de su bolsillo de inventario y comenzó a verter el contenido en el túnel. ¿Qué, qué es eso, maestro? Oh, es un compuesto químico simple. Si se endurece con el maná, se volverá tan duro que no podrá ser aplastado menos que vuelva a pasar por el maná. A menudo se utiliza para construir edificios sólidos y garantizar la comodidad de la seguridad. Era una sustancia nueva. Los jugadores lo llamaron cemento mágico. Bueno, ¿por qué lo viertes en ese agujero? Porque estoy bloqueando el edificio de escape de antemano. Tengo que bloquear seis lugares en total. ¿Qué quieres decir con agujeros de escape? Bien y Evan sonrió y comenzó. Estamos bloqueando el agujero que usan los enanos para huir. Si hacemos esto, podremos encontrarnos con los enanos en la mazmorra. Punto 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 he previsto esto. Lea los últimos capítulos en Tremor Audio Novelas. Solo sitio no es por eso que me quedé en silencio. Ryan ya extrañaba la presencia de Shinne. Shinne fue el único que pudo abordar a Evan a tiempo. ¿Sería capaz de aguantar hasta que regresara a la ciudad de las mazmorras con un enano? Siga nuevos episodios en la plataforma Tremor Audio Novelas. Después de bloquear todos los agujeros en el túnel, Evan dirigió con orgullo a su grupo para encontrar la entrada oculta de la mazmorra. Luego entraron. Un canal de novelas, tu canal de novelas Tremor Audio Novelas capítulo 190 en la serie 3 de Jomag de Actuar, los jugadores podrán disfrutar de las mazmorras además de las mazmorras de Sherden. Había mazmorras para subir de nivel, para misiones secundarias y los escenarios principales. Lo más importante era la naturaleza de la mazmorra. ¿Es esta una mazmorra de una sola vez o una mazmorra normal? En las mazmorras únicas, normalmente no había núcleos de mazmorras. Si contenía uno, era bastante pequeño. Era posible administrar el entorno dentro de una mazmorra de este tipo, pero una vez que los exploradores cazaron a los monstruos y la instalación fue destruida, sin poder ser recuperada, pasó a llamarse una mazmorra de una sola vez. En otras palabras, los recursos internos eran limitados. Incluso si el dungeón tiene un núcleo de dungeón robusto que permite que los monstruos se reproduzcan, así como una instalación de producción de trampas, se acaba una vez que se roba el núcleo. He oído que limpiar una mazmorra no significa que puedas encontrar el núcleo. Sí, eso es correcto. Un dungeón core es la vida y la esencia de dungeón, por lo que no puede estar a la vista de todos. No puedes encontrar uno a menos que mates al boss monster. E incluso entonces, es una tarea difícil. Pero en esta mazmorra, Evan sabía claramente dónde estaba el núcleo. No era de extrañar que el núcleo fuera administrado por un enano, que vivía en el centro de la mazmorra. ¿El enano está interfiriendo con la mazmorra para que los humanos no puedan completarla? Correcto. ¿Está seguro de que está bien continuar, maestro? Maestro, si necesita derrotar al enano por la fuerza, dímelo ahora. Tendré la magia lista. A diferencia de Ryan, quien estaba ansioso, Belois miró a Evan con una mirada determinada en su rostro mientras hablaba. Ella preparó magia que podría ser el eco de la bruja, una de las espadas de maná de la bruja que Belois había dominado en los últimos años. Otro hechizo, Memorizar, pretraduciría el hechizo de una bruja para que pudiera activarse inmediatamente cuando fuera necesario. Por supuesto, otros manas u orsmen que no eran brujas podrían haber aprendido los hechizos de la serie Memorize cuando su habilidad subió de nivel. El eco de la bruja tenía la ventaja de una eficiencia de almacenamiento abrumadoramente superior. No, no estamos peleando. Lo vamos a aclarar con un diálogo civilizado. Diálogo y Evan había estado soplando cuentas constantemente en todas direcciones desde que entró en la mazmorra. Cada vez que una cuenta volaba, se destruía una trampa o un monstruo. Era similar a lo que había experimentado al explorar las mazmorras de Sherden. Esta mazmorra es bastante profunda y bastante difícil. Pensé que tener a Ryan con nosotros me haría sentir más seguro. Veo. Aunque se sintió bastante gratificante escuchar esto, Ryan ya lo había adivinado. El propósito de Ryan en la fiesta fue claro desde el principio. Arug. Oh, ¿está muerto? Y se hizo como Ryan esperaba. Ogro, este es un ogro, maestro. El ogro era un jefe del piso 50 en Sherden Dungeon, que poseía una fuerza, velocidad, defensa e inteligencia terribles. Cometer un pequeño error a veces también le había costado la vida a las leyendas de la serie Jomag de Atuar. El ogro no debe ser subestimado. Su aterrador grito hizo temblar a otras criaturas, el ogro era ese tipo de monstruo. ¿Correcto? Horta, este es un ogro, ¿verdad? ¿Es más débil que los oros que tenemos en Sherden Dungeons? Las novelas más actualizadas se publican entre more audionovelas No lo creo y Evan, quien atravesó la mazmorra y limpió cinco pisos en solo siete horas, fue directamente a la sala de batalla del jefe. Con Battle of the Arts, Evan atacó al ogro, que había estado duermiendo en la sala de batalla porque no había tenido visitantes durante mucho tiempo. Y el ogro llegó a su fin en poco tiempo. Oye. Era la primera vez que veía a un ogro, ahora está muerto. Sabía que eras muy bueno peleando cuando te vi peleando contra el orreo. Sin embargo, no esperaba que lo mataras con un Battle of the Ad. Ryan, acostumbrado al desempeño funcional de Evan, estaba atónito. Continuó mirando el cuerpo del ogro con admiración. Sin embargo, Horta fue diferente. La palabra ogro, el símbolo del poderoso monstruo terrestre, era una leyenda viviente para los humanos de esta época. Es por eso que el título de ogre Slayer se le dio a alguien que podría derrotarlo uno a uno. Maestro Evan, ahora eres un asesino de ogros. Te lo ruego, por favor no me llames con ese título de novato. Mientras el ogro existiera como jefe general en el piso 50 de Sherden Dungeon, cualquiera que jugara en Yomagre Atwar Series 3 podría atraparlo una vez. Incluso un principiante que no pudo terminar el juego pudo matar a un ogro. Por lo tanto, en el tablero de anuncios de Yomagre Atwar Series 3, tener a Ogre Slayer como único logro convirtió a los jugadores novatos en el hazme reír de la comunidad. Maestro apunta muy alto, Horta. Tenlo en mente. Todavía no conozco al maestro como tú. Belois, creo que es un poco peligroso con esos dos juntos. A veces necesitas un tonto como Shinne para aligerar la atmósfera. Con Ryan y Horta, quienes siempre fueron optimistas acerca de Evan, el respeto y la admiración por Evan aumentaron más en sus ojos. Evan pronto recuperó el cuerpo del ogro después de calmar a los dos que estaban a punto de llamar a Evan una deidad pronto. Evan arrancó una costilla de las partes más deliciosas del cuerpo del ogro antes de que se convirtiera por completo en Mará. El punto más importante del saqueo de monstruos era quitar adecuadamente el cadáver del monstruo en la medida en que todo el cuerpo no se transformara en Mará. Y Evan era un maestro en este oficio. Los huesos de ogro son armas eficientes si se procesan bien. Horta, ¿alguna vez has pulido los huesos de un ogro para hacer armas? Todavía no, maestro. No he practicado ningún otro material que no sea el metal, bueno, ¿por qué no lo intentas? Las costillas de ogro son de primera calidad entre los huesos de monstruos. Esperar. Fue el mismo momento en que Evan estaba a punto de entregarle unas costillas de ogro a Horta. Una pequeña puerta oculta se abrió en la esquina izquierda de la sala de batalla, y más allá había un niño pequeño que podría haber tenido 140 centímetros de largo. Apareció de la nada, pero era muy adorable. Dámelo. Oh, ¿qué está haciendo un niño en este espantoso lugar? Horta, eso es, ese debe ser el enano. Ryan habló casualmente. Horta, por otro lado, se sorprendió al escuchar a Ryan. Visite Tremor Audionovelas para una mejor experiencia. Ella es solo una niña. Míralo bien, es un hada terrestre, un enano. Oye, ¿me estás escuchando? Dame ese hueso. El enano había estado diciendo algo, pero Horta, que no podía entenderla, miró al enano con una mirada indescriptible. Entonces, pronto entendió lo que Evan quería decir. Podría confundirla con una niña normal, pero su pelvis y sus senos notablemente desarrollados eran los de una mujer adulta. Su rostro pertenece a un niño completo. Las Landfairies son puras. Ella es encantadora, no es así. HMMM, eso es correcto. Aunque la serie Yomagre Atuar no puso mucho esfuerzo en la configuración de la especie, hubo rastros de diseño meticuloso en lo que respecta a los elfos y enanos. El diseño tenía características físicas diferentes a las de los humanos, pero era atractivo. Si los elfos perseguían una belleza inhumana inalcanzable, los enanos tenían una belleza heterogénea que era una combinación de niños y adultos juntos. Es por eso que algunos elogiaron originalmente a los enanos como el Lodécimo Legal, el Show Décimo Legal. Nota TL. No tengo idea sobre esta referencia. Pero Toika está aquí con un loli, huesos. Dame los huesos. Incapaz de soportar la humillación de cuatro humanos mirándola, el enano atacó a Evan con ira. Sin embargo, Evan la abrazó a la ligera mientras esperaba que lo hiciera. Lo siento, no quise ignorarte. Puedes hablar el idioma enano, pero me has estado ignorando. Tengo algunos artefactos de traducción. Todavía me estás ignorando. Los artefactos que permitían a la gente hablar con razas exóticas eran raros, pero todavía había algunos en el almacén de Sherden. Evan había estudiado idiomas de razas exóticas durante el juego, los idiomas élficos y enanos pertenecían a la misma familia. Evan podía conversar con ellos, pero trajo algunos de los artefactos por si acaso. Pero Evan pensó que podría haberse arreglado sin los artefactos. ¿Pero por qué no te escondiste? ¿No era normal que los enanos se escondieran? Vertiste arena mágica extraña en cada hoyo que cabe. Casi me muero de asfixia. Si el ogro no hubiera sido derrotado, estaría atrapado aquí, asfixiado hasta la muerte. Correo electrónico protegido arroba. Ajá. ¿Cómo te atreves a decir ajá? No hubo ningún problema con el juego. Evan se regocijó por resolver este misterio. El enano pateó los pies de Evan, pero solo le dolían los pies porque la maldición de sus botas protegía las piernas de Evan. Soy Evan. Este es Belois, ese es Rayan y este es Horta Beandus. Horta es un herrero como tú. No es divertido, no presente a su fiesta de manera tan casual. Discúlpate por tu rudeza y vete con esa extraña arena mágica. Y dame los huesos. En realidad, vine a buscarte una sugerencia, ella. Oye. El artefacto está funcionando, ¿verdad? Actualizado desde Tremor Audio Novelas el enano finalmente agarró la camisa de Evan y la sacudió. Quería agarrarlo por el cuello, pero no podía hacerlo porque era mucho más baja que Evan. No, pero espera, ¿cómo sabías mi nombre? De la misma manera que averiguo dónde vives. Entonces, mis compañeros me vendieron. Esos traidores cobardes. La mujer enana a ella se volvió cínica. Pero sus compañeros no la habían vendido. Evan negó con la cabeza y explicó. Lo he previsto. Hay un profeta entre los humanos. Siempre funcionó contra otros humanos. ¿Por qué no contra el enano? Hola, ella. Evan respetaba la amplia gama de gustos humanos, pero no estaba interesado en los enanos, por lo que decidió dejar de burlarse de ella e ir directo al grano. Sé de tus sueños. Por eso vine a verte. Y de ninguna manera. Ella se sintió sorprendida por las palabras de Evan y soltó su camisa. Preguntó Evan, mirándola con una mirada seria en su rostro. Soñando con hacer el cuchillo más afilado del mundo, ¿verdad? También me interesa tu sueño. Estoy aquí para ayudarte con eso. Tú lo sabes. Fue una mentira. Evan sabía muy bien que ella nunca realizaría su sueño. Estaba interesada en el producto sustantivo que surgió al fabricar el cuchillo más afilado del mundo. Dame la búsqueda. Hagamos juntos el cuchillo más afilado del mundo. Búsqueda. Los ojos de ella temblaron. Asombrada por las palabras de este profeta humano, la situación se estaba volviendo difícil de aceptar para ella. Pero también estaba claro que las palabras de Evan tuvieron el efecto que había pretendido, ok. Luego, primero, intentaré probarlo para ver si califica. A lo lejos, en el desierto del continente, hay un golem de arena fina y afilada. Tráeme el núcleo de ese golem. Al menos tanta perseverancia y habilidad. Ahora. En el momento en que Evan lo escuchó, abrió su bolsillo de inventario y sacó el core of San Golem. La boca de ella colgaba abierta. Evan luego habló con una sonrisa relajada. ¿Qué sigue? Si es Clay Golem's core, también está listo. ¿O fue Stone Golem? ¿Gárgola? Lea los últimos capítulos en Tremor Audio Novelas. Solo sitio vaya, este profeta de la raza humana es maravilloso. Entre las numerosas misiones, las leyendas de la serie Yo Mag de Atuar fueron las que más gustaron de las misiones de recolección de objetos. Siga a las novelas actuales en Tremor Audio Novelas porque podrían terminar la misión tan pronto como recibieran la misión. Capítulo 191 Durante unos minutos, uno tras otro, Evan sacó los materiales raros que ella estaba enumerando. El resto del grupo siguió mirando fijamente a Evan con asombro. A continuación, las costillas del ogro. Eso no estaba en tu lista original, ¿verdad? ¿Eh? Lo necesito ahora. ¿Y qué? ¿En realidad? Te lo daré entonces. Eh, tu actitud tranquila es aún más molesta y... Evan ya había comprado todos los materiales raros disponibles a través de Broteroad Corporation antes de ir a ver a ella. Lo que sea que ella quisiera, Evan lo tenía. Este es todo material que un herrero enano puede desear, ¿eres el rey de los humanos? La orden de ella llegó lentamente a su fin. Evan le dio a ella una respuesta orgullosa, cuyo rostro estaba lleno de una extraña mezcla de ira y alegría. No soy un rey, sino un noble. Soy un aristócrata muy conocido. No eres un rey, sino sólo un subordinado de un rey. Entonces, ¿cómo podrías conseguir estos materiales preciosos? No puedo creer que la raza humana ejerciera tanto poder. Maestro, ¿todo es para fabricar armas? Junto a la admiración de ella, Horta inclinó la cabeza mientras miraba los materiales. Evan comenzó a explicar con una sonrisa. Estas son las recetas para hacer la hoja más poderosa transmitida a la familia de ella. No es un arma común. Vaya, ya veo. Es un honor estar aquí con ustedes para vislumbrar la visión de Landfire. Estos no son ni la visión del Landfire ni los materiales del arma. Era sólo un testimonio de las habilidades de Evan. Pero Evan no tenía intención de revelar la verdad. La visión de mi familia es finalmente I. Quiero hacerlo ahora mismo. Déjame hacerlo. Tómalo todo. Me gustaría ver tu trabajo. Uy. Ella, que logró obtener todos los materiales que había querido, los sostuvo en sus brazos, agonizando por un momento. Pero pronto, asintió con decisión. Ok. No es de buena educación ocultarle el proceso de producción a usted, el profeta de la raza humana, que preparó todo para mí. Entra. Te mostraré el nacimiento de la espada más poderosa. Me gustaría mostrárselo a Horta, mi herrero. Eso está bien. Ambos pronto serían colegas. Evan quería que se familiarizaran con las capacidades y habilidades de cada uno. Ella, que se había olvidado del resto del grupo de Evan, los recordó e inclinó la cabeza ante sus palabras. ¿Herrero? Aquí está él. ¿Eh, eh? Ella miró de arriba abajo a Horta como Horta lo había hecho antes. Horta se puso rígida de nerviosismo sin ningún motivo. Entonces ella asintió. Lo que sea que encontró en Horta debe haber sido satisfactorio. Está bien, entra tú también. Pero no los otros dos. Horta, sígueme. Lo siento, Belois y Ryan, ¿pero pueden hacer guardia? Está bien, maestro. Mientras el interior esté asegurado para usted, protegeremos el exterior. Siga nuevos episodios en la plataforma Tremor Audio Novelas. Belois parecía estar insatisfecha, pero afortunadamente, se mantuvo cautelosa ya que ella era de una raza exótica. Sin embargo, Ryan parecía más curioso que cauteloso con el hada terrestre. Aquí, adelante. Oh, pero es más ancho de lo que pensaba y... Tos asterisco tos tos asterisco. Más allá de la puerta secreta por donde ella había salido antes, después de cruzar la mitad del estrecho pasillo de entrada, los recibió un taller de herrería. Inesperadamente, el aire estaba muy cargado. No, era casi sofocante. Oh, Dios mío, todas las rejillas de ventilación están bloqueadas. El fuego podría apagarse. Todo está bien. Puedo coleccionarlos todos. No te hagas ilusiones, no estoy agradecido por nada. Fuiste tú quien los bloqueó. Oh no, me arrestaron. Evan iba a asaltar naturalmente, pero no funcionó. Evan aceptó la queja de ella y recordó el cemento mágico que había instalado antes. El aire del suelo era fragante. Las llamas del brasero, que casi parecía apagarse, volvieron a cobrar vida. ¿Es este el brasero de un enano? ¿Quieres probar los fuelles? Horta se dedicó a admirar del antiguo brasero instalado en la pared del taller, que no era muy grande porque estaba hecho a la altura de un enano. Ella, que estaba tan orgullosa de ello, hizo la sorprendente propuesta primero. Pero aún así, Horta no podía entenderla, así que Evan le entregó el artefacto de traducción que tenía en stock. Evan pudo comunicarse sin artefactos de todos modos. ¿Este brasero? Es un honor. ¿Sabes ser cortés, a diferencia de tu maestro? ¿Es porque eres herrero? ¿No debería hacer la espada más poderosa contigo? Me estás amenazando ahora. El trabajo comenzó, con Horta ayudando a ella. Evan sonrió con alegría al ver a los dos herreros de distintos tamaños trabajando juntos y haciendo aleaciones juntos en la ciudad mazmorra de Sherden. Sin embargo, no duró mucho. Ella declaró poco después de que Evan arrojara algunos de los materiales a la llama y la convirtiera en una llama mágica con un misterioso brillo púrpura oscuro. El resto es mi trabajo. Solo estás mirando desde ahora. Por favor, dígame si necesita ayuda, puedo ayudarlo. HMM, es una visión que aún no he probado, ¿y cómo puedes ayudarme como ser humano? Tomaré su buena voluntad. Miradme. Finalmente, comenzó el trabajo metalúrgico para hacer la hoja más poderosa. Se habían impreso y terminado algunas líneas de texto después de haber jugado el juego, pero ahora era diferente. Ella extrajo con cuidado el metal, lo endureció y se había fusionado con maná para ponerlos de nuevo en el fuego, luego los delenó y los atemperó. Tardaron una hora. ¿Y esto es metalurgia? Obviamente, fue un artesano legendario en el trabajo, pero parece ser una mezcla de procesos totalmente incomprensibles. Ella dijo antes que es una visión que ni siquiera ha probado porque le faltaban los materiales. ¿Quieres decir que está asumiendo el desafío por primera vez? Correcto. Horta se quedó atónita por las palabras de Evan. Pero Horta todavía estaba concentrada en ella. Iba en contra de la lógica del trabajo metalúrgico, pero extrañamente le llamó la atención. Horta, ¿recogiste algo? La fuente ha de contenido extremor audionovelas no entiendo. Estoy tratando de resolverlo. No sirve de nada mirarme así. Yo tampoco lo entiendo. El hada de la tierra la búsqueda de ella de la hoja más poderosa comenzó con el deseo de ella de hacer la hoja más afilada del mundo escrita en los documentos antiguos que habían sido heredados en su familia de generación en generación. Los materiales escritos en los documentos antiguos eran demasiado raros para que las hadas terrestres pudieran desafiarlos. Ella había analizado a fondo los documentos antiguos y había leído cómo hacer la hoja más poderosa, esperando el día en que se reunieran todos los materiales. La tenacidad de las landfairies fue realmente grande. Estaban locos por la metalurgia y ella era especial entre ellos. La lógica del documento está completamente fuera de este mundo. Ni ustedes los humanos ni las hadas podemos entenderlo. Estoy seguro de que Dios debe haber hecho el documento. Ella usó guantes especiales y habló con calma, sumergiendo el martillo en una llama negra. Fue impresionante ver una llama negra ardiendo sobre el martillo. Pero si lo hace de acuerdo con este método de producción, obtendrá los resultados. Si lo analizas, algún día descubrirás la lógica. Es un orden inverso, pero ciertamente, es similar a un artefacto cuyas propiedades se descubren sólo después de su fabricación. ¿Artefacto? ¿Alguna vez has hecho un artefacto? Ella, que había estado trabajando en ello, miró hacia atrás con sorpresa. Para las hadas terrestres, que se llamaban herreros, no era tan fácil hacer artefactos por sí mismos. Me siento avergonzado, pero he hecho algunos artefactos antes. ¿Cuántas veces? Todo es gracias a la ayuda de la maestra. Me abrió el camino para hacer un artefacto. Por eso lo sigo. Este intento de asesino y... Evan pensó que la palabra intento de asesinato era demasiado, pero no podía negarlo. Tosió con fuerza y decidió mirar las llamas ardiendo en la chimenea. Es cierto. El maestro reconoce el talento de todos y los guía en la dirección correcta. ¿Es ese el poder del profeta? Entonces, este hombre me trajo todos estos materiales porque estaba seguro de que podría hacer la espada más poderosa. Evan se sintió culpable por sus palabras. Pero al mirar a los ojos brillantes de ella, Evan no pudo decirle que no importa cuántos materiales obtuviera, su sueño nunca se haría realidad. Concéntrese en el trabajo. Bien. Tengo la energía. Ella lo parecía. El poder del martillo de ella cambió. Ella trabajó duro, golpeando los materiales metálicos y no metálicos con colores indescriptibles. De hecho, fue una espera tediosa y larga. Evan nunca se había perdido la función de salto en el escenario del juego tanto como hoy. Maestro, es hora del té. Sí, entra. Belois, que entró silenciosamente al taller con una tetera y una taza, echó un vistazo a ella, luchando con un misterioso trozo, y le sirvió el té a Evan. Ella estaba tan absorta en su trabajo que no se dio cuenta de su visitante. Cuando hayas terminado, volveré por ti. Gracias, Belois. Dime cuando estés cansado. Ok. Evan sacó una silla plegable del bolsillo de su inventario, se sentó, bebió té y observó el trabajo. Horta miraba la escena con gran sorpresa. Sin embargo, si supiera lo que estaba bebiendo Evan, no podría tener esa cara. Visite Tremor Audio Novelas para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas Argy. Ella levantó la cabeza del trabajo cuando Evan recibió una tercera taza de té de Belois. No sé. Ni siquiera puedo predecir cómo se verá cuando esté listo. No será similar a ningún arma que hayas encontrado. Lo sabías desde el principio. Pero no suficiente. No es suficiente. Necesito algo más. ¿No había suficiente material? ¿Está mal mi análisis de los documentos antiguos? Evan estaba seguro de que esta reacción no estaba en el juego. Fue tomado por sorpresa. Pero como no se había impreso ese texto en el juego, no había nada que Evan pudiera hacer por ella. Y creo que sé lo que falta. Sorprendentemente, fue Horta quien ofreció una sugerencia. Docenas de signos de interrogación aparecieron en el rostro de Evan. Ella lo miró con una mirada similar y preguntó. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? El herrero que fabrica un arma debe tener en cuenta tres cosas. La artesanía y los materiales. El tercero es el guerrero que lo empuñará, creo que eso es lo que se te pasó por alto. Y... Evan no podía entender la jerga de herrería que se estaba lanzando por la habitación. Evan comenzaba a preguntarse si la búsqueda terminaría bien. ¿Es eso así? Es solo, es la mente del portador quien poseerá el arma. No puedo creerlo y... No puedo creer que un herrero como yo no haya pensado en la mente del poseedor y solo en el arma en sí. Evan dejó de intentar entender a los dos en ese momento. ¿Velois, puedo tomar otra taza de té? Sí señor. Nadie se fijó en ella al lado de Evan, por lo que Velois decidió quedarse en la habitación. Ni siquiera estaba pensando en eso y... Gracias, Horta. Lamento haberte rechazado antes, ¿pero puedes ayudarme de nuevo a partir de ahora? He estado esperando este momento hasta ahora. Es un honor unirme a un trabajo tan grandioso. Como era de esperar, eres un buen herrero. Con Evan renunciando a comprender la situación, los dos herreros estaban sincronizados. Horta volvió a gritar intensamente y levantó una gran llama mágica. Los ojos de ella brillaron. Sí, entiendo lo que quieres decir. Gracias. No tengo a nadie a quien dárselo, así que lo ajustaré por ti. Entonces comencemos. Muy bien, vamos. Un, olvídese de la palabra hablada. Ahora conversaban utilizando los fuelles de la fragua. Hasta ahora, Evan había creído que sabía mucho sobre Horta, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Evan observó el trabajo sin comprender y pronto hundió la cabeza en los brazos de Velois, que estaba esperando justo detrás de él. Estoy tomando una siesta por un tiempo. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo sitio sí, por favor. Te despertaré cuando haya progreso. Velois envolvió suavemente la cabeza de Evan. Como Evan estaba cansado de verlos trabajar, no le tomó mucho tiempo quedarse dormido. Para obtener más información, visite Tremor Audionovelas y cuando Evan se despertó, afortunadamente, ella estaba soltando las mismas palabras que el texto impreso cuando Evan había completado la misión en el juego. Esto no es una espada. Capítulo 192 Ella se lamentó desesperada por el arma terminada que tenían ante ellos. Sintetizamos todos los materiales en proporciones perfectas y estoy seguro de que lo hicimos. La magia de los materiales funcionó maravillosamente y logró deshacerse de casi todas las toxinas, si, si, eso también. Los delicados labios de ella temblaron de ira ante la tranquila reacción de Evan. Y por último, lo hice para el hombre que pensé que lo manejaría y por supuesto, ese es usted, maestro Evan. Gracias, Horta. El resultado y... Ella recogió el pequeño bulto del yunque y empezó a gritar. Parecía una pastilla recetada por la clínica oriental. Ese es el resultado. Después de todos los materiales raros, y la sangre y el sudor, y años de espera, por encima de eso, haciendo algo para este asesino sinvergüenza frente a mí, ¿qué diablos es esto? El cumplimiento de las condiciones debe haber predeterminado el resultado del artefacto. Pero esto no es una espada. Ni siquiera es un arma. No. Tú, tú. Ella se lo tiró a Evan con ira. Fue travieso por parte de Evan atraparlo con el dedo índice y el pulgar a tiempo. Una esfera del tamaño de un bocado, tenía un olor muy misterioso y fragante, tal vez porque el proceso mágico había eliminado todo el veneno. Una sonrisa se cernió alrededor de la boca de Evan. Habiendo obtenido lo que había querido, la búsqueda se cumplió. En el camino, Evan había estado preocupado por lo que sucedería al comienzo del escenario adicional, pero como resultado, salió algo mejor. Había sido bueno traer a Horta. Sabías que esto pasaría desde el principio. Debes haberme animado a hacer esto. Bingo. Tú, bastardo. Bastardo. Me ha aprovechado un malvado. Cálmate, ella. Evan primero acarició la píldora y luego calmó a ella. ¿Habrías confiado en mí si te hubiera contado el resultado antes de que hicieras esto? No. ¿Habrías renunciado a hacer esto si no hubiera venido aquí? Diablos, no. Para obtener más información, visite Tremor audionovelas entonces, ¿qué te pasa? Solo te ayudé a hacer lo que querías hacer. ¿No deberías agradecerme? Qué asco, eso es. Evan no era el objeto de la ira de ella. Ella también lo sabía muy bien. Solo estaba desanimada porque la receta de la espada más poderosa transmitida de generación en generación en su familia era una fachada. Ella necesitaba un desahogo para su ira por la mentira de siglos que le había sido transmitida. Y sucedió que Evan estaba frente a ella. Un profeta humano que la obligó a la realidad, un enano ignorante e inconsciente. Evan era el objetivo perfecto para que ella se desahogara. Sin embargo, como había señalado con frialdad, no le quedaba energía para sentirse enojada. Cortejari. Maldición. El anhelado deseo de mi familia, la voluntad de las hadas terrestres y... Está todo desordenado. He perdido incontables horas detrás de esta pieza inútil de... Hay una cosa que debo corregir. No fue inútil. Explique. Bueno, escucha atentamente. Las landfairies habían cometido pequeños errores al interpretar los documentos antiguos. La receta de la hoja más poderosa en los documentos antiguos no era metalúrgica. Era cierto que el proceso de producción requería un alto nivel de metalurgia. Sin embargo, el proceso fue solo en forma de metalurgia, y fue más un trabajo alquímico que metalurgia. ¿Alquimia y...? Sí. Muchas técnicas antiguas se volvieron metalúrgicas a través de la alquimia, o por el contrario, alquímicas a través de la metalurgia. Más precisamente, hubo un momento en que la alquimia y la metalurgia eran indistinguibles. La gente solía llamarlo la era de los dioses. La clave no estaba mal. Esta es la receta para la hoja más poderosa. Pero Dios pensó que había un límite para el filo de la hoja hecha de objetos materiales y... ¿Entonces? Se le ocurrió esta idea porque quería evolucionar la nitidez de las cosas infinitamente. Elevar a mismo nivel y... En otras palabras, si pudiéramos crear una espada a través de una extensión de la esencia de un ser vivo, sería la espada más poderosa. Así nació esta receta, la hoja más poderosa de la historia. No entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Probablemente fue alquimia a partir de este punto, debería hacerse con técnicas metalúrgicas, pero era una búsqueda complicada que requería alquimia para comprender los fundamentos. Es una combinación de las habilidades de las cosas y las posibilidades de los seres vivos. Hemos tenido muchos ejemplos de esto antes, no es así. Como resultado de explorar los fenómenos naturales simples del cuerpo humano, Magic se ha desarrollado. Como resultado, incluso los desastres más allá de los fenómenos naturales pueden crearse con el cuerpo humano. Es lo mismo. Eso es magia, y esto es... magia. No, para ser más preciso sí. Evan volvió a quitarle la pastilla de las manos una vez que ella pareció haberse calmado hasta cierto punto. Había algo que lo hacía aún más reacio a los brillantes reactivos negros que emitían un aroma extrañamente agradable. Evan se lo tragó. ¿Qué? Ese es venenoso. Maestro, hay veneno. Lo hemos purificado tanto como hemos podido, pero no se ha resuelto. Está bien. Soy una persona resistente al veneno. Se publican nuevos capítulos de novelas entre moraudionovelas. El cambio no fue tan dramático. La pastilla que entró en la boca de Evan se derritió en un instante y se ascendió por todo su cuerpo, y al momento siguiente, todo su cuerpo brilló débilmente. Evan exhaló un profundo suspiro, sintiendo la energía caliente que se elevaba desde el interior de su cuerpo. Cuando Evan aprendió una nueva habilidad, sintió una sensación única en todo su cuerpo. Su estatus probablemente también había aumentado. Es una habilidad-habilidad. Sí. Lograste hacer la espada más poderosa en forma de habilidad. Ahora que había dominado la habilidad, no sería difícil demostrarlo. Evan extendió silenciosamente una mano y activó la habilidad. Pronto, una energía etérea de color púrpura oscuro se elevó de las yemas de sus dedos y formó una espada que cubrió toda la mano de Evan. Dibujó suavemente en la pared cercana con él. Pudo hacer un corte profundo en la pared con un simple columpio. U, uy. Lo tengo, Skinblade. En resumen, se llamaba S.B. La habilidad embelleció la mano del usuario con una energía similar a una cuchilla. Era una espada, pero podía usarse sin practicar el manejo de la espada. Era una habilidad ridícula que requería un alto nivel de lucha para ser efectiva. Los jugadores pervertidos que querían hacer trampa a través de Yomag de actuar ser y estrés con sus cuerpos desnudos deben refinar su habilidad de agarre para utilizar esta habilidad. Podría considerarse demasiado fuerte para una habilidad inicial. Sin embargo, quizás el alto nivel de agarre, el alto nivel de presencia y el maná de Evan lo habían afectado. Esto significa que puedes dañar fácilmente a los enemigos que tienen resistencia a golpes contundentes con armas y ataques con las manos desnudas agregando ataques de barra. No entiendo el hecho de que podría causar daño, aunque tiene un atributo para ello. ¿Así que encarnamos la espada más fuerte de tu cuerpo? Preguntó Horta, ignorando las tonterías habituales de Evan. Evan respondió con una sonrisa. No creo que sea la hoja más afilada todavía. Si sigo cultivándolo, será, algún día. Según Leo, la lucha de Evan probablemente fue mucho mejor de lo que Evan se dio cuenta. Quizás algún día, podría producir la espada más poderosa que jamás haya existido. A menos que una señal de muerte se tragara a Evan antes de eso. La hoja más poderosa, ella estaba desanimada y poco convencida. Pero ahora, no había nada que pudiera hacer. Ella no tuvo más remedio que comprometerse con la dura realidad. Vaya y fue una tontería de mi parte volverme al mundo exterior, después de todo. Me hiciste darme cuenta bien, proceta humano. Haré la hoja más poderosa forjada con mi propia fuerza. Sin tomar prestado el poder de otras criaturas, haré la hoja más poderosa de los materiales que elija. Te animaré. No quiero tu apoyo. Ella, ven a la ciudad de las mazmorras con nosotros. Y... Ella puso una cara delgada. Ella había estado esperando la oferta. Los herreros natos, las landfairies, eran extremadamente codiciados por los humanos. Las novelas más actualizadas se publican en tremor audionovelas desde el pasado, las hadas terrestres preferían esconderse porque el ser humano entre el hada terrestre y el humano era peor que el del hada del bosque. Si fueras un verdadero profeta humano, sabrías cómo reaccionaría. No. Nunca iré a ninguna de las ciudades mazmorras. Los humanos sólo anhelan armas poderosas para causar destrucción. Absolutamente no. En realidad, soy el segundo hijo del señor de la ciudad mazmorra de Sherden. Mi nombre completo es Evan de Sherden. Si vienes conmigo, ningún otro humano puede molestarte. Nunca. Ajá, ahora estás mostrando tu verdadera intención. Me explotarás con orgullo como gobernante de la ciudad. El hada terrestre ella ya se estaba preparando para huir. Evan todavía tenía una mirada relajada en su rostro, y Horta estaba atrapado en el medio, comenzando a perder el juicio. Todos los seres humanos son iguales. Pensé que ustedes eran diferentes, pero ahora sus intenciones son claras. Si todavía estás ansioso por hacer la espada más poderosa, será mejor que vengas conmigo a Sherden. Disparates. Hagas lo que hagas, si no superas esto, tendrás que renunciar a tu sueño de fabricar la espada más poderosa. Evan respondió, estrechándole la mano con la Skimblae nuevamente frente a los ojos de ella, quien hábilmente desestimó sus palabras. La expresión de ella demostró que sus palabras la habían afectado, pero pronto, volvió a negar con la cabeza. No lo reconoceré como una espada. Una espada cambia su rendimiento dependiendo del poder de un humano. No es un arma. Esa no es el arma que estoy tratando de fabricar. Necesitas acceso a materiales raros y mejor equipo. La ciudad de las mazmorras reúne todo tipo de materiales del mundo. La ciudad de las mazmorras tiene el mejor metal, los huesos de monstruos más duros y afilados, la miríada de información para complementar tu conocimiento y el gran socio herrero, que es humano y ya ha creado algunos artefactos. Y... Evan habló tan sinceramente como pudo. Estaba listo para brindarle a ella el mejor ambiente. Si no lo fuera, ni siquiera habría traído a Horta. Evan revoloteó en la silla que había sacado antes y le entregó a ella un trozo de metal del bolsillo de su inventario. El metal de maná, el metal de... se estaba suministrando a la ciudad de las mazmorras desde hace algún tiempo. Nunca había visto nada como esto antes. ¿Mana metal? ¿Aleación? Es difícil. Tiene maná puro y su dureza. Es una aleación que hice. Por supuesto, hay alguien que ayudó. Cierto. Como dije antes, el maestro Evan me ha preparado todo para hacer artefactos. Este es uno de ellos. Tú, como un ser humano, intentas seducirme con cosas y... ella instintivamente escondió el metal en sus brazos, sus palabras podrían haber sido de negación, pero su cuerpo era honesto. Evan estaba sonriendo. Era la sonrisa de un diablo. Ella, una gran herrera como tú necesita un mejor ambiente. Puedo arreglarlo por ti. No pretendo explotarte. Trabajará a su propio ritmo. También eres libre de hacer lo que quieras, al contenido de tu corazón. También te proporcionaré el mejor alojamiento. Ese stop. Deja de hablar. Voy a convertirte en el mejor herrero de Land Fire y que jamás haya existido. Pero, solo puedo manejar todo esto si aceptas hacer algo útil para los Dungeon Knings y para mí. Ni siquiera tengo la intención de contagiarlo a los humanos. No soy tan estúpido como para extender la armadura del Land Fire. No sufrirás ningún daño. Lo juro por mi alma. Detener y... En el piso 97 del Sherden Dungeon, se habla de un dragón que todavía está vivo y dragón bone. ¿No quieres lidiar con eso? Y a... Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo sitio ella se derrumbó en el suelo. Pero todavía sostenía el metalet con fuerza en sus brazos. Evan forzó un golpe final allí. Se publican nuevos capítulos de novelas en Tremor Audionovelas. La espada más poderosa, ¿vas a lograrlo, no? Evan, que había estado atrapando cientos de miles de millones de limos hasta ahora, le dio a ella un final fuerte. Dos horas más tarde, había cinco personas juntas en el carruaje de regreso a Sherden. Capítulo 193 Tan pronto como Evan regresó a la ciudad de las mazmorras, comenzó a construir un taller adecuado dentro de la sede de los caballeros. De todos modos, había tantos espacios vacíos dentro de la sede. Evan decidió renovar el sótano para instalar un taller de metalurgia, a excepción de las habitaciones de Horta y ella, los artesanos se encargarían de hacer sus propios apartamentos. No debería tomar mucho tiempo porque ella estaba trabajando duro para construir su propio espacio. Vaya, se ve tan única. No vengas aquí, molestando a los mini-humanos. Sin embargo, su trabajo se vio obstaculizado por los niños pequeños que estaban emocionados de tener un vistazo de la exótica especie enana. Lin y Lan eran los miembros principales, pero los otros niños no eran diferentes. Es tan alta como nosotros, pero su cara es tan bonita como la de Aria. ¡Qué extraño! Ella es muy bonita. ¿Esa es mi hermana? ¿Es esta mi hermana? Oye, vete, pequeños punks. Y, de nuevo, hay más chicas alrededor del capitán. Urg, ella había sido cautivada por la tentadora oferta de Evan e inadvertidamente selló el contrato, pero su actitud hacia otros humanos seguía siendo cínica y sospechosa. Ella no saldrá mucho con otros humanos de todos modos, ya que no podía comunicarse con ellos. Evan no reveló la presencia de ella a otros, aparte de los Dungeon Knits. Ella es una enana de verdad, solo había otra persona que conocía la existencia de ella, y era Anastasia L. Leonine, quien fue invitada de Evan en la sede de los caballeros durante los últimos días y estaba obligada a abandonar la ciudad hoy. Un día después, Evan habría podido ocultar la existencia de ella. Sin embargo, Anastasia y Evan compartían regularmente muchos secretos. Uno más no haría la diferencia. ¿Por qué diablos esa mujer me está mirando? Curiosamente, puedo sentir la energía de la naturaleza en ella. Ella debe ser una druida. Evan conoce personas únicas, eso debe ser natural ya que es un profeta. El hecho de que Anastasia fuera druida hizo que ella desconfiara de ella, ya que su presencia traía la tranquilidad que se sentía en la naturaleza, el hábitat natural de ella. Anastasia miró a Evan, sosteniendo sus manos fuertemente juntas, quizás aún más conmovida por él. No esperaba que trajeras un hermano. Maestro Evan, es bastante desconcertante, mantén su existencia en secreto, ni siquiera la ciudad lo sabe. Sí, puedes confiar en mí. Evan le preguntó a Anastasia, quien miraba a ella con asombro y asombro. Dado que Anastasia había disfrutado de su cita con Shinne durante la ausencia de Evan, estaba satisfecha. Por lo tanto, ella estuvo de acuerdo con él. Estoy feliz de que ahora podamos producir armas hechas de metal maná. Jaja, la próxima vez que vengas, habremos terminado con la primera producción. Estaré esperando. También estaré esperando el próximo envío de Shinne. Anastasia quería quedarse en la ciudad de las mazmorras por el resto de su vida, si era posible, pero ahora tenía la responsabilidad de gobernar una región. Anastasia jugó un papel crucial en la extracción estable de metales de maná si podía administrar y desarrollar menatón correctamente. Siga a las novelas actuales entre more audionovelas y ¿qué pasa con Mateu? Mi padre cumple su palabra. No sabe nada de la mina. La minería de metales de maná estaba monopolizada por Broteroot Cristal, una filial de Broteroot Corporation. No habría rumores de ello. Los residentes de menatón estaban básicamente del lado de Broteroot Corporation, ya que Broteroot Corporation mejoró positivamente las malas condiciones de menatón. Nuestros secretos algún día serán revelados. Tienes que reunir tus fuerzas para entonces. Haré todo lo que pueda. Gracias al contrato con Broteroot Corporation, ahora será más fácil reclutar soldados. El señor, en este caso, la dama, del territorio gobernado tenía derecho a reclutar y entrenar soldados mediante el reclutamiento o el servicio militar obligatorio. Gracias al poder financiero de Broteroot Corporation, Anastasia ya estaba cautivando sin problemas los corazones de los residentes que luchaban con el ambiente estéril de menatón. No sería demasiado difícil reclutar y entrenar soldados para garantizarles una vida cómoda. Más que nada, la propia Anastasia tenía el poder, por lo que debería ser fácil administrar las tropas. Especialmente la clase druida, tiene talento para fortalecer un gran número de tropas temporalmente. Su habilidad es perfecta para el entorno único de menatón. Además, Shine informó que Anastasia tenía un agudo sentido del combate. No sería prudente subestimarla, especialmente porque logró alcanzar el nivel 27. Cuando el comercio de metales de maná se estabilice y tus fuerzas estén aseguradas y por favor contáctame de nuevo entonces. Te visitaré. Y yo también estaré esperando eso. También quiero conocer a otras brujas. No era solo maná metal lo que Evan quería del territorio del duque. Nunca antes se habían encontrado las reliquias de una bruja. La runa del diablo debe haber estado dormida en el territorio del duque. Evan planeaba llevar él mismo a los Dungeon Kninx al territorio del duque tan pronto como menatón se estabilizara. Los Dungeon Kninx pronto se anunciarían oficialmente, por lo que pronto sería posible. Princesa, es hora de irse. Oh, Shine gracias. Saldré pronto. Mientras Evan y Anastasia se despedían, la voz de Shine gritó desde el exterior. Su vínculo había crecido lo suficiente como para hacer que quisieran despedirse. Anastasia estaba contenta con eso. Maestro Evan, entonces déjeme despedirme. Fue un momento agradable, princesa Anastasia. Yo también. Siempre recordaré que me hiciste miembro honorario de los Dungeon Kninx. Había algunos carros afuera protegidos por mercenarios pertenecientes a la Broteroad Corporation. Llevaban mercancías, incluidas las necesidades diarias, intercambiadas por el metal maná. Evan pudo prever el cambio al que Anastasia conducirá a menatón. Princesa, por favor cuídese. Brilla, demasiado lejos. Cuando Shine se inclinó cortésmente ante Anastasia, a un par de pasos de ella en el carro, Anastasia extendió la mano por la ventana del carro, con mejillas tímidas y regordetas. ¿Qué? Oh no. Shine había acompañado a Anastasia al carro y esperó a que se fuera. Ella se quejó y sacó las manos de la ventana. A la capacidad del druida para lidiar con las fuerzas de la naturaleza, se agregó la espada de maná de la bruja para que pudiera activarse de manera más simple y rápida. ¿Eh? Se publican nuevos capítulos de novelas entre more audionovelas UF. Extrañamente, una delgada rama de árbol de sus mangas salió como un tallo y mantuvo unido el cuerpo de Shine. ¿De princesa? Shine siempre trata de mantenerse alejado de mí. Tiró del cuerpo de Shine hacia el carro cuando apretó el puño. Shine no pudo resistir la fuerza física, pero esa no era la verdadera razón. Era la voz solitaria de Anastasia resonando en su cabeza. Finalmente, los dos se enfrentaron por encima de la ventana del carro. Shine era mucho más alta que Anastasia, pero el asiento del carro era tan alto que Anastasia y Shine estaban al mismo nivel ahora. Shine, me diste todo este poder. Gracias. ¿Por qué me abrazas para mostrar tu gratitud? Y no fui yo, fue tu esfuerzo y el de Belois. Dos personas plantaron la semilla, pero pude brotar porque Shine la regó. Y... fue un poco vergonzoso, y ambos se sonrojaron. Pero ninguno de ellos quería dejarlo ir. Evan decidió irse y darle su espacio. Brilla, por ahora, y princesa y sus voces se escucharon hasta que Evan entró al edificio. Pronto Shine entró corriendo con las mejillas enrojecidas, para que Evan pudiera adivinar lo que había sucedido. Es un buen momento. ¿Por qué escapaste primero, maestro? No me habría engañado si estuvieras conmigo. Shine, lo habría detenido si hubieras dicho que no. Eso eso. Lo que quiero decir es, maestro, Shine buscó a tientas, sonrojándose las mejillas. Quizás el impactante incidente entre la princesa y él lo había dejado sin palabras. Evan tocó a Shine en el hombro y se rió. Sin embargo, buena suerte, pero no hagas más progresos en la relación ahora. Te arrepentirás cuando tengas algo que no puedas manejar. Bueno, nunca has tenido ninguna relación con una mujer. ¿Me estás diciendo que no disfrute del pastel cuando nunca lo has probado? Lo he previsto. Querido maestro, esa palabra se te ha quedado pegada en la lengua desde hace algún tiempo. Evan no respondió, pero levantó el dedo y señaló hacia algún lugar. En la esquina del vestíbulo en el primer piso de la sede de los caballeros, un niño se escondía detrás de un pilar y miraba a Shine. Segundo capitán y ella era Marie. El caso ya había comenzado. Shine sacudió su cuerpo instintivamente. Evan sonrió, divertido. ¿Quieres que te preste un fuerte soporte para la cintura? Avísame cuando me necesites. Visite Tremor Audionovelas para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Bueno, no necesito eso. No, creo que lo necesitará. Tan pronto como Anastasia desapareció, apareció una chica fantasma, después de mucho tiempo. Pero quizás debido a su estado de ánimo, su rostro parecía demacrado. Podría apuñalar a Shine en la cara. Ah, la chica fantasma debe ser capaz de infligir un daño terrible. Al ver a Shine y Anastasia permanecer juntas durante unos días, ella debe haber sido la más herida. Además, su rencor a la vida después de la muerte era que nunca había experimentado una cita real cuando estaba viva. Evan podría simpatizar con ella si decidiera matar a Shine ahora mismo. Entonces, maestro, ¿puedo pedir prestado a Shine por un día? Yo también quiero ir a una cita. Shine no ha tenido el entrenamiento adecuado porque ha seguido a Asa. Ahora, ¿vas a interrumpirlo? HMM, Asa. Puaj. Han progresado mucho en ausencia de Evan. Debería ser así. Los dos habían pasado más de un día explorando la mazmorra juntos. Y habían estado juntos por más de dos días con el permiso de Evan. Vamos a apuñalarlo, dama fantasma. ¿Debo? Te voy a maldecir, maestro. Estás involucrado con muchas más mujeres que yo. Ah. Evan resopló ante las palabras de Shine. Y dijo algo muy impresionante. Ya lo has estado haciendo. No duele mucho, solo pica un poco. Punto 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 Evan saludó a Shine, entrando primero a la sede. Belois, que estaba esperando detrás de él, estaba junto a él. Serena, que estaba descansando en el sofá, ya se acerraba a él. Justo a tiempo, se vio a Arisa, que venía del campo de entrenamiento subterráneo, sonriéndole suavemente a Evan. Y pero las tres mujeres intercambiaban miradas penetrantes sin que Evan las notara. Fue una pandemia. Maestro, hay demasiadas mujeres mirándote. Oh, entonces quédate con el maestro en lugar de mí, él también disfrutará de los ojos de una dama espiritual, al murmullo del fantasma que miraba la escena desde atrás, Shine respondió con voz débil. Pero el fantasma se rió de él y se acerró a su espalda. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo sitio no, Shine es lo mejor para mí. Y sí, gracias. Entonces, ¿vamos a jugar un rato? Vaya, Shine es el mejor. Shine tenía prisa por desviar a Maria de su rastro, o tal vez era para evitar que el fantasma lo apuñalara por la espalda. Capítulo 194 Vanne era el propietario de Brotero o de Skewers, una marca de Monster Cuisine, y ahora era bien conocido en la ciudad mazmorra de Sherden y la capital, Silk Line, y en la ciudad mazmorra de Manor Road, la ciudad de Pellati. Reconoció el inmenso potencial de la carne Monster y, desde entonces, se había especializado y dominado la cocina Monster. Sus filetes, que usaban la salsa hecha de frutas y verduras cultivadas naturalmente dentro del Dungeon, eran su especialidad. Finalmente estoy haciendo esto. Vanne, maestro de Monster Cuisine, estaba lleno de emociones. Fue porque casi 45 libras de costillas de odro estaban justo ante sus ojos. Por fin estoy recortando costillas de odro. Es casi como si el propósito de mi vida estuviera completo. Me sorprende que nunca antes hayas tratado con costillas de odro. ¿Ningún gremio trajo costillas de odro antes de hoy? Evan se sorprendió por la inesperada reacción de Vanne. Fue en gran parte porque las costillas de odro eran un manjar elegante en la serie 3 de la Gran Guerra de Yoma, y los ogros estaban siendo cazados en las ciudades de las mazmorras desde hace bastante tiempo. Los gremios probablemente habrían cazado ogros antes. Hay más de lo que piensas, joven maestro. Hay un límite en cuanto a lo que puede saquear de un monstruo. Y con los monstruos más fuertes del planeta, como el ogro, los huesos, tendones, dientes, garras e incluso los globos oculares son invaluables. Las costillas de odro son lo que menos les preocupa cuando se trata de saqueos. Vanne, ¿estás insinuando que hice una elección irracional? ¿Sabes que elegí saquear una de las costillas más difíciles, verdad? Maestro Evan, eres el mejor a mis ojos. Entonces, soy el mejor solo para personas como tú. Un, y también, Vanne continuó hablando mientras revisaba la costilla que había sido limpiada. ¿Sabes que la calidad de la carne varía con la habilidad de cada carnicero? Pero la mayoría de los llamados gremios superiores no son lo suficientemente hábiles. Es más como si solo estuvieran trayendo la carne junto con los huesos y tendones que quieren. Pero si desea obtener carne de calidad, eso no será suficiente. Eso es cierto. Dicho esto, el maestro Evan ha hecho un trabajo impecable. Es como si bajara a la mazmorra y la matara yo mismo. No hace falta decir que Evan era un maestro en el saqueo, ya que había superado todos los minijuegos de saqueo con una puntuación perfecta en toda la serie Yo Mag de Atuar. Además, para Evan, cuya alquimia no tenía rival, el saqueo de monstruos era algo que podía hacer con los dos ojos cerrados. De todos modos, muchas gracias por dejarme cortar esta carne. Manejar este marjar me ayudará a mejorar mis habilidades. No estaba equivocado en absoluto. Era bien sabido en la serie Yo Mag de Atuar que ganarías una gran cantidad de experiencias si cocinabas con éxito la carne de un monstruo de alto nivel. Evan sonrió mientras hablaba. Dos tercios de ellos, no, en realidad, sería un poco menos que eso. Cocine alrededor de 20 libras por separado y entréguelo a la familia del marqués. Planeo servirlo como un plato especial para mi familia y los caballeros. Les he informado, así que te estarán esperando. Justo como pensé. La gente normal ni siquiera podrá pagar esto. Por supuesto, te lo mereces gratis tanto como quieras. Y cocina el resto para mí. Planeo organizar una cena para los Tungeon Knigs. El cumpleaños de Evan se celebró hace unos días. Pero como había tantas formalidades, invitados VIP y otros procedimientos legales, no todos podían disfrutar de la forma en que se suponía que debían hacerlo. Por lo tanto, como líder de los Tungeon Knigs, Evan planeó que esto fuera parte de la formación de equipos y también les sirviera con un plato raro que no podían comer en ningún otro lugar. Y también, ayudarles a mejorar sus habilidades. El consumo de carne de un monstruo de alto rango también otorga una mejora permanente en muchos casos. Eso era cierto. La bebida energética que Arisa le regaló a Evan y la rara gota de los monstruos marinos funcionaron de manera similar. Sin embargo, la carne de monstruo, junto con otras partes del cuerpo, tuvo el efecto de aumentar permanentemente las estadísticas. La carne de ogro aumenta la fuerza en tres. Y si una persona con mayores habilidades culinarias la cocina, se podrían distribuir más estadísticas al azar. Si uno lo comparara con subir de nivel, no parecería mucho, pero cuanto más alto sea el nivel, más efectivas serán las estadísticas de bonificación. Había una razón por la que la gente estaba loca por los artefactos con estadísticas de bonificación. Visite Tremor Audio Novelas para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Por lo tanto, los jugadores de Yomagre Atwar Series habían organizado datos sistemáticamente para mostrar qué monstruo puede aumentar qué estadística y en qué proporción. Evan, por supuesto, tenía todo esto escrito en su libreta. Vane, tú también deberías unirte a nosotros. Maestro Evan, ni siquiera soy un Dungeon Knig, ¿será aceptable mi presencia? Eres como nuestro chef privado, ¿por qué no sería así? Voy a presentar muchas carnes monstruosas raras como esta en el futuro. Eh, acabas de hacer tu chef privado. Muy bien, déjeme seguirle el juego, maestro Evan. Entonces, está resuelto. Vane se sintió honrado y Evan también feliz. También iba a ser una gran oportunidad para Vane, ya que podrá manejar muchas carnes monstruosas raras. Entonces, con eso, comenzó el primer banquete de los Dungeon Knigs. Además de los antiguos Dungeon Knigs, también estaba Vane, el dueño de Brotero o de Skewers que cocinaba las costillas de los ogros, y Bernard Eidon. Está bien, todos, llenen sus vasos. Evan, el comandante de los Dungeon Knigs y el organizador del banquete, dio la vuelta y sirvió jugo de naranja en los vasos de todos. Bernard no pudo soportarlo. ¿Qué diablos, dónde está el licor, chico? Si no puedo beberlo, nadie puede. Si necesita tanto beber, salga y tome un trago con una brocheta de pollo o algo así. ¿No eres un pequeño matón? Bernard estaba a punto de provocar una conmoción. Mientras pretendía estar tranquilo, Bernard dijo. Está bien, me conformaré con el jugo de naranja por esta vez. Evan, gracias por invitarnos aquí. Escuché que la carne de ogro es muy buena para ti. Cuando estábamos en la carretera y cazamos ogros, no teníamos a nadie que lo cocinara adecuadamente, así que siempre lo quemábamos. Es muy difícil cocinar monstruos de alto nivel. Nos costó mucho controlar la temperatura adecuada. Entonces, intente esto, señora. Vane ofreció el majar a Illoin y Bernard. Bernard e Illoin quedaron hipnotizados por el buen humor del chef. Bueno, entonces, o mí, o señor. En el momento en que Bernard mordió la brocheta, la ternura de la carne inundó sus papilas gustativas. La salsa jugó un papel importante en la mejora del sabor. Illoin no lo hizo notar, pero también estallaron burbujas en su boca. Esto es realmente bueno. Consígueme uno más. Disfruta todo lo que quieras, hay suficiente para todos. Ver a todos emocionados hizo que Evan se sintiera complacido. Ahora dio su primer bocado. Siempre estaba ansioso por comprobar el sabor real de la cocina, que solo se explicaba a través de los textos del juego. Oh mí. Tan pronto como mordió la carne, los ojos de Evan se dilataron. No hay palabras que puedan expresar el éxtasis que sintió en el sabor de la carne. La textura era diferente a la de cualquier otra carne. La sabrosa salsa dulce y la suave carne masticable eran una mezcla indescriptible. Era casi como si la boca de todos se derritiera por el aroma y la ternura de la carne. Cada uno quería tomar otro bocado tan pronto como terminara el primero. El rico regusto fue simplemente increíble. Visite Tremor Audio Novelas para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Las habilidades culinarias de Vane fueron impresionantes, manejando un ingrediente que nunca antes había cocinado y combinándolo con una salsa perfecta. Nuestro cocinero es un genio. No hay argumentos con eso. Vane no pudo refutar sus elogios. Solo tráeme toda la carne del monstruo. Como su chef privado, me arremangaré me pondré a cocinar. Bien. Algún día, definitivamente te traeré carne de dragón. Entonces comamos filete de dragón. Es una lástima que no tengamos licor, espera hasta que cumpla 18 años. Bajo las estrictas restricciones de Evan, no había ni un atisbo de licor, pero el banquete seguía yendo genial. Especialmente ella, que acaba de unirse a los Dungeon Knigs, aunque aún no es un miembro formal, parecía particularmente satisfecha. Pensé que era un tonto cuando lo vi saqueando al ogro. Pero esto es solo. Estás subestimando al maestro Evan. No hay culpa en sus acciones, como esta brocheta. Alguien habló en idioma enano y sorprendió a ella. Era Horta, el herrero personal de Evan, quien ahora había estado pasando tiempo junto con ella en la sede principal de los Dungeon Knigs. Como Horta estaba a punto de pasar mucho tiempo con ella, Evan le dio el artefacto de traducción. Pero como que quiero tomar un trago, oye Horta, ahora, empaquemos un poco de esto y tomemos un trago más tarde. Está bien, pero no está bien colarse. Le pediré permiso al maestro Evan. ¿Puedo ser parte de esa reunión? Fue Hiloin, el elfo, quien interrumpió la conversación de Horta y ella. Ella le dio una mirada extraña. Eres el hada del bosque que estaba al lado de ese joven humano, nunca he visto a un hada del bosque casarse con un humano. ¿Estás en tu sano juicio? Estoy seguro. Estoy seguro de que sabes lo cautelosas que se vuelven las hadas a la hora de elegir a sus parejas. Lo mismo me ocurre a mí. Le propuse matrimonio porque no había nadie mejor que Bernard. Hiloin respondió con una risita. La respuesta mostró que a ella no le molestó en absoluto. No la iba a tratar como a una niña, pero ella estaba un poco molesta por su reacción. Te propusiste primero. Eso prueba que eres un tonto. Uf, es costumbre que un hada de la tierra llame tonto a alguien cuando no conoces a la persona, tal como lo hiciste con mi querido amigo Evan. Bueno, este lugar es extraño. Especialmente tú, incluso más que el profeta humano. No puedo creer que te hayas casado con un humano. ¿Por qué no? Bueno, porque, fundamentalmente, son una raza diferente, y tienen diferentes formas de pensar, ideología y comportamiento que nosotros. Y ella, que no podía soportar la mirada de Hiloin, miró hacia otro lado. Todos mueren tan temprano. El apareamiento con humanos es cruel tanto para ellos como para nosotros. Ustedes y en ese momento, todo quedó claro. Hiloin susurró en sus oídos para que Horta y todos los demás no pudieran escuchar. ¿Eres un mestizo, no? Para obtener más información, visite Tremor Audio Novelas. ¿Te pareces a un humano más que a las hadas terrestres promedio? Puede que los humanos no lo sepan, pero no puedes engañarme. Soy un hada como tú, después de todo. Y esa es la razón por la que estás reaccionando con tanta sensibilidad. ¿No es así? Y sí. Mi madre era humana. Ella afirmó a regañadientes con amargura asintiendo con la cabeza. Hiloin podía entender por qué ella, que tenía una madre humana, reaccionaba negativamente a la unión de humanos y hadas. Sin embargo, ella era un hada que eligió salir al mundo humano a pesar de sus intenciones. Hiloin sintió la necesidad de tener una conversación más profunda con ella. ¿Les gustaría tomar una copa juntos? Uf. Escuché que el hada del bosque es muy alta y poderosa. Bueno, para amar, lo alto y poderoso no es suficiente. MMM. Sí, puedo hablar más sobre ello tomando una copa. Y eres muy persistente, ¿no? Finalmente, ella cedió. Ya que no fue tan difícil como imaginaba, después de todo, podría haber sido que ella quería hablar con Hiloin desde el principio. Hiloin luego habló con una sonrisa reconfortante. Gracias por aceptar mi petición. Entonces, hablemos sin la presencia de nuestros compañeros. ¿Qué? Horta es solo un colega. Admiro su talento y actitud como herrero, así que lo considero un colega. Sí, por supuesto, lo sé. Ahora vámonos. Hiloin asintió con la cabeza de Bernard, que los había estado mirando, y sacó a ella del banquete. Bernard se acercó a Horta porque no tenía idea de lo que estaba pasando. Las hadas nos guardan secretos. Así parece. Solo quería que nos hicieran saber cuándo volverán. Escuché de Evan que estás construyendo un taller en este edificio. El joven maestro ha estado ayudando mucho. Terminemos hoy. Yo también te ayudaré. En realidad, si el legendario alquimista ayudó a crear un taller de herrería, definitivamente estaría terminado en unas pocas horas. Cuando el rostro de Horta se iluminó al preguntar esto, Bernard se rió en respuesta, agitando su pincho. Luego dijo. Después de todo, ese era el precio de conseguir esto. El maestro Evan sabe lo que está haciendo. Es un hombrecillo astuto que le pide un favor a su amo por tal cosa. Bueno, terminemos con esto y empecemos a trabajar. Bien. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo sitio más tarde ese día, cuando ella terminó de hablar con Hiloin y regresó, el taller de los dos herreros ya estaba terminado, como aseguró Bernard. Ella, que estaba borracha, se sorprendió mucho al ver el taller, pero asintió como convencida al escuchar la explicación de Horta. Parecía haber oído hablar de la habilidad de Bernard por la propia Hiloin. Por otro lado, Horta sintió un poco de curiosidad por saber de qué hablaba con Hiloin, pero no se atrevió a preguntar. Fue al día siguiente que los dos herreros comenzaron a producir armas con la aleación mágica de Metal. Visite Tremor Audionovelas para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas capítulo 195. Mientras Evan se ocupaba de construir el taller en el sótano de la sede de Dungeon Knicks, agregó un centro de entrenamiento subterráneo adicional. Tenía dos opciones. Expandir el centro de capacitación o agregar uno nuevo. Decidió que era mejor agregar centros adicionales para lo que tenía en mente para el futuro de Dungeon Knicks. Uff, es tan bonito y espacioso. La ingeniería arquitectónica es realmente algo. Hace posible asegurar un gran espacio subterráneo. Mientras Evan murmuraba satisfactoriamente mientras miraba alrededor del nuevo centro de entrenamiento, alguien habló. Era Ryan, completamente armado con armadura, invisible shield, y escudo, echo shield. ¿Estará bien, maestro Evan? Sí. Nadie quiere que el nuevo centro de formación colapse desde el primer día. Evan estaba ansioso por practicar su nueva habilidad, skin blade. Todavía no lo había usado correctamente, por lo que le preocupaba que pudiera dañar a otros, por lo que decidió usar el nuevo centro de entrenamiento. Ryan quería practicar sus propias habilidades de defensa y decidió acompañarlo. Jeon, ¿crees que nuestro centro de entrenamiento colapsarás y empiezo a entrenar mi nueva habilidad? Bueno, ya no tenemos área para ayudarnos. Oh, ¿estás usando tus botas correctamente? Sí, no te preocupes. Las botas, que inicialmente se usaban como entrenamiento de resistencia a las maldiciones de Evan y para la protección de todo el cuerpo, ahora eran un medio para proteger el medio ambiente circundante del terrible poder de Evan. Además, el entrenamiento de resistencia a las maldiciones de Evan avanzaba día a día. Así que, a pesar de que había reforzado la maldición de las botas al destruir todas las estatuas de demonios que encontró mientras bajaba al nivel 30 de la mazmorra, dio la impresión de que el poder de disuasión era más débil que antes. Vayamos pronto a la mazmorra, maestro. Llegar al nivel 50 de la mazmorra debería ser nuestro próximo objetivo. Sí, hagamos eso, Jeon. Evan suspiró hacia Ryan, que estaba alerta por la fuerza de Evan, y se puso en posición. Era la postura básica de las artes marciales de alto rango, Chun Hong. ¿No dijiste que esta era una habilidad relacionada con el manejo de la espada? Skin Blind no es un arte marcial que tenga una forma distintiva, pero es una habilidad que apoya las habilidades de lucha. Por lo tanto, la postura sigue siendo la misma que la de Chun Hong. La forma de ataque también era completamente la misma que la de las artes marciales. Fue solo que creó una espada de maná en la piel y agregó una propiedad de golpe aplastante al ataque. Se dijo que si uno practicaba Skin Blind lo suficiente, podría implementar una espada sin maná, pero nunca se había verificado. Entonces, ¿por dónde deberíamos empezar? Déjame jugar con eso primero. También estoy interesado en ver qué sucede, estaré observando. Gracias. Evan primero activó el Skin Blind en su puño izquierdo mientras apretó el puño. Luego, surgió una energía de color negro violáceo que cubrió todo el puño y se agrupó para crear una hoja gruesa y afilada en el borde de dicho puño. ¡Guau! Puedes apuñalar atacar con eso. La hoja debería cambiar de forma según mi voluntad. Tan pronto como pensó en dividir la hoja en varias hojas, la hoja se disitó. La energía que cubría su mano se transformó en la forma que Evan imaginó en su cabeza. El nudillo, la articulación que conectaba la parte superior de la mano con los dedos, tenía cuatro hojas largas y afiladas que brotaban de ellos. Era muy similar a las garras del Wolverine. ¡Oh, Dios mío! ¿Maestro Evan? Actualizado desde Tremor Audionovelas esto no era posible en el juego antes debido a los derechos de autor. ¡Oh, estás bien! Siempre que Evan hablaba sobre el juego, los derechos de autor o algún otro galimatías, significaba que estaba bien. Ryan se sintió aliviado por eso, pero Evan, que giró alrededor de la hoja del nudillo, parecía un poco desconcertado. Se ve genial, pero no es adecuado para un combate real. Déjame probar la forma de picayelos. Evan, quien volvió a formar la hoja con la forma de un picayelo, luego intentó otros movimientos además de apuñalar, pero al realizar el movimiento de corte, la hoja era más larga y afilada cuando la hoja tenía la forma de una hoja de mano. Probablemente, a medida que aumenta el nivel de habilidad, también aumentará la longitud de la hoja que se puede formar. La forma de la hoja cambia según la acción de sostener un puño o extender una mano. Me gusta. La energía que se forma como una espada que se extiende desde el puño, es como ver un aura. Aura significa que el maná contenido en las armas, incluidas las espadas, se mueve hacia afuera y adquiere una forma específica. Es muy similar a Geomgan en las novelas de artes marciales. Consume una cantidad ridícula de maná, pero su poder es crítico y, por lo tanto, muy difícil de controlar. Por lo que sabe Evan, nadie podrá usarlo, aparte de una persona con un verdadero talento como un líder de los caballeros. Por supuesto, Leo lo usó con mucha habilidad, pero era el más fuerte de la raza humana y debería considerarse una excepción. Esto no es del todo un aura. Si lo golpeas de frente, probablemente se romperá de inmediato. ¿Pero qué pasa si lo usas junto con la energía de Chung Hong? ¿Energía Chung Hong incrustada en Skimblades? Así es. Bueno, si eso es posible, por supuesto, será muy fuerte. Por supuesto, no es que Evan no lo hubiera pensado, pero no fue tan fácil mezclar las dos habilidades. Tanto Eaven Press como Eaven Throw fueron posibles porque fue una bendición de Dios. El paso, es cierto que lo hice yo solo, pero, el paso único de Evan se había creado mediante una combinación de Dion's Glide y Chung Hong, durante el duelo con Leo. No podía empezar a depender de tales milagros. Pero si hay la más mínima posibilidad y no tengo nada que perder. Si pudiera hacer que suceda, ciertamente seré capaz de abrumar a la mayoría de las otras auras. Esa es la actitud, maestro Evan. Muy bien, veamos, la sonrisa de Ryan lo hizo sentir un poco extraño. Evan adoptó una postura diferente para acabar con este extraño sentimiento. Fue un movimiento de patada. ¿Estás tratando de crear un Skimblade a partir de tus pies? Sí, pero no estoy seguro de poder. No lo siento en este momento. Evan sabía que era posible fortalecer el Skimblade aprendiendo habilidades de combate. Pero si alguien preguntara si el Skimblade se podía aplicar a las patadas, no estaba muy seguro. Evan solo había aprendido Skimblade de acuerdo con las características de su personaje en este momento, y no aprendió Skimblade cuando jugó el juego en su vida anterior. Bueno, lo aprendió una o dos veces, pero en realidad nunca lo usó. Pero el principio es el mismo, así que me pregunto si funcionará, debería concentrarme más y probarlo. Tomó su postura de nuevo, mirando hacia Ryan después de que terminó de hablar. Ryan se dio cuenta de que era su turno y adoptó una postura defensiva, empujando su escudo hacia adelante. Estoy listo. Está bien, aquí voy. No uses la habilidad que usaste contra Leo en el duelo. Puedo morir si lo haces. La fuente ha de contenido extremor audionovelas no se quede corto. Tan pronto como Evan terminó de hablar, salió corriendo y corrió hacia Ryan. Cuando Ryan lo fulminó con la mirada, Evan pateó el suelo y rebotó en el aire, y realizó una patada giratoria apuntando a la cara de Ryan. Es mucho más rápido que cuando estaba en duelo con los caballeros. Quizás solo se estaba enfocando en la defensa. Fue un movimiento espléndido parecido a un tornado, como una peonza lanzada al aire, a la velocidad de un rayo con una trayectoria brusca. La increíble presión estaba llegando a él incluso antes del ataque real. Ryan superó la presión y apretó los dientes, sosteniendo tanto el Drain Shiel como el Enduring Shiel, y activando todas las habilidades que respaldaban las habilidades de escudo. Auge. Hubo un sonido increíblemente fuerte que nadie creería que provenía de un choque entre el pie de un hombre y un escudo. Ryan apretó los dientes mientras trataba de defenderse. Le temblaban las rodillas, como para reírse de la debilidad de su dueño. Oh, no funcionó. ¿Qué? ¿En serio? ¿No estaba funcionando? Entonces, ¿qué fue ese sonido? Con tal golpe, Evan habría matado a un hombre y lo habría hecho pasar como una broma decepcionante porque no obtuvo los resultados esperados. No estaba seguro de si era la falta de progreso o simplemente que no era posible, pero no iba a dejar de descubrirlo. Entonces, comencemos a batirnos en duelo ahora mismo. No existe un método de entrenamiento específico para el skin blade, por lo que sería mejor batirse en duelo con otra persona. ¿Entonces ese golpe no fue parte del duelo? MMM y Ryan se rió y asintió con la cabeza ante las palabras de Evan y, como si fuera un hábito, puso una habilidad de mejora en sí mismo. Era la habilidad de refuerzo de mejora de defensa sagrada más eficiente que había. Por favor, no se exceda, maestro Evan y soy demasiado joven para morir. Jeon, creo en tu técnica de escudo. Vamos a empezar. No, solo necesito un poco más de tiempo para abrazar, ah. Con eso, comenzó el duelo uno a uno para practicar skin blade entre Evan y Ryan. Como Evan ya estaba en el nivel superior junto a Leo, no había oponente mejor que Evan para que Ryan practicara sus habilidades de escudo. Las habilidades de una persona mejorarían con cada golpe que enfrentaran que venía de Evan. Arug. Ah. Ah. Oh, Urg, el peso del ataque fue un poco menor debido a las botas pero y aún así, eso no significa que sea soportable. Seguro que se siente como si estuviera yendo en contra del orleo. El skin blade de Evan era increíblemente fuerte incluso con las botas puestas, pero Ryan pudo manejarlo de alguna manera con las habilidades de escudo que había entrenado hasta ahora. Auge. 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 Siempre que Evan y Ryan chocaban, terribles rugidos y vibraciones resonaban en todo el centro de entrenamiento subterráneo. A pesar de eso, el daño fue insignificante junto a la integridad del centro de capacitación y la arquitectura del taller. Fue un verdadero testimonio de las habilidades del constructor. Ah, el maestro está entrenando con Ryan. Qué astutos por su parte entrenar por sí mismos, uc. La insonorización estaba perfectamente hecha, pero no pudo evitar que el sonido se propagara dentro de las estructuras subterráneas. Los niños que estaban entrenando en el otro centro de entrenamiento vinieron a mirar, pero dieron un paso atrás con cuidado. Sabían fácilmente que si ellos fueran los que se batieran en duelo con Evan y no con Ryan, habrían encontrado la muerte en una instancia. Oh, Dios, antes era fuerte, pero ahora incluso tiene nuevas habilidades. ¿Pero y es eso una habilidad de combate? La forma en que mueve su cuerpo es como una habilidad de combate, pero el ataque en sí es un ataque de espada con presión de su presión proveniente de todas las direcciones. Para obtener más información, visite Tremor Audio Novela Shine, que vino con Arisa a observar Evan, pensó en la pregunta fundamental de Arisa y respondió. Digamos que estoy blandiendo una daga y, como resultado, provoca un huracán. ¿Lo llamaría una habilidad con la daga, señorita Arisa? No, lo llamaré magia. Entonces, esa tampoco es una habilidad de combate, pero sería más una magia o un milagro, o una habilidad por el estilo. Shine, te has vuelto bastante inteligente. La espada de manera de color púrpura oscuro chocando con la magia radiante que emana del escudo. El estruendo y las vibraciones que parecen derribar todo el subsuelo continuaron durante aproximadamente tres horas. Las estadísticas de resistencia de Evan eran mucho más altas gracias a su alto nivel de existencia, y Ryan usó todo su poder sagrado para apoyar su resistencia, lo que le ayudó a superarla apenas. Detener. No lo soporto más. Me van a matar. HMM, estaba mejorando mucho. Lo que finalmente detuvo a Evan fue cuando Ryan declaró que no tenía salud ni maná. Para que uno lo supiera, el HP y MP de Evan todavía estaban por encima del 50%. A pesar de este hecho, Ryan había estado drenando continuamente el maná de Evan usando Drain Shield. Ah, creo que la nube oscura mejorada fue más útil de lo que pensaba. Ahora recupera continuamente HP, MP y resistencia al mismo tiempo. Es eso así y Yeom, intenté apuntar a otros puntos débiles, pero cada ataque estaba dirigido a tu escudo. Es realmente impresionante. No solo centró sus ataques en sí mismo, sino que también pudo decidir el área específica a atacar, lo que significaba que podía desviar todos los ataques a su escudo. Esa fue la parte aterradora de la bendición que recibió Ryan. Sin embargo, Ryan sonrió amargamente a Evan, quien estaba realmente impresionado. Lo que Ryan sintió durante su duelo con Evan durante las últimas tres horas fue una barrera que nunca pudo superar. Jaja y si el maestro Evan se concentra un poco, la habilidad se disipará. Tu miror leo sois los únicos dos que podrían disipar mi habilidad de burla. ¿Es eso así? Está. Ryan respondió con toda seriedad a Evan, quien parecía inseguro. Tenía todas las razones para ser serio porque en el momento en que su habilidad de burla se disipó, el puño de Evan, no como una metáfora, porque en realidad era un picayelos, estaba a punto de golpearle la cara, y Ryan había comenzado a prepararse para su muerte. Si fuera un poco más lento para levantar el escudo, seguramente estaría muerto. Oh, la durabilidad del Echo Shield se ha vuelto peligrosamente baja. El ataque del maestro Evan con la habilidad de ataque crucial realmente hace un gran daño al disminuir la durabilidad del equipo. Jeon, ¿no es mejor elegir un escudo diferente a ese? Por otro lado, Evan también se sorprendió. Fue porque el escudo que Ryan usó durante la batalla con Evan fue el escudo hecho. Era un artefacto de basura que no tenía ningún uso excepto para el entrenamiento de habilidades de escudo porque incurriría en el doble del daño que recibió en el usuario. Ryan estaba preocupado por no querer morir todo este tiempo y, sin embargo, estaba decidido a usarlo durante todo el duelo. Dado que se está activando el escudo invisible, no hay una diferencia real en términos de defensa. Solo debes saber que eres tan impresionante como yo, Jeon. Solo valoro la eficacia de las habilidades de protección. No soy como tú, que estás en un nivel completamente diferente. Evan quería decir algo inteligente a cambio, pero decidió no hacerlo ya que pensó que podría parecerles una tontería a los demás. Entonces, reanudemos el duelo en 10 minutos. Restaura rápidamente el Echo Shield. 10 minutos no me bastan para preparar mis últimos ritos. Necesito más tiempo. Lea los últimos capítulos en Tremor Audio Novelas. Solo sitio entonces, 15 minutos. Y deja de hablar como si fueras a morir. No tiene intención de dejarme ir, no es así, maestro Evan. Visite Tremor Audio Novelas para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Eso era cierto. Después de que Leo se fue, Ryan fue el candidato más adecuado para ser el compañero de entrenamiento de Evan. Su destino se decidió en el momento en que entró en el centro de entrenamiento con Evan. Desde el momento en que tuvo el duelo con Evan, las habilidades de escudo de Ryan crecieron explosivamente, pero con eso, las habilidades de combate de Evan y Skinblade también estaban creciendo, no fue hasta que pasó mucho tiempo que se dieron cuenta de lo fuertes que se habían vuelto. Capítulo 196 habían pasado unos días desde que Evan comenzó a entrenar con Ryan. Tenía la intención de entrenar a Chun Hoon con Skinblade hasta que pudiera sacar un Skinblade que se extendía más allá de los 2 metros, pero no había forma de que desarrollara Skinblade de manera exponencial. Sin embargo, el escudo inquebrantable y las habilidades de defensa de Ryan lo ayudaron en su crecimiento. Habilidades de combate, habilidades de alquimia y todas mis otras habilidades, les falta algo, es porque mis habilidades son diversas y no se limitan a una clase específica, además, había un problema más práctico. Ryan y su escudo no podían durar mucho contra Evan. Evan usó su porción y magia sagrada en él, y le prestó artefactos que aumentaron las estadísticas y brindaron protección para la durabilidad del equipo para extender los duelos de combate. Pero incluso con todo eso, Ryan no podía soportar más de 5 horas al día. Para Ryan, esas 5 horas fueron un baile con la muerte. En cuanto a Evan, estaba decepcionado de no poder entrenar más. Maestro, ya es el momento. Ah, Lua. Muy bien, salgamos. Jeon, gracias por hoy, como siempre. Por supuesto. Jeon. Ryan se había derrumbado debido al agotamiento. Después de dejarlo descansar, Evan fue a la tienda de pociones de la hermandad donde solía tomar las clases de alquimia de Bernard, o más exactamente, al lugar donde él y Bernard estaban dirigiendo un coestudio. Evan salió de la casa del marqués y se mudó a la de Dungeon Knigs, donde pasó la mayor parte del tiempo. Evan tuvo dos casos en los que dejó el edificio. Uno fue cuando tuvo que reunirse con Maivet para hablar sobre la Broteroot Corporation, y el otro fue cuando tuvo que reunirse con Bernard. Hace unos días, escuché que la finca de Menatón fue completamente reformada. Creo que puedo ir allí y comprobarlo durante este año. También recibimos la confirmación de la princesa Anastasia de que apoyaría la expedición. HMM y si podemos conseguir el origen maligno y la hierba de la inocencia, sería un gran comienzo. Entonces los que serían las lágrimas del glaciar, el rubí del infierno y el agua bendita de los diez mil dioses. Siempre que conocía a Bernard, se dedicaba directamente a la investigación sobre el Ixir. La principal prioridad de la investigación del Ixir era determinar la receta, que se finalizó hace un tiempo después de años de investigación conjunta y ensayo y error. Los materiales complementarios estaban disponibles en su mayoría a través de Broteroot Corporation, y encontrar los materiales básicos que acaba de mencionar Bernard era el objetivo principal en este momento. Las lágrimas del glaciar probablemente estarán en el glaciar eterno, así que dejémoslo para el final. Uno tiene la oportunidad de obtener el agua bendita de los diez mil dioses después de limpiar las tres mazmorras a sus niveles superiores, así que dejemos esto a un lado también por ahora. Entonces el restante sería Ells Ruby. Al menos los otros artículos, si buscas en la literatura antigua, había información sobre algunos avistamientos, pero Ells Ruby, este maldito artículo ni siquiera se menciona excepto en la receta del elixir. La razón principal por la que la existencia del elixir se consideró falsa fue por Ells Ruby y, tenemos el primer material, la pluma del Fénix. No fuimos nosotros, sino usted quien lo consiguió. No tengo ninguna intención de ocuparme de eso. ¿Por qué estás siendo tan directo de nuevo? Evan se rió amargamente de las palabras contundentes de Bernard. La oferta y la demanda de materiales fue un tema importante en la distribución del elixir completo, sin embargo, Bernard insistió en no participar en el elixir completo cuando dijo, solo investigarlo es suficiente para mí. Abuelo, acordamos tomar la mitad de cada uno. Mi cuerpo está más allá de las capacidades y los límites humanos gracias a Queen Rose. No necesito el elixir. Tú puedes tenerlo. No hay garantía de que el elixir sea solo para humanos. No lo sabremos hasta que lo logremos. Para mí, es suficiente tener la oportunidad de hacerlo. Eso estaba en consonancia con el objetivo fundamental de todos los alquimistas. El objetivo de la alquimia era forjar oro, pero eso no significaba que el objetivo final fuera obtener oro. El principio sostenía que en el proceso de extraer y transmutar metales básicos en oro, uno estaría, en esencia, purificando su alma y transmutando hacia la iluminación. La fuente ha de contenido extremor audionovelas entonces, el producto final es todo tuyo. Fin de la conversación. Y entonces centrémonos en forjar el elixir. Podemos volver a visitar la distribución más adelante. Bueno, ¿no te dije que te lo bebieras todo? Bernard abordó el problema que Evan había estado tratando de solucionar. Cuando Evan sonrió con amargura, volvió al tema original. Age Ruby, todo se reduce a esto. Sé que le dije a Leo que envíe una cartas y encuentra alguna pista, pero no puedo esperar mucho de ese idiota. La gema que fue creada por la energía del infierno comprimida y se supone que debemos ir al reino de los demonios para encontrarla. Hay otra pregunta sobre si la energía del infierno debe interpretarse como la energía del diablo. Y si realmente está en el reino de los demonios, nunca he oído hablar de ningún humano que haya regresado de allí. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Entonces, ¿pensaste que el elixir era algo que se podía forjar simplemente investigando? Con el regaño de Bernard, Evan no pudo hacer nada más que rascarse la cabeza. La primera vez que obtuvo la pluma del Fénix, había estado pensando. Dios mío, forjando elixir. Oh, Dios mío, pero pensar en eso ahora, se estaba adelantando mucho a sí mismo. ¿Terminaste de secar la hierba de las alucinaciones? Sí, abuelo. Necesito moler esto, pero para poder preservar la energía contenida aquí, necesitaremos el Baby Hangel Goodgong. Ah, ¿te refieres a eso? Está en uno de mis inventarios subespaciales. Yo te lo prepararé. No podré encontrarlo de inmediato, así que terminemos por ahora. Sí, luego siguiente, a pesar de que la investigación sobre el elixir había terminado temprano, la investigación conjunta del maestro y el aprendiz no terminó ahí. Todavía quedaba la investigación sobre Devil Runes, que era tan importante como el elixir. Sin embargo, había una cosa que informar a Benaroy antes de comenzar la investigación. Fue el resultado de recopilar información externa. La bruja tiene un mejor control sobre el poder de la runa en comparación con otros magos, pero eso también está limitado por Dios, quien permitió tal control. Además, el grado de control que cada uno tiene sobre las runas varía según cada bruja. Entonces mi madre dijo que sería difícil para ella ayudar con el estudio de Cera Runes o de Bill Runes. ¿Estás diciendo que cada individuo tiene diferentes poderes de runas? Fue Evan, quien solo escuchó la historia de Belois de que su madre, Redine, sabía cómo manejar el poder de las runas, y fue a visitarla con la nube oscura, pero la respuesta que recibió de ella fue infructuosa. Un, sí, de hecho. Maldita sea, eso va a complicar más las cosas. Como era de esperar, Bernard se estaba volviendo loco al escuchar las palabras de Evan. Fue porque ya no estaba relacionado con el reino de la alquimia. Porque la runa es el poder del territorio de Dios. No es solo magia o alquimia. Sabía desde el principio que esto era imprudente, pero ya es suficiente. Esto es simplemente demasiado. Maldita sea. Rune era el poder de Dios. Era un misterio que la magia humana no podía comprender ni captar. No había forma de averiguar qué conocimientos se necesitaban para formar la base del estudio, por lo que era como si intentara encontrar una aguja en un pájar. Si es un poder que no se puede lograr de forma independiente, y es un poder que solo se extiende de Dios al hombre, significaría que las runas no son diferentes de la bendición divina otorgada a los humanos por la mazmorra en sí. Similar a un nivel o una habilidad. Siga nuevos episodios en la plataforma Tremor Audio Novelas. Sí, esa interpretación es plausible. Fue cuando limpiamos la mazmorra que la runa quedó grabada en las nupes oscuras. No se pudo lograr de forma independiente. Puede parecer arcaico, pero la conclusión fue bastante simple. El poder de la runa era una calle de sentido único, lo que significa que el estudio de Evan y Bernard sobre la runa del diablo no tenía ningún significado. También significaba que sería imposible robar el poder de Devil Rune de un monstruo, o usar tal poder. Pero para que eso sea cierto, todos los artefactos rúnicos deben estar subordinados al individuo, pásame la nube negra. Aquí. Cuando Evan se quitó los guantes y se los dio a Bernard, se los puso él mismo. En realidad, lo había probado varias veces antes, Bernard comenzó a murmurar al sentir que la runa del guante emitía una luz tenue. Mira, está funcionando correctamente. Si usa un elemento como medio, puede pasárselo a otras personas. Es una respuesta simple a la pregunta, pero realmente no me gusta esa respuesta. Dios, runas, humanos y artefactos, a menos que encontremos la verdadera relación entre estos, no habrá progreso en nuestra investigación de Devil Rune. Después de eso, Evan y Bernard intentaron probarse los guantes un par de veces más. Sin embargo, los resultados no cambiaron. Pero cuando Bernard, que no había obtenido el resultado que deseaba, trató de declarar a regañadientes un tiempo de descanso, Belis, que estaba de pie en la parte de atrás, de repente abrió la boca y habló. Señores. Bernard, aprendí de la señora que la runa es la voluntad que se pasa de Dios al hombre. Eh, cierto. Escuché que subir de nivel es similar porque significa que Dios confía su voluntad al hombre. Si es así, ¿por qué no averiguamos si el guante todavía ejerce poder incluso cuando la voluntad del maestro no se refleja en el guante? MMM. La voluntad di a los alquimistas nunca les gustó tanto la palabra voluntad porque era una expresión muy abstracta. Sin embargo, no podían simplemente ignorar la runa que controla el conocimiento de la bruja sobre el poder de la runa. Finalmente, mientras llevaba guantes Black Cloud en su mano, Bernard se volvió hacia Evan y habló de mala gana. Intenta imaginar que estás rompiendo el poder que me da este guante. No creo que sea un artefacto de pendiente, sin embargo, ¿funcionaría eso, abuelo? Lo averiguaremos. Sí. Aunque fue difícil separar deliberadamente a Bernard de él, ya que consideraba a Bernard como su familia, Evan hizo todo lo posible por concentrarse, mirando los guantes que llevaba en las manos de Bernard. El poder de los guantes, sí, el poder de cera es la voluntad que Dios me dio. No se puede transmitir a otra persona. El abuelo no puede manejar el poder de cera, ese es el mío, ¿cuántas veces murmuró palabras como mi preciosa? De repente, Bernard pareció sorprendido. Parece que estoy perdiendo un poco de fuerza de mi cuerpo. Abuelo, la runa ya no brilla. Para obtener más información, visite Tremor Audionovelas No, ese no fue el problema. Parecía como si la runa se estuviera borrando del guante. Era que la runa se había ido para siempre. Sin embargo, cuando Evan se asustó y recuperó los guantes, misteriosamente, las runas comenzaron a brillar de nuevo. ¿Esta y esto es en serio? Bernard gimió. Esta era una runa que podía ser activada y desactivada por voluntad humana. Esto no fue magia ni nada más. Como se mencionó anteriormente, esto fue sólo la bendición de Dios. Realmente fue un poder de calle de un solo sentido. Naturalmente, no se ganaría nada con más investigaciones. Entonces, tal vez sea porque nuestros antepasados sabían esto, no pudieron estudiar las runas. Ciertamente, referirse a él como el carácter de Dios no es inexacto. Por supuesto, no hay potencial en las runas. Bueno, esperaba que cuando obtuviera la runa de cera, me llevara al estudio de la runa del diablo. Lo hizo. Nos llevó a la conclusión de que la investigación es imposible. Bernard respondió con una expresión podrida, tocando la cimitarra, que absorbió los rastros de la runa del diablo. Ni siquiera conozco la voluntad de Dios, ¿cómo se supone que voy a conocer la voluntad del diablo? Es como si se les hubiera dado una runa a los humanos. El diablo vio que el rey demonio no iba a hacerlo, por lo que probablemente eligió algunos monstruos para bendecirlos con las runas del diablo. Fue la conclusión menos interesante. La conclusión que hizo que todo, tratando de desentrañar el secreto de la runa del diablo hasta ahora, se desperdiciara. La mirada osca de Evan coincidía completamente con la de Bernard. Pero entonces, ¿cómo se pudieron haber transferido los rastros a la cimitarra? Si la voluntad del diablo lo acompaña, ¿no se transferirá a los objetos humanos? Bueno, si la fuerza de la runa del diablo se activa a través de la sangre, puede haber conducido a la cimitarra. Dado que es la voluntad del diablo, no hay forma de que los humanos puedan manejarlo, por supuesto. También es imposible para nosotros estudiar esto y prepararnos contra ellos, ya que esta es la voluntad del diablo. La voluntad del diablo, lo único que puede moverse con la voluntad de un diablo es un demonio. Incluso si los humanos pueden adaptarse, solo se convertirán en monstruos como ellos. Simplemente significa que esta cimitarra se ha convertido en algo que debemos tirar, declaró Bernard con un breve suspiro. La investigación se detiene aquí. Es peligroso tratar de acercarse demasiado a ellos, ya sea a dios o demonios. Con solo poder resolver esto, este estudio fue un éxito. Evan escuchó a Bernard y miró el estimitar con calma. Quizás tenga razón. Estaba demasiado emocionado por eso cuando algunos rastros de la runa del diablo se habían trasladado a la cimitarra. Ya sea una runa o una runa del diablo, no se puede interpretar como poder humano en primer lugar, e incluso si se interpreta, no hay forma de controlar ese poder. Esperar. La voluntad del diablo. ¿Qué sucede? Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo sitio bueno, no funcionaría si tuviéramos el medio adecuado que pueda controlarlo. ¿De qué diablos estás hablando, Evan? Bernard estuvo a punto de reírse, pero de repente se puso rígido. Se dio cuenta de dónde estaba mirando Evan. La fuente A de contenido es Tremor Audionovelas estaba mirando bajo sus pies, para ser más precisos, estaba mirando las botas que estaba usando. Capítulo 197 Jin se había sentido solo desde que nació. Para él, vivir en armonía con otros humanos era un sueño lejano. Todo con lo que nació era tan diferente. Sus pupilas amarillas como reptiles, rasgadas verticalmente, incluso alarmaron a sus padres y, además, el niño había heredado la cualidad de una raza antigua. Se difundió el rumor de que era hijo de un diablo, lo que provocó más discriminación e intimidación de toda la familia. Todo es tu culpa, Jin. Nunca debí haberte dado a luz. ¿Por qué fuimos maldecidos contigo? Todo lo que siempre deseamos fue un niño normal. Los padres, que se mudaron del pueblo y vivían escondidos, culpaban al niño todos los días. Simplemente por no abandonar al niño, pensaron que habían cumplido con sus deberes como padres y de alguna manera recibieron indulgencia y abusaron física y emocionalmente del niño. Todo es por mi culpa. No debería haber nacido. El odio del mundo por él hizo que se odiara a sí mismo. Culpó a sus ojos y maldijo su cuerpo débil. Sin embargo, cuando el niño pensó en terminar esto de una vez por todas, alguien vino a buscarlo. Resultó ser un comerciante de mediana edad. Hay alguien que quiera llevarte. Nadie me quiere. Ve y lo descubrirás. Él nunca se equivoca. Los padres estaban siendo compensados durante ocho años por un comerciante por criar a Jin. Lo consideraron una recompensa por soportar el dolor y el sufrimiento y no dudaron en poner fin a sus lazos de sangre con él. El niño se subió a un carruaje y se dirigió a una ciudad que no conocía, enfurruñado en los últimos momentos con sus padres, quienes se fueron sin dudarlo. Allí conoció a la persona. Al igual que los ojos del dragón, es extraordinario. Y continuar. Cuando Jin no tenía nada a lo que aferrarse, esta persona le dio significado. Cuando Jin abrió los ojos, no era una cabaña en mal estado en algún lugar remoto del bosque, sino un dormitorio dentro del edificio de la sede de Dungeon Knigs, que era el edificio más elegante de la ciudad de las mazmorras. El sol se derramaba sobre la ventana. Era de mañana. Jin estaba agradecido de estar una vez más sano y salvo en este lugar. Jin, despierta. Despierta. Vamos a comer. Niños de ocho años que no podían entender el concepto de privacidad entraron en la habitación de Jin y comenzaron a despotricar. Jin, vamos, levántate. ¿Eres tan dormilóncia? Ustedes se están despertando demasiado temprano, pequeños bribones. Como si no estuvieran haciendo lo suficiente con la charla incesante, los dos niños saltaron a la cama de Jin y comenzaron a gozarlo. Jin, que ya no podía quedarse en la cama, suspiró profundamente y se levantó. No me llames un pequeño bribón. ¿Vas a jugar con nosotros hoy? No. Jin bajó de la cama, respondiendo a los gemelos con frialdad. A estos pequeños bribones les gustaba jugar. Si uno comenzaba a salir con ellos, no tendría fin. Jin. ¿No vas a jugar con nosotros, ni siquiera hoy? Jin, eres tan malo. Estúpido. Necesito hacer mi entrenamiento matutino. Eres estúpido. Solo te importa el entrenamiento. No era que a Jin no le agradaran las hermanas gemelas. Siempre lo acosaban, pero él sabía si era con buena intención o no. Esto hizo que Jin se sintiera aún más incómodo al tratar con estos niños. Más precisamente, no sabía cómo reaccionar. Juguemos la próxima vez que no esté ocupado. Siempre dices eso. Jin, eres estúpido. Estúpido, estúpido. Se lo voy a decir al vicecomandante. Además, si comenzaba a salir con ellos, no tendría mucho tiempo para entrenar. Si no tuviera tiempo para entrenar, no podría volverse más fuerte y no podría convertirse en un dragón. Por lo tanto, Jin, como cualquier otro día, los apartó y se fue casualmente. Jin, te despertaste temprano como siempre. Comandante. Sus ojos se encontraron con los de Evan, que había estado bajando las escaleras. Con solo pantalones de algodón negro y una camisa de seda blanca, no había muchos niños que pudieran emitir este ambiente elegante y con clase. Este contenido está tomado de tremor. ¿Cómo has dormido? Parece que ayer volviste a entrenar hasta tarde. Oh, un y dormí lo suficiente. Estoy durmiendo lo suficiente. Él fue la persona que lo rescató y lo trajo a este nuevo mundo, y quien dijo que sus ojos parecían los de un dragón. Recibía tanto de Evan con tanta frecuencia. No sabía cómo actuar con Evan. Quizás no soy la mejor persona para decir esto, pero aún estás creciendo, así que deberías descansar lo suficiente. Sí señor. Bien. Sin embargo, Evan solo sonrió levemente como si entendiera cómo se sentía Jin. Sin embargo, Jin era particularmente tímido porque no sabía que era parte del proyecto de inmortalidad no. 5. Oh, es el comandante. Comandante, este estúpido Jin no volverá a jugar con nosotros. Linilan. ¿Cuándo entraste en su habitación? En ese momento, las hermanas gemelas que siguieron a Jin al pasillo se abalanzaron sobre Evan. Evan sonrió amargamente mientras le daba un gran abrazo como muchas veces antes. Al ver tal espectáculo, Jin tenía envidia de los gemelos que podían expresar sus sentimientos con tanta libertad, pero tan pronto como se dio cuenta de lo que estaba pensando, se sobresaltó y simplemente se sacudió. Mientras tanto, hubo algo que llamó su atención. Eran las botas de cuero negro que llevaba Evan. Realmente no podía decir por qué, pero sentía que podía sentir una energía ominosa de eso, maestro, ¿están bien esas botas? ¿Eh? ¿Oh, las botas? Realmente tienes ojos agudos. Evan sonrió y respondió a la pregunta de Jin, encontré una manera de usar la magia de energía maligna dentro de esto. Así que estoy investigando en este momento. ¿Usar la energía maligna y...? Pero dijiste que ya era un objeto maldito. Estás hablando de la maldición que reduce tus estadísticas, ¿verdad? Eso es cierto, pero lo que desencadena la maldición es la energía maligna dentro de estas botas. Entonces, si hay una fuerza que puede controlar la energía maligna, ¿no sería posible cambiar la maldición en otra cosa? Entonces, estás diciendo que podrás procesar una maldición. Procesando una maldición, correcto, eso es correcto. Los ojos de Evan brillaban peligrosamente, pero no pensó demasiado en eso. Lo que sea que hiciera Evan, siempre salía bien. Jin nunca había oído hablar de procesar una maldición para hacer la propia, pero todo lo que Evan estaba haciendo era inaudito de todos modos, así que no fue una gran sorpresa. Entonces, podríamos irnos en una expedición en relación con esto. Es eso así y sin embargo, Jin se sintió decepcionado por lo que siguió. Fue porque, como en el pasado, Evan siempre había excluido a los niños, incluido Jin, de tareas importantes. Aunque sabía que regresarían pronto, quedarse atrás siempre era aterrador. Hasta entonces, entrena bien. Las mazmorras de afuera son diferentes a las de Sherden Dungeon. ¿Me llevarás a mí también esta vez? Sí, esta vez, vamos todos juntos. Con las palabras de Evan, Jin se congeló. ¿Vamos juntos? ¿De verdad me está llevando? ¿Significaba eso que Evan confiaba en él y dependía de él? Pero en el momento en que levantó la cabeza para pedir más detalles, las hermanas gemelas comenzaron sus ataques. En realidad. ¿Nosotros también vamos? ¿Vamos contigo, líder? Lan, no vamos a salir por diversión. Tal como le dije a Jin hace unos momentos, iremos a las mazmorras exteriores, así que entrena duro. ¡Guau! Vamos a hacer un picnic con el comandante. ¿Estamos empacando loncheras? ¿Puedo traer una lonchera grande? Les acabo de decir que nos saldremos por diversión, pequeños rugrats, ¿qué está pasando? ¿Qué, oh, es nuestro líder? Debido a todo el alboroto, Lin y Lan abrieron las puertas de muchas habitaciones. Los dos estaban entusiasmados y compartieron la noticia. Todo el pasillo se estaba saliendo de control. Ya irí. Saldremos de excursión con el maestro Evan. Saldremos de la ciudad para hacer un picnic. Esos pequeños rugrats. Evan suspiró a los niños que estaban a punto de dar una gran fiesta y habló con Jin, que todavía estaba paralizado. Reuniré a los niños una vez más después, pero Jin, por favor cálmalos. Dígales que estén preparados y estén alerta ya que entrarán en la mazmorra. Y también diles que el tiempo de juego sería después de eso. Voy a Evan confiaba en él. Visite Tremor Audio Novelas para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Evan dependía de él. Ese hecho en sí alegró el día a Jin, y con eso, saludó a Evan y respondió. Me ocuparé de eso, comandante. ¿Eh? Jin asintió con determinación y corrió hacia los niños extasiados. Luego, uno por uno, los calmó. Todos en silencio. No tuerza las palabras del comandante. Les dije a todos que se callaran. ¿Jin? Uh, Jin está disparando una flecha. Oh, que alguien lo detenga. Estúpido Jin, estúpido. Un, bueno, fue efectivo así que, Evan nunca supo que Jin usaría la fuerza física para calmar a los niños, pero no lo detuvo. Pensó. Sí, ya es hora de mostrar quién es quién y se alejó pacíficamente hacia el restaurante. Por supuesto, más tarde, Shin y Ryan lo regañaron. Por lo general, Jin practicaba con los otros miembros por la mañana, pero después del almuerzo, por la tarde, debía tomar lecciones privadas en un lugar diferente. El lugar de encuentro era un muro exterior alto y largo que rodeaba el exterior de la ciudad mazmorra de Sherden. Su maestro lo estaba esperando en la pared alta. Llegas tarde, Jin. Una hermosa mujer con ropa ligera de pie con orgullo en la pared, su misterioso cabello verde meciéndose con el viento, fue la mentora de Jin y, al mismo tiempo, la esposa del mentor de Evan, el legendario alquimista Bernard García, el elfo Hidon. Lo siento, estaba siendo disciplinado, disciplinado. ¿Estabas siendo disciplinado? Tomé algunas medidas severas para cumplir las órdenes del comandante. Pero no me arrepiento. Creo que sé de lo que estás hablando, así que no tienes que dar más explicaciones. Estoy muy familiarizado con el trato con un hombre en una misión. Hidon frunció el ceño inicialmente ante las palabras de Jin, pero en segundos, ella se rió y le hizo un gesto para que se acercara. Urg, ja. Jin siguió los gestos de su maestro y comenzó a trepar por la pared. Todavía era difícil saltar a las paredes de varios cientos de pies de altura con un solo salto, por lo que tuvo que bajarse de la pared central varias veces, pero aún así fue muy impresionante. Entiendo por qué llegaste tarde, pero a partir de ahora, independientemente de la razón, recibirás una penalización si llegas tarde. Entiendo, maestro. Lo lamento. Entonces comencemos. Primero, 20 vueltas. Entrenar con Illinois siempre comienza corriendo. Es porque correr era lo que ella enfatizó como la cualidad más importante que uno debe tener para ser un arquero. Incluso si estás en una fiesta con otros, el arquero siempre se mueve de forma independiente. El papel ideal del arquero es evaluar rápidamente la situación y tomar las medidas adecuadas para llevar al grupo a la victoria. Sí, señora. Lo más importante de todo es lograr velocidad y sigilo. Haciéndose indescifrable para los ojos del enemigo. Permitir que otros miembros del grupo no se vean restringidos por nuestras acciones y continúen su camino. Estos dos solo son posibles si tienes la velocidad y el sigilo necesarios. Sí, señora. Ya lo había escuchado cientos de veces, pero Jin respondió con toda seriedad cada vez y corrió tras ella. Era similar a cuando trepó por la pared exterior, la forma en que corría con tanta velocidad en la parte superior de la pared. Nadie creería que era un niño de 10 años. Ja ja ja. Uf, ese chico está corriendo de nuevo. ¿Está la señorita Illoin también? Ella es verdaderamente una heroína. Aunque los dos corrían juntos por la pared exterior, los soldados que patrullaban no podían ver a Illoin. Simplemente asumieron que ella estaría con Jin, quien también había estado corriendo rápido. Me encantaría ver a la señora Illoin sudar, escuché que el sudor de los elfos tiene la fragancia de las flores. ¿Está intentando que el señor Bernard lo mate? Urg. Jin, que corría con toda su energía, miró fijamente a los soldados que patrullaban después de escuchar lo que decían. Sin embargo, Illoin, que debió haber escuchado lo que dijeron, mantuvo la compostura. Se centró en dar más instrucciones a Jin, quien se distrajo con la inoble charla de los soldados. Si no controlas tu respiración, no podrás mantener tu sigilo. Cálmate y toma el control de ti mismo. Sí, señora. Necesitas sentir y usar más el viento. Tienes las cualidades para controlar la energía del viento. Pídele que te esconda. Alinea tu respiración con el viento. Jin se recompuso después de escuchar a Illoin, quien estaba perfectamente tranquilo. No estaba actuando, pero a ella no le importaba lo que escuchaba, su respeto por ella aumentó. Para ella, los soldados no son realmente algo de lo que preocuparse, así que, hagan lo que hagan, no pueden tener ningún efecto sobre la maestra. Jin admiraba a Illoin de manera diferente a como admiraba a Evan. Se veía diferente a los humanos, pero siempre actuaba con confianza en su presencia, y tenía la fuerza necesaria para respaldar su confianza. Para Jin, tal visión era tan brillante e irreal. ¿Llegaría el día en que pudiera tener confianza frente a otros como Illoin? Con solo su mirada y no, solo con su presencia, ¿sería capaz de doblar sus rodillas ante él? ¿Llegaría ese día alguna vez? Detener. Creo que es suficiente. Tu resistencia ha mejorado. La fuente ha de contenido extremor audionovelas recuperando el aliento. Veinte vueltas del muro exterior que rodeaba toda la ciudad. La gente común, incluso los soldados bien entrenados, no podrían completar una vuelta, e Illoin nunca se tomó ningún descanso y corrió todo el camino, pero no había ni una sola gota de sudor en ella. Controla tu respiración. Oh, oh, oh. Jin, quien apenas la alcanzó, mientras sentía tanto dolor que pensó que su corazón estaba a punto de estallar, trató de regular su respiración y no caer. Illoin sonrió al ver eso. Cuando se trata de tener voluntad, siempre eres el mejor. Asegúrate de mantener eso. Gracias y tos tos Jin, que parecía que se iba a desmayar en cualquier segundo, volvió a ponerse de pie en cuestión de minutos. Illoin asintió en silencio y se dio la vuelta. Ahora que ha completado la formación básica, era el momento de empezar a entrenar con arco. Maestría. Cuando Illoin intentó saltar de la pared, Jin la llamó. El comandante dijo que pronto nos llevará a una mazmorra exterior. ¿Es eso así? Dime la fecha más tarde. Al menos por un tiempo, podré pasar un rato agradable con Bernard. ¿Un, podré, hacerlo bien afuera? Illoin lo pensó un rato y luego negó con la cabeza. Todavía eres joven y débil. Eres fuerte para tu edad, pero eso no significa que seas lo suficientemente fuerte. El mundo está lleno de monstruos que no puedes atreverte a tocar. Solo piensa que esta vez vas por la experiencia. Evan te protegerá. ¿Y es eso así? Jin estaba algo decepcionado por la observación muy realista de Illoin. Sabía que ella diría esto, pero sería una mentira si dijera que no lo lastimó. HMM, pero... Illoin se dio cuenta de su error al ver la reacción de Jin y volvió a hablar. Por supuesto, no podía inventar cosas, pero podía hablar sobre su potencial. Si te esfuerzas como lo estás haciendo ahora, podrás superarme fácilmente en un futuro cercano. Evan siente lo mismo, y es por eso que te está cuidando especialmente. ¿En realidad y? Sí. Tienes el mismo tipo de vibra de hombre en misión. Era algo que nunca imaginó escucharla decir. Evan fue alguien que recibió todas las bendiciones del mundo, y fue todo lo contrario. ¿Pero me está diciendo que me parezco a Evan? ¿Que Evan se está interesando especialmente en mí? No podía creerlo, pero la persona que lo decía era un elfo que nunca mentía. Jin se sintió abrumado. Muy bien vamos. Si quieres ser más fuerte, tienes que entrenar más duro. Y maestría. ¿Qué pasa ahora? Si es así, ¿podría ser un dragón algún día? Y continuar. Un momento de sorpresa pasó por los ojos de Illoin cuando escuchó eso. No imaginé que dijeras la palabra dragón, aunque tienes los ojos de uno. Estoy sorprendido. ¿Lo ha visto, maestro? Sí y no, no vi uno vivo. He visto el cadáver de un dragón, que estaba almacenado en el bosque. Illoin dejó de hablar después de eso. Pensó que no debería decirle más a Jin cuando vio sus ojos brillantes. Quiero convertirme en un dragón. ¿Por qué? Nadie podrá molestarme. Veo. Si ese es tu plan, déjame decirte una cosa. Ella entendió, al menos aproximadamente, lo que Jin estaba tratando de decir y lo que estaba pensando. Entonces, Illoin dijo lo siguiente sin dudarlo. Los dragones se extinguieron, tal vez porque ya nadie podía molestarlos. Piensen lo que significa por su cuenta. Ahora sígueme, la clase está comenzando. Y pero pero y Jin se sorprendió por las palabras, pero Illoin ya había saltado de la pared y no estaba allí. Lea los últimos capítulos en tremor audionovelas. Solo sitio si no lo seguía, ella continuaría sin él. No tuvo tiempo de pensar en lo que dijo. No hay nadie que pueda molestarse, entonces ¿por qué? Jin estaba perplejo por las palabras que Illoin le lanzó. No obstante, la siguió y saltó de la pared. Se publican nuevos capítulos de novelas en tremor audionovelas. Fue un acertijo difícil de resolver para un niño pequeño que se había ocupado corriendo mientras miraba hacia adelante. Capítulo 198 un viernes por la tarde de mayo, un día despejado como cuando los dos se conocieron. Belois, el sirviente personal de Evan y miembro de los Tungeon Knigs, y el Oabon Sirpe, la maga principal del gremio Fénix, se enfrentaban en el café habitual donde se encontrarían. Belois, ¿qué es eso que tienes en la mano? Es una galleta. He estado practicando mis habilidades para hornear recientemente, por lo que a menudo obtengo extras. ¿Te importaría tener un poco? HMMM, gracias. Eloa, que tomó la bolsita que le dio Belois, metió la mano con cuidado en ella y recogió una pequeña galleta. Cuando lo aplastó dentro de su boca, estaba crujiente, y la sensación no muy dulce se extendió dentro de su boca. Cada vez que masticaba, se volvía más fragante y tenía un sabor elegante que no se podía conseguir en las tiendas normales. Y es muy delicioso. Me pregunto cómo te queda el tiempo con todo el entrenamiento de los caballeros. ¿Lo estás haciendo por tu cuenta? Sí, para apoyar al maestro Evan en todos los sentidos, las habilidades mágicas por sí solas no son suficientes. Había pasado un año desde que los dos comenzaron a intercambiar conocimientos mágicos. Incluso ahora, a menos que surgiera algo, se reunirían al menos una vez a la semana durante unas dos horas. Cuando se conocieron, no compartieron más historias que las relacionadas con la magia, pero a medida que pasaba el tiempo, su relación se convirtió en amigos cercanos. Era natural ya que eran muy parecidos y sentían que compartían mucho en común. ¿Apoyo en todas las áreas? Sí. Pero realmente significa ocuparse de las tareas del hogar y hacer recados. ¿Lo estás haciendo tú mismo? Eloa también era una noble con un estatus relativamente alto en su ciudad natal, por lo que estaba acostumbrada a tener a alguien a su servicio. Sin embargo, se sintió incómoda por las palabras de Belois. En gran parte, se debía a que Belois era mejor maga que ella y sentía que no debería estar sirviendo a nadie. Tú estás, espera un segundo, así que al servirle, ¿a qué te refieres? Pero ella no expresó sus pensamientos en voz alta. No podía estar segura de cuál era la relación entre Evan y Belo y sólo por la apariencia. Eloa sabía que tampoco era asunto suyo. Sí, más que nada le ayuda a lavarse la cara y a cambiarse de ropa. Otros incluyen limpiarse los oídos, preparar su baño, cantarle una canción de cuna, y en un futuro cercano tal vez pasar la noche con él. No creo que sea el trabajo de un sirviente. Aunque no tenía derecho a decir nada, no pudo resistirse y cuestionó sus palabras. El maestro Evan te está pidiendo que hagas esas cosas. Incluso si él es un noble y tú eres un sirviente, creo que es demasiado. Reconoció tu fuerza y te nombró caballero, entonces debería mostrarte el debido respeto. Para nada. El joven maestro no está acostumbrado a depender de los demás. No ha pasado mucho tiempo desde que empezó a dejarme cuidar de él. Belois cortó la especulación de Eloa con un tono firme, pero los ojos de Eloa se adelgazaron por la incredulidad. Ella, que era bastante sabia, ahora entendía lo que Belois estaba tratando de decir. No era sólo una típica relación amo sirviente. Había sentimientos románticos involucrados. ¿Eso significa que lo estás haciendo todo porque quieres? ¿Estás convirtiendo deliberadamente a Evan en este niño dependiente? Bueno, convertir es una palabra muy fuerte para decir. Sólo quiero aliviar la carga sobre sus hombros. Y úsala como excusa para pasar tiempo con él. Y sí. Honestamente, eso es cierto. Siga a las novelas actuales entre more audionovelas ella afirmó. Afirmó sus verdaderos deseos con una cara seria. Eloa suspiró ante esta ridícula situación. La llamaban la bruja de hielo, y nadie antes de Belois había logrado sacarle una expresión tan ridícula. Siento que me preocupo por nada. Casi hice una tontería. Si no pudieras resolverlo, no te habría salido del armario. Belois tomó la taza de té, tomó un sorbo de té y luego suspiró un poco. Al final, sería bueno si el maestro Evan nunca se alejara de mí, y así, pronunció casualmente palabras aterradoras que no podían pasarse por alto. Eso no es amor. Es una obsesión. Entiendo el amor que le tienes, pero si realmente te preocupas por él, debes abstenerte de hacerlo. Lo sé, y es por eso que lo estoy conteniendo. Aunque tenía una expresión sin emociones parecida al hielo en su rostro, estaba pronunciando palabras aterradoras. A Eloa le molestó un poco, pero sintió curiosidad. ¿Por qué me dijiste tus sentimientos personales? Sé que podrías haberlo escondido si quisieras. Sentí que podía contarte todo esto, y quería crear al menos un aliado de confianza fuera de los Dungeon Knits. Y MMM. Aunque no era una explicación satisfactoria, sabía lo que estaba tratando de decir ya que los dos se llevaban bien. Eloa estaba ordenando sus pensamientos mientras comía la galleta y miraba a Bélois, quien a su vez había estado bien sereno y frío, pero elegante. Después de un año de reuniones, ella y yo hemos logrado formar una relación de confianza. El hecho de que ella le contara su vida amorosa, que no tenía por qué hacerlo, define qué tipo de relación tenemos entre nosotros. También usó la palabra aliado, lo que significa que me está pidiendo una variedad de apoyo. En última instancia, hizo una declaración diciendo que podemos pedir apoyo sin ninguna condición adjunta, sí, era cierto. Era muy parecido a un mago, en el sentido de que era demasiado complicado, pero la conclusión era que Bélois acababa de pedirle a Eloa que fuera su amiga de una manera muy indirecta. Las mejillas de Eloa estaban teñidas de un leve rubor. Finalmente lo descubrió por completo. Ella era tan astuta. Sin embargo, Bélois no podía ser vista solo como una niña de 12 años, ya que tenía un enorme talento y, según lo que vio el año pasado, tenía todas las cualidades que la convertirían en una buena amiga. Entonces, no hay razón para no ser su amiga, ¿verdad? Se aclaró la garganta y dijo, con una voz tan fría como la de Bélois. Bueno, si confías en mí, creo que también te devolveré esa confianza. Eloa, que tenía incluso menos amigos que Bélois gracias a su personalidad dada por Dios, no podía hacer nada mejor que eso. ¿Es eso así? Sí, no sé qué puedo hacer por ti, pero seré tu aliado. Especialmente para un mago talentoso como tú, podría ayudarte como parte del Ministerio de Magia. Eso es muy tranquilizador. Gracias. MMM. MMM. Y los dos se hicieron amigos. A los ojos de quienes observaban desde la distancia, parecía como si un par de hermosas chicas se mantuvieran tranquilas y bebieran té en silencio y charlaran, pero si se hubieran acercado un poco más, habrían visto el leve calor en las mejillas de ambas chicas. Un, entonces, comencemos nuestra discusión. Sí, hagámoslo. Los dos comenzaron una discusión como de costumbre, a pesar de que estaban un poco tímidos por lo que sucedió hace un momento. Las mejillas todavía estaban un poco rojas, pero ambos optaron por ignorarlo. Oh, Bélois. Se publican nuevos capítulos de novelas entre moraudionovelas en... Arisa. En el camino de regreso a la sede de los caballeros, después de las discusiones con Eloa, Bélois se encontró con Arisa en medio del camino y sintió curiosidad. No había nada extraño en encontrarse con ella afuera, ya que estaba libre para vagar. Pero era sólo que la gente con la que estaba era inesperada. Eloin y Jim. El maestro arquero y el discípulo. Eloin, gracias como siempre. Para nada, gracias. Será mejor que me vaya entonces. Todos, buen trabajo hoy. Eloin, que estaba ansioso por conocer a Bernard, se despidió rápidamente y entró en el edificio de la sede. Jim pareció dudar un poco, pero luego siguió a su maestro al interior del edificio. Que los dos estuvieran juntos no era extraño en absoluto, pero, Bélois miró a Arisa, que se quedó sola, y sintió más curiosidad. Mi señora, ¿también está aprendiendo tiro con arco? No, lo que estoy aprendiendo es el viento. Les pregunté para poder acompañarlos. Lady Arisa les preguntó primero. Bélois vio a Arisa como alguien lleno de ego, por lo que se sintió sorprendida. Arisa parecía un poco incómoda como si leyera los pensamientos de Bélois. ¿Dejarías de darme esa mirada? He cambiado mucho desde que conocí a Evan, ¿sabes? Desde que dijiste esas palabras, por supuesto, has cambiado, Arisa originalmente mantuvo una posición única dentro de los Dungeon Knits. Ella fue la primera voluntaria de fuera que no fue reclutada por Evan como parte de su nuevo reclutamiento de raza humana. Además, era una noble de otro país, por lo que no fue fácil acercarme a ella y hablar. Sobre todo, nunca estuvo demasiado asiosa por interactuar con otras personas además de Evan. Ella formó una especie de relación con China y Bélois, quienes siempre estaban con Evan, pero eso fue todo. Afortunadamente, estaba enseñando literatura y artes liberales a niños. Si no, no habría encajado bien con los Dungeon Knits. Pero que Arisa ahora está inclinando la cabeza ante otra persona porque quiere practicar magia de viento. Bélois, ¿podemos hablar afuera antes de entrar? Cuando Bélois estaba a punto de continuar con sus pensamientos, Arisa la interrumpió, por lo que la primera detuvo su tren de pensamientos y miró a Arisa. Por extraño que parezca, no fue un mal presentimiento. Creo que hoy es uno de esos días. Punto 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 interrogación de cierre no es nada. Yo te acompañaré. Los dos caminaron juntos por un rato. Una chica con cabello platino brillante y una chica con cabello negro, brillante como siempre, llamaron la atención de la gente con solo estar una al lado de la otra. Pero cuando Bélois movió ligeramente su mano, la mirada se detuvo. Fue la magia lo que obstaculizó el reconocimiento. ¿La magia de la bruja? Sí, el mecanismo es un poco diferente de la magia general. Sí, era difícil de entender incluso cuando lo veía con mis ojos. Por supuesto, también eres el personaje principal. ¿Protagonista? Sí. Arisa dijo con calma mientras lanzaba una mirada descuidada a la gente que caminaba por la calle. Siempre he visto el mundo como una obra de teatro y le he dado papeles a la gente. Si no tienen nada especial, entonces son personajes secundarios. Si alguien es de clase alta y recibe atención y cumple, entonces son los personajes principales. Encuentro eso muy arrogante, pero hoy entiendo lo que quieres decir con eso. Entonces, el personaje principal de tu obra debe ser el maestro Evan. Visite Tremor Audio Novelas para una mejor experiencia. Evan lo negará desesperadamente. Ambos estallaron en pequeñas carcajadas. Eran como enemigos mortales, pero cada vez que hablaban de Evan, se relajaban. Arisa continuó hablando con una sonrisa. Antes, era bastante aburrido. Hasta que conocí al protagonista, yo era solo un personaje secundario encerrado en una jaula. ¿Qué quieres decir con jaula? Está bien encontrarlo tonto. Como dije antes, vi el mundo como una obra de teatro. Pensé que mi vida ya estaba establecida incluso antes de nacer. Pensé que no importaba lo que hiciera, nada cambiaría, por lo que era inevitable que no tuviera la determinación de hacer nada. Tenía poder, riqueza, talento desbordante y una belleza increíble. Pero Arisa sabía desde que era niña que a veces, cuando naces con demasiado, se convierte en un grillete que te envuelve. Pero después de conocer a Evan y me di cuenta de que estaba equivocado. Estaba tan atrapado en el viejo marco que me había creado. Me estaba quejando de eso, pero nunca traté de salir de eso. Evan tiene ese efecto en la gente. Evan es realmente interesante. Prácticamente puede hacer cualquier cosa y, sin embargo, sigue intentándolo. No, incluso lamento describirlo como intentarlo, está dando todo lo que tiene en cada momento. Descubre algo que nunca hubiera imaginado y lo da al 100%. Cuando lo veo hacer eso, me avergüenzo de mi pasado por hablar sobre el destino y los personajes predestinados y todo eso. Estoy seguro que sí y no hubo vacilación alguna. Arisa miró a Belois como si quisiera matarla, pero Belois simplemente lo superó. No le importaba mucho ninguna otra persona que no fuera Evan. Pero ahora no eres así, ¿verdad? Pero al menos tuvo algo de piedad. A las palabras de Belois, Arisa, que todavía estaba moliendo, respondió. Sí, para poder seguir observando a Evan, tendré que ser al menos lo suficientemente fuerte para apoyarlo, simplemente no quiero seguir el camino que Evan me mostró, pero quiero dar lo mejor de mí a la vida como. Evan lo está haciendo. Evan caminaba con orgullo por un camino que nadie había recorrido antes. Si querías estar con él, al menos tenías que demostrar tu valía. Con la determinación de Arisa, Belois asintió y habló una vez más. Sí, si no cambias, te quedarás muy por detrás de Shine o de mí. ¿Me odías tanto, no? Sí. Belois lo reafirmó. Sin embargo, tan pronto como Arisa trató de reaccionar, sus miradas se encontraron. Los ojos rojos de Belois la miraban en silencio. Entonces ella habló. Eres mi mayor enemigo que podría quitarme a mi precioso Evan, no hay forma de que me gustes. Punto 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 interrogación de cierre. Será mejor que me vaya entonces. ¿Belois? Belois se volvió sin responder a la llamada de Arisa. Arisa, que se quedó sola en la calle, se dio cuenta de que la magia de la resistencia al reconocimiento se había disipado sólo cuando podía sentir las miradas de los transeúntes. ¡Puaj! La vergüenza llegó un poco más tarde. Arisa se cubrió la cara con ambas manos y se escondió apresuradamente de la multitud. Sus mejillas rojas no iban a desaparecer pronto. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Sólo sitio y en su cabeza, las palabras de Belois seguían resonando. La fuente ha de contenido Tremor Audionovelas ese pequeño mocoso. Soy dos años mayor, pero ¿por qué me siento tan dominado? Se enojó tanto que finalmente comenzó a apretar los dientes y a girar las piernas. Trató de convencerse a sí misma de que era sólo una ilusión, que se sentía bastante feliz en este momento, capítulo 199. El verano de ese año había sido particularmente caluroso. Cuando uno subía de nivel, podían resistir el calor y el frío hasta cierto punto, pero siempre había un límite allí. Era como si el diablo hubiera lanzado una maldición sobre el mundo, pero ese no podía ser el caso. Ya que si fuera una maldición, Evan podría haberla bloqueado con su resistencia a la maldición. Evan, estoy tan caliente. Tienes una babá de hielo a tu lado, ¿cómo te sientes caliente? Pero si exhala un aliento frío, recibiré daño. Es difícil controlarlo. Hacía tanto calor que Serena se había deshecho de Ruby, Elite Fide Slimme, a quien amaba, y sólo abrazó a Lucky, Elite Ice Slimme, mientras rodaba en el sofá. Ruby, Elite Lignin Slimme, estaba ocupado consolando a Ruby. Actualmente se encontraban en el vestíbulo del primer piso de la sede de Dungeon Knicks. Evan estaba sentado en el sofá y sacando limos con ambas manos como de costumbre, y Serena estaba acostada en el sofá pinchando juguetonamente las rodillas de Evan con los dedos de los pies. ¿Puedo quitarme la ropa? Deja de comportarte como un pervertido. Me quitaré sólo una pieza. ¿Ok? ¿Qué quieres decir con uno, tú, Serena? Solo vestía un vestido sin mangas. Si se quitaba algo, no habría nada. Eso se llama indecencia pública. Si hace tanto calor, ve a tu habitación y haz lo que quieras. Está bien, ven conmigo entonces. ¿Puedes detener tus charadas de tentación? Cuando Evan se asombró e interrogó a Serena, Serena pareció no entender muy bien por qué Evan estaba molesto. ¿Por qué me quitaría la ropa si no estás conmigo? ¿No dijiste que te lo estabas quitando porque hacía calor? ¿Sabes, no puedes fingir ser engañado y seguirme? ¡Oh! Evan suspiró y tocó la frente de Serena por decir tonterías. Esta joven se estaba volviendo más peligrosa cada día. Por ahora, era posible para Evan tratarla como a una niña e ignorarlo, pero unos años más tarde, podría acceder a sus tentaciones naturales. Y no, de hecho, podría acceder en cualquier segundo. El hecho de que no le disgustara el interés de Serena en él lo probaba. Fue por su indecisión que Evan fue molestado por tantas chicas. He estado entrenando tanto para controlarme. Evan suspiró profundamente y se relajó en el sofá. Sabía bien que los deseos no eran fáciles de dominar. Siga nuevos episodios en la plataforma Tremor Audionovelas. Estaba claro por el proyecto de inmortalidad, donde involucraba el entrenamiento del cuerpo, procedió bien, pero con todo lo demás, no iba a ninguna parte. Espero que encuentre a alguien bueno pronto, si Evan no podía deshacerse de Serena, todo lo que quedaba era que Serena lo dejara. Evan juntó las manos y lloró en voz baja. ¿Pero quizás Serena le leyó la mente? En ese preciso momento, Serena se sentó cerca de él y sonrió tímidamente. Lo siento, no jugaré contigo, así que no me abandones, ¿de acuerdo? ¿Y quién está abandonando a quién? Hace calor, así que retrocede. Jeje, te quiero mucho. Sí, sí. Pero Serena no se movió ni un centímetro de Evan. Debe haber sido una mentira sobre lo sexy que estaba. Evan sonrió con amargura mientras acariciaba la cabeza de Serena, quien empujó su cabeza contra su pecho como un gato. Maestro Evan, he vuelto. Bienvenidos. Cuánto tiempo ha pasado se abrió la puerta principal y entró Belois. Disculpe, maestro. Oh, eso fue malo. Mientras Evan admiraba la audaz acción de Belois que los separaba, Belois le entregó cortésmente los documentos que tenía en la mano. Era un documento que llevaba el sello del marqués. Obtuve el permiso, maestro Evan. Wow, finalmente. Era un certificado que le permitía a Evan y a los miembros de la expedición de los Dungeon Knills. La organización aún no se había establecido oficialmente, pero él la manejó porque temía que pudiera causar problemas en el futuro. Se dice que Duque Leonine también lo aprobó. El mismo su excelencia al Duque Leonine concedió acceso a Menatón. Bueno, se esperaba. Evan ojeó el certificado y se lo metió en el abrigo. Esto era precisamente lo que estaba esperando, la razón por la que el ocupado Evan estaba perdiendo el conocimiento en el vestíbulo con Serena. Reúnanse, Dungeon Knills. Vamos de expedición. La expedición de Evan sirvió para muchos propósitos. El primero fue permitir que los miembros de Dungeon Knills que sólo habían experimentado Sherden Dungeon experimentaran una mazmorra en el oeste de Silk Line. Justo antes del comienzo de este verano, los llevaron a todos, incluidos Lin y Lan, al piso 25 de Sherden Dungeon, Evan, Shine, Belois, Ryan, Arisa, Serena subieron al nivel 35. A pesar de su corta edad, era seguro que tenían la fuerza necesaria para intentar conquistar una mazmorra exterior. El segundo fue obtener el material elixir, el origen maligno y la hierba de la inocencia, que se dice que está en algún lugar de la parte occidental de la línea de la seda. No era probable que alguien más lo encontrara primero, pero sería mejor recuperarlo cuando pudiera. Visite Tremor Audionovelas para una mejor experiencia. El tercero fue buscar a las brujas. Como era una carrera que tenía la clave de Yomagreatwar Series 5, fue de gran importancia encontrarlos. Es posible que se haya decidido prematuramente que las brujas estaban en el oeste basándose en la existencia de Anastasia, pero la decisión se tomó mediante un proceso de eliminación. La mayoría de las otras regiones han recibido suficiente atención en la serie anterior. En Yomagreatwar Series 4, el nuevo poder de Silk Line del oeste apareció por primera vez. Y mientras luchabas contra ellos, el juego daría pistas de que tienen muchos más secretos por venir, por lo que parece probable que estén aquí. Bueno, si no están aquí, podemos buscar en otra parte. Como Beifeca o en algún otro lugar, una de las tres ciudades mazmorras, Merrin, también estaba ubicada en Beifeca. Evan estaba convencido de que si no había brujas en el lado oeste de la línea de la seda, podría encontrarlas en Beifeca. Sin embargo, como una característica de la serie Yomagreatwar, que centró su contenido principal del juego en Silk Line, estaba bastante seguro de que estarían en el oeste de Silk Line. Pero en realidad, el cuarto propósito es más importante que eso. Devil Rune. Sí, fue la runa del diablo. El último propósito de la expedición, que estaba llena del deseo de Evan, era la búsqueda de las runas del diablo. En este momento, Evan estaba lleno de determinación de que estaría bien sin encontrar a las brujas, pero tenía que encontrar debil runes. Joven maestro, ¿estás manejando la energía del diablo de nuevo? De camino a Menatón, la tierra propiedad del duque, Evan asintió con la cabeza ante la pregunta de Shine cuando vio a Evan mirándose las botas. Sí, como resultado de horas y horas de entrenamiento, de alguna manera logré transformar la energía maligna, pero no puedo conectarla con la runa del diablo. Sí, por supuesto. Antes llorabas porque no podías hacer una runa. Oye, no lloré. El entrenamiento de control de la energía maligna de Evan, que tiene sus raíces en la loca idea de controlar la energía maligna de las botas y convertirla en una runa del diablo, estaba progresando gracias a su resistencia a la maldición y la resistencia a la energía maligna. Ahora podía controlar la energía maligna en las botas para formar un signo de interrogación o un signo de exclamación que era visible a simple vista. Sin embargo, eso era todo lo que podía hacer. Tan pronto como lo soltó, la energía maligna volvió a su forma original y la maldición que restringía las estadísticas de Evan seguía intacta. Pero ser capaz de controlar al espíritu maligno en sí es una habilidad impresionante, maestro Evan. Si pudieras transferir la runa del diablo a las botas, lo haremos realidad. Evan asintió y se frotó las botas al escuchar las palabras de Belois. De hecho, las botas todavía contenían una parte de la runa del diablo, que fue transferida de nuevo a la bota desde la cimitarra, que absorbió los rastros de la runa del diablo en el proceso de absorber la sangre del orco de la runa del diablo. No tenía ningún atributo significativo, pero Evan pudo confirmar que los rastros de Devil Rune reaccionaban cada vez que Evan controlaba la energía maligna, lo que significaba que era una prueba absoluta de que el experimento de Evan iba en la dirección correcta. Desde que descubrimos que los rastros de la Devil Rune pueden quedar atrapados dentro de las botas, si podemos transferir una Devil Rune completa a las botas, podremos activarla con la energía maligna. Si recolectamos suficientes runas del diablo, es posible que también podamos crear una nueva. Recolectar ingredientes raros y forjar, no es todo el sueño de un fabricante. Era natural que Evan estuviera tan emocionado con esta característica, que no existía en la anterior serie de la Gran Guerra de Yoma. Los jugadores antiguos siempre enhelaron contenido nuevo. Pero, por supuesto, los jugadores antiguos borrarían todos los contenidos actualizados en un día y se quejarían del juego. Sin embargo, esta vez fue diferente. Devil Rune era un contenido de lo desconocido que no se podía eliminar simplemente con uno o dos días. Entonces Evan estaba completamente concentrado en esta runa del diablo. Actualizado desde Tremor Audionovelas espero que algo como un Devil Rune orca aparezca rápidamente. No, yo también seré feliz con los ogros. Unos 30 ogros a la vez, moriré tratando de detener eso, maestro. Creo en la defensa de Ryan. Creo que deberíamos entrenar a un tanque más. Tanquear para un grupo pequeño es diferente, pero ahora que muchos de los Tungeon Knicks los acompañaban en esta expedición, sería una gran carga para Ryan. Especialmente en su cuerpo. Bueno, mirando a través de la lista de talentos, hay candidatos potenciales, pero es difícil localizarlos. Deberíamos intentar ir al pub de la capital donde te conocí, Ryan. ¿Te refieres a Miss Kick? Sus bistecs son geniales. ¿Vas a ir allí de nuevo? Entonces me voy. Oigan, no me gusta que ustedes recuerden el pasado sin mí, quiero ir la próxima vez. Para reclutar, como una tradición en la serie yo mag de actuar, sería el pub a Miss Kick. A todo el mundo pareció gustarle la idea, pero Ryan, que estaba borracho cuando conoció a Evan allí, no estaba muy emocionado. Lo que estaba diciendo era entrenar, no reclutar. Maestro, nuestros miembros se centran principalmente en los combates cuerpo a cuerpo. Las personas que tienen especialidades en armas cuerpo a cuerpo seguramente también tendrán algunas especialidades en escudos. Así que creo que no es mala idea enseñar las habilidades de escudo de Edito o Melson, ¿no es solo que no quieres ir a Miss Kick? Bueno, también está eso. Ah, qué lindo de su parte. A Evan le encantaba eso de él, como era honesto y no podía mentir ni por un segundo. Él sonrió y preguntó. Oh, ¿hasta dónde llegaste con Serpina? Chicos, planeaban ir al océano este verano, ¿verdad? Ella me estaba culpando porque ustedes no pudieron ir debido a la expedición. ¿Por qué preguntas sobre eso de repente? Y, y, éramos tres, no dos. Oh, eran las tres. Necesitarás una pretina para atarlos a los dos pronto. Se lo haré saber a Horta. Solo nos vamos de viaje. Nada más. No es una escapada romántica. Me aseguré de que los otros dos también lo supieran. Ah, por supuesto que lo es, por ahora. Pero después de divertirse en la playa bajo el sol abrasador, y cuando el sol está a punto de ponerse, te tomas unas copas y luego las manos se superponen y luego... No es verdad. Evan lució una sonrisa maliciosa, burlándose de Ryan. Sheena sabía con certeza que esas palabras volverían a perseguir a Evan, pero sabía que siempre podría llegar a él también, así que decidió permanecer en silencio. También quiero ir al océano con Evan. Por el océano, siempre puedes ir a mi ciudad natal. Te trataré exquisitamente. ¿Pellati está en la orilla? Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo sitio incluso la mazmorra tiene un trasfondo oceánico, ¿no lo sabías? Este contenido está tomado de Tremor Audionovelas quiero ir. Mientras charlaban con entusiasmo, cambiando de tema, el carruaje, que se estaba ejecutando automáticamente según el diseño de Evan, disminuyó gradualmente la velocidad y se detuvo por completo. Evan, que enrolló las mantas y miró afuera, sonrió y habló. Hemos llegado a la primera mazmorra. Todos, prepárense para la batalla. Capítulo 200 Había innumerables mazmorras en este mundo. Al jugar yo Magreat War Series como un juego, la mayoría de las mazmorras se desbloquearon a medida que avanzaba la historia, y el jugador tuvo que prepararse según el nivel de dificultad de la mazmorra y luego desafiar las mazmorras en orden. Además, con el lanzamiento de un DLC o la próxima serie, a menudo se agregaron nuevos mundos al juego y también se agregaron nuevas mazmorras. Por tanto, existían varias rutas, desde el nivel principiante hasta el nivel experto, que se podían configurar en función del carácter del jugador y las características del grupo. Pero a pesar de la vasta información sobre las mazmorras disponibles en el juego, las mazmorras en este mundo todavía están ocultas, no hay límite para sus premoniciones, maestro Evan. Sí, sí, lo he previsto todo. La mazmorra en la que Evan y su grupo se encuentran actualmente es la mazmorra West Silk Line, Molené, que se agregó como un DLC de Yo Magreat War Series 3. ¿Era un lugar donde el monstruo topo Dark Mole? Que podría ser asesinado fácilmente si su nivel de identidad fuera 50 o su nivel de mazmorra fuera 20, engendrado. A diferencia de la mazmorra no descubierta, Sherden Dungeon, que tenía una restricción máxima de 8 personas, ésta no tenía tales restricciones. Era natural porque no era una mazmorra super grande supervisada por la bendición de Dios. Scroll. Scroll. Todos, manténganse firmes. Mantén tus posiciones y mantén la calma. El comandante nos está mirando. Scroll. Scroll. Mole Monster, al que le gustaba atacar a través de las paredes, los pisos e incluso el techo de la mazmorra, era un enemigo bastante difícil de tratar. El encuentro habría sido más fácil en campo abierto. Para que los miembros de Dungeon Kninx se acostumbren a los alrededores fuera de Sherden Dungeon, proporcionó el nivel de dificultad adecuado. Ryan, sólo debes participar cuando sea peligroso. Soy consciente. Tomando prestada la expresión descarada de Serena, Evan, Shine, Bellois, Ryan, Arisa y Serena, el primer escuadrón, no entrarían en batalla aquí. El Dark Mole no era tan fácil de vencer, pero no tendría ninguna posibilidad contra estas élites. Y no, de hecho, Dark Mole no tenía ninguna posibilidad contra el resto de los niños. 4 vienen a mis 3 en punto. Tomaré los que vienen de la posición de las 7 en punto. Entendido, Melting Neart. Scroll. Scroll. Paul, lindo. Paul es el hombre. Paul es el mejor. Deja de cantar mi nombre y mátalo ya. Scroll. Scroll. Wizard Paul, Warlord Marie, Ana, Dito, Rogge Melson, Priest Lynn, Paladin Lan y Sniper Gin. El saldo de los 8 resultó ser sobresaliente. Honestamente, quería que los desafiaran más, pero Marie en el frente y Gin en la retaguardia, cada uno se jactaba de un agudo sentido para detener los ataques furtivos del enemigo, permitiendo que los otros miembros del grupo atacaran al enemigo dividido. La fuente ha de contenido estremor audio novelas Paul, que se ocupaba de la magia de la tierra, se centró en ralentizar el movimiento del enemigo o bloquear sus ataques, mientras que Marie aclararía la situación con sus devastadores ataques. Incluso si estaban heridos, Lynn y Lan los curaron. Todavía eran jóvenes, pero seguro que tenían las habilidades, aprendiendo de la gran sacerdotisa Arya. Pero, aparentemente, tener a Dito sosteniendo un escudo hará que la fiesta sea perfecta. Pero, ¿no estabas pensando en poner a Gin en el primer escuadrón? Entonces puedes reclutar un nuevo escudo en el segundo escuadrón. Era seguro que aunque a los otros niños les estaba yendo muy bien, Gin estaba mostrando habilidades muy superiores entre ellos. Una cosa para recordar aquí es que Gin, junto con Lynn y Lan, fue el último miembro de Dungeon Knicks. Sin embargo, gracias a su gran aptitud para el arco y al duro entrenamiento, superó a los demás niños. Sí, eso es cierto, pero si lo pusiéramos en nuestro equipo, estás diciendo que aún no ha llegado a ese punto. Correcto. Si uno definiera las habilidades de Gin en este momento, sería entre el primer y el segundo escuadrón. Además, existía el problema de que el papel de Gin dentro del grupo sería muy similar al de Evan. El Ojo del Dragón es una habilidad optimizada para la exploración. Además, es igual que yo, detecta trampas y enemigos a distancia y los rechaza con flechas. Por supuesto, esperaba a alguien que pudiera desempeñar ese papel además de mí, pero no necesito tener dos personas con el mismo papel en una fiesta. La mayor habilidad de Evan era su técnica de lucha, no sus habilidades de exploración o sus habilidades de ataque a distancia, pero nadie se atrevió a señalar ese hecho. Gin, que estaba inclinando la cabeza, pronto salió con una solución. Bueno, el maestro Evan también es el más fuerte de nuestro grupo. ¿Por qué no le hacemos jugar el mismo papel en el segundo equipo? Si Gin escucha eso, se regocijará. Le gusta mucho Evan. Entonces sería mejor tener a esas ocho personas como fiesta. En ese caso, enseñaré a Dito a proteger. Pareces muy motivado. Quizás fue porque estaba feliz de no tener que ir a Miss King nuevamente. Ryan habló mientras sostenía su hecho y él con firmeza. Eso provocó que se activara su protección y provocó un pequeño problema, enfocando todos los lunares oscuros sobre él. Aparte de eso, no tuvieron problemas para limpiar la mazmorra y llegar a la cámara del jefe. Hubo un problema en la cámara del jefe. ¿Habéis venido, descendientes de la bruja? ¿Eh? Cuando abrieron la puerta sellada y entraron, un topo gigante negro los estaba esperando en el pasillo profundo. Ese era el problema. Había un número aterrador de élites Dark Mole esperando en la cámara del jefe en la mazmorra del juego original. El Dark Mole que brota del techo, el piso y las paredes laterales era terrible como la lluvia que cae durante la temporada de monzones. El origen del nombre de la mazmorra molerain fue de eso. ¿Pero por qué hay solo uno? Te felicito por estar erguido con orgullo cuando estás frente a mí, el Devil Rune Chaos Mole. Pero aquí acaba tu arrogancia, descendiente de la bruja y... ¿Y eh? ¿Devil Rune? Nunca pensé que tendría suerte en la primera mazmorra. Las otras palabras no importaban. Para Evan, cuando escuchó Devil Rune, eso fue suficiente. Después de escuchar sus palabras y enfocar la fuerza en su vista y observarla, pudo ver rastros de la runa del diablo emitiendo una luz tenue debajo de la piel gruesa y negra del lunar. Para obtener más información, visite Tremor Audio Novelas. Además, está claro que Devil Rune y Witch aparecen en la misma serie ya que mencionan a los descendientes de las brujas. Se dice que todas las brujas están locas, debe ser correcto para ti parlotear un galimatías. Pero todo acaba aquí. Te devoraré a ti a tus malos deseos. Devil Rune Chaos Mole, al igual que los jefes de las primeras mazmorras del juego, dijo algunas declaraciones significativas y se hundió como debería hacer un topo. Evan, que estaba mirando esto sin comprender, de repente se dio cuenta de algo. Al ser un topo y todo eso, seguro que no puede ver bien. Pero aún así, ¿por qué me ve como una niña? Y debe ser su hermosa apariencia, maestro. Tengo una voz completamente masculina y mi pubertad comenzó hace mucho tiempo. Evan respondió sin rodeos al perspicaz comentario de Shinne, pero rápidamente dio instrucciones a su grupo. Todos caigan cerca de la entrada y esperen. Es un jefe diferente al que esperaba. No puedes enfrentarte a él en este momento. Entonces vas a pelear con él. Y Ryan, ven aquí y activa tu bendición. La forma de lidiar con el monstruo topo es simple. Los atraes enviándoles la cantidad correcta de ondas de maná y vibración simultáneamente y esperas por ellos, y tan pronto como salga, lo atacas. Pero si tienes a Ryan, que tiene la capacidad de forzar todos los ataques sobre él, no hay necesidad de seguir todos esos pasos. De hecho, tan pronto como activó su bendición, el movimiento de Chaos Mole se hizo perceptible hasta el punto de que incluso el menos sensible Paul podía notarlo. Horribles vibraciones que ocurren cuando un cuerpo gigante se sumerge y viaja bajo tierra. Cuando la tensión alcanzó su máximo, temiendo que todo el lugar se estuviera derrumbando, Ryan gritó. Maestro, viene del suelo. Se. Evan se acercó a Ryan, quien tenía su escudo levantado y mantenía su postura de guardia, y levantó su pie izquierdo en alto. La cosa que se acumulaba en la punta del pie no era otra que la energía de Chun Hon. Fue la habilidad especial de Evan la que desarrolló gracias al famoso héroe Leo. Era una habilidad de movimiento pero al mismo tiempo la habilidad de ataque más letal y también la única habilidad de pierna de Evan. Dame tu espíritu maligno. Ahora. Auge. Cuando el suelo se derrumbó y el débil rune Chaos Mole se lanzó hacia arriba, el pie izquierdo de Evan aterrizó justo en él y emitió un increíble sonido y vibración que llenó todo el espacio. Ryan, que estaba a corta distancia, tuvo que apretar los dientes para soportar las intensas vibraciones a pesar de que se había estado preparando para el impacto. Urg, maestro Evan, ¿estás bien? Lo tengo. El débil rune Chaos Mole, que fue golpeado directamente por el pie de Evan, estalló y murió instantáneamente sin hacer ningún sonido. Afortunadamente, la mayor parte del cuerpo seguía intacto. Después de confirmar la seguridad de los niños, Shine se acercó a Evan, miró el cuerpo del topo gigante y habló con una voz ligeramente empática. Cuando apareció por primera vez, estaba hablando como si hubiera algo más en él, pero, tan lamentable, visite Tremor Audionovelas para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas en el juego, incluso si te deshaces de las barras de salud del jefe, seguirán hablando hasta que mueran. Pero aquí, en realidad, supongo que solo están siendo vagos. Bueno, es porque el maestro no le dio ninguna oportunidad y lo mató instantáneamente. En el juego original, era costumbre que aquellos que aparecían como jefes de una mazmorra importante molestaran al jugador o lanzaran una pista para la próxima misión y murieran, desafortunadamente, débil rune Chaos Mole carecía de agallas. Espero que los próximos chicos que encontremos nos digan la base de los monstruos débil rune antes de que mueran. Estás demasiado expectante. Pero lo más importante era el monstruo débil rune que yacía muerto frente a él. Evan se acercó a él con cuidado. Lo que estaba intentando hacer era drenar directamente la runa del diablo sin pasar por la cimitarra. Nunca se sabe, así que tenga la cimitarra lista. Ya lo he sacado. Pero no había necesidad de la cimitarra. Cuando Evan movió la energía maligna de las botas y tocó el cadáver del Chaos Mole, su cuerpo tembló y la energía maligna del cadáver se integró con la de las botas. La reacción es más intensa que con la cimitarra. En este momento, el pensamiento que dominaba la mente de Evan era la palabra misión completada. Lo éxito de la alquimia. En el momento en que completes una receta inimaginable. ¿Cómo no emocionarse con eso? La energía maligna de las botas aumenta cada vez más. Maestro Evan, la runa de su piel. No necesitaba escuchar el resto para saber qué estaba pasando. Cuanto más energía maligna salía de su cadáver, más seguía disminuyendo el tamaño del débil rune Chaos Mole. La runa del diablo, que apenas era visible, desapareció por completo y apareció en las botas. Bien, ha sido completamente transferido. Entonces, ¿es posible activarlo? Si pones la energía maligna en esa runa. Bueno no. Evan, que estaba comprobando la runa del diablo, que ha sido transferida a las botas, respondió con firmeza. No fue por falta de habilidad, pero esta runa que acaba de ser transferida a las botas no era perfecta. Después de varios meses de investigación, al menos sabía de qué estaba hablando. No podrás controlar sus runas como son. Necesitaremos recopilarlo, sintetizarlo y transformarlo. Haciéndolo mi propia runa del diablo. Suenas como si fuera tan simple como hacer tu propia receta de cocina, o, pero ¿cuál era la runa que tenía? Con la pregunta de Shinne, hubo silencio. Después de todo, dado que lo mató antes de que siquiera usara su débil rune, no tuvo la oportunidad de comprobar las habilidades. Evan reflexionó por un momento, mirando el intrincado patrón de la runa del diablo grabado en las botas del diablo, y luego levantó la cabeza. Bueno, revisemos las recompensas y vayamos a la siguiente mazmorra. Ah, ¿te diste por vencido? ¿No vas a prever algo esta vez? Será mejor que guarde silencio, Shinne. Pero cuando la fiesta salió del calabozo después de organizar todo, había un invitado inesperado esperándolos. Lea los últimos capítulos en Tremor Audionovelas. Solo sitio estábamos esperando. Para obtener más información, visite Tremor Audionovelas. Era un grupo que tenía capas negras, ala ancha y sombreros de cono con puntas puntiagudas. Cuando Evan entrecerró los ojos, tratando de averiguar si realmente era quien pensaba que era, la persona que parecía ser el líder levantó el sombrero y reveló el rostro, y sonrió levemente. Ella era una dama de cabello negro extremadamente hermosa. Compañeros, bienvenidos de nuevo al Bosque de las Brujas. Un canal de novelas, tu canal de novelas Tremor Audionovelas final del capítulo 200.